Carlos Auren Sanz. La hora del caliza. El emir permaneció en pie en medio del silencio, roto tan solo por el silbido del viento entre las ramas y los chillidos de las rapaces que sobrevolaban los cortados, hasta que volvió la mirada hacia su hijo y, con un gesto, le pidió que se acercara. Recuerda mientras vivas este momento, Alakam. El camino para llegar aquí está empapado con la sangre de decenas de miles de buenos creyentes. 50 años y el tesón de cuatro emires han sido necesarios para doblegar la resistencia de este nido de perdición. Cuando yo nací, el estado Omeya tal como tú lo has conocido, el mismo que tan inmutable te parece ahora, estaba a punto de claudicar bajo el empuje de los rebeldes que tenían en este lugar su refugio. Sabes, porque yo te lo he contado, que el caudillo que gobernaba en Burbaster llegó a poner fuego con sus proyectiles en la mezquita Aljama de Cúrtuba. Ha sido preciso el esfuerzo de muchos hombres para que tú y yo podamos hollar estas veredas. Abre bien los ojos y los oídos, porque las historias que vas a escuchar y lo que vas a vivir en estos días son los cimientos sobre los que hemos de construir el futuro de nuestra dinastía. Hoy es el primer día, escúchame bien, de una nueva era para los omeyas. Un día que ha tardado en llegar más de lo que jamás pudo suponer el responsable de todo esto. Capítulo 1 Cúrtuba Año 892-279 de la Égira Zakaria se dejó arrastrar por la multitud. El hambre y la fatiga de las últimas jornadas habían acabado por nublarle la razón, y de buen gusto se habría dejado caer en cualquier esquina de no haber sido por el temor haberse pisoteado por aquel gentío hábido de alcanzar el puente. Habría deseado llegar a Cúrtuba en mejores condiciones, para disfrutar de la primera visión de aquella ciudad que había ocupado sus pensamientos durante meses, pero era incapaz de pensar en otra cosa que no fuera conseguir algo que llevarse a la boca. Se había equivocado al creer que las primeras horas del día serían las más propicias para cruzar el río y acceder a la ciudad a través de la baba alcantara. Pese a que había caminado durante buena parte de la noche, al amanecer el arrabal de Zakunda, que daba acceso al puente, se hallaba ya atestado de campesinos procedentes de las villas y alquerías vecinas que pugnaban con sus mulas por ser los primeros en satisfacer el pago exigido para ocupar su lugar en el zoco, al otro lado de la imponente muralla. A pesar de lo temprano de la hora, el sol ya se encontraba sobre el horizonte, de modo que el calor comenzaba a acusarse y el penetrante olor de hombres y bestias aturdía los sentidos, y la nube de polvo que los envolvía impedía divisar lo que sucedía apenas unos pasos más allá. Los últimos edificios del arrabal dieron paso al fin a una magnífica torre que protegía el acceso meridional a la ciudad, y la suave brisa que ascendía por el cauce de la de Alcabir acabó disipando la incómoda por Vareda. Ante los ojos del muchacho se dibujó el perfil de la capital, del que sobresalía orgulloso el alminar de la Aljama, la mezquita de la que cualquiera en Al-Andalus, incluso un niño de once años como él, había oído hablar. A su izquierda distinguió el contorno aserrado del que sin duda era el Alcáz real y ante los muros de este, girando de forma lenta y majestuosa, la más imponente náura que jamás hubiera visto, desde la que caía una catarata de agua fresca cuyo sonido llegaba con nitidez al otro lado del río. Zacarilla fue entonces de nuevo consciente de la sed y el hambre se hizo notar de forma ya dolorosa, como un calambre constante en el estómago. Sus pasos le habían ido aproximando a la orilla del río sin apenas darse cuenta, extasiado por la visión de aquella ciudad magnífica, tan distinta de la pequeña aldea de la que procedía. No le importó perder su sitio entre la masa que se dirigía hacia el puente, al fin y al cabo no estaba dispuesto a soportar una espera que podría prolongarse hasta la siguiente llamada a la oración, cuando no tenía nada que vender y ni siquiera estaba seguro de que los hombres del Saibal Sud fueran a permitir a un muchacho desarrapado como él entrar en la madrina. Se dejó caer por fin en la ladera cubierta de hierba fresca que descendía hacia el cauce y contempló el más cercano de los molinos ubicados sobre una sud en el centro de la corriente, aguas abajo del puente. El nudo en el estómago se le tensó, sintió como ascendía por su pecho hasta atenazarle la garganta, para acabar obligándole a pasarse el dorso de las manos por los ojos arrasados. Aquel era el destino que se había marcado cuando salió de Istilla, pero en el momento de abandonar la relativa protección de su familia adoptiva albergaba la esperanza de encontrar un medio de vida en la capital. Ahora, allí, sólo entre la multitud, la esperanza le había abandonado, y no sentía más que desamparo, angustia y miedo. Hacía poco más de un año que su padre había muerto a las puertas de Bully, luchando en las filas del rebelde Umar ibn Afsun. Fue uno de los centenares de hombres que trataron de refugiarse tras los muros del castillo después de la desbandada que se produjo en el campo de batalla. Huían de la caballería del emir Abdallá, que los perseguía tras el descalabro de sus filas, pero encontraron cerradas las puertas de la fortaleza, y la promesa de refugio derivó en una cruel cacería que acabó con escasos supervivientes. Él no tenía más que diez años entonces, pero no olvidaría mientras viviera el relato de uno de los afortunados que habían alcanzado la protección del castillo, un buen amigo de la familia, ante su madre. Entonces, oculto tras la cortina de la alcoba, Zakaria escuchó aquella voz masculina que, extrañamente entrecortada por los sollozos, pedía a la viuda perdón por haber salvado la vida. Y allí escuchó también el nombre de Umar ibn Afsun, el autor de la orden de atrancar las puertas de Bully y condenar a una muerte segura a su padre y a cientos de sus compañeros de armas. Odiaba a ibn Afsun. Tanto más que a Lemir Abdallá. Luego todo había empeorado, porque después de la guerra la hambruna asoló la cra. Su madre se vio obligada a trabajar de sol a sol para alimentarles a él y a sus dos hermanas pequeñas, y aún así no alcanzaba a proporcionarles más que una frugal comida que tomaban al caer la tarde y que a duras penas les permitía dormir sin que el hambre atenazara sus pequeños estómagos. Más de un día, lo que había era repartido entre los tres, que comían ávidos mientras su madre los contemplaba con una sonrisa. Aquella sonrisa, sin embargo, había desaparecido dos meses atrás, la mañana en que fue incapaz de levantarse del lecho. Cuando murió, los tres hermanos fueron acogidos por la hermana de su padre, que no tardó en dar muestras de impaciencia ante el hecho de contar con tres bocas más que alimentar. Con once años, Zacarilla era el mayor, y no tuvo que esperar a oír lo que se esperaba de él. Lo más doloroso había sido separarse de sus dos hermanas, y por eso lo hizo sin despedirse. No fue capaz de enfrentarse a sus miradas, a las explicaciones y las mentiras que tendría que haber pergeñado cuando le preguntaran con voz temblorosa si volverían a verse. Se fue de noche, consolándose con la idea de que aquel día la ración sería un poco más generosa para ellas. Las lágrimas corrían ahora por sus mejillas, pero eso no le avergonzó. Había tomado una decisión y seguiría adelante como fuera, de modo que se levantó. Se abrió paso entre la multitud en busca de lo que necesitaba con la vista aún nublada, y lo descubrió sobre una mula que avanzaba trabajosamente por la vereda que discurría en paralelo al río. En el lomo portaba un saco que parecía repleto, y confirmó su contenido cuando vio al arriero dar un bocado a una jugosa manzana, sin duda de las primeras del verano. Escrutó al mulero que conducía al animal del ronzal y le pareció concentrado en buscar un hueco entre la multitud. Zacarilla se sacó de los remiendos de su túnica un pequeño estilete que él mismo había fabricado y asió con cuidado el fragmento de hueso que hacía las veces de mango. Con la punta hacia arriba oculta por su antebrazo, echó a andar hasta ponerse a la altura del arriero. Se dejó empujar hasta el costado del animal y barrió los alrededores con una mirada furtiva antes de alzar el brazo derecho lo necesario para seccionar la parte inferior del saco. Sin apartar la vista del frente, y oculto por su propio cuerpo, introdujo la mano izquierda en el orificio y cogió uno de los frutos, que con cuidado se llevó hacia el fondillo de la túnica. El estilete desapareció de nuevo entre los pliegues. En ese momento, sin embargo, la tela desgarrada del saco dejó escapar parte de su contenido, que se desparramó por el suelo. El grito llegó desde atrás. Con el mulero viajaba, ligeramente retrasado, un mozo en quien no había reparado, y fue él quien dio la alarma. A él. Nos roban. Vociferó mientras avanzaba a grandes pasos. Zacarilla no tuvo tiempo de pensar. Se lanzó en una frenética carrera, pese a que no tendría ninguna posibilidad de eludir a su perseguidor, un mozo que le sacaría seis años y dos palmos de estatura. No podía mezclarse con la muchedumbre, pues sabía que sería retenido de inmediato, así que, ante la mirada entreirritada y divertida de cientos de ojos, optó por la única salida que se le presentaba. Más que saltar, voló sobre el talud del río, y cayó directamente en el agua, a dos codos de la orilla. Las abarcas se le quedaron clavadas en el fango del fondo, pero con movimientos frenéticos se liberó del calzado y se impulsó hacia adelante. Por fortuna, una de sus mayores diversiones allá en Istilla había consistido en nadar junto a sus amigos en el Ladisangil, de modo que no tuvo dificultad en poner distancia antes de que el mozo tomara la improbable decisión de lanzarse en su persecución. Todavía con las imprecaciones que llegaban desde la orilla en sus oídos, comprobó que los gritos habían alertado a los guardias en ambas márgenes del río, y algunos avanzaban junto al cauce siguiendo la corriente. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, no tanto por la temperatura del agua como por la conciencia de lo que podía esperar un ladronzuelo como él en caso de ser atrapado. Se encontraba en el centro del cauce, y la túnica mojada, aunque ligera, amenazaba con agotar sus fuerzas ya mermadas. Se dejó arrastrar, braceando lo suficiente para dirigirse hacia una zona de carrizos y áneas que bordeaba la represa del molino, confiando en que los guardias pronto perdieran el interés por él. Se dejó caer por el azud, oculto por la vegetación y, aunque en ese punto hacía pie, siguió el curso del río asomando tan solo la cabeza. Tras pasar por delante de la gran naura, que bloqueaba la visión del río desde la margen derecha, se sintió lo bastante seguro como para empezar a acercarse a la orilla, que en aquel lado estaba protegida por una vegetación más densa. Solo cuando se encontró tumbado sobre la hierba, con los tibios rayos de sol sobre el cuerpo mojado, fue consciente de su agotamiento. Su mano se deslizó hasta el fondillo de la túnica, pero lo que buscaba ya no se hallaba allí. Se maldijo por su estupidez, que había hecho inútil todo el riesgo que había corrido, pero al momento se consoló pensando que al menos había conseguido atravesar el río, cosa que a los demás les llevaría buena parte de la mañana. Además su nariz se estaba viendo asaltada por aromas que ya creía olvidados, aromas de viandas bien condimentadas. Se incorporó y trató de descubrir la procedencia de aquellos olores, que hacían aún más insufrible la tortura del hambre. Se encontraba cerca del extremo de los muros de lo que supuso que era el Palacio Real, tras los cuales debía de desarrollarse en aquel momento una vida que a él le resultaba completamente ajena, una vida de lujo y boato que sólo acertaba a imaginar gracias al relato de los narradores y poetas que de tanto en tanto llegaban a Istilla para contar los sucesos y las hazañas de los gobernantes o mellas que ocupaban aquel alcázar. Detrás de aquellos muros debían de habitar cientos de cortesanos, familiares del emir, soldados de la guardia, eunucos y concubinas, funcionarios, y ninguno de ellos pasaría sin comer. Aquellos aromas procedían sin duda de sus cocinas. Por encima de su cabeza, por el camino que bordeaba la muralla, avanzaba hacia la puerta de la ciudad una marea no menos numerosa que la que había dejado atrás al otro lado del río, pero ahora la vegetación de Rivera lo mantenía oculto de su vista. Se levantó del todo y con precaución comenzó a recorrer la orilla, aunque se tumbó de nuevo cuando le llegaron unas voces. Agazapado, vio pasar por el camino de ronda a una pareja de guardias que trataban de escrutar el río. Eran más altos de lo que jamás había visto, de piel extremadamente clara, y hablaban una lengua que le resultaba incomprensible. Zacarilla continuó avanzando en cuanto se alejaron, y entonces lo vio. Un riachuelo de aguas sucias, apenas un desagüe, salvaba la distancia entre la muralla y el río. Lo que aquellas aguas arrastraban era la prueba de cuanto había imaginado. Había allí mondas de frutas, restos de plumas de paloma, de gallina y de aves enormes que no reconocía, cáscaras de frutos secos, restos de vegetales y una amalgama de desechos que podrían haber alimentado a un rebaño entero. El desagüe discurría por una estrecha alcantarilla de adobe bajo la muralla y el camino, a través de un estrecho orificio que no se habían molestado en proteger, pues nadie que supusiera un peligro podría atravesarlo. Al agachar se comprobó que se hallaba sumido en la oscuridad, pero lo recorría una corriente de aire que insistía en llevar hasta su nariz aquellos deliciosos olores. No lo dudó demasiado. Si alguien podía atravesar aquel conducto era un muchacho de 11 años famélico y consumido como él. Introdujo los pies descalzos en el agua, que encontró tibia y, venciendo la repulsión inicial, se tumbó por completo antes de comenzar a arrastrar su cuerpo hacia el interior del desagüe. Avanzó haciendo acopio de todas las fuerzas que le restaban, notando el contacto de restos que prefería no identificar. Sólo mantenía la cabeza sobre el nivel del agua, y en algunos tramos tenía que sumergir la barbilla para evitar los golpes con la parte alta del conducto. En la oscuridad resultaba difícil calcular la distancia recorrida, pero un débil resplandor ante él le hizo suponer que se hallaba ya bajo los mismos sillares de la muralla. Sin embargo, ese mismo resplandor le reveló que, a tan sólo un codo, la argamasa del cimiento había cedido y obstruía parte del túnel. Además, descubrió con horror que su propio cuerpo estaba contribuyendo a represar los desechos, y el nivel del agua subía por momentos. Comprendió que regresar avanzando con los pies por delante tampoco era posible ya. Trató de tranquilizarse y se alzó sobre los brazos con un esfuerzo agotador para permitir que parte del agua retenida se deslizara por debajo de su cuerpo. Se dejó caer de nuevo y aprovechó para avanzar hasta el obstáculo. Supo que sólo tendría una oportunidad. Si conseguía introducir la cabeza y los hombros por aquel orificio, el resto de su cuerpo seguiría con facilidad. Si se quedaba obturado en él, el agua llenaría la alcantarilla y moriría ahogado entre aquella inmundicia. Pasó el brazo hasta el otro lado y tanteó la pared y el techo, hasta que sus dedos tropezaron con un hierro de los cimientos que sobresalía ligeramente. Se dio la vuelta, de forma que la boca le quedara en el punto más elevado, se aferró al asidero y tiró con toda la fuerza de que fue capaz. Sintió como los escombros le arañaban la espalda y los hombros, y quedó cegado por la tierra húmeda que le cayó en la cara. No había conseguido pasar, y el agua le cubría ya los oídos. Pensó aterrado que nadie descubriría su cadáver allí, y acabaría sus tristes días devorado por las ratas. Intentó repetir el movimiento, y un gemido gutural escapó de su garganta con el esfuerzo, pero su cuerpo no se desplazó ni un ápice. Se sintió desfallecer, el agua le cubría ya la mitad de la cabeza, y sólo conseguía asomar la parte superior del rostro, aún con los ojos cubiertos de tierra. Tomó la última bocanada de aire y, con un grito desgarrado, contrajo los músculos de los brazos al tiempo que clavaba los pies descalzos en el fondo y empujaba con toda la fuerza de sus piernas. Sintió que la presión cedía, y un ruido sordo le indicó que el agua se precipitaba de nuevo por el hueco que acababa de atravesar. Exhausto, trató de recuperar el aliento tumbado boca arriba, hasta que, desesperado por salir de aquel infierno, siguió empujando con las piernas flexionadas hasta alcanzar la luz, que descendía desde lo alto a través de una arqueta cuadrangular. Bajo ésta se puso en pie con un último esfuerzo y, sin la más mínima precaución, sacó la cabeza al exterior. La arqueta se encontraba a la sombra de la muralla, oculta entre arbustos de mierto, y al parecer nadie se había percatado de su presencia. Trepó respirando aún entrecortadamente y se dejó caer sobre el enlosado. Con un rápido vistazo comprobó que el seto le protegía de posibles miradas, y sólo entonces se permitió cerrar los ojos. Poco a poco dejó de sentir los desbocados latidos de su corazón, su respiración fue recuperando el ritmo y, por fin, el sueño se apoderó de él. Despertó acuciado de nuevo por el hambre. Anochecía ya, y tenía las ropas completamente secas, el agotamiento le había llevado a dormir durante todo el día. Sin embargo, los aromas que le habían conducido hasta allí seguían presentes, ahora con mayor intensidad, hasta el punto de que distinguía el olor característico de varias especias que conocía. Se puso en pie y se aventuró entre los arbustos de Arrayán, cuyas flores contribuían a ocultar el hedor de sus ropas. Descubrió estupefacto, entre las últimas luces de la tarde, a un ejército de sirvientes que se afanaba dentro y fuera del edificio que se alzaba frente a él. Estos acarreaban sacos de mercancías desde los almacenes cercanos, llevaban aves agarradas por las patas, que revoloteaban y se resistían a su destino, o se ocupaban de desnucar con un golpe seco tras las orejas a decenas de conejos, para sangrarlos luego sobre el tajo. Los que salían del interior a menudo arrojaban el contenido de las fuentes, que portaban a un carro casi cubierto de desechos procedentes de, ahora estaba seguro, las cocinas del Alcázar. Zakaria hubo de imponerse un último sacrificio para no abalanzarse sobre aquel carro. Esperó un tiempo que se le hizo interminable, hasta que la actividad fue cesando, los candiles y lámparas se fueron apagando, y poco a poco todo se sumió en el silencio. Entonces abandonó su refugio y, protegido por las sombras de la muralla y del edificio, se aproximó a su objetivo. Sólo la luz de la luna proporcionaba alguna claridad, pero, cuando estuvo junto al carro, creyó enloquecer de dicha. Con manos ávidas palpó los restos, se los acercaba a la nariz, los escogía o los arrojaba. Se llenó la boca varias veces, masticando vorazmente y respirando con dificultad. Utilizó su túnica para acoger el resto del improvisado banquete, al que se fueron sumando mendrugos de pan, un trozo de queso enmohecido, frutas demasiado maduras e incluso los restos de una empanada rellena que, de forma inexplicable, alguien había tirado. Regresó a su rincón junto a los mirtos y depositó su primera cena digna de llamarse así en mucho tiempo sobre las losas del suelo. Volvió al carro y sació la sed en una poza de piedra llena de agua clara que debían de utilizar para cocinar. Sentado en el suelo comió sin descanso, hasta que temió vomitar. Lanzó los escasos restos a la arqueta y, a la luz de la luna, en semi-penumbra, se dispuso a buscar un lugar más seguro donde pasar su primera noche en Cúrtuba. Descubrió que las cocinas ocupaban la esquina suroriental de aquel patio, el cual comunicaba por medio de pasajes, cubiertos de vegetación con un auténtico vergel, jardines poblados por especies que jamás había visto, regados por canalillos de agua cantarina que proporcionaban un agradable frescor. Zacarilla recorrió admirado el lugar, pero no encontró un sitio seguro que pudiera cobijarlo a la luz del día hasta que llegó a una glorieta rodeada de sauces que la velaban parcialmente a la vista y en cuyo centro crecía un enorme arbusto de varios codos de diámetro. Al acercarse observó que un gazapo corría a ocultarse bajo sus ramas y decidió probar suerte. Lo imitó y descubrió que aquella extraña planta crecía hacia el exterior, donde su follaje de color verde intenso caía desde lo alto de forma exuberante, pero cuyo centro quedaba muerto, las ramas bajas interiores se deshacían como leña reseca, y alrededor del tronco se abría un espacio amplio que bien podría acondicionar machacando aquellas ramas hasta convertirlas en pequeñas astillas y serrín que le permitieran descansar en un nido improvisado. A ello dedicó parte de la noche, muy atento a los ruidos procedentes del exterior. Pasó allí el día siguiente, encogido, sin atender a las voces de los hombres, mujeres y niños que a lo largo de la jornada se acercaron y se alejaron sin detenerse. Volvió entrada la noche al patio de las cocinas y descubrió un carro distinto, pero también provisto como el anterior. Esta vez actuó sin prisas y trató de ser más selectivo, de modo que celebró un auténtico banquete, de nuevo entre la protección de los arrayanes. Sin embargo, en aquella segunda jornada dentro del palacio, su objetivo no era sólo calmar el hambre. En el lado opuesto del patio se alzaba un edificio techado del que le llegaba un susurro de agua en continuo movimiento y, junto a él, colgando de resistentes cuerdas de albarí, se secaban mecidas por la brisa nocturna multitud de prendas de la más diversa factura. Se acercó con precaución y eligió una de las más pequeñas, una túnica corta de lino, sin mangas, que resultaría apropiada para los calurosos meses de verano. Antes de marcharse, reparó en una pila de gruesas telas y comprobó que se trataba de piezas de cuero desbastado, de una suavidad asombrosa. Aunque ignoraba el uso que se les daba, tomó una de ellas y la enrolló junto a la túnica. Cogió también del tendedor un paño no mayor de dos codos y con él volvió al carro, para depositar en su interior nuevas provisiones. Unió los cuatro extremos con un nudo y completó su equipo con un odre que llenó en la poza de piedra. Se lo echó todo al hombro y se dispuso a regresar. No fue directo a su escondite, sin embargo. Desvió sus pasos hacia una de las albercas que salpicaban aquellos suntuosos jardines y dejó la carga en el suelo. Se quitó la vieja túnica, que casi se adhería a su piel, hizo un ovillo con ella y la introdujo con fuerza entre las ramas de un arbusto, sin poder evitar arrugar la nariz con repugnancia. Se metió en el agua silenciosamente, sorprendido por su calidez, y suspiró con satisfacción. Apoyó los brazos en el borde y agitó los pies sólo lo necesario para mantenerse a flote en posición horizontal, con la cabeza recostada hacia atrás para percibir la brisa de la noche en la cara, iluminada por la luna creciente. Por un momento olvidó la precaria situación en la que se encontraba y trató de disfrutar de la agradable sensación de hallarse limpio por vez primera en mucho tiempo. No obstante, allí se sabía vulnerable, de forma que sumergió la cabeza y se frotó con vigor los cabellos y cada parte de su cuerpo y, con un salto enérgico, salió del agua. Desenrolló el fardo, se ajustó la túnica en torno al cuerpo, aún mojado, y se dirigió de nuevo a su refugio. Extendió la pieza de cuero encima de las astillas y se tumbó sobre ella, dispuesto a disfrutar de aquellas inesperadas comodidades. Duemió hasta que el sol estuvo en lo alto y se despertó sobresaltado por el parloteo ininteligible de un niño, acompañado por el murmullo de otras muchas voces apagadas. Se incorporó y se arrastró con cuidado por el suelo hasta que las ramas que caían de lo alto le permitieron observar el exterior sin ser visto. Frente a él, sentada en un banco a la sombra de los sauces, estaba la criatura más extraña y hermosa que jamás hubiera contemplado. En la intimidad de aquellos jardines privados, su rostro, desprovisto del velo, resaltaba por el color intensamente blanco de su piel, y la mirada de Zacaríía quedó atrapada al instante por aquellas facciones tan duras como marcadamente femeninas. Había algo que le resultaba familiar en aquella expresión, y lo descubrió en la amarga tristeza que parecían reflejar sus ojos enrojecidos. Ni siquiera la sonrisa forzada que esbozaban sus labios cuando el pequeño que la acompañaba le llamaba la atención bastaba para ocultar el pozo de sufrimiento que reflejaba su semblante, el mismo que había mostrado su propia madre durante sus últimos días. Cuando, turbado, fue capaz de apartar los ojos de aquel rostro, deslizó la mirada para descubrir a una mujer angelical, cubierta por telas de un blanco deslumbrante, tan etéreas que parecían moverse con vida propia en torno a ella. Los movimientos que realizaba para atender la actividad incesante del pequeño eran pausados y medidos, y todo en aquella criatura transmitía una sensación de sosiego y serenidad. En torno a ambos deambulaba una decena de sirvientes, mujeres en su mayoría, al parecer dispuestas a satisfacer cualquiera de sus necesidades o deseos, a juzgar por sus expresiones preocupadas y atentas. Entre todos ellos destacaba un personaje de volumen descomunal y facciones tan ambiguas que sólo su llamativa vestimenta masculina delataba su género. Contemplaba la escena hierático y con expresión severa, con los brazos cruzados a la altura del pecho y apoyados en un abdomen prominente, dispuesto a reprender, incluso con apenas un gesto, a cualquiera de aquellos sirvientes que no desempeñara su papel a la perfección. Zacarilla se preguntó si sería aquel uno de los eunucos cuyas historias habían llegado hasta su aldea. También el pequeño vestía ropas de excepcional factura y, aunque llevaba la cabeza tocada por un bonete cuyos adornos dorados refugían cuando los rayos del sol atravesaban las ramas del sauce, se apreciaba el color extrañamente rojizo de sus cabellos. El niño se entretenía con curiosos muñecos que parecían de fieltro y que reproducían animales, gateaba y trataba de ponerse en pie apoyándose en las rodillas de su madre, ante la atenta mirada de las hallas, que formaban un semicírculo alrededor de ambos. Sin embargo, durante el tiempo que permanecieron allí, sólo los gorjeos del pequeño y los murmullos de los sirvientes rompieron el silencio. Era como si la tristeza que reflejaba el rostro de aquella mujer lo impregnara todo, y Zacarilla cayó entonces en la cuenta de que el color blanco de sus ropas bien podía ser el color del luto. El muchacho empezaba a sentir los miembros entumecidos cuando un revuelo sacudió al grupo. El eunuco comenzó a dar órdenes rápidas haciendo aspavientos, los sirvientes se pusieron en pie a ambos lados de la mujer y del pequeño, atusándose las vestiduras, y decenas de guardias fuertemente armados y ataviados como príncipes ocuparon todo su campo de visión. Zacarilla se imaginó descubierto y retrocedió hasta el tronco con las rodillas temblorosas. La mujer se colocó un velo blanco sobre los cabellos con ayuda de una de las sirvientas y, apenas lo tuvo atado, se puso en pie y bajó la mirada hasta el pequeño, al que sostenía por los brazos. Mi pequeño habla el Raman. Mi querida Muzna. La voz procedía del costado derecho de Zacarilla, a tan solo unos codos, de modo que lo sobresaltó. En ese momento la figura que había hablado apareció en su campo de visión con ambos brazos tendidos hacia delante. Aunque solo le veía el costado izquierdo y la espalda, sus rotajes regios y su porte hicieron que se le formara un nudo en la garganta. No tuvo ninguna dificultad en identificar al hombre que tenía delante. El pequeño se mostraba excitado y pugnaba por soltarse de las manos de su madre, que los sostenía en pie frente al emir. El soberano se agachó varios codos antes de llegar a ellos y extendió sus manos de nuevo. Ven con tu abuelo, pequeño, ordenó afable. La madre dudó, pero no tenía opción. El niño tiraba hacia delante emitiendo sonidos de impaciencia, de manera que con cuidado aflojó la presión sobre sus manitas. El joven príncipe vaciló al verse liberado, se tambaleó, aunque consiguió mantener el equilibrio. Con una sonrisa abierta en el rostro infantil, se lanzó con pasos rápidos e inseguros hasta caer en brazos de su abuelo, lo que despertó un murmullo de admiración entre todos los presentes. Ha caminado. Exclamó el emir entre risas, dirigiendo su mirada hacia la madre. Hoy es un día feliz, querida Muzna. Tu hijo, mi nieto, ha caminado. Muzna asintió con la cabeza, pero el extraño temblor en sus labios traicionó la sonrisa que trataba de esbozar. Abda ya dejó al pequeño en brazos de una de las niñeras, se acercó al banco de piedra y tomó asiento junto a la mujer, al tiempo que le cogía la mano derecha entre las suyas. Un simple gesto del emir fue suficiente para que el campo de visión en torno al escondite de Zacarilla se despejara de inmediato. El muchacho sabía que tenía ante sí al mismo soberano de Cúrtova, y le temblaba todo el cuerpo. No se atrevía a hacer el más mínimo movimiento, y todos sus miembros empezaban a acusarlo. Habría dado cualquier cosa por encontrarse en aquel momento lejos de allí, lejos de aquel riesgo mortal, pero a la vez sentía un deseo irresistible de ser testigo del encuentro que se estaba produciendo ante él. En cualquier caso, no tenía elección, así que trató de aguzar el oído. Querida Muzna, el emir titubeó. Sé bien lo que sientes. En momentos como este, echas en falta a tu esposo más que nunca. La forzada sonrisa de la muchacha adquirió un tinte sarcástico. Debes creerme, muchacha. La muerte de Muhammad fue un terrible golpe para todos nosotros. Era mi hijo, maldita sea. Mi primogénito. Muzna permaneció en silencio, tan solo una lágrima se deslizó por su rostro hasta perderse en la comisura de los labios. Hizo un intento por retirar la mano, pero el emir la apretó con más fuerza al tiempo que volvía a la cara para enfrentarse a ella. ¿Cuándo podrás perdonarme, por allá? Gimió casi. Sé que no hice lo que estaba en mis manos para evitar esta tragedia, no supe parar a tiempo el odio de Mutarrif, pero ya purga su culpa. Seguí consejos equivocados, y ahora el mejor de mis hijos está muerto. Cerró los ojos, y por un momento no se oyó más que el roce de las ramas del sauce que los guarecía. Dime, Muzna, ¿qué puedo hacer para conseguir tu perdón? Insistió, levantando la vista de nuevo. Ese niño es de la sangre de Muhammad, y te juro que he de volcarme para que tu esposo viva en él. Muzna alzó también la mirada hacia el lugar donde jugaba el pequeño y se sacó de la manga un pequeño pañuelo con el que se enjugó las lágrimas. Imperceptiblemente, asintió. El tono de la voz del emir se volvió más sosegado. Pide lo que quieras para él, hija mía, dijo, remarcando las últimas palabras. Recibirá la mejor educación a la que un muchacho pueda aspirar a este lado del orbe, será para mí el preferido entre mis nietos. Si allá así lo dispone, quien sabe, quizás algún día pueda ocupar el lugar que negó a su padre. Las lágrimas se habían secado en los ojos de Muzna, pero las palabras seguían sin salir de su boca. Fue el llanto repentino del pequeño lo que puso fin a aquella conversación. Esta vez Muzna le soltó la mano y se levantó para correr hacia el pequeño Ablalraman. Zakariya se removió inquieto en su escondite durante el resto de la tarde. Había comprendido el riesgo que corría allí. Un lugar frecuentado por la familia real debía ser objeto de vigilancia continua, de manera que tendría que soportar el dolor en las articulaciones hasta la caída de la noche. Bebió el agua recalentada del odre y consumió el contenido del atillo. El calor y el apetito saciado hicieron que el sopor se apoderara de él. Despertó envuelto en sudor, aunque permaneció tumbado boca arriba sobre el cuero. No podía pensar en permanecer dentro del alcázar demasiado tiempo, tarde o temprano se descubriría su presencia, y en ese caso, no quería ni pensar en las consecuencias. Pero cayó en la cuenta de que salir tampoco resultaría fácil. Desde luego quedaba descartado hacerlo por el mismo camino que había utilizado dos días atrás. Una sorda inquietud se apoderó de él. Pasaron varios días sin que ocurriera nada nuevo. La llamada a la oración previa al amanecer desde el cercano al minar de la mezquita aljama era la señal que le indicaba la hora de regresar a su refugio. Entonces esperaba con impaciencia el momento en que apareciera la princesa Muzna, porque así se la denominaba aunque su esposo, el heredero, hubiera muerto. Hasta su aldea habían llegado las noticias de aquellos sucesos, pero, como cualquier muchacho de su edad, Zakaria no les había prestado demasiada atención. Tan solo recordaba lo que se había dicho entonces, que el heredero había muerto a manos de su hermano menor, quizá con la acquiescencia del propio Emir, quien desconfiaba de manera enfermiza de cualquiera que pudiera hacer sombra a su poder. Ahora Zakaria comprobaba que los protagonistas de las historias que contaban los narradores en las mañanas de mercado eran seres de carne y hueso que parecían sufrir como cualquier otro, a pesar de pasar sus vidas rodeados por la abundancia y el lujo más refinado. La posibilidad de contemplar a Muzna le hacía posponer la decisión de abandonar la relativa seguridad de aquel escondite, donde la soledad y el temor comenzaban a pesar demasiado, una vez satisfechas las urgencias del hambre y el cansancio. Tan solo contaba con la ocasional compañía de los conejos que parecían haber excavado sus madrigueras entre las raíces de aquel árbol, procedente sin duda de las conejeras del palacio. Los animales iban y venían cada día más indiferentes a su presencia. Por las noches se aventuraba entre las sombras, en busca de una salida a aquel entramado de patios y jardines, pero, pese a que cada vez se alejaba más de su refugio, no fue capaz de descubrir ninguna que no pasara por las dependencias interiores de edificios cuyo acceso le estaba vedado. Ni siquiera el abastecimiento de las cocinas parecía hacerse a través del patio en que se encontraba, y el portón del muro occidental solo se utilizaba para la salida diaria del carro con los desechos. Aún así, decidió tomar nota de aquella posibilidad. Con frecuencia Musna pasaba parte de la mañana en aquel lugar junto al arbusto, y ese era el momento del día que Zacarilla esperaba con mayor ansiedad, más incluso que la hora de buscar la cena. Se acostumbró a su voz dulce, se emocionaba con el cariño que mostraba hacia el pequeño Ablalraman y fue testigo de sus risas cuando éste comenzó a caminar sin la ayuda de su mano. Pero sobre todo le subyugaba la tristeza que transmitían los ojos de aquella mujer que tanto le recordaba a su madre, hasta el punto de que en algún momento hubiera deseado salir de su escondite para abrazarla y asegurarle que todo iba a ir bien y que tenía motivos sobrados para ser feliz. Los días en que Musna no acudía a la cita, se sentía decepcionado y de mal humor. Pero a la mañana siguiente ahí estaba ella de nuevo, y toda esa frustración se esfumaba. Por eso, la primera vez en que su ausencia se prolongó durante dos jornadas, lo invadió un insuperable sentimiento de pérdida. Durante buena parte de aquella mañana trató de imaginar los motivos de su desaparición. Quizás el calor, que en las últimas jornadas apretaba de forma inmisericorde, la había llevado a buscar un lugar más fresco dentro de los jardines. Quizás el pequeño había enfermado. Quizás el emir disponía de almuñas a las que enviara su familia durante el verano, experimentó una punzada de angustia al contemplar esa posibilidad y decidió esperar sólo un día más. Pasó el resto de la jornada trazando planes, valorando el riesgo de abandonar el refugio durante el día. Llevaba tiempo observando que los jardines no se mantenían en aquel estado por sí solos, sino que un pequeño ejército de esclavos trabajaba en ellos a diario, al mando de lo que suponía eran los jardineros del palacio. Dichos esclavos acarreaban pesadas carretillas con tierra negra bien abonada, cubos de agua, pequeñas plantas y esquejes, y las más diversas herramientas. Muchos de ellos vestían túnicas como la suya. Esa misma noche se hizo con uno de aquellos cubos de madera y una pequeña azada, y no le resultó difícil encontrar junto a la lavandería un monete bajo el que ocultar sus cabellos, demasiado largos y enmarañados. Cuando, con el sol ya alto, asimiló que Muzna no aparecería por tercer día consecutivo, decidió que había llegado el momento de aventurarse al exterior. Lo primero que hizo fue llenar el cubo con el agua de la alberca más cercana y, con la azadilla en la otra mano, trató de caminar oculto por la vegetación, aunque de forma decidida para no imprimir un carácter furtivo a sus movimientos. Se detuvo en dos ocasiones para evitar cruzarse con alguien y dio un amplio rodeo cuando descubrió a dos guardias armados apostados ante la puerta de uno de los edificios. También comprobó que en lo alto de los sólidos muros se extendía un camino de ronda que recorrían parejas de soldados, los cuales vigilaban los jardines desde su elevada atalaya. Con más alegría de la que hubiera admitido, oyó en la distancia a los gorjeos del pequeño. Extremó la precaución a medida que se acercaba y descubrió a Mudna y a su reducido séquito a la sombra de una glorieta cubierta de hiedra. Bajo ésta, una figura de alabastro bellamente labrada con motivos vegetales vertía por los cuatro costados en dos chorros de agua fresca, la cual se derramaba por el pavimento en canalillos de unos pocos dedos de profundidad. Mudna se encontraba apoyada en un escabel y remojaba sus pies en la corriente, sin apartar la mirada del pequeño Ablalraman, que reía excitado junto a ella, sentado en el centro del canal. Tras un ciprés situado a varios pasos de distancia, Zakaria sonrió. El pequeño Ablalraman, ahora con aquellos llamativos cabellos rojizos al descubierto, dejaba en el agua una barquita tallada en madera, que descendía impetuosa con la corriente hasta que un joven esclavo la atrapaba antes de que desapareciera en uno de los desagües y se la devolvía al niño, quien, entre risas, la liberaba una y otra vez. Zakaria se agachó sobre un macizo de plantas cuyas hermosas y aromáticas flores lilas jamás había visto y comenzó a arrancar malas hierbas con el almocáfre sin apartar la vista de la escena que lo subyugaba. Sin embargo, sabía que su presencia no pasaría desapercibida, y una mirada en terredor del horondo eunuco bastó para convencerle de la necesidad de abandonar aquel lugar. Regresó varias veces en los días siguientes, tratando de adoptar una posición que le permitiera observar aquel rostro y hacerse con algún retazo de su conversación, hasta que una mañana, con un nuevo sobresalto, descubrió el lugar desierto. Desolado, se dirigió hasta la pérgola y ocupó el lugar que Muzna parecía tener reservado. Un inexplicable sentimiento de nostalgia se había apoderado de él cuando oyó la llamada del muecín, acompañada por un apagado griterío que llegaba desde el exterior. Comprendió que había perdido la noción del tiempo, y aquello era la llamada a la oración comunitaria del viernes, a la que sin duda asistirían también los miembros más destacados de la familia del emir. Regresó a su refugio, aguardó con ansiedad hasta que volvió a oír el murmullo de la muchedumbre y una vez más acudió a las proximidades de la pérgola provisto del cubo y la azadilla. Aún estaba desierta. Con el corazón en un puño esperó sentado bajo la protección del muro, y el sonido de las voces lo sobresaltó de nuevo. Esta vez el grupo era más numeroso, pero Musna y el pequeño ocupaban ya su lugar habitual a la sombra de las hiedras. Había algo que cada día impelía a Zacarilla a acercarse un poco más, y sólo un resto de prudencia le retenía. En aquella ocasión Musna vestía una túnica de seda verdosa ribeteada con hilo dorado, y su belleza destacaba como nunca. El muchacho se decidió a avanzar hasta un pequeño seto que crecía a unos cuantos pasos de la pérgola, y allí acometió su inútil tarea con la azadilla. Por la conversación, que desde allí oía con claridad, pudo identificar al príncipe Amad, uno de los hermanos de Lemir, y a la que parecía su esposa. Centraban su atención en el pequeño Abdalraman, pero pronto se dedicaron a los asuntos de familia, que a Zacarilla le resultaban tan extraños como atractivos. Percibió la mirada de uno de los sirvientes y agachó la cabeza. Cuando la alzó de nuevo, el niño se encontraba delante de él, mostrándole la barquita de Malera. Emitía unos sonidos incomprensibles para Zacarilla, pero resultaba evidente que le invitaba a iniciar su juego preferido. Aunque aterrado, el muchacho no pudo evitar esbozar una sonrisa y, alzando la mano despacio, revolvió aquellos cabellos rojos que tanto le habían llamado la atención. El golpe llegó desde atrás, y todo se volvió oscuro. No supo si había llegado a perder el sentido, pero oyó voces alteradas y le costaba entender lo que decían. Abrió los ojos y vio sobre él al enorme eunuco, aunque aquella voz extrañamente aguda no terminaba de encajar con su corpulencia. Ni siquiera los esclavos trabajan el viernes en los jardines, le oyó explicar, mientras se hacía a un lado para dejar paso a dos amenazadores soldados de la guardia. Prendedle. De inmediato se vio alzado en el aire, sin contemplaciones, por dos brazos poderosos. Su primera reacción fue patalear para desasirse, pero un agudo dolor en los hombros le hizo proferir un gemido. No le hagáis daño. Es solo un niño. Zacarínia trató de mirar hacia atrás, para comprobar que era Musna quien hablaba. Por un instante y por vez primera, su mirada de agradecimiento se cruzó con la de ella. Es un intruso, Musna, repuso el eunuco con autoridad. Solo allá sabe cómo y con qué intenciones ha conseguido llegar hasta aquí. No le hagáis daño, os lo ruego, insistió. Por allá todo poderoso, Musna. Ha conseguido poner su sucia mano encima de tu hijo. Si no hubiera sospechado de él, ¿quién sabe lo que habría? He visto su mirada. Le interrumpió. Soy madre, y sé que nadie con oscuras intenciones miraría a mi hijo como él lo hacía. Es necesario interrogarle, debe confesar cuánto tiempo lleva aquí, quién le envía y con qué propósito. De ninguna manera, conozco bien los métodos de la guardia. Vociferó ella, ya sin contenerse. Apenas tendrá doce años. Tu eunuco tiene razón, querida Musna, intervino el príncipe Amad, que la tomó por el brazo. Jamás hubiera podido entrar aquí sin ayuda. ¿Sabes bien de las intrigas de la corte? Sé que ese muchacho no alberga malas intenciones hacia el pequeño, insistió con la mirada clavada en él. Amad acabó por hacer un gesto con la mano, y los guardias depositaron al aterrado Zacarilla en el suelo, antes de alejarlo del grupo. Está bien, Musna, concedió el príncipe. Yo me haré cargo de él, me lo llevaré a mi propiedad y lo someteré a vigilancia. Si pasa la prueba, quizá lo tome a mi servicio, no ando sobrado de esclavos. Capítulo 2 Al Yusna Zacarilla contemplaba el paisaje ondulado e inacabable a través de un hueco entre las toscas tablas verticales del carro que los transportaba. Tenía la boca reseca, y no se sentía capaz de soportar mucho más aquella terrible sed. Habían partido de Cúrtova al amanecer del día anterior, precisamente por la baba alcantara, habían cruzado el puente sobre el Adi al-Kabiri, atravesando el arrabal de Sacunda, se habían dirigido hacia el sur. Pese a que habían recorrido los mismos caminos que en su viaje a la capital durante millas, y por un momento creyó que volvería a ver los muros de su querida Istilla, a media mañana los rayos del sol que penetraban por el lado izquierdo del carro pasaron a herir sus ojos desde el frente. Si no se equivocaba, en aquella nueva dirección se encontraba Buli, la fortaleza que había sido testigo de la muerte de su padre, y más allá al Yusna, la ciudad que, según decían, estaba habitada casi exclusivamente por judíos. Diez muchachos de edad similar a la suya se hacinaban en el viejo carromato de macizas ruedas de madera tirado por dos bueyes. La mayor parte de ellos dormitaban, a pesar del continuo traqueteo del camino, que, después de casi dos jornadas de viaje, comenzaba a ser una tortura para sus huesos. Lo habían hecho de forma casi ininterrumpida desde el inicio del viaje, lo cual a Zacaríria le había resultado extraño ya en las primeras millas. Ni siquiera agitando los hombros de sus compañeros más cercanos había conseguido sacarlos de su sopor. En las dos últimas semanas, desde su captura, su vida había cambiado de forma drástica, aunque no a peor. Se había visto conducido a una magnífica almundia en las proximidades de Cúrtuba, donde lo alojaron cerca de los establos junto a dos de los muchachos que ahora lo acompañaban. Los conocía como Talalia Kim, aunque Zacaríria sabía que no eran sus verdaderos nombres. Los habían capturado junto a otros muchos en una aldea de la frontera durante la asaifa del verano anterior, y tras el paso por el mercado de esclavos sus nombres cristianos habían sido relegados al olvido. Casi un año después, comenzaban a defenderse en una lengua que apenas conocían y, a pesar de esa dificultad, los días de común cautiverio habían establecido entre los tres los lazos de una incipiente amistad. En aquellas dos semanas, habían dormido sobre esteras de paja, una comodidad desconocida para Zacaríria, acostumbrado al suelo apelmazado de la casa familiar. Se les había alimentado tres veces al día con platos de ínfima calidad pero sustanciosos, hasta el punto de que el muchacho había comprobado cómo el espacio vacío entre su piel y sus huesos se rellenaba a ojos vistas. Se habían visto obligados a trabajar, pero en ningún momento las tareas habían resultado agotadoras. Sólo en los dos últimos días en Cúrto Bazzacaríria se había sentido ligeramente indispuesto, sin apetito, aunque lo achacaba a un atracón de frutas que los tres se habían dado unas noches antes. La mañana de su partida les habían conducido de nuevo a las dependencias del Alcázar, donde se reunieron con el resto de los muchachos que ahora les acompañaban. Allí, a modo de desayuno, les suministraron rebanadas de pan blanco mojadas en leche, que él apenas había probado por el malestar en el estómago. Los demás se abalanzaron sobre la mesa y acabaron con ellas, aunque al terminar algunos chasqueaban la lengua con gesto de desagrado y se quejaban del extraño y persistente sabor amargo en sus bocas. Después los introdujeron en aquel carro cerrado por completo, antes de sellarlo con una gruesa cadena de hierro, y partieron sin recibir la más mínima explicación sobre su destino. Zacarí y a pronto asoció aquel sabor amargo con el estado en que se encontraban sus compañeros, así que durante el resto del camino se las había arreglado para no comer más que unos mendrugos de pan y había evitado tomar un solo sorbo del agua que les ofrecían. Desde su paso por los muros de Bulli en las calorosas horas próximas al mediodía, experimentaba un absoluto desasosiego. Había visto con sus propios ojos las puertas que se cerraron a la esperanza de su padre de conservar la vida, había revivido en la explanada exterior el pánico que él hubo de experimentar en los momentos previos a su muerte. Comparado con aquello, la sed que lo atenazaba no era nada. La comitiva alcanzó los sólidos muros de su ciudad de destino poco antes del atardecer. No llegaron, sin embargo, a atravesar sus puertas, sino que continuaron por el camino de ronda hacia la parte meridional de los arrabales, donde accedieron a una finca cercada en la que se alzaban varias construcciones. Zacaríria reparó en que todos los varones con los que se habían cruzado iban tocados con el característico kippah judío, y el resto de su indumentaria resultaba también inconfundible. Al parecer sus suposiciones habían resultado acertadas, se encontraban en la ciudad de Aljusna. Se detuvieron delante de un edificio de adobe, y uno de los guardias liberó la cadena que los mantenía encerrados. Los obligaron a bajar a trompicones, entumecidos como estaban por el largo viaje y aturdidos por aquellos bebedizos y, de inmediato, los condujeron al interior de su nuevo alojamiento. Se trataba de una nave rectangular cubierta en parte de paja y carente de ventanas, cuyo único acceso era la puerta que acababan de franquear. Zakariiria barrió el lugar con la mirada antes de que el portón se cerrara tras de sí y se arrojó hacia la poza que descubrió a la entrada. Con los labios y la lengua hinchados, poco le importaba ya lo que aquella pila pudiera contener. Sumergió la cabeza en el líquido y tragó sin darse tiempo a respirar. Se atragantó y tosió, pero pensó que jamás había experimentado un alivio tan intenso. Con aquella agua sin el menor rastro de sabores amargos mojándole la túnica, se volvió hacia el resto de los muchachos que yacían en el suelo desmadejados y apenas conscientes. Se acercó a Talal y trató de hablar con él, pero, aunque éste mantenía la mirada fija en su rostro, no parecía verle. Le sacudió por los hombros. Talal. Trata de escucharme. Espetó con voz enérgica. Talal. ¿Entiendes lo que te digo? Probó suerte con Akim, y todo fue en vano, de modo que acabó por desistir. Se tumbó sobre la paja, y el agotamiento acumulado en las dos jornadas de viaje hizo el resto. Se incorporó sobresaltado cuando oyó el sonido de los cerrojos y la luz de varios candiles lo deslumbró. Despertad, gandules. Aulló uno de los guardias. Es la hora de la cena. Repartieron escudillas, que colmaron una tras otra con un potaje caliente de aspecto apetitoso. Los muchachos se incorporaron y comieron con avidez. También Zacarilla probó la comida y, hambriento, devoró el contenido tras comprobar la ausencia de sabores extraños. Cuando terminaron, uno de los soldados acercó una vasija y se dispuso a llenar otra vez las escudillas. De nuevo se trataba de pan con leche, y Zacarilla se llevó la suya a la boca tratando de simular que sorbía su contenido. La tapó con ambas manos y, cuando los guardias comenzaron a recoger los recipientes, se llevó el suyo a un costado y con cuidado lo volcó sobre la paja. Ese de ahí. Oyó gritar. El más espabilado. A ese no parecen hacerle efecto los brebajes de estos malditos médicos judíos. Otra ración para él. El muchacho comprobó horrorizado cómo rellenaban su escudilla y se la acercaban a la boca. Come, maldita sea. Gritó el guardia, impaciente. No tenemos toda la noche. En esa ocasión no hubo escapatoria. Zacarilla se llevó el recipiente a la boca y comenzó a tragar, simulando hacerlo con gusto, pero dejando caer la mayor cantidad posible hacia el cuello de su túnica. Satisfechos, los soldados abandonaron el pajar, que volvió a sumirse en la oscuridad. Zacarilla corrió a un rincón, se introdujo los dedos en la garganta y vomitó con violencia parte de las amargas sopas de leche. Luego repitió la operación, esta vez con más profundidad y, entre espasmos, todo el contenido de su estómago quedó esparcido por la paja del suelo. Con la espalda apoyada en la pared, intentó aclarar sus ideas. La oscuridad era absoluta, y el único sonido que llegaba a sus oídos eran los estridentes ronquidos de algunos de sus compañeros de cautiverio. Se preguntaba por qué habían sido trasladados a Ayusna después de dos semanas recibiendo un trato más que considerado. ¿Por qué los enjaulaban y narcotizaban? ¿Qué había querido decir el soldado al referirse a aquellos médicos judíos? Un temor sordo se apoderó de sus pensamientos, a medida que el cansancio hacía mella en él. Se acurrucó sobre la paja y cayó de nuevo en un sueño inquieto, poblado de pesadillas. Soñaba aún cuando se vio sacudido por los hombros y despertó sobresaltado. No había oído nada, pero la intensa luz de la mañana entraba por el portalón, abierto de par en par, y los soldados se afanaban en despertar a los muchachos sin miramientos. Zakaria recordó al instante el episodio de la noche anterior y decidió simular la misma somnolencia que los demás. No tuvo que fingir haberse deslumbrado, si bien alcanzó a distinguir la misma vasija llena de aquel líquido blanco. Volvieron a correr las escudillas, y al instante se encontró con la suya entre las manos. Sabía que no podía ingerir aquel cocimiento e intentó pensar con rapidez. Dio un pequeño sorbo y tosió con violencia, simulando que se había atragantado. Depositó el recipiente al costado derecho, mientras se llevaba la mano izquierda a la garganta, entre toses y aspavientos. Después, bajo la atenta mirada de los guardias situados a su izquierda, tomó de nuevo la escudilla cubriéndola con ambas manos y aparentó reanudar su desayuno con unos alimentos que una vez más se filtraban entre la paja. En esta ocasión apenas les dejaron terminar, les obligaron a levantarse y a disponerse en fila de a dos. Zacarí y ya se colocó al final de la cola, inmediatamente detrás de Talalia Kim. Conducidos por el que parecía al mando, cruzaron el patio de aquella finca rodeada por elevadas tapias y avanzaron hacia un edificio de grandes dimensiones. En cuanto atravesaron la puerta, fuertemente custodiada por guardias armados, un fuerte olor saltó la nariz de Zacarí y ya ante ellos se extendía un largo pasillo iluminado de forma tenue en cuyo lado derecho se abrían varias puertas. A medida que avanzaban por aquella galería, un nudo se iba formando en el estómago del muchacho, lacerantemente vacío. Lo que en principio eran sonidos sordos y apagados iba transformándose en claros quejidos procedentes de numerosas gargantas. El resto de los muchachos no parecía reparar en ellos, pero Zacarí y ya tenía todos los sentidos en alerta. Los lamentos se hicieron más audibles antes de alcanzar la primera puerta, aunque no era aquella la sala a la que se dirigían, porque los guardias continuaron avanzando. Giró la cabeza con cuidado y comprobó que sólo un guardia les seguía. Cuando pasaban por delante, Zacarí y ya se apartó de la fila con brusquedad y se lanzó contra la puerta, que se abrió bajo su peso. Lo que vio lo dejó sin habla. Filas y filas de esteras extendidas en el suelo, ocupadas por decenas de muchachos de su misma edad que gemían de dolor, se retorcían o yacían febriles y exánimes. Entre ellos, una multitud de esclavos y sirvientes se afanaba en atender de la mejor manera posible a aquellos infortunados. En el momento en que Zacarí y ya abrió la puerta, dos de ellos se llevaban a un muchacho de cabello rubio, exangüe, sujeto por manos y pies, y se disponían a arrojarlo al interior de una estancia en la que se veían otros cuerpos. Aquello respondió al instante a todas las preguntas que Zacarí y ya se había hecho la noche anterior. Se abalanzó hacia el interior de aquella lobrega sala sin dar tiempo a los guardias de alcanzarle y corrió hacia el fondo, pero, antes de llegar al centro, un grupo de esclavos, alertados por el ruido de la puerta y las voces de los perseguidores, había salido a su paso, y varios pares de manos le sujetaron de los brazos y la ropa. Zacarí y ya se retorció entre gritos de pánico y rabia, aunque nada pudo hacer ante la fuerza aplastante de aquellos hombres embrutecidos por la visión continua del dolor y del miedo. Pasó de las manos de los esclavos a las de los guardias, que lo condujeron por la galería hasta la sala contigua, mucho más reducida, donde esperaban sus compañeros, apenas capaces de mostrar emoción alguna. En los años siguientes recordaría aquel momento como el más dramático de su vida. Le inmovilizaron de pies y manos, sujetándole la cabeza con firmeza, y alguien le llevó a los labios un cuenco con el mismo caldo odioso cuyo sabor también conocía ya. Trató de apartar la boca. Sin embargo, la misma mano de hierro que se lo impedía le tiró de la mandíbula hacia abajo, y sintió que el líquido descendía por su garganta. Tragar o morir ahogado. Tosió, intentó vomitar, pero todo fue en vano. En un instante los ojos inyectados en sangre que tenía delante empezaron a difuminarse, y se le relajaron los miembros. Los ayudantes limpiaron los restos de sangre de la mesa de mármol antes de depositar en ella el cuerpo desnudo de Zacarilla. Los escasos instrumentos que habría de utilizar el físico judío que esperaba algo apartado reposaban en un costado, después de que alguien lo sacara de un barreño lleno de agua rojiza que nadie se había molestado en cambiar. El médico se aproximó con expresión indiferente. Había practicado aquella intervención en centenares de ocasiones, por lo que se había convertido para él en algo tan rutinario como modelar oro para el orfebre o ajustar el interés de sus operaciones para el prestamista. Actividades todas ellas lucrativas, pero ninguna tanto como la que él realizaba, la que había dado justa fama a la ciudad y la había convertido en lugar de peregrinación de tratantes de esclavos de todo al Andalus, y Friquilla, el Magribe e incluso del país de los francos. Para él, como para el resto de los médicos judíos de Ayusna, la prohibición coránica de practicar la castración humana se había convertido en una bendición. Por la cabeza de ningún cirujano maometano pasaba la idea de realizar una operación así, a menos que quisiera enfrentarse a la más grave de las acusaciones para alguien que profesaba la fe de Muhammad, la de impiedad. Por eso eran los cirujanos judíos los que acaparaban el negocio. Porque de un negocio se trataba. La demanda de eunucos para los arenés de los grandes señores era inagotable, y el número de caravanas de jóvenes esclavos que llegaban a Ayusna procedentes de todos los puntos cardinales, creciente. Muchos de ellos llegaban desde las grandes ciudades ribereñas del Bar a Rum a través del puerto de Vaina, pero también de las tierras del norte, sobre todo después de una asaifa victoriosa de las tropas curtubíes. Sin duda en los últimos tiempos los eunucos más cotizados eran los Ciclav, nativos de las tierras eslavas, quizá por sus característicos rasgos, la blancura de su piel y el color de sus cabellos. Sin embargo, el mercado tampoco hacía ascos ejemplares como el que ahora ocupaba la mesa, sin duda de origen ibérico, hijo quizá de algún rebelde cristiano alzado en armas contra el emir. El médico se acercó y tomó el escalpelo con la mano derecha. Con la izquierda tiró de la piel del escroto del muchacho y valoró por un instante cuál era el lugar más apropiado para incidir. Después de todo aquella era la forma de castración más sencilla, la simple extirpación de los testículos, totalmente rutinaria. Otra cosa era la ablación genital completa, el pene incluido, en la que insistían algunos de sus clientes. Normalmente en ese caso los muchachos sangraban como corderos degollados y las complicaciones resultaban frecuentes. De hecho eran pocos los que sobrevivían. Eso sí, si lo hacían el precio que alcanzaban en el mercado de esclavos de Cúrtova se multiplicaba y también los honorarios del físico. Este sonrió al recordar los escrúpulos que había sentido al inicio de su carrera, escrúpulos que se habían ido disipando a medida que aumentaba el tamaño de su bolsa. Ahora mismo, con sólo 50 años, podría retirarse a cualquiera de sus propiedades y pasar rodeado de lujos para él y su familia al resto de su existencia. Quizá lo hiciera. Pero en ese momento debía terminar la fastidiosa tarea que se había impuesto. Tiró con fuerza del extremo del escroto y con un tajo firme seccionó la piel, lo que arrancó un gemido de la garganta del muchacho. De inmediato un chorro de sangre roja y brillante salpicó la mesa. Con pericia introdujo el dedo por el orificio y atrajo hacia sí uno de los testículos, dispuesto a seguir utilizando el escalpelo. Un estruendo en la puerta de acceso hizo que alzara la cabeza. Zacarilla abrió los ojos aterido, aquejado de violentos temblores. No tardó más que un instante en recordar, al experimentar aquella laceración entre las piernas que ascendía en oleadas por su vientre. Giró la cabeza con rapidez al advertir las náuseas, pero sólo inundó su boca un líquido amargo que apenas llegó a caer en la estera que ocupaba. Al rememorar la causa de aquel dolor punzante, las lágrimas inundaron sus ojos. Acudieron a su mente la imagen del horondo eunuco del alcázar, su aspecto feminoide, el timbre agudo de su voz, y las convulsiones del llanto comenzaron a sacudir su pecho con violencia, mortificándolo aún más. Una mano se posó sobre su brazo y lo sobresaltó. Entre las lágrimas descubrió el rostro de un joven que se había agachado a su lado, aunque sus ropas no correspondían a las de ninguno de aquellos esclavos que había visto en la sala. Tranquilízate, muchacho, dijo con voz serena. Ya ha pasado todo. Pese a que Zacarí ya percibió la suave presión en torno a su muñeca, no experimentó ningún alivio. Demasiado bien sabía que todo había pasado, y sabía también que no había vuelta atrás. No me conoces, pero mi nombre es Adur. Soy el hermano de Muzna, es ella quien me envía. Al oír aquel nombre, Zacarí ya se llevó la mano a los ojos para enjugarse las lágrimas. Se disponía a hablar, pero el hombre lo atajó con un gesto. Lo primero que debes saber es que sigues entero, muchacho. Sonrió. Hemos llegado a tiempo. Zacarí ya abrió los ojos con incredulidad, lo que provocó la risa de Adur. Tu masculinidad está a salvo, compruébalo por ti mismo, solo tienes un corte que sanará en unos días. Adur retiró el lienzo que cubría el cuerpo desnudo de Zacarí cuya mano temblorosa descendió por su costado y, con temor, se deslizó entre sus piernas. Un dolor agudo lo invadió cuando se rozó los testículos con los dedos, al tiempo que una corriente de inmenso alivio se extendía por todo su ser. Otra vez un llanto incontrolable se apoderó de él, mientras sentía de nuevo la presión de la mano de Adur en torno a su muñeca. Desahógate, muchacho, es mejor así, oyó que decía aquella voz tranquilizante. Pero sé consciente de lo afortunado que eres, allá ha querido protegerte, de repente Zacarí experimentó una pequeña sacudida y trató de alzarse apoyándose sobre el codo sin hacer caso del dolor que el movimiento le provocaba. Talal. ¿Aquim? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Son amigos tuyos? Zacarí ya asintió mientras barría con la mirada a los camastros más próximos. Tres esteras más allá descubrió a Talal e intentó ponerse en pie, pero Adur se lo impidió con un gesto que daba a entender que él se ocuparía. El joven se acercó al camastro del otro muchacho, aunque éste seguía sumido en un profundo sueño. Retiró el lienzo que lo cubría y la expresión de su rostro reveló a Zacarí y a la crudeza de lo ocurrido. Escrutó a los ocupantes de las esteras que lo rodeaban, aunque ninguno de ellos parecía a Kim. Con un gesto de desaliento se dejó caer en el camastro y apoyó el rostro en la palma de su mano, a modo de almohada, mientras Adur regresaba a su lado. Ahora debes descansar. Zacarí ya asintió. Sin embargo, hizo una última pregunta. ¿Por qué has venido? Adur esbozó una sonrisa. Ayer mismo Musna tuvo noticia de la partida de vuestro grupo, hizo averiguaciones y confirmó que estabas en él. Amad no le había comunicado sus intenciones. Yo solo he cumplido con sus deseos, es ella quien me envía. ¿Por qué? Masculló. Eso deberás preguntárselo a ella, para mí también vienes un enigma, confesó sin perder la sonrisa. Pero yo iría al fin del mundo si ella me lo ordenara. ¿Has llegado desde Cúrtova en una jornada? Esta vez Adur río abiertamente. Reventé dos caballos, y tuve que robar un tercero y cabalgar durante toda la noche, pero allá ha querido que llegara a tiempo. No me habría perdonado que hubiera ocurrido de otro modo. Un instante más, y ahora tú, el joven dejó la frase en el aire, y Zacarí ya resopló con gesto de terror, pero también de agradecimiento. En ese caso parece que necesitas el descanso más que yo, no te niego que agradeceré la comodidad de un buen lecho, pero debía esperar a que despertaras. Cuando ambos nos hayamos recuperado regresaremos a Cúrtova. No. Se revolvió de nuevo Zacarí ya. No regresaré sin Talalia Kim, Adur abrió los ojos con asombro. El muchacho parecía olvidar que no era más que un esclavo al servicio de un príncipe de Cúrtova. No obstante, respondió con sosiego. ¿Tanta es vuestra amistad, después de tan solo dos semanas en casa de Amad? Son los únicos amigos que tengo, y yo soy el único que tienen ellos. Adur pareció reflexionar. Está bien. Algo se nos ocurrirá, pero ahora descansa. Descansemos los dos. Pese a que Zacarí ya sintió, parecía querer decir algo más. Adur lo interrogó con la mirada, y el muchacho se decidió. Adur, tengo hambre. Mucha hambre. Zacarí ya permaneció tres semanas más en Aljusna. Incluso sin haber culminado su propia recuperación, se dedicó al cuidado de sus amigos. Las heridas de Talal no sufrieron complicaciones, pero a medida que el efecto de los narcóticos se disipaba, se abrió ante sus ojos la realidad, y el muchacho se derrumbó. Pasó días ahovillado sin pronunciar palabra, sumido en un llanto casi continuo, y Zacarí ya se limitó a guardar a su lado, atento a sus necesidades. Akim no tuvo tanta suerte. Al parecer todo había ido mal desde el momento de la mutilación. Sufrió una profusa hemorragia que lo debilitó en extremo, y sólo dos días después brotó la fiebre, de modo que no llegó a recuperar la conciencia. Murió al cabo de diez días, consumido por la calentura, con un olor pútrido en la entrepierna. Adur se quedó dos días más en Aljusna antes de regresar a Kúrtoro para dar cuenta a su hermana del resultado de su misión. Durante aquellas dos jornadas un lazo de simpatía se estableció entre ambos, desde el momento en que el joven relató a Zacarí y a su propia peripecia, después de que lo apresaran en su lejana aldea Vascona junto a Muzna, cuando sólo eran unos niños como él. Le explicó cómo el azar había querido que años después el príncipe heredero Muramad quedara prendado de la belleza de su hermana, hasta el punto de convertirla en su esposa. Cómo las rencillas del heredero con su hermanastro Mutarriz habían dado con sus propios huesos en prisión, y cómo su forzada liberación cuando ya se creía morir había obligado a Muramad a huir de Cúrtuba. El mundo de intrigas y maniobras que a Durle descubría era algo que Zacarí y a jamás habría llegado a imaginar y, una y otra vez, el muchacho interrogaba al joven sobre los acontecimientos vividos entre los muros del Alcázar. Supo de los sucesos que rodearon la muerte de Muramad a manos de su hermanastro y del nacimiento del pequeño huérfano Abdal-Rahman unos días después, y fue así como descubrió el motivo de la inmensa tristeza en los ojos de Muzna. A su partida, a Durle dejó claras instrucciones a los guardias que habían acompañado al grupo y la actitud de aquellos hombres rudos hacia él cambió de forma radical. El viaje de vuelta resultó completamente diferente al que efectuarán tres semanas antes. Únicamente seis de los diez muchachos regresaban y el silencio se impuso durante todo el trayecto. Tan solo Talal, con actitud agradecida, y Zacarilla intercambiaban algunas palabras y compartían su comida. De nuevo hicieron un alto a las puertas de Bully, pero esta vez Zacarilla no permitió que lo venciera el abatimiento. Si miraba a su alrededor tenía demasiado que agradecer, pues al menos conservaba lo más preciado para cualquier hombre. Y, desde la aparición de Adur, se había ido desarrollando en su interior el convencimiento de que las cosas cambiarían en Cúrtova a su regreso. El carro que los transportaba cruzó la baba al cantara a media tarde y, como Zacarilla imaginaba, enfilaron hacia el Alcázar. Allí los alojaron en dependencias de la guardia, a la espera de ser recogidos por sus respectivos propietarios. Él fue el primero en ser llamado. Se levantó del suelo donde aguardaban sentados e intercambió con Talal una mirada de interrogación antes de seguir al esclavo que le indicaba el camino. Fue conducido a través de intrincadas dependencias hasta alcanzar una mam de sencilla construcción, que sin duda utilizaba el estrato inferior de los habitantes del palacio y se le indicó que se despojara de sus vestiduras. Durante el reconfortante baño, le recortaron los cabellos y le proporcionaron una túnica nueva de lino que se adaptaba a la perfección a sus medidas. Después siguió a otro esclavo por la puerta que comunicaba con uno de los jardines del Alcázar, donde la luz y la brisa del atardecer trazaban cambiantes dibujos dorados sobre el pavimento. No eran aquellos los jardines que había llegado a conocer bien, pero al fondo, en una pequeña terraza bañada por el sol, se encontraba Muzna junto a su reducido séquito, atenta como siempre a los movimientos de Abla al Raman. Zakariya se detuvo al pie de la escalinata junto al esclavo, y éste se retiró con una inclinación de la cabeza. Él no supo si debía imitarlo, así que se limitó a esbozar una mueca de saludo, que provocó una sonrisa en el rostro de Muzna. Acércate, muchacho, ordenó con suavidad, al tiempo que se volvía hacia el resto de sus acompañantes para indicarles que abandonaran el pequeño mirador. Sólo los guardias armados permanecieron en los extremos más alejados, con la vista al frente. Zakariya esperó al pie de la escalera a que todos descendieran, incluido el enorme Eunuco, quien le dirigió una mirada de irritación o quizá de simple desconfianza. El muchacho subió con cuidado y se acercó a la joven. En ese momento el pequeño Abla al Raman corrió hasta él, se abrazó con fuerza a sus piernas y alzó las pequeñas manitas hacia las suyas. Puedes tomarle de las manos, dijo Musna ante la indecisión de Zakariya. Parece que le caes bien. Zakariya lo hizo y acompañó al niño hasta donde se encontraba su madre. La última vez que te vi había miedo en tus ojos, ahora descubro una profunda tristeza. Él agachó la cabeza. No debes avergonzarte. Mi hermano, Adur, me ha hablado de lo que habéis sufrido, y también de la generosidad de tu comportamiento. Ambos comprendemos los terribles momentos por los que habéis pasado. El tono de su voz era cálido y afectuoso pero apagado, como si compartiera parte de aquel sufrimiento. Sin embargo, se hirvió, y su voz se volvió más alegre. Tengo buenas noticias para ti. He solicitado a Amad la cesión de sus derechos sobre tu persona, y ha aceptado, a cambio de algunas compensaciones, he de decir. Zakariya no acertaba a comprender lo que significaba aquella jerga. Quiero decir que a partir de ahora me servirás a mí, aclaró. Esta vez la cara del muchacho se iluminó con una amplia sonrisa. Sin embargo, está la cuestión de tu nombre, el nombre con el que Amad te inscribió en los registros. Ninguno de nosotros conocía el auténtico cuando hubo de hacerlo, así que utilizó el suyo como patronímico. Sin duda será un cambio importante para ti, pero en adelante te llamarás Badrib Namad. Zakariya hizo un gesto con el que parecía aceptar un hecho que se le mostraba como algo irrebatible. ¿Por qué Badr? Muzna adoptó un aire melancólico antes de responder, se aproximó al muchacho y lo tomó por los hombros. Para él, aquel primer contacto fue una descarga eléctrica que lo hizo estremecer. No podía creer lo que le estaba sucediendo. Solo dos meses atrás había abandonado su aldea de Istilla tras la muerte de su madre, y ahora, el mejor amigo que he tenido entre estos muros era, como tú has estado a punto de ser, un eunuco. Su nombre era Badr, que significa luna llena, quizá por la forma de sus facciones tras su operación, quizá porque nos iluminó a todos en los momentos de mayor oscuridad. Su fidelidad hacia mi esposo era tal que, cuando éste murió, el pasado año, él creyó cumplido su papel en este mundo y se quitó la vida. Tal vez se culpó por no haber sabido protegerlo de sus enemigos. No me parece mal nombre para que comiences tu nueva vida dentro de las paredes del Alcázar, pues aquí has de permanecer, junto a mí y junto al pequeño habla el Raman, a quien protegerás, cuidarás y enseñarás hasta que pueda valerse por sí mismo. Creo firmemente que allá te ha traído hasta nosotros para que ocupes ese lugar. Te llamarás Badr, y serás para mi hijo la sombra que el primer Badr fue para su padre. El muchacho parecía abrumado, incapaz de pronunciar palabra. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Preguntó Musna. Badr alzó lentamente la mirada hacia ella, y pareció armarse de valor antes de responder con voz que era. Mi señora, mi amigo Talal, capítulo 3 Entre Aska y Saracusta Año 898-285 de la Égira Lubit Muammad esperaba taciturno e impaciente las noticias de los exploradores, que no acababan de llegar. Sentado sobre el cuero de su silla de tijera, miraba hacia la pieza de lona que hacía las veces de puerta, la cual se hallaba entreabierta, con el codo apoyado en la rodilla derecha y la barba en la palma de la mano. Fuera la lluvia y el viento barrían la tierra del improvisado campamento, lo que no contribuía en absoluto a mejorar su estado de ánimo. Tras la muerte de su padre, ocurrida meses atrás a las puertas del sitio a que tenía sometida la ciudad de Saracusta, todo había cambiado de manera radical. Desde su regreso, Lubit había asumido de forma tácita el liderazgo del clan, antes de ser confirmado en tal posición por la asamblea de notables reunida en Tutila tras los funerales de Muhammad. Allí mismo se decidió enviar a Mutarriz, el tercero de sus hermanos, a la lejana Tulaitula para ocupar el puesto de Ul que él dejaba vacante, con la esperanza de que los toleranos lo aceptaran pacíficamente como su nuevo gobernador. En aquella misma asamblea se abordaron otros asuntos trascendentales y, sin embargo, no se tomó una decisión sobre el más perentorio de ellos. La continuidad no del cerco a Saracusta, que se había prolongado ya durante ocho largos años. Alancar al Tulchiví continuaba resistiendo con una población diezmada, reducida a los miembros de la guarnición. Hacía tiempo que ancianos, mujeres y niños habían huido, en su mayor parte hacia tierras cercanas a Calatayú, feudo de los tulchivíes, y la ciudad no era más que una sombra de lo que había llegado a ser. No obstante, se trataba de la capital de la marca, sus defensas seguían mostrándose invulnerables, y sólo la inestabilidad política en Cúrtova parecía haber impedido una expedición que diera salida a aquella situación de una vez y para siempre. La calma que parecía haber reinado tras la muerte de su padre, sin embargo, había saltado en pedazos dos semanas atrás, cuando a la Alcazaba de Tútila llegó la noticia del ataque de Alcahuil contra tierras que habían pertenecido a los bancas durante generaciones. Elul de Asca, su antiguo aliado, había tomado por asalto dos de sus fortalezas en tierras del norte y, lo que más preocupaba a Alup, se había aventurado hasta el Adiv y había conseguido romper el cerco de Saracusta para asistir al Ancar con víveres y mercancías, sin duda tras concertarlo con él. Como nuevo caudillo de los bancas, Alup no había dudado a la hora de ordenar la movilización de todos los hombres disponibles y, aunque no lo reconocería ante nadie, para él había supuesto un alivio comprobar cómo, en una semana, la musarra de Tútila se había visto invadida por centenares de tiendas que alojaban a las huestes procedentes de todas las ciudades, aldeas y fortalezas que les eran fieles. Sabía que con sólo veintiocho años atesoraba más experiencia militar que muchos generales de Cúrtova, no en vano había comandado las tropas de su padre en Barçaluna, donde había dado muerte al mismo conde de la ciudad. Antes se había enfrentado también al propio Altawil de Asca, a quien había conseguido derrotar en una situación a todas luces desesperada, y aquel episodio, lo sabía, le había granjeado la admiración de sus hombres, y la confianza de su padre. A pesar de su juventud, había asumido con éxito el gobierno de Tula y Tula, y desde allí se le había comisionado para negociar con el rebelde Umar ibn Afsun una alianza contra el poder del Emir Muhammad. Pero fue precisamente esa ausencia, que terminó con la fatal noticia de la muerte de su padre, la que había despertado alguna incertidumbre sobre su capacidad de convocatoria como nuevo líder de los bancas. La imagen que se desplegó ante sus ojos el día de la partida disipó cualquier duda. Tras alzarse sobre la barbacana en la babal Saracusta bajo un cielo encapotado, no menos de dos millares de hombres respondieron a su arenga con entusiasmo, y su corazón se sintió henchido de aquella anhelada sensación de plenitud que, ahora lo advertía, empezaba a echar en falta. La orden de partida y los gritos enardecidos de las tropas parecieron azuzar las nupes bajas que cubrían la ciudad, y el primer aguacero del otoño les acompañó hasta las murallas de Saracusta. El avance se había convertido en una penosa lucha contra el lodo de los caminos y las incomodidades ocasionadas por la lluvia, de forma que la llegada a las puertas de la capital después de tan solo dos jornadas de marcha fue recibida con alborozo por los hombres, ansiosos por encontrar cobijo donde secar sus ropas y sus botas embarradas. Después de ocho años, el campamento fortificado que alojaba a las tropas de asedio se había convertido en algo similar a una pequeña ciudad, y las tiendas de lona se habían visto sustituidas de forma gradual por barracones y construcciones de adobe, más o menos alineados, que encajaban mejor con los accidentes del terreno que con el trazado de un planificador metódico. Pese a que Luke recordaba bien su disposición, pues allí había pasado sus años de formación militar junto a su padre, lo que ahora veía no hacía sino confirmar sus sospechas. Los hombres de la guarnición se movían entre tiendas y barracones en lamentables condiciones de abandono, algunos en un estado de ebriedad evidente. Quizá la lluvia persistente ayudara a incrementar la sensación de suciedad de aquellas calles improvisadas, pero todo dejaba entrever una ausencia de disciplina y de organización que sólo podía proceder de la falta de autoridad. La entrevista con el CAID duró estrictamente lo necesario para exigir las vanas explicaciones que justificaran el estado de la guarnición. El oficial se deshizo en excusas a la hora de relatar el ataque por sorpresa de Altawill que había llevado a la pérdida de una veintena de hombres, la ruptura del cerco y el aprovisionamiento de los sitiados. Luke no dudó. Mandó a aquel hombre de vuelta a Tutila cargado de cadenas en compañía de sus dos oficiales más cercanos y nombró en su lugar a otros de su confianza. Durante el tiempo en que permanecieron en Saracusta impartió las órdenes personalmente, incrementó la guarnición con un centenar de hombres e hizo desmantelar el campamento de prostitutas que había crecido en la margen del río y que amenazaba con diezmar a sus tropas con más eficacia que cualquier lanza enemiga. Para su sorpresa, descubrió que el arca del CAID estaba repleta de diremes de plata, lo cual solía explicarse con un rancho para la tropa más pródigo en Navos que en Carnero. Una vez solucionados los problemas de disciplina e intendencia, había aguardado antes de partir las noticias de los exploradores enviados desde Tútila con el encargo de informar sobre la posición y las intenciones de las tropas de Altauil. Los partes, que indicaban nuevos preparativos en Asca, coincidieron con una mejoría del tiempo, lo que acabó por decidir a Luz sobre la oportunidad de emprender la marcha hacia el norte. Ahora, cuatro días más tarde, aguardaba cobijado en Suaima, en mitad de la nada, bajo los aguaceros de otro temporal, con sus hombres inquietos por la falta de actividad. La pieza de lona de la entrada se apartó con brusquedad, y en el marco se dibujó el perfil de su hermano Ablaya. Luke, hermano. Llamó este, tratando de escrutar la penumbra de la tienda mientras se retiraba la caperuza mojada de la cabeza. Por fin hay movimiento. Luke se incorporó, incapaz de disimular su impaciencia. Al amanecer Altawil ha partido de Aska hacia el sur. Sus hombres no suman más de un millar, añadió Abdaya, a un jadeante. ¿Con qué destino? Solo sabemos que avanza por el camino de Saracusta. A estas horas quizás haya alcanzado las proximidades de Almudawar. Pero viaja con pertrechos que no pueden destinarse únicamente al suministro de sus tropas. Según nuestros espías hay tantas mulas de carga como infantes a pie. ¿Saracusta de nuevo? No es posible. Ni alguien tan necio como Altawil puede creer que el cerco de la ciudad iba a quedar sin refuerzo tras su primer ataque. ¿A dónde si no, Luke? Tal vez estamos pasando algo por alto, Abda ya se había situado delante de su hermano y sus miradas se enfrentaban. ¿Qué estás sugiriendo? Que quizá tengamos traidores entre nuestras filas dispuestos a ganar unas cuantas monedas por encima de su soldada. ¿El kite? Bien podría ser, tú mismo te extrañaste de lo bien provista que estaba su caja. Pero, en ese caso, no sería el único, si realmente se disponen de nuevo a introducir víveres en la ciudad, una vez depuesto. Luke tomó de nuevo asiento e invitó a su hermano a hacer lo mismo. Durante un momento parecieron reflexionar, sin intercambiar palabra. Fue Abda ya el que al fin habló. Con un solo oficial comprado la operación es factible, siempre que tenga el poder de decidir sobre los turnos de guardia. Nada más sencillo que atravesar el puente por encima de la libre en plena noche con una red cuba de mulas, si los centinelas tienen suficientes motivos para mirar hacia otro lado. Pero en ese caso, ¿por qué el propio Altauil en la expedición? Sería suficiente con enviar a alguno de sus hombres de confianza. Quizás haya concertado una entrevista con Alancar, especulo Luke. Ese cerdo maloliente es un embaucador que siempre ha buscado pejer una red de intereses y favores en su propio beneficio. Sabe que Alancar se encuentra en una situación desesperada y puede estar vendiendo su ayuda a cambio de que los tuchivíes apoyen sus planes en el futuro. Quizás el reciente ataque contra el cerco no sea más que una primera muestra de buena voluntad. Entonces, los perjudicados con el pacto, somos sólo nosotros, Abdaya, su enemigo común. Pero Altauil posee el gobierno de Aska por el apoyo que en su día recibió de nuestro padre. Nuestro padre ha muerto y Altauil sabe que este puede ser un momento de debilidad para los bancas. Tal vez haya dejado de considerarnos un aliado poderoso para convertirnos en una presa potencial con la ayuda de los tuchivíes. Piensa en ello. Luke apenas distinguía el contorno del rostro de su hermano y se incorporó para prender varias de las lamparillas que colgaban de los soportes de la AIMA. Mientras lo hacía y las sombras oscilantes se proyectaban sobre las lonas, continuó hablando, casi reflexionando en voz alta. Imagino que, tras los sucesos de Monsan en los que dio muerte a nuestros primos, juzga inviable cualquier posibilidad de pacto con los bancas. Y en lo que a mí respecta, está en lo cierto, puede que nuestro tío Ismail fuera demasiado ambicioso, pero sus hijos eran diferentes, no merecían el final que tuvieron a manos de Altauil. En cualquier caso, con pacto de por medio o sin él, sus ataques han sido una declaración de guerra, sentenció Luke. Tan solo nos queda decidir cómo ha de producirse la respuesta, y si tus noticias son ciertas, tenemos la solución ante nuestros ojos. ¿Crees que Altauil tendrá noticias sobre nuestra presencia aquí? Abda ya hizo un gesto expresivo. Sabes que nunca podemos afirmar algo así con total garantía, pero nos hemos movido por caminos poco transitados, fuera de la ruta habitual, y nuestra avanzadilla ha conseguido interceptar a dos de los jinetes enviados como exploradores. Los echarán en falta, es posible, pero desconocerán el motivo de su desaparición. No es probable que agoten el movimiento de sus tropas por algo tan trivial. Dos hombres deben salir de inmediato hacia Saracusta, hay que prevenir al nuevo Kaid. Aunque con este tiempo el avance de Altauil no será muy rápido, tenemos dos días por delante para ultimar los preparativos. Al amanecer nos ocuparemos de ello. Luke se acercó a la entrada para comprobar que prácticamente había dejado de llover y que todo en el campamento se hallaba en calma. ¿Compartirás ahora la cena con tu hermano? Preguntó, repentinamente afable. Me temo que no dispongo de alternativa mejor, bromeó. Si todo resulta como parece, pronto estaremos de regreso. Podrás abrazar a tu esposa, a tus hijos, sobre todo al pequeño Msa. Abda ya sonrió al pensar en su último retoño, un varón nacido solo unas semanas atrás, en medio de los acontecimientos que habían alterado la vida familiar. Y si no me equivoco, también tú tienes motivos para querer regresar cuanto antes. Entonces fue Luber que se volvió con una sonrisa pintada en los labios. ¿No te sabía tan observador en asuntos de mujeres? No. No es cosa mía. Río con un gesto efusivo de las dos manos. Oía a mi esposa y a nuestra madre antes de la partida, mientras contemplaban a Shamena, que mantenía las manos apoyadas sobre el vientre. Supongo que para ellas esos detalles no pasan desapercibidos, es cierto, su vientre comenzaba ya a hincharse, confirmó Lu. Abda ya avanzó hacia su hermano con el rostro risueño y le pasó el brazo por los hombros. En ese caso, esta noche compartiremos algo más que la cena. Río. No podemos dejar de celebrar la llegada de dos nuevos miembros del clan. Las tropas de Altauil prosiguieron su avance hacia el sur en las dos jornadas siguientes, aparentemente sin percatarse de la presencia de jinetes que, de tanto en tanto, asomaban sus monturas en lo alto de las lomas que jalonaban el camino a Saracusta. Lu sentía curiosidad por saber cuál sería la estrategia de su oponente para acercarse a una ciudad ubicada en el centro de un amplio valle, sin relieves de importancia que ofrecieran cobijo a posibles asaltantes. Era cierto que los bosquecillos cubrían las lomas y podían bastar para ocultar a un pequeño destacamento que se desplazara con habilidad, pero de ninguna manera servirían para proteger a un verdadero ejército compuesto por un millar de infantes, hombres a caballo y decenas de mulas cargadas con los más variados pertrechos. No existía más que una vía de acceso resguardada por una vegetación de gran tamaño que podía favorecer una aproximación segura hasta las mismas puertas de la ciudad y esa era la ribera de la Diyayac cuya desembocadura en el gran río se encontraba a sólo dos millas aguas abajo de las murallas de Saracusta. Si la entrevista entre Altawil y Alancar había de producirse, Luv ignoraba por completo dónde tendría lugar. Le constaba que Alancar era un hombre astuto y escurridizo, pues en ocho años de asedio no había cometido un error que condujera a su captura. Altawil era más impulsivo y reflexivo a veces, como había tenido ocasión de comprobar en los años de relación con su padre. Sin embargo, no creía que su atrevimiento le llevara a cruzar el viejo puente de piedra, por muy seguros que ambos hombres estuvieran de la eficacia de sus sobornos. Habría que contemplar distintas alternativas e improvisar según el rumbo que tomaran los acontecimientos. Un viento frío que había arrastrado las últimas nupes barría el valle en la tarde de aquella jornada en que la tensión que flotaba en el campamento de los bancas resultaba palpable. Las tropas se hallaban en formación con los pertrechos al hombro a la espera de la orden de partida. Lupiabra ya, envueltos en sus capas, impartían las últimas órdenes sobre sus monturas pendientes del disco dorado que estaba a punto de ocultarse tras los montes de Poniente. Habían alcanzado la ribera de la Dibre tan solo unas millas aguas arriba de la ciudad dispuestos a avanzar hacia ella a la caída del sol. Un segundo contingente compuesto por las tropas que mantenían el cerco a Saracusta había rodeado la ciudad y, esa misma mañana, había vadeado el río aguas abajo. Como habían supuesto, las tropas de Altawil permanecían agazapadas en torno a la desembocadura de la Diyayak, sin duda aguardando que cayera la noche. El cielo despejado y una luna creciente favorecerían el movimiento de las tropas, pero nadie, ni siquiera Lup, podía evitar la inquietud ante los riesgos de una acción nocturna. Las sombras apenas permitían distinguir a su derecha el cauce cercano cuando lució la orden de marcha. Avanzaron con precaución, en silencio y tratando de evitar los relinchos de los caballos que el viento llevaría a la ciudad. Los exploradores, después de reconocer el terreno, habían señalado un extenso campo cubierto de rastrojos y protegido por una loma como el lugar ideal donde emboscar a los cientos de jinetes que Lup había seleccionado. Desde aquel lugar se divisaban las murallas de Saracusta, la Bava Alcantara y el puente que cruzaba el río, pero la distancia era excesiva para reconocer a nadie en la oscuridad. Lup lo sabía y había decidido avanzar junto a su hermano y algunos de sus oficiales hasta las inmediaciones del puente, estableciendo un sistema de comunicación para movilizar las tropas en caso de necesidad. Ataron sus cabalgaduras a los troncos de la orilla, con la hierba fresca a su alcance, se apostaron entre áneas y tamarices y aguardaron en silencio mientras la luna creciente se alzaba sobre el horizonte. En más de una ocasión creyeron percibir sombras sobre el puente, interpretaron el ulular del viento y el de las lechuzas como señales, pero el tiempo pasaba y nada parecía suceder. La luna se alzaba ya sobre la vertical de la ciudad y sus miembros entumecidos les obligaban a cambiar de posición cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, todos sus músculos se pusieron en tensión cuando al fin, a poco menos de media milla, apareció una luz oscilante que de forma inconfundible hacía señales hacia el río. De inmediato una lámpara se prendió sobre la puerta del puente y ambas desaparecieron al instante. Grande debe de ser la desesperación de Alankar, musitó Abdaya. Y generosas las promesas de Altawil, para que arriesgue así a sus hombres, repuso Luke, mientras escrutaba la oscuridad con todos los sentidos alerta. Abdaya se volvió hacia uno de los oficiales. Asegúrate de que todos los hombres estén dispuestos allá atrás. En cualquier momento puede darse la orden de ataque. El aludido asintió y se retiró en busca del enlace más próximo. No obstante, en los alrededores del puente no parecía suceder nada. Las continuas ráfagas de viento impedían que cualquier sonido inusitado llegara hasta ellos, pese a lo cual oían claramente el ruido de las olas al chocar contra las piedras de la orilla a su lado. Al principio no fueron más que unas sombras que les obligaron a aguzar la vista, pero poco a poco el perfil de una reata de mulas comenzó a distinguirse a la entrada del puente. Los pertrechos. Exclamó Abdaya. Tenemos que impedir que crucen el puente. Luke apoyó la mano en el antebrazo de su hermano, con un gesto que pedía calma. ¿Qué nos importan unos cuantos herones de suministros? De nada les servirán si damos caza a Alancar. Pero nada nos asegura que Luke se volvió con aire severo antes de que su hermano acabara la frase. Todo se ha preparado en base a la suposición de que va a tener lugar esa entrevista. Que la entrega de las provisiones se haya producido antes es algo con lo que podíamos contar, ya cruzan el puente y no se oye ni el menor sonido. Han debido de forrar los cascos con gamuzas o cueros, observó uno de los oficiales. La puerta de la ciudad se abrió y la recua de mulas empezó a perderse en su interior. Infelices. Susurró Abdaya, irritado. Deben de pensar que están burlando el cerco por segunda vez. ¿Descargarán las mulas para permitir que regresen? Se preguntó el oficial más próximo a ambos. Una risa apagada brotó de la garganta de Abdaya antes de responder. Esos desdichados animales forman parte de los suministros y por su número van a alimentar a los hombres de Alancar durante meses, gruñó irritado. Observaron el avance de las mulas en la penumbra hasta que la última cruzó el puente y la puerta se cerró tras ella. Durante un tiempo no ocurrió nada y Luz sorprendió a su hermano lanzándole miradas escrutadoras en busca quizá de una señal de impaciencia o contrariedad. Por eso se esforzó en mantener una expresión firme y serena hasta que pudo sustituirla por una sonrisa de triunfo cuando el portón volvió a abrirse para dar paso a un grupo numeroso de hombres a pie que, con sigilo, comenzaron a cruzar el puente. En el lado opuesto se estaba produciendo un movimiento de cabalgaduras que remontaban la orilla para confluir en una zona cercana al pretil oculta por un denso cañaveral. Luz alzó la mano y buscó con la mirada a los dos oficiales que permanecían a su lado para sentir a sus gestos de interrogación. Ambos retrocedieron a grandes pasos tratando de caminar agachados hasta perderse de vista. Luz y Abda ya liberaron sus cabalgaduras y con agilidad montaron sobre ellas, procurando permanecer ocultos entre las cañas. El primer contingente de 40 jinetes apareció tras ellos en un instante, Luz se colocó al frente y dio la orden de lanzarse al galope. Todos conocían de antemano su cometido y no dudaron a la hora de avanzar, abriéndose en abanico para rodear por sorpresa a los conjurados. La llegada del grupo de hombres a caballo alertó a estos de inmediato e intentaron reaccionar ante el inesperado Los primeros relinchos de las monturas encabritadas por la confusión de sus jinetes dieron paso a los gritos desaforados de los oficiales que prevenían del ataque y daban orden de disponerse en torno a su caudillo. Sin embargo, Luz observó cómo varios hombres se separaban del grupo para iniciar una desenfrenada carrera hacia el puente. Abdaya. Aullo. Síguelos. Es Alancar. Abdaya comprendió lo que sucedía y desvió su cabalgadura hacia el río. Cuatro hombres le llevaban la delantera y habían alcanzado la zona central más elevada. Corrían lo que sus piernas daban de sí y proferían alaridos hacia los guardias de la puerta para que se les franqueara la entrada. Abdaya espoleó su caballo y alzó el sable antes de alcanzarlos. Descargó un primer golpe sobre la espalda del más retrasado que cayó con un gemido agónico bajo los cascos. Atrajo de nuevo el arma hacia sí y aprovechó la inercia del galope para insertar el filo entre las costillas del siguiente. La hoja de la puerta sin embargo se abría ya y hacia ella se lanzaron los dos restantes. Abdaya descubrió ante ellos el brillo plateado de las lanzas y la figura de un arquero que se hacía a un lado para, rodilla en tierra, proteger la huida de su caudillo. Tiró de la rienda izquierda y la montura se detuvo al tiempo que giraba en seco y perdía estabilidad. Espoleó al animal que arrancó resbalando con los cascos sobre las tablas cubiertas de verdín. Percibió a su costado el silbido de un primer proyectil y dio gracias a ella por aquel quiebro involuntario. Siguió espoleando a la bestia que obedeció a sus órdenes arrojándose hacia delante mientras él se inclinaba hasta casi aferrarse al cuello del animal con el objeto de ofrecer el menor blanco posible. Sintió el impacto del segundo proyectil en la parte baja de la espalda cuando comenzaba el descenso hacia la orilla opuesta. Lube y sus hombres entre tanto habían trabado combate Altawil. Sabía que una vez anulado el efecto sorpresa el resto de la caballería acudiría en su ayuda por lo que el enfrentamiento en los primeros instantes sería desigual. Al menos hasta que el grueso de las tropas de Altawil reaccionara y llegara desde donde estuvieran apostadas. El caudillo de Aska ocupaba el centro de un círculo formado por una veintena de sus hombres a caballo que se batían contra los primeros jinetes de los bancas. Algunos de ellos yacían ya malheridos sobre el suelo. Lube, desde el exterior decidió dirigirse a Altawil y lo hizo por su nombre real. Muammar. Haz que tus hombres depongan las armas. ¿Quién habla? Respondió el otro desconcertado. Soy Lube, ¿no lo imaginabas? El combate cesó de forma gradual, acabó por hacerse el silencio y las miradas se desviaron un segundo hacia las flechas encendidas que se alzaban hacia el cielo para volver a caer. Lube. El cachorro de los bancas. Respondió al fin. ¿Qué te hace pensar que voy a entregarme? Sabes que tengo un ejército a mis espaldas. Mis fuerzas duplican a las tuyas, Altawil. Gritó Luz para salvar la distancia que los separaba. Y esas flechas que has visto caer son la señal convenida para que la guarnición de Saracusta balee el Ariyayac. Tus tropas están rodeadas, sin escapatoria posible. A menos que quieras enviarlas a una muerte segura y provocar una masacre entre tu gente. ¿Por qué habría de creerte? Respondió con tono jactancioso, aunque un ligero temblor en la voz dejaba entrever su inseguridad. Esta vez la ambición y la imprudencia te han llevado demasiado lejos, ¿de verdad creías que ibas a romper de nuevo el cerco sin que se hubieran tomado medidas? Tus sobornos te han servido de bien poco esta noche. Será mejor que así miles cuanto antes que has caído en una celada, y que con tus fuerzas no tienes salida. Altawil se pasó la mano por la cara para secarse el sudor que le resbalaba por las sienes. Su montura caracoleaba inquieta, mientras el jinete se esforzaba por mantenerse frente a su interlocutor, cuando varios soldados acercaron teas recién prendidas que proporcionaron a la escena una apariencia irreal. En el círculo de luz entró Abdaya, que llevaba la mano derecha apoyada en la base de la espalda, incapaz de evitar un rictus de dolor. Estás herido. Exclamó Luke, que apartó momentáneamente la vista de su oponente. No es grave, la cota de malla ha cumplido con su cometido, aseguró sin aliento. Aunque creo que ese bastardo ha conseguido escapar. Corría como una liebre asustada. Solicito el amán. Los dos hermanos se volvieron sorprendidos hacia Altawil, que a pesar de su ruego exhibía una actitud desafiante a la luz de las antorchas. Luke hizo un guiño a su hermano, y le devolvió la atención a su interlocutor. Ordena a tus hombres que se retiren y depongan las armas. Gritó para que todo el mundo lo oyera. Solicito el amán. Repitió Altawil. Y exijo que dejes a mis hombres en libertad para que puedan regresar a Aska. Haz lo que se te ordena. Exclamó Luke irritado. Solo entonces discutiremos las condiciones de tu rendición. Los dos días siguientes fueron intensos y dramáticos en torno a Saracusta. El nuevo Caid había puesto todo su empeño en desenmascarar a los oficiales que se habían mostrado dispuestos a ceder al soborno de Alancar y un simple interrogatorio a los encargados de la guardia bastó para identificarlos. La primera tarde después de la emboscada, tres hombres fueron decapitados en la explanada del campamento, a la vista de toda la guarnición. Altawil permanecía fuertemente custodiado en uno de los barracones, junto a la mayor parte de sus oficiales y otros miembros de su tropa, que rondaban el centenar, retenidos todos en calidad de rehenes. El amanecer del segundo día había sido testigo de la partida hacia Tútila, con un contingente menguado tras reforzar los efectivos del cerco. Abda ya apenas podía sostenerse sobre la silla, pero se había negado a que lo trasladaran en parihuelas a pesar de las admoniciones de los médicos, finalmente se habían limitado a fajar con fuerza su espalda. Ahora, tras la segunda jornada de marcha, tenían ante ellos el monte de Tútila, cuya alcazaba se recortaba orgullosa contra el cielo rojizo del atardecer. Luz cabalgaba dichoso, con la mirada fija en el perfil de aquella ciudad que había aprendido a amar. Una vez más regresaba victorioso, pero en esta ocasión con la satisfacción añadida de haber vencido a su enemigo sin apenas derramar una gota de sangre. Anhelaba el momento de reencontrarse con Xamena, acariciar su vientre hinchado y sentir el contacto de sus labios. También había echado de menos a sus hermanos menores, y no veía el momento de abrazar de nuevo a Sara, su madre, todavía destrozada por la pérdida de su esposo. Enfilaron el último tramo del camino que conducía a la Babal Saracusta, la entrada oriental de la ciudad, ante la cual se abría la musara, la gran explanada que sospechaba ya repleta de gente deseosa de dar la bienvenida a los miembros de la expedición. Casi divisaba ya las murallas de la parte baja cuando descubrió a un jinete que se acercaba al galope hacia ellos. «Ahí tenemos la primera bienvenida», anunció satisfecho uno de los oficiales que cabalgaban junto a él. Luz giró la cabeza para observar a su prisionero y comprobó que cabalgaba cabizbajo, sumido en sus pensamientos. Tras él, ensogados, caminaban el resto de los rehenes, en una doble fila flanqueada por hombres a caballo. Trató de imaginar el efecto que produciría su llegada entre los habitantes de Tútila. De nuevo miró al frente. El jinete, un muchacho joven, sin duda lo buscaba a él con la mirada. Luz se alzó sobre los estribos para dejarse ver, mientras dirigía la montura a su encuentro. Antes de que hablara, el rostro del muchacho le informó de que algo iba mal. «Sahí, debes apresurarte», dijo sin molestarse en saludar. «Es tu esposa», capítulo 4. Tútila Año 899, 286 de la Ejira. Luz depositó al pequeño Muramala en los brazos de su abuela Sara. Tras una tarde sin descanso, entre los juegos y las atenciones de sus primos, sus tías y las hayas que cuidaban de él, había acabado en las rodillas de su padre, y éste había podido disfrutar de la impagable sensación de ver cómo se acomodaba entre sus brazos hasta caer profundamente dormido. Había sido el único consuelo de Luz desde la muerte de Shamena. El aborto que había sufrido poco después de su partida se complicó con una extraña calentura, y a su regreso Luz la encontró delirando, consumida por las fiebres. No se apartó de ella en los tres días siguientes, rogó a Aya con todas sus fuerzas por su vida, porfió a los médicos para que le aplicaran todos los remedios posibles, pero todo resultó inútil. Shamena se fue apagando, y una tarde dejó de respirar sin que hubiera podido despedirse de ella. Luz se destrozó los puños contra las paredes de la alcoba, maldijo su suerte a gritos y arrojó lejos de sí a los fracasados matasanos, pero nada lograría que su esposa volviera a abrir aquellos preciosos ojos almendrados. Recibió sepultura en el mismo cementerio que tan solo unos meses atrás había acogido el cuerpo de Muhammad, su padre, donde Luz pasó muchas horas aquellos días. Altawil y el resto de los rehenes, mientras tanto, habían quedado arrinconados en su mente hasta que alguien le hizo notar que no podían continuar mucho tiempo retenidos en las mazmorras. Y entonces no pudo evitar sentir que aquel hombre era el culpable de su ausencia cuando su esposa más lo necesitaba. Las condiciones que impuso para su rescate cuando lo hizo llevar a su presencia resultaron exorbitantes y despertaron un murmullo de asombro entre los presentes. Con aparente sosiego fue desgranando sus exigencias. Debía abandonar el distrito de la Barbitanilla y también la Craya de Asca. Le permitiría conservar el gobierno de la propia ciudad de Asca, si bien al precio de 100.000 dinares de oro, que deberían entregarse antes de su liberación. Cuarenta días tardaron los enviados en regresar al frente de una reata de mulas con las albardas rebosantes, amén de varios carros cargados con las más variadas mercancías. Sin embargo, la sorpresa sobrevino con el recuento. A pesar de que parte del rescate llegaba en especie, el valor total de la entrega superaba los 50.000 dinares. Al parecer Lub no había sabido valorar los recursos del gobernador de Asca, puesto que nunca lo habría imaginado capaz de reunir siquiera aquella cantidad. Fue el propio Alcahuil quien propuso una entrega de rehenes como solución provisional, y dos semanas después entraba en tútila una comitiva en la que se incluían dos de sus hijos, el primogénito, Abdal Malik, y Sayida, una preciosa muchacha que apenas contaba 19 años. Lub observó como Sarra se despedía con una sonrisa y se retiraba con el niño en brazos hacia las alcobas situadas en la planta superior. Allí, en la vieja residencia de la familia construida por el patriarca del clan casi 100 años atrás, habían pasado una vez más el invierno. Se hallaba al abrigo de las murallas, era cálida y espaciosa, y Lub respiraba en ella la esencia de la familia, algo que su padre le había enseñado a apreciar. Pronto llegaría la primavera, y con ella el traslado a la almundia situada a extramuros, junto al cauce de la Dicalash, donde el calor del verano parecía no penetrar en el arbolado, los frondosos emparrados y las veredas recorridas por multitud de canalillos, que contribuían a proporcionar un agradable frescor. De nuevo sintió en su vientre una punzada de angustia al recordar que aquel verano no vería a Xamena paseando entre aquellas glorietas, ni oiría su risa mientras jugaba con el pequeño Muramá. Dar aquellos pensamientos dolorosos y decidió que ya era hora de acudir a la Alcazaba, donde le esperaba una entrevista que en modo alguno deseaba. Y es que Alcahuil seguía causándole repulsión. Una vez más había anunciado su llegada sin considerar la posibilidad de que no fuera bien recibido. Actuaba como un mercader con un buen negocio que proponer, y no como un hombre que había entregado a sus hijos como mercancía a cambio de su propia libertad y como garantía de un pago que aún no se había realizado. Había entrado en la ciudad al atardecer, acompañado por un nutrido séquito, y se había dirigido a la Alcazaba, de donde no había salido ni siquiera para visitar el Amán tras un viaje de tres jornadas. Luz pensó que su inoportunidad era proverbial y no alteró su actividad para acudir a recibirlo, aunque aquella noche tendría que prestar oídos a aquel hombre. Como había ordenado, su caballo estaba listo, apoyó el pie en el estribo y montó con agilidad. Acompañado a pie por el mozo de cuadras, que se desvivía por anticiparse a sus deseos, se dirigió hacia la Bábal Saracusta, donde giró a la izquierda para ascender por la calle de los alfareros hasta la mezquita aljama. Le gustaba recorrer la ciudad a aquella hora, cuando los hombres regresaban de sus tareas en los campos próximos, a tiempo para la oración. Muchos de ellos se estaban congregando ya ante el acceso al patio cuando el almohadán inició su llamada a los fieles. Lut consideró descabalgar y entrar en el recinto de la mezquita para cumplir con el precepto, algo en su interior le impelía a hacerlo. Pero cuando estaba a punto de apear se decidió que sus obligaciones le esperaban en la Alcazaba, y en mil ocasiones había escuchado de los ulemas que allá no ama a quien descuida sus compromisos con la comunidad. Musitando sus oraciones con el golpeteo acompasado de los cascos como ruido de fondo, alcanzó la base del monte sobre el que se alzaba el recinto fortificado y emprendió el ascenso de forma pausada al ritmo del mozo que caminaba a su lado. Cuando entró en el recinto, dos oficiales se dirigieron a él con paso vivo y expresión de alivio, hablando atropelladamente. Sai, Altawil te aguarda, se adelantó uno. Lut sonrió al imaginar, por su tono hastiado, las impertinencias y exigencias que habrían tenido que soportar de su visitante. Interrogó al oficial con el gesto. Te espera en la sala del consejo. Ha pedido viandas para él y para su comitiva. ¿Y se las habéis proporcionado? Casi afirmó. El oficial la sintió, inseguro. Estupendo, eso me evitará tener que compartir mi cena con él. Dejó las riendas en manos del mozo y, sin prisa, entró en el amplio zaguán del edificio central, donde lo saludaron los dos guardias que lo custodiaban. Ascendió las escalinatas despacio, de forma casi indolente, y recorrió la galería superior hasta una de las dependencias privadas que se abrían a ella. Salió tras un instante, con un rollo de pergamino con el precinto rasgado en la mano. Desanduvo el camino y se detuvo ante la enorme puerta de dos hojas de la sala principal de la fortaleza. Dos sirvientes uniformados aguardaron hasta que Luke, con una señal, les ordenó abrir. El olor acre del sudor que impregnaba las ropas de sus visitantes le asaltó inmediatamente. Altauil se encontraba recostado en un diván, con evidente aire de fastidio, pero al instante varió su expresión para esbozar una sonrisa forzada que exhibió unos dientes desiguales y amarillentos. Habría sido un hombre corpulento si hubiera contado con mayor estatura, pero los ojos prominentes, la abultada papada y aquel rostro redondeado le daban un aspecto un tanto porcuno. Se incorporó con rapidez y acudió a su encuentro con la intención de abrazarle efusivamente, pero la evidente falta de reciprocidad por parte de Luke pareció retenerlo. Es un honor para mí ser acogido de nuevo en tu casa, saludó. En mi casa recibo a mis amigos y a quienes me quieren bien, repuso Luke cortante, mientras depositaba el pergamino sobre una mesa. Por eso nos encontramos en esta sala, donde se tratan los asuntos de gobierno. Si Altawil se sintió contrariado por aquella respuesta desabrida, reaccionó sin demostrarlo. No te culpo por albergar tales sentimientos, le concedió, pero quizás haya llegado el momento de reconducir nuestras relaciones. Ese, y ningún otro, es el objeto de mi visita. Si el objeto de tu visita no es la entrega de los 50.000 dinares de oro pactados, me temo que poco más tenemos que hablar, respondió Luke, haciendo a mago de volverse hacia la puerta. El brazo de Altawil saltó como un resorte para retenerlo tomándolo por el hombro. Quizá lo que vengo a proponerte tenga para ti más valor que unos cuantos sacos de monedas. Unos sacos de monedas que, por supuesto, no has podido reunir, ¿me equivoco? Solo te pido que me escuches, dijo, y tragó saliva. He mostrado mi voluntad entregándote como rehenes a mis propios hijos. Luke emitió algo parecido a una risa. ¿Acaso pretendes mostrar tal indignidad como un mérito? Altawil tuvo que encajar la puya para poder seguir hablando. Tú eres padre, y sabes que nada en la vida es más doloroso que separarse de un hijo, y que, basta ya. Cortó Luke con gesto disgustado. No pretendas apelar a mi compasión. No fue consideración lo que mostraste al atacar nuestros dominios, aprovechando la muerte de mi padre. Altawil acusó el golpe, y bajó la vista al suelo. Reconozco el error de aquella acción, sería absurdo no hacerlo, viendo a dónde te ha llevado. Si tus planes se hubieran visto coronados por el éxito, si la respuesta por nuestra parte no se hubiera producido, no estarías aquí agachando la cabeza. Altawil miró a su alrededor y enrojeció ligeramente al comprobar que toda su comitiva tenía los ojos clavados en él. Quizá lo que tengo que proponerte deba mantenerse entre nosotros, se atrevió a sugerir. Como quieras, son tus acompañantes. No fue necesario un solo gesto para que todo el grupo desfilara en silencio hacia la escalinata. Mi propuesta tiene que ver con los rehenes que mantienes en tu poder, sobre todo con uno de ellos. ¿Tienes inconveniente en que estén presentes en nuestra conversación? Creo que se encuentran en este mismo edificio, no entiendo qué. Vamos, Luke. Le interrumpió Altawil esta vez. Te hablo tan solo de mis hijos. Lo que tengo que decirles concierne, y no solo como rehenes. No alcanzo a ver qué tienen que ver ellos en todo esto, pero sea, concedió, dirigiéndose de nuevo a la puerta, todavía con cierta parsimonia, para dar instrucciones a los sirvientes. El silencio de la espera resultó incómodo, y ambos comenzaban a dar pequeños pasos en torno al lugar que ocupaban cuando una nueva figura apareció bajo el dintel. Abdaya. Se sorprendió Luke, vuelto hacia él. Te creía aún en Arnit. Todo marcha bien allí, he adelantado mi regreso. En ese caso llegas a tiempo. Nuestro arrepentido atacante tiene algo que proponernos, aclaró al ver la cara de desconcierto de su hermano. Abdaya no ocultó su desagrado, pero ante el tono sarcástico que había utilizado su hermano se permitió una media sonrisa. Cerró la puerta tras de sí y tomó asiento en un diván. Y bien. Esperamos nuevos invitados a esta improvisada reunión. Al parecer va a convertirse en un reencuentro familiar. No tardó mucho en oírse movimiento en la galería exterior, y la puerta se abrió de nuevo para dar paso a los hijos de Altauil, quien corrió hacia ambos para fundirse con ellos en un abrazo. Luke no perdió la oportunidad de contemplar una vez más a aquella muchacha que igualaba en altura a su padre, pero cuyo talle enjuto se podía adivinar bajo su túnica de lino. Había tenido ocasión de hacerlo durante los esporádicos paseos que, junto a su hermano, se les había permitido dar dentro del recinto de la Alcazaba. En aquellos meses de cautiverio no había sido infrecuente verlos en el adarbe de la muralla, por encima del camino de Ronda, contemplando los meandros del río y el hermoso paisaje que se abarcaba desde allí. Sin embargo, Luke no había tratado de acercarse a ellos, y en todo momento habían permanecido bajo la responsabilidad de la guardia. Ahora, al ver tan cerca los ojos oscuros de la muchacha y a pesar de que, como siempre que aparecía en compañía, conservaba velados el rostro y el cabello, experimentó un estremecimiento, desconocido desde la muerte de Shamena. Fue Abdaya quien interrumpió las muestras de afecto entre Altawil y sus hijos con dos palmadas. También Luke pareció sobresaltarse. Altawil se retiró y dejó espacio a los recién llegados, que se situaron un paso por detrás de él. Los tres mostraban lágrimas en los ojos. Y bien. Repitió Abdaya, ya impaciente. Altawil paseó la mirada entre sus dos interlocutores con los ojos todavía enrojecidos, carraspeó y comenzó a hablar, al principio de forma dubitativa. Lo que quería decir, el objeto de mi viaje hoy y aquí, ninguno de los cuatro tenéis idea de qué se trata. Abdaya chasqueó la lengua con un nuevo gesto de impaciencia. Te ruego que me permitas, lo que vengo a proponer es demasiado importante para todos como para no concedernos un momento para explicaciones. Pero trataré de ser breve. Yo había mantenido un acuerdo con vuestro padre, como sabéis, desde nuestro primer encuentro hace más de 15 años. Apoyé con mis tropas a Muhammad en su enfrentamiento con Pampilona, aquel en el que conseguimos dar muerte al rey García, y él me correspondió en mi intento de recuperar el poder en Aska, también culminado con el éxito, como todas las empresas que emprendimos juntos. Nuestras familias, los bancas y los bansabrit, tienen desde siempre muchos intereses comunes, todos somos muladilles al fin y al cabo, aunque en ocasiones compartir el territorio nos haya llevado al enfrentamiento. Pero vuestro padre supo ver que nuestra alianza sería provechosa para afrontar el verdadero peligro, que no es sino el creciente poder de los infieles procedentes del norte. La ambición de vuestro tío Ismael con su ataque a mis tierras supuso un grave contratiempo, y las buenas relaciones con vuestro padre dieron paso al recelo y la desconfianza, a pesar de que Ismael y Muhammad habían llegado también a enfrentarse con las armas entre sí. Hace tan solo un año, durante tu estancia en Turaítula, mantuvimos una nueva entrevista para tratar de recomponer esa relación. Pero entonces sobrevino la tragedia. En ese momento me sentí perdido y huérfano de apoyos. Con la prematura muerte de vuestro padre, los bancas parecían perder el empuje que habían recuperado con él. Tú, Luke, estabas a cientos de millas. Del liderazgo de habla ya no había constancia. Incluso se llegó a hablar de hostilidades entre vosotros por el poder. Los tuchibíes, desde su feudo de Kalatayuk, tenían las puertas abiertas para romper el cerco de Saracusta y hacerse con el poder en la marca. Todo parecía indicar que mi dominio de Aska tendría los días contados si no era yo quien daba el primer paso. Y lo di, buscando la amistad de Alancar. Luke y Abda ya escuchaban en silencio, aunque sus rostros denotaban prevención y escepticismo. Altaúil hizo una pausa breve, al parecer temeroso de que cualquier comentario echara por tierra su argumentación, y continuó de inmediato. Los tuchibíes son vuestros más claros enemigos, pero también yo me contaba entre sus rivales. Ellos son de procedencia árabe y desde siempre han formado parte de la jasa cordobesa, que mira con desprecio a los muradiles conversos como nosotros. Fue un error tratar de buscar su apoyo, ahora sé que perseguían enfrentarnos. Abda ya intercambió una mirada con su hermano, que esbozó una mueca. ¿Y cómo estás ahora tan seguro de que eso es lo que buscan? ¿Acaso te han negado su ayuda en el pago del rescate cuando has acudido a ellos? Altaúil pareció súbitamente azorado, y su esfuerzo por no perder el aplomo resultaba evidente. Incluso sus dos hijos tenían la mirada clavada en él. Lo cierto es que las cosas no son como había imaginado. Los dos habéis demostrado ser dignos herederos de vuestro padre, y reconozco que vuestra amistad sigue resultando lo más conveniente para nosotros, los Vansabrit. Sin embargo, hay heridas que no se pueden cerrar, objetó Abda ya, que se había sentado en el diván y se removía con enfado. ¿Qué pretendes? ¿Llegar aquí, soltarnos este discurso de falso arrepentimiento y pedir que simplemente liberemos a los rehenes sin recibir el rescate al que estás obligado? Aunque ahora nos ofrezcas tu apoyo, por mi parte la respuesta es no. Lugo observó a Sayida, que miraba preocupada a su hermano. Entenderás que interpretemos tu aparente cambio de postura como fruto de la desesperación por rescatar a tus hijos del cautiverio, intervino con tono de escepticismo. Yo comparto la respuesta de mi hermano, no precisamos de tu colaboración. Mientras hablaba, Luz se dirigió a la mesa en la que había depositado el pergamino y lo tomó sin molestarse en desplegarlo. ¿Ves este documento? Viene de Cúrtova, de la propia Cancillería. Es mi nombramiento como Uldetutila, Arniti Tarasuna. El Emirada ya parece estar demasiado ocupado con sus revueltas en el sur como para cuestionar mi liderazgo. Simplemente se ha limitado a confirmar de forma oficial la sucesión de mi padre, porque sabe bien que, aquí en la frontera, nosotros somos la única defensa contra los infieles. Ni siquiera los tuchibíes se atreverán a atacarnos con este nombramiento, dijo, alzando el pergamino. Y eso significa que no necesitamos tu ayuda. A pesar de lo que acababa de escuchar, el rostro de Altawil no era el de un hombre derrotado. Te doy mi enhorabuena por tu nombramiento. Pareció vacilar. Sin embargo, no he terminado. Después de los sucesos de Saracusta han ocurrido cosas, algunas dramáticas para ti. Has perdido a tu esposa, y tu pequeño crece sin madre. Eres un hombre joven y estoy seguro de que, después del luto obligado, habrás empezado a pensar en buscar una nueva esposa, pero es que has venido aquí para hablar de mi vida privada. Exclamó Luke con sincero asombro. En cierto modo sí, replicó. Fíjate bien. Luke asistió a la siguiente escena con la estupefacción pintada en el rostro. Altawil dio un paso atrás y se colocó junto a su hija. Con ambas manos le retiró el velo y lo dejó caer sobre sus hombros, dejando al descubierto sus cabellos y un rostro de una perfección exquisita. Por fortuna no se parece a su padre. Sayida ha heredado toda la belleza de mi primera esposa, que allá guarde. Durante un momento todos permanecieron en silencio. La muchacha bajó la cabeza ruborizada, y tendió la mano a su hermano en busca de un contacto que le sirviera de apoyo. Abda ya se incorporó en el diván, y Lut fue el único que permaneció paralizado, incapaz de apartar los ojos de la muchacha. Te ofrezco a mi hija en matrimonio, Lut. Sé que será para ti una buena esposa, que sabrá cuidar del pequeño Muramad y te dará nuevos hijos con los que perpetuar tu estirpe. Mi dote no puede ser otra que la garantía de mi lealtad mientras vivas, aunque, si aceptas, quizá puedas considerar como tal los 50.000 dinares que ya has recibido. Hizo una breve pausa para permitir que Lut asimilara lo que acababa de proponerle, y continuó. Y tengo otro presente que quizás os agrade, Muramad, vuestro primo, el hijo de vuestro tío Ismael, a quien creíais muerto tras su malogrado ataque a Aska, sigue vivo y en mi poder. Su libertad está también en tus manos. Capítulo 5 Pampilona Año 900 287 de la Égira Acércate, mi pequeña toda, deja que te vea, dijo Oneca, mientras depositaba su bordado sobre el escabel y alzaba los brazos hacia ella con una sonrisa que iluminaba su cara por completo. Hoy estás radiante, y ese precioso color en tus mejillas, toda se dejó acariciar el rostro por las manos ya algo marchitas de su madre. Desde su matrimonio con Sancho, habían sido escasos los días en que no la hubiera visto, y en aquellos primeros días del otoño el mirador donde se encontraban era el lugar habitual para su cita vespertina. El sol de poniente calentaba la piedra de la galería desde el mediodía, lo cual les permitía permanecer en aquel agradable abrigo hasta la hora del ocaso. ¿Has visto hoy a Sancho? Preguntó, mientras la invitaba a tomar asiento a su lado. No, madre, ha salido de caza antes del amanecer. Pero no tardará en regresar, la respuesta pareció despertar la risa de Oneca. ¿De qué te ríes, madre? Preguntó, frunciendo el ceño con cierto recelo. Es sólo tu gesto, y el tono de voz que usas cuando piensas en él. Toda compuso una mueca de reproche, que pronto se tornó en sonrisa. ¿Lo amas, no es cierto? Tanteó con tono de confidencia, apoyando una mano sobre su muñeca. Toda no contestó, pero su rostro lo decía todo. Y dime, insistió su madre, esta vez con aire pícaro, es tan fogoso en la alcoba como en todo lo demás. Madre. Exclamó la muchacha, sonrojándose. Vigila tus pensamientos o tendrás que hacerte oír en confesión. Lo siento, toda, dijo con un tono risueño que desmentía la disculpa. No olvides dónde he pasado veinte años de mi vida. Allí ese tipo de preguntas eran habituales, su cultura no proscribe los asuntos de alcoba en las conversaciones entre mujeres. A veces me sorprendes, madre, respondió la muchacha en voz baja, mientras se apartaba de los ojos un mechón de cabello. Recuerda que yo no conozco Cúrtuba, ni siquiera he pisado tierras arracena. La expresión de Oneca se ensombreció al evocar la ciudad en la que había dejado a su hijo Muhammad, fruto de su matrimonio con el actual Emir. Una vez más su mente evocó aquella época extraña y en algunos momentos feliz, durante los primeros años del pequeño. Luego habían venido el repudio y la expulsión, la obligación de abandonar la ciudad dejando allí al muchacho, apenas adolescente, los años de separación con el único consuelo de aquellos largos rollos de pergamino en que él le hacía llegar sus noticias hasta Pampilona. Evocó aquellas cartas en las que intentaba tranquilizarla, transmitirle su bienestar. Recordó la emoción que sintió al enterarse de su nombramiento como heredero, o al saber de su matrimonio con Muzna, la esclava vascona. Y luego había llegado el golpe, la noticia de su muerte a manos de su hermanastro. Ahora su único consuelo seguía llegando en forma de carta, las que Muzna, su muera, continuaba enviando con periodicidad, en las que hablaba sobre todo del pequeño Hablalraman, su nieto, nacido solo unos días antes de la muerte de Muramá. Cuanto ansiaba la llegada de aquellos correos. Los leía mil veces, hasta que el pergamino quedaba manoseado, esperando siempre el siguiente con impaciencia. Casi se sobresaltó al volver la cabeza y ver la cara sonriente y comprensiva de toda. Bienvenida de nuevo, madre, dijo. Fue la joven quien apretó ahora su mano. Oneka suspiró y trató de recomponer el semblante, dominado por la tristeza. Perdóname, hija. Ni el paso del tiempo consigue reparar algunas cicatrices, y son diez años ya. No debes excusarte, sabes que te comprendo. Es duro perder a un hijo en la distancia, y en la plenitud de su vida, y saber de la existencia de un nieto a quien no has conocido. En otro momento hubiera dado cuánto tenía por poder viajar hasta allí, aún sabiendo que el emir no me iba a permitir acercarme a mi nieto. Pero ya no, ahora estáis vosotros, tú y tus hermanos, tu padre, tu apuesto esposo. Sonrió, ahora con un asomo de optimismo. Mi vida vuelve a estar aquí, entre estos muros, y lo que sucede en Cúrtova me resulta más ajeno a medida que pasa el tiempo. Oneka tomó de nuevo el bastidor con el bordado en el que trabajaba. Si no me apresuro, no acabaré a tiempo para la boda de Sancha, dijo, sin duda para desviar sus pensamientos hacia asuntos más gratos. Y mi vista ya no es tan aguda como hace unos años. Apenas distingo ya, no creo que a mi hermana le preocupe demasiado, bromeó toda, interrumpiéndola. Se casaría con él en enaguas. Toda. Protestó ahora su madre, aunque sin perder la sonrisa. Es cierto. Está loca por Ximeno, no pararé hablar de él ni un instante. Oneka asintió, cabeceando y con las cejas alzadas. ¿Sabes cuando me habló de él por primera vez? Fue después de tu boda. No dejaba de alabar la postura del hermano del novio. Así que padre y tú no habéis tenido demasiados problemas para arreglar este nuevo casamiento, ninguno. Oneka río. Su padre está encantado de emparentar por partida doble con los Arista, y el propio Ximeno, solo tiene ojos para ella. Supongo que Sancha y yo somos afortunadas, reflexionó toda en voz alta. Lo sois. También tu padre y yo lo somos. En esta ocasión el interés de la familia ha recaído en dos de los hermanos más gallardos del reino. Con la ayuda de Dios, el nacimiento de herederos sanos y fuertes está garantizado. Toda trató de contener una sonrisa. Parecía debatirse entre el deseo de añadir algo o callar. Se puso en pie y avanzó unos pasos hasta apoyarse en la balaustrada, frente al sol tibio del otoño, de espaldas a su madre. Quizás eso suceda antes de lo que piensas. Oneka alzó la cabeza, repentinamente alerta, y después giró todo su cuerpo hacia ella. He tenido dos faltas ya, explicó, mirando aún al frente. Toda. Gritó Oneka, al tiempo que arrojaba el bastidor al suelo y se levantaba del escabel. La muchacha se volvió con una sonrisa radiante y separó las manos para aceptar el abrazo de su madre. Si Dios lo quiere así, en primavera serás abuela de nuevo. Oneka apoyó la mano en el vientre de su hija y las lágrimas asomaron a sus ojos. No, no quiero llorar, dijo sacudiendo la cabeza y apretó los labios. Soy demasiado feliz. Espera a que se entere tu padre. Quizá debía haber esperado a que también él estuviera presente, eso tiene arreglo, espérame aquí. Voy a buscarlo. Se remangó la túnica y se introdujo bajo el dintel que daba acceso a las escaleras. Descendió con la prudencia que dictaba su edad y atravesó salas, pasillos y galerías hasta alcanzar el zaguán y de ahí el patio de armas de la fortaleza. Empezaba a correr hacia los edificios que ocupaba la guarnición, donde sabía que encontraría a su esposo, cuando lo vio avanzar a grandes pasos hacia ella desde el cuerpo de guardia. Tras el un jinete, al que identificó de inmediato por la indumentaria y la gualdrapa de su montura, acababa de descabalgar y metía la cabeza en la poza que abastecía el abrevadero. Seneca creía que su corazón no podía latir más rápido se había equivocado. Aznar se acercaba a ella con el pergamino en las manos. ¿Cómo has sabido? Preguntó cuando la tuvo a su alcance. No lo sabía, repuso, sin más explicaciones, al tiempo que lo tomaba con una mano y cogía el rollo con la otra. Ven conmigo. Tiró de él desandando el camino, sin pronunciar una palabra, y ambos llegaron al mirador casi sin aliento. La figura de toda se recortaba contra el sol de la tarde, reclinada sobre el pretil con aire soñador. Nuestra hija tiene algo que decirte, Aznar. Oneca siempre rasgaba el precinto de los pergaminos que le remitían desde Cúrtova y los leía allí donde estuviera. Pero aquel día el lacre seguía intacto y el rollo descansaba sobre uno de los asientos. Volvió a reparar en él cuando se separó del abrazo que por un momento los había unido a los tres. Hay días en que todo parece suceder a un tiempo, declaró con un resto de emoción en la voz y los ojos aún empañados. De nuevo tenemos noticias de Muzna. Y no son pocas, a juzgar por el peso del rollo, apuntó Aznar. Oneca lo tomó entre las manos. Nadie discutía ese privilegio, a pesar de que aquellas misivas a menudo contenían noticias de indudable interés para el reino, que más tarde serían objeto de valoración por los miembros del concilium. Tiró de la resistente cinta que lo envolvía y arrancó el sello de cera. Ante sus ojos apareció una vez más la apretada caligrafía que Muzna utilizaba con la intención de aprovechar hasta el último rincón del pergamino. Me gustaría conocer algún día a esa mujer, dijo Toda, con cierto tono de admiración. No hay muchas como ella, respondió Oneca. Muhammad era un muchacho exigente, algo debió de ver en una simple esclava para convertirla en su esposa. Fíjate en su dominio de la lengua árabe, siendo de origen vascón como nosotros. Pocas mujeres aprenden a escribir en su propia lengua, pero ella lo hace en la de su lugar de adopción. Sin embargo, no comprendo por qué no utiliza nuestra lengua en sus cartas, intervino Aznar. Yo también lo he pensado, y creo tener la respuesta. El eficaz servicio de correo del emir tiene entre sus cometidos asegurarse del contenido de la correspondencia que sale del Alcázar, y más si va dirigida a un país de infieles, como nos consideran. Supones que estas cartas son leídas en Cúrtova por funcionarios de palacio? Estoy segura, así era durante nuestra estancia allí. La correspondencia no se precinta y sella hasta que recibe el visto bueno de uno de esos censores, y posiblemente tampoco Muzna se libre de esa restricción. Por eso debe escribir en árabe, no podría ser de otra forma. Oneka parecía impaciente por empezar la lectura, pero alzó la cabeza hacia toda de nuevo. Esta vista mía. Cada vez me cuesta más descifrar esta escritura apretada. Debes apresurarte con el estudio de la lengua árabe o pronto no podremos descifrar el contenido de estas cartas. El hermano Samuel pone todo su empeño, madre. Y yo también, pero todavía no me siento capaz de... Dejó la frase sin terminar mientras señalaba el pergamino. El sol se habría puesto, y yo estaría aún en las salutaciones. Oneka sonrió, orientó la carta hacia el sol de poniente, entornó los ojos y caraspeó. En el nombre de allá, el clemente, el misericordioso, empezó. Al cabo de un instante, su mente se había trasladado a las dependencias del Alcázar, en las que podía imaginar a Musna sosteniendo el cálamo, posiblemente en rincones muy parecidos a los que ella misma recorriera veinte, treinta años atrás. Mientras su voz evocadora transcribiría aquellos signos tan ajenos y a la vez tan familiares, la nostalgia se fue apoderando de ella. Nuestro pequeño habla el Raman pronto cumplirá diez años, y sigue siendo el motivo por el que abro los ojos cada mañana. Cada día que pasa veo más en él los rasgos de su padre, y no sólo en su aspecto físico, sino en su carácter despierto, decidido, y también en su viva inteligencia. Desde el primer instante te hablé de la predilección que habla ya siente por él, pero sus cualidades y su marcada personalidad están haciendo que esa preferencia se convierta en adoración, hasta el punto de que es raro el día en que el emirno se acerca a nuestros aposentos para compartir con él sus escasos momentos de asueto. Nuestro soberano ha alejado del Alcázar a todos sus hermanos, a sus hijos también, y sólo Abda el Raman goza ahora de su favor. Se han puesto a su disposición los mejores preceptores, y todos coinciden en señalar sus excepcionales cualidades. Parece progresar de forma extraordinaria en todas las disciplinas y, según me dicen, muestra un insólito interés por aprender. Yo estoy convencida de que el principal culpable de esta loable aptitud es uno de sus preceptores, el más joven, que se ha convertido en su compañero inseparable. Se trata de Badr ibn Amad, os he hablado de él en otras ocasiones, aquel que apareció en el Alcázar y a punto estuvo de acabar convertido en un eunuco. Desde el principio se estableció entre ambos un vínculo que no ha hecho sino reforzarse con los años, y la influencia de Badr en el muchacho resulta ser ahora una bendición. A sus 19 años, le dobla la edad, y por su apego se ha convertido para él en el mejor modelo, el único a quien jamás cuestiona en ninguna de sus apreciaciones. El mismo va de causa asombro entre el resto de los preceptores, alfaquíes y cortesanos, pues a pesar de su humilde origen, o quizá precisamente por él, ha sabido progresar en su formación de manera admirable. Apenas abandona estas dependencias si no es para acudir a la mezquita al-jama, donde pasa todo su tiempo junto a los ulemas, siempre pegado a quien pueda aportar algo nuevo a sus conocimientos. Es el más asiduo visitante de las bibliotecas del Alcázar, se le empieza a admitir con simpatía en selectos cenáculos donde se congregan los kurtubíes más cultos y los viajeros recién llegados, procedentes de lejanos países. Y es de esa fuente de donde, a su vez, está comenzando a beber el pequeño Abdal-Rahman. A veces pienso que allá, en su misericordia, ha querido traer a mí a quien de alguna forma está reemplazando la figura de un padre ausente. Creo que el propio Emir está empezando a poner sus ojos en él. En los últimos tiempos Abdal-Rahman muestra cada vez más curiosidad acerca de su padre, también acerca de ti, y a menudo me hace hablarle de nuestra tierra vascona. Poco puedo contarle yo de Pampilona, una ciudad que jamás he visitado, ni de su abuela, pues nunca nos hemos visto, así que nos limitamos a leer juntos tus cartas. Hay preguntas que todavía quedan sin contestación, como el motivo de tu ausencia, pero confío en que su creciente madurez pronto le lleve a planteárselas a quien tiene las respuestas. Poco puedo decir de la situación en Cúrtova, pero el ambiente de inquietud y de descontento que se respira se prolonga ya demasiados años. Las revueltas se suceden, el emirato parece desangrarse en inútiles expediciones que sólo logran imponer la paz mientras dura su presencia en las tierras alzadas en rebeldía, y el fruto que recogen allí no es otro que más odio y más adeptos a la causa que tratan de sofocar. En los últimos tiempos sólo se habla de una cosa, la apostasía del mayor de los enemigos de Cúrtova, Humar ibn Afsun. Al parecer se hizo bautizar en su refugio de Burbaster y ha adoptado el nombre cristiano de Samuel. Incluso aquí, entre los muros del Alcázar, se percibe la conmoción que este hecho ha producido entre los curtubides, que ya lo consideran el mayor de los demonios. Se habla de las posibles consecuencias de su conversión, pues, si bien atraerá a su causa a los mozárabes descontentos con la política de Cúrtova, está siendo motivo de defección por parte de los muladíes que hasta ahora le apoyaban. Lo primero que ha hecho el emir abdaya es decretar contra él la yid, de forma que todo seguidor del profeta tiene la obligación de luchar contra él y procurarle el único castigo que un renegado merece, la muerte. Este año ya se han organizado dos expediciones contra él, en las que la recluta de voluntarios parece haber sido masiva. Uno de los más prestigiosos generales del ejército, Ibn Abiabda, ha conseguido hostigar a los rebeldes con éxito, y el resultado más visible son las repetidas crucifixiones de algunos de los caudillos capturados en la ribera del Adi Al-Kabir, para regocijo de los cordobeses, cuya moral se intenta elevar así. Sé que estas noticias despertarán en ti dolorosos recuerdos, pero tu vida se desarrolla ahora demasiado lejos de Cúrtova como para que todo esto te afecte ya. Me complace saber del casamiento de tu hija toda. Hasta aquí llegan las noticias sobre la gallardía de su esposo, Sancho. Yo cada día ruego a allá Todopoderoso que nunca permita que se lleguen a cruzar las armas entre los nuestros, y espero que los lazos familiares que nos unen jueguen en favor de mi deseo. Es todo, anunció Oneka al tiempo que levantaba la vista del pergamino. El resto son las fórmulas habituales. Umar Ibn Azum bautizado. Exclamó Aznar con sincera sorpresa. A Sancho le gustará saberlo, es una noticia que puede tener repercusiones. Creo que no es esa la parte de la carta que más ha interesado a madre, aventuró toda, mirando con una sonrisa el rostro pensativo de Oneka. ¿Me equivoco? Pienso en mi nieto, es verdad. Si alguna vez hubiera de asumir la responsabilidad de, pero eso no es posible, Oneka. El emir tiene hijos que le sucederán, y hermanos, también. Él mismo sucedió a su hermano Almundir. Es cierto, dijo con un gesto con el que trataba de apartar sus preocupaciones. Recuerdo a Abán, a Amad, a Alasí, Dios mío, si ya no puedo ver sus rostros, tantos años han pasado ya. Me llama la atención que hasta Cúrtova lleguen noticias de Pampilona, se extrañó Aznar, por mucho que Sancho sea el llamado a suceder al rey tras su muerte. Los omeyas cuentan con informadores en todos aquellos lugares que puedan tener el más remoto protagonismo en la política o en la estrategia militar del emirato. A veces son simples mercaderes, bien pagados para que mantengan los ojos y los oídos alerta y cuenten todo cuanto han visto y oído a su regreso a Cúrtova. ¿Y tú sabías de todo eso? Pensaba que tras los muros de la REN las habladurías sobre los asuntos de gobierno no tenían cabida, se interesó toda. Oneka sonrió. Te sorprenderías de lo avisadas que podían llegar a ser algunas de las esposas y concubinas del emir y de sus parientes. Allá dentro la información es valiosa y llega a apagarse por ella. Los eunudos eran muy conscientes de ello y muchos obtenían pingües beneficios comerciando con las noticias del exterior. A veces tengo la sensación de que no sé nada de ti, reconoció Aznar con un tono que, a pesar de todo, estaba más cercano a la admiración que a la intranquilidad. Nunca te he ocultado nada, respondió ella risueña, aunque su rostro se tornó más serio para continuar. También es cierto que nunca has querido indagar en mi vida anterior. Lo que importa es que el arrojo de Sancho y la admiración de nuestros súbditos por él han alcanzado ya los salones de la Cancillería de Cúrtova, atajó Aznar. Y tendrán más noticias suyas, coincidió toda, orgullosa. Oneka se acercó a su hija para cogerla del brazo y apoyó una mano en su vientre. No tengo ninguna duda, confirmó. Tu esposo está destinado a ser un gran rey. Y tú, mi querida toda, una gran reina. Capítulo 6 Cercanías de Burbaster Año 901, 288 de la Égira Badr se apeó de su montura, la tomó por las riendas y trató de avanzar un trecho más por aquella senda pedregosa que se internaba en el imponente tajo excavado por el río. Sin duda era en algún lugar de aquella garganta donde los sitiados obtenían el preciado líquido que les estaba permitiendo soportar un asedio que duraba ya varias semanas. No sigas. Le advirtió el general Ibn Abiabda que se había detenido junto al resto del destacamento, unos codos más abajo. Badr alzó la vista y descubrió a varios arqueros cuya figura inconfundible se recortaba en lo alto de las peñas, dispuestos a probar su suerte. Con un gesto de la mano tranquilizó a sus acompañantes e intentó atisbar la señal de algún sistema que permitiera a los ocupantes de la fortaleza descender hasta el río desde aquellas alturas. No la encontró. El agua caía entre los arbustos en varias cascadas, cientos de codos por debajo de la cima y llegaba a donde Badr se encontraba en calma, convertida en un pequeño riachuelo. Por este lado no es posible acceder a la garganta, declaró al reunirse con el grupo. Los exploradores tenían razón. En ese caso habrá que intentarlo por la parte superior, contestó a Biaabda con firmeza. Aún a riesgo de que los hombres que se envíen puedan perder la vida. Objeto uno de los oficiales. Cada vez que lo hemos intentado, una lluvia de rocas les ha impedido seguir avanzando. Quizá no sea necesario exponer a nadie, adujo Badr. Apuesto a que existe una escalinata excavada en la roca, pero ¿qué necesidad tenemos de dar con ella? ¿Acaso vamos a poder apostar un guardia allí para impedir que la utilicen? ¿Qué propones entonces? Hagamos que esa escalinata se vuelva inútil. Badr Ibn Amar descansaba en la tienda que compartía con otros oficiales. Aunque la sombra de los olmos la protegía del inclemente sol, la lona que cubría la entrada permanecía alzada y, en el lado opuesto, se había apoyado el faldón sobre un callado de madera para permitir que la corriente refrescara el recinto. Habían dejado Cúrtova hacía ya ocho semanas, en una expedición comandada por el general Ibn Abiabda, que había coronado con éxito las últimas campañas emprendidas contra los insurrectos. Hacía tiempo que Badr deseaba participar en una de aquellas expediciones que casi cada primavera partían hacia el sur con la intención de castigar a los rebeldes, destruir los cultivos en las zonas que dominaban y, si era posible, capturar alguna de sus fortalezas. En los últimos años había progresado en su formación de manera impensable, también en su preparación militar, pero carecía de experiencia en el enfrentamiento con un enemigo real, y participar en una asaifa había devenido para él en un reto irrenunciable. Por ello, cuando solicitó permiso del propio Emir para abandonar el alcázar, quiso hacerlo bajo el mando de un general hábil y curtido. Sin embargo, de ninguna manera esperaba que Abdaya lo colocara directamente a las órdenes de Abdaya y bajo su protección, algo que había convertido lo que llevaban de campaña en una impagable fuente de conocimiento y experiencias. Los primeros días su relación había sido distante, y el recelo del general hacia Abdaya resultaba patente, por lo que éste se había mantenido en un discreto segundo plano, pues lo último que deseaba era convertirse en una carga molesta. Quizás aquello, además de su actitud dispuesta y disciplinada, le había ayudado a granjearse de forma gradual su simpatía. Al cabo de diez días se le permitió por vez primera unirse al círculo de oficiales que discutían en su hay mala estrategia que desarrollarían en las jornadas siguientes. Sus contadas pero acertadas aportaciones habían hecho que Abdaya empezara a mirarlo con otros ojos, y ahora, a punto de cumplirse dos meses de campaña, formaba parte de su círculo de hombres más cercano. En ese tiempo habían recorrido decenas de millas a través de las interminables sierras situadas entre los distritos de Raíria y Takuruna, que hacia el sur descendían de forma abrupta para encontrarse con el océano, entre Mlaca y el cabo de Aljacirat. Los rebeldes se atrincheraban en las fortalezas, ubicadas en los lugares más inaccesibles, pero entre ellas las vías de comunicación quedaban expeditas para las fuerzas militares del Emirato, que avanzaban por lo general sin hallar resistencia digna de tal nombre, arrasando los medios de subsistencia de aquellas aldeas desafectas. Tan solo se habían producido dos enfrentamientos con las fuerzas de Umar ibn Afsun. El primero había consistido en una acometida de escasa importancia a la retaguardia que se había saldado con unas decenas de bajas y una infructuosa persecución a los insurrectos, quienes habían acabado dispersándose y desapareciendo entre los frondosos bosques de aquellas sierras. El segundo, sin embargo, se había producido tres semanas atrás, y en forma alguna se había tratado de una escaramuza. Era cierto que de nuevo había sido un ataque por sorpresa, si bien esta vez se trataba de una tropa disciplinada y en formación, compuesta por centenares de hombres a caballo que se habían dejado caer por una abrupta ladera sobre su flanco derecho. Tras la brecha abierta con el desconcierto inicial, las fuerzas de Abiyabla habían logrado recomponerse para presentar batalla, y poco después habían conseguido poner en fuga a los enviados de Ibn Afsun. Aquel día también Badr había tenido ocasión de cruzar su sable con hombres dispuestos a segarle la vida, pero la fuerza de sus 21 años, un extraño coraje que le impulsaba a no caer en su primer enfrentamiento y, por supuesto, la ayuda del Todopoderoso le habían permitido salir ileso del envite. Esta vez los rebeldes habían previsto el repliegue y, a la orden de retirada, escaparon a galope tendido a través de un estrecho desfiladero hasta la fortaleza en cuyo sitio llevaban empeñados las últimas semanas. Los pocos jinetes que fueron apresados proporcionaron la información que Abiyabda necesitaba. Al frente de los insurrectos se encontraba Ibn Mastana, el primer lugarteniente de Ibn Afsun y también su mejor amigo, además de uno de los sobrinos del caudillo Mulari y varios de sus hombres de confianza. Ninguno de los oficiales de Abiyabda había dudado de la conveniencia de sitiar a los rebeldes hasta lograr su rendición o su muerte. Tampoco ninguno de ellos había supuesto que dos semanas después los sitiados seguirían sin dar el más mínimo signo de agotamiento. Tras aquellas murallas se refugiaban cientos de hombres y alimentar a una tropa tan numerosa no era tarea fácil, pero las esperanzas de los cordobeses se habían centrado en bloquear el acceso al río que descendía de las sierras vecinas y bordeaba la fortaleza situada sobre una espectacular garganta natural. Recostado en su camastro, Badr se lamentaba de no haber comprendido antes que aquella fortaleza llevaba allí quizá cientos de años, un tiempo en el cual sus habitantes se habrían ocupado de labrar un acceso al río desde la ciudad, oculto en las oquedades de aquel tajo e inaccesible para posibles atacantes como los que ahora se habían materializado. El ruido de cascos y el posterior revuelo en el campamento le advirtieron de que habían llegado los enviados que estaban esperando. Se incorporó, salió al exterior y, junto a varios oficiales, se dirigió al camino de la sierra. Separadas de ellos por varios cientos de codos, cabeceaban inquietas pero bien atadas una veintena de mulas que trataban de desembarazarse de la inmunda carga que las mantenía cubiertas por una nube negra de moscas. A pesar de la distancia, la brisa arrastraba un nauseabundo olor hasta las tiendas. Abío Abda apareció entre los oficiales e, irritado, impartió las órdenes que los designados para aquella tarea parecían evitar. Todos ellos llevaban la cara tapada con telas húmedas, pero dos de ellos no pudieron contener las náuseas ante la necesidad de regresar para separar las mulas y conducirlas hasta el río. Avanzaron a trompicones, envueltos también por aquella nube de moscas, deteniéndose a vomitar una y otra vez, hasta que los primeros animales alcanzaron el vado. El primer oficial sacó una daga de su cinto y cortó las ataduras que sujetaban la carga, que cayó sobre el profundo remanso del río. Libre del peso y de las ataduras, la mula salió del río coceando, y el soldado corrió aguas arriba para despojarse de sus ropas, que abandonó junto al camino antes de arrojarse completamente desnudo en una de las pozas del cauce. Una carcajada general estalló en el campamento, pese a que todos se protegían la nariz con la mano. Los cadáveres de los rebeldes muertos tres semanas atrás comenzaron a verse arrastrados por la corriente en dirección a la garganta, pero quedaban las últimas mulas. Su carga no era ya maloliente, porque se trataba de cerdos recién degollados en algunas de las granjas del entorno, habitadas por mozárrabes. Bader sabía que su presencia en el agua la haría para los musulmanes más impura que mil cadáveres humanos, y por ello se había dado la orden de buscar tan inmundos animales. Alzó la vista hacia la Alcazaba y contempló las atalayas, ocupadas ahora por cientos de insurrectos, entre ellos mujeres y niños, que acudían para contemplar la escena que se desarrollaba a sus pies. Aún hubo de pasar una semana más de tedio antes de que se produjeran novedades. Bader conversaba con varios oficiales cuando llegó al campamento un hombre a caballo. Abiyabra salió de su aima para incorporarse al grupo en el momento en que el jinete era conducido a su presencia. ¿Quién te envía? Lo interrogó. Me envía Umar ibn Afsun, pero no soy yo quien ha de transmitir su mensaje. Solo se me ha encargado entregarte esto, explicó al tiempo que le tendía un pequeño pergamino. Abiyabra desplegó la carta y leyó con cierta avidez antes de levantar la cabeza hacia los demás. Será mejor que entremos en la tienda, dijo, con un gesto de la cabeza que Badr consideró que le dirigía a él. Ese renegado me propone el amán, informó cuando la lona se cerró a sus espaldas. Y si os preguntáis qué ofrece a cambio, no es mucho. El compromiso de detener las hostilidades por su parte, que garantizaría con la entrega de rehenes. Poco valen los compromisos de Ibn Afsun, espetó un oficial. ¿Aclara cuáles son esos rehenes? ¿Está Ibn Mastana entre ellos? Abiyabra asintió. Son cuatro de los lugartenientes que permanecen encastillados, entre ellos su tesorero y uno de sus sobrinos, además de Ibn Mastana. No parece que tenga escrúpulos en entregar a sus más allegados, observó otro. No hay piedad con quien se deja atrapar en un asedio, opinó el general. Le interesa más conservar la plaza y la libertad de esos centenares de hombres. Quizás entre ellos se encuentre alguien de más valía que el propio Ibn Mastana, apuntó el primer oficial. Puede ser, pero es algo que seguramente nunca sabremos. Entonces, ¿vas a aceptar su petición? Sin duda. Nos interesa sobremanera ese compromiso de paz, por efímero que sea, y más si se garantiza con la entrega de rehenes. Abiyabra pareció vacilar sobre la conveniencia de continuar con sus explicaciones, pero prosiguió. Hay algo que la mayoría de vosotros no sabéis, y que quizás os ayude a comprender mejor mi decisión, tomó asiento en una de las sillas de campaña, algo que tiene que ver con Ibn Ayay, el gobernador de Ishviliyya, y el propio Ibn Afsun. Ibrahim Ibn Ayay lleva más de 10 años ejerciendo el poder en esa ciudad como si de un pequeño emirato se tratara. Si es cierto lo que se cuenta de él, ni a habla ya se le conocen tales dispendios. Fijaros, creó una guardia personal compuesta por 500 jinetes expertos y se ha rodeado de una auténtica corte de poetas, filólogos y hombres de religión. Hizo llegar a uno de ellos desde el lejano oriente solo para que le enseñara el puro acento beduino, y pagó el peso en oro de una bailarina de Bagdad llamada Kamar, de quien se decía que era la muchacha más bella de Aral Islam. El emir tiene demasiados problemas como para preocuparse de parar los pies a este reyezuelo, que al fin y al cabo es un aliado, árabe de raza, que cede a Cúrtova una parte de los impuestos que recauda. Es cierto también que en el momento de hacerse con el poder hubo de entregar como rehén, en calidad de aval de su fidelidad, a su hijo, que sigue retenido en Cúrtova. Hace dos años, ensobervecido por su poderío, y quizás animado por la debilidad del emirato, se atrevió a pedir al emir que le devolviera a su hijo, pero Abdaya, temegoso de sus intenciones, se negó. Fue entonces cuando Ibn Ayyay volvió a la desobediencia, omitió el tributo a la capital y, despechado, propuso una alianza a Umar Ibn Afsun. Por entonces los rebeldes de Burbaster habían sufrido una serie de derrotas consecutivas ante nuestras fuerzas, muchos de vosotros lo recordáis bien, y Umar no puso obstáculo a esa unión contra natura entre un muladí renegado y un árabe de raza. Sólo el odio y el afán de provocar el despecho del emir dieron lugar a semejante alianza. Sin embargo, ¿ha llegado a materializarse? Algo así habría causado un revuelo descomunal en Cúrtova, interrumpió Badro, aprovechando la pausa del general. No se ha permitido que trascendiera, y apelo a vuestra discreción al respecto. Como dices, sería un escándalo. Un árabe apoyando a un muladí apóstata contra el emir. Pero lo cierto es que Ibrahim Ibn Ayyay ya le ha socorrido con dinero y hombres, y en manos de Ibn Afsun esa ayuda puede resultar nefasta. De ahí la importancia de la petición de Amán que acabamos de recibir. Si la entrega de rehenes llegara a producirse, no sería una garantía desdeñable, pero Ibn Afsun se ha caracterizado por buscar el Amán cada vez que las cosas se han puesto difíciles para él, aunque siempre haya acabado por retomar el camino de la revuelta. Si esta vez ofrece como rehenes al que dicen que es su mejor amigo y a uno de sus sobrinos, Abiyahora sonrió con escepticismo. Ibn Afsun no lleva 20 años de revuelta sin recurrir a la traición y al sacrificio de quienes le han sido fieles. Capítulo 7 Cúrtuva Año 902-289 de la Égira ¿Dónde sino aquí podría encontraros? Exclamó Muzna con una ancha sonrisa mientras entraba en la amplia y luminosa estancia, una de las salas que componían la inmensa biblioteca del Alcázar. Madre Respondió el joven Abd al-Rahman que alzó la cabeza. El muchacho se retiró de la mesa que ocupaba junto a Bader para correr a abrazarse a su cuello. ¿Es que no vais a concederos un momento de asueto? Dijo, le levantó el bonete para revolverle los cabellos. Tienes un hijo que no se cansa nunca de aprender. Bader sonrió. Ante él, esparcidos por la mesa, había dos gruesos volúmenes y dos pergaminos extendidos y sujetos con pequeños plomos en los extremos. ¿Qué extraños dibujos son esos? Preguntó Muzna, atraída por lo que hasta un momento antes había sido el objeto de atención de ambos. Son mapas, contestó su hijo, satisfecho. ¿Mapas? Son dibujos que representan todos los lugares, los océanos, los ríos, las montañas, por allá. ¿Cómo se puede dibujar algo tan grande? Los dos estallaron en una carcajada. Son representaciones a escala, madre, explicó Abd al-Rahman sin poder ocultar una cierta agitación al mostrar sus conocimientos. Este lo hizo un griego llamado Estragón. Estrabón, corrigió Badr con amabilidad. ¿Y para qué puede servir algo así? Insistió ella, estéptica, al tiempo que señalaba los dos mapas extendidos ante ella. Señalan los límites entre la tierra y los océanos. Fíjate, este es el Bar-Arun, el mar que se extiende alrededor de nuestras costas. ¿Ves? Es el mismo mar que baña las ciudades de Roma, aquí, fue señalando con el índice, Atenas, la capital de los griegos, Constantinopla, Alejandría, y, hacia oriente, Jerusalén, Bagdad y, aquí, la Meca. Los mapas son muy útiles para navegar. Mudna contempló a su hijo con admiración, pero cuando desvió la vista hacia Badr lo que reflejaban sus ojos era agradecimiento. De nuevo se volvió hacia Abd al-Rahman. He venido a buscarte porque es la hora de tu almuerzo. Puedes ir hacia nuestros aposentos, enseguida te alcanzaré. El muchacho puso cara de disgusto, pero el gesto afirmativo de su preceptor acabó por convencerlo y, obediente, abandonó la sala. Es un gran muchacho, declaró Badr, con un afán de saber impropio de su edad. Creo que tú tienes mucho que ver en eso. Cada día doy gracias a allá por aquella corazonada que te trajo junto a mi hijo. Abd al-Rahman te adora, y sigue en todo tu ejemplo. Yo doy gracias a allá desde el día en que me permitió encontrar mi lugar junto a ti. Junto a vosotros, se corrigió con rapidez. Mudna apartó la vista, seguramente azorada bajo el velo que cubría su rostro. Diez años ya. Poco imaginaba aquel día que mi decisión traería tan grande recompensa, se atrevió a responder. Esta vez fue Badr quien retiró la mirada, pero Mudna cambió de tema. No había tenido ocasión de agradecerte tu decisión. ¿A qué te refieres? Sé que habrías aceptado con gusto la invitación de Abby Abda para acompañarlo en la nueva campaña contra Burbaster. Badra sintió y, reflexivo, con las manos a la espalda, dio dos pasos, hasta colocarse delante del ventanal que iluminaba la biblioteca. Mientras mi cometido sea este, no puedo abandonarlo siempre que me plazca, aunque no niego que me hubiera gustado colaborar en la expedición contra Ibn Afsun. Cuando vi cómo ese maldito renegado faltaba a su palabra, habría acudido el primero al alba de voluntarios. Por la mente de Badr pasaron fugazmente los acontecimientos que antes de la primavera habían vuelto a alterar la paz de la ciudad. Las tropas de los rebeldes se habían aventurado hasta la misma campiña de Cúrtuba para apoderarse de los rebaños que pasían allí, seguros de la protección que les brindaba la cercanía a la capital. Un nuevo golpe de efecto, sin duda, una nueva provocación, a despecho de las posibles consecuencias de tal acción para los cuatro rehenes que él mismo había entregado sólo unos meses antes. Y las tuvo, porque el emir ordenó la ejecución de dos de ellos. Sólo el sobrino de Ibn Afsun había sido mantenido con vida, pero se liberó a Ibn Mastana, y fue gracias a la intervención de Badr. Todo había ocurrido durante una de las frecuentes visitas que el emir hacía a su nieto, en las que él solía estar presente. En los últimos tiempos Abda ya prolongaba aquellos encuentros, y en ocasiones incluso se había mostrado inclinado a trabar conversación con él. Fue durante una de ellas, tras el anuncio de la ejecución de los cuatro rehenes, cuando Badr se atrevió a pedir permiso para realizar una sugerencia. Insinuó la conveniencia de mantener con vida al sobrino de Ibn Afsun, para conservar una herramienta de presión, y Abda ya se mostró de acuerdo de inmediato. Pero Badr todavía recordaba el gesto de estupor del emir cuando le planteó la posibilidad de liberar al lugarteniente de Ibn Afsun. Tuvo que explicarse para evitar ser tomado por pusilánime o estúpido. Badr recordaba que la entrega de Ibn Mastana no había sido pacífica. Se había rendido a regañadientes y entre imprecaciones hacia los que le conducían a su cautiverio. Y a buen seguro durante aquellos meses habría rumiado su desgracia. El ataque de Ibn Afsun a Kúrtova debía de haberle revelado que su buen amigo en poco estimaba su vida, y Badr había planteado varias preguntas ante el emir. ¿Qué ocurriría si Ibn Mastana era liberado entonces, cuando quizás Ibn Afsun había dado por descontada su ejecución? ¿Qué sentimientos albergaría el rehén hacia quien lo había abandonado? Su liberación podría introducir la discordia entre los sublevados, y la determinación del emir quedaría sobradamente demostrada con la ejecución de los dos rehenes restantes. Así se había producido todo, y con la llegada de la primavera había partido de Kúrtova al frente de un numeroso ejército en una nueva campaña, rota ya la tregua de manera definitiva. Badr se sobresaltó al oír de nuevo la voz de Muzna. Quizá mi postura sea egoísta, pero me alegro de que estés aquí, y no malviviendo con las tropas en esas sierras repletas de rebeldes y renegados. El joven regresó a la conversación. Mi espíritu no termina de encontrar la paz, repuso con la mirada aún perdida en la lejanía, viviendo entre abundancia y comodidades cuando otros arriesgan sus vidas por el bien del Estado. Tu papel es otro, padre. Cada vez siento con más fuerza que, en tiempos como estos, un hombre no puede limitarse a servir a los suyos con el intelecto, sino que se hace necesario empuñar las armas. Y qué mejor forma de hacer lo que junto a Abdiabda, nuestro más laudable general. Hombres. Exclamó Muzna. Todos habláis así. Ayer mismo mi hermano Adur se lamentaba de igual modo. Adur es un hombre íntegro, lo que cuentas no me extraña en absoluto. Muzna sonrió. Sin duda recordaba el afecto que los unía desde que Adur lo rescatara. Sin embargo, las noticias que nos llegan son poco alentadoras, no debes dejarte engañar por el resultado de lo que podría no haber sido más que una escaramuza. Y aunque no lo fuera, no olvides que nuestras tropas se enfrentan a una alianza poderosa, la de Ibn Afsun con el ejército reclutado por Ibn Ayai, ese reyezuelo parado de sí mismo. Malditos sean ambos. Padre caminaba con lentitud, escoltado a través de las interminables galerías del Alcázar por uno de aquellos guardias de piel clara, altos y silenciosos, que tanto le habían llamado la atención a su llegada a Cúrtuva. Recordaba cómo, junto a sus amigos, siendo todavía un niño, su curiosidad le había llevado a provocarles para comprobar si su sobrenombre, Aljurs, se correspondía con una tara física o su silencio era voluntario. La primera imprecación que acompañó al pescozón de uno de ellos le puso sobre la pista. Ahora sabía que si no se prodigaban a la hora de hablar era por un mero desconocimiento inicial de la lengua árabe, pues procedían de lejanas tierras de infieles, aunque con el tiempo su silencio se había convertido en un elemento distintivo de aquel selecto grupo de élite que conformaba la guardia personal del Emir. Badr no podía negar cierta inquietud al avanzar por aquellas dependencias que poco tiempo atrás le estaban vedadas. Ignoraba el motivo de la llamada del Emir, aunque últimamente su cercanía al joven Abd al-Rahman le había granjeado abundantes muestras de consideración por parte del soberano. Al menos no parecía ignorar su presencia, como sucedía con la mayor parte de los sirvientes y cortesanos que en todo momento pululaban en torno a la familia real. Un creciente rumor de voces le indicó que se aproximaban a su destino, y una pareja de guardias le franqueó inmediatamente la entrada a través de una puerta de dos hojas ricamente decorada a una espaciosa sala que jamás había visitado. El frontal, pelado únicamente por tenues cortinajes agitados por la brisa del atardecer, se abría a una amplia terraza sobre el Adi al-Kabir. Un grupo de personajes de Alcurnia, a juzgar por lo fastuoso de sus vestiduras, ocupaba los divanés dispuestos en el centro de la estancia, alrededor de varias mesas repletas de apetitosos bocados. Otros permanecían en pie con copas en las manos, en grupos más o menos nutridos, manteniendo animadas conversaciones que llenaban el lugar de un agradable murmullo. Distinguió a varios generales y a otros hombres de confianza del soberano, algunos de los cuales ostentaban la dignidad de Wadr. Wadr se sintió sobrecogido cuando la puerta se cerró de nuevo a su espalda, pero creyó desfallecer al oír su nombre en boca del chambelán que se dedicaba a anunciar las nuevas incorporaciones a la reunión, presentaciones a las que por suerte nadie prestaba atención. El grupo más numeroso rodeaba a Lemir Abdayá, que alzó la vista al advertir su presencia. Se alzó de su sitial para sorpresa de sus contertulios, que hubieron de apartarse a un lado, e hizo un gesto en su dirección. En aquel momento Wadr sólo fue capaz de pensar en lo inadecuado de su atuendo, y dirigió la mirada hacia su túnica blanca de lino, que contrastaba con los brocados y filigranas de oro y plata de algunos de los asistentes. Aunque muchos de vosotros ya habéis oído hablar de él, os presento a Badr Ibn Amad, el joven preceptor de mi nieto Abd al-Rahman. Badr bajó la cabeza de nuevo, esta vez en señal de respeto, al tiempo que cruzaba su brazo derecho por delante del vientre, y comprobó que algunos de los presentes correspondían a su saludo de la misma forma. Al ver que el emir se volvía ya hacia los demás congregados para iniciar su alocución, retrocedió con discreción. Hoy es un día importante para Cúrtova, empezó el soberano, mientras el grupo acababa de disponerse en torno a la sala. Badr observó que el tono de su voz era inusualmente animado. Esta misma tarde hemos recibido noticias del campo de batalla, en las cercanías de Burbaster, ese nido de víboras. El parte de guerra remitido por el general Abiyabda ha colmado de dicha mi corazón, y es mi deseo que sea leído en voz alta ante vosotros, miembros de mi gobierno y hombres de mi entera confianza. Proceded. El emir retrocedió de nuevo hacia su sitial, y detrás de él apareció un personaje al que Badr identificó como uno de los secretarios. Desenrolló el pergamino que portaba y comenzó a leer con voz un tanto impostada, en el nombre de allá, clemente y misericordioso. Alabanza a él, que hizo de la guerra santa contra los seguidores del politeísmo oprobioso el mayor de los deberes. Yo, Abu Al-Abbas ibn Abi Arda, general jefe de los ejércitos del victorioso Emir Arda Yaib Muhammad, traslado a tu conocimiento en este parte de victoria los hechos de nuestro enfrentamiento contra las tropas de Umar ibn Afsun, maldito sea su nombre entre todos los renegados de la fe del profeta. Ayer, el décimo día del mes de Saban, después de atravesar el cauce de la Disangil y adentrarnos en las inhóspitas tierras dominadas por los sediciosos, nuestro ejército fue atacado por sorpresa por sus incontables tropas, que se arrojaron sobre nosotros. A los renegados de Burbaster se había sumado la caballería árabe de Ishvilija, enviada por Ibrahim Ibn Ayay, allá confunda su nombre. Al mando del mejor de sus generales. El combate fue cuento, brutal, los nuestros lucharon con bravura y muchos dejaron su vida en aquellas laderas, pero los rebeldes no superaban en número, dominaban el terreno y contaban con la sorpresa. En aquellas circunstancias un contraataque habría sido un suicidio, y opté por ordenar una retirada que se realizó de forma ordenada, salvando así a los defensores de la ley. Umar Ibn Atzun, envalentonado al advertir el retroceso de los nuestros, ordenó reagrupar a sus dos ejércitos, dispuesto a no darnos tregua, viendo en nuestra táctica una señal de debilidad y agotamiento. Pero pretender dos triunfos en el mismo día es desafiar a Ayay y faltar a su divino poder. Nuestras tropas eran inferiores en número, pero no en calidad y a rojo, y sin duda Ayay estaba con nosotros. Nos consta que el general de Ibn Ayay trató de disuadir a Ibn Atzun, pero su soberbia se alió con nuestro plan y mandó a sus hombres contra nuestras fuerzas, ahora prevenidas y en formación. Una vez que los dos ejércitos se hallaron de nuevo frente a frente, nuestros jinetes, a una orden mía, se precipitaron como leones contra el enemigo con tanto ímpetu que en una sola carga arrollaron sus filas, forzando a Ibn Atzun y a sus oficiales a una bochornosa fuga. En ese momento las espadas de Cúrtuba comenzaron a herir a los insurrectos, que se desbandaban en todas las direcciones, dejando en el campo de batalla a sus muertos y heridos. Ayer sucumbieron bajo nuestras espadas más de 1500 renegados. También Ibn Atzun fue herido, más allá no permitió que cayera en nuestras manos, y en este instante ha de encontrarse huyendo de nuevo hacia Burbaster, lamiéndose las heridas, cubierto de vergüenza y deshonrado. Te ofrezco esta victoria como un servicio más, para que la difundas entre los nuestros, de forma que todos en Al-Andalus alaben a Ayay y le den gracias porque su emir se ocupa de ellos, atajando todos los males que se ciernen sobre el país y poniendo todos los medios para luchar contra quienes sólo buscan su miseria. Recibe la sumisión y el respeto de tu humilde servidor, en los campos de Vina e Istiba, lugar de la victoria, el undécimo día del mes de Saban. Abu Al-Abbas ibn Abi Abda El secretario leyó el nombre del general, hizo una profunda reverencia y se retiró enrollando de nuevo el pergamino, mientras se producía una cerrada ovación dirigida a Abdaya. Todos los presentes se hallaban en pie, con aire de plena satisfacción y amplias sonrisas en los labios. El emir levantó las manos para pedir silencio, y habló de nuevo. Como habéis tenido ocasión de escuchar y ya era sabido, a lo probio de Ibn Afsun, que ha cometido el más nefando pecado en que un musulmán puede incurrir, se suma el hecho insólito de que un árabe de raza haya firmado y llevado al término una alianza con nuestro mayor enemigo. Alianza que ha conducido a Ibn Ayyay a alzarse en armas contra nosotros, sumando sus fuerzas a los renegados. Un murmullo de indignación recorrió la sala, pero Abda ya continuó hablando. La autoridad del emir quedaría en entredicho, si tal afrenta permaneciera sin respuesta, y la primera se ha producido en el campo de batalla. Pero tanto a Burbaster como a Ishvililla debe llegar con claridad mi mensaje. La ira de Ayaka era siempre sobre aquellos que se enfrenten al legítimo soberano. Traed a los rehenes a mi presencia. La terraza del Alcázar se abría sobre la Bava Alcántara, y a sus pies se extendía el Rasif, el largo paseo que discurría en paralelo a Alad y Alcabid. Sombreada por un magnífico emparrado, permitía disfrutar de los atardeceres a la orilla del río desde la seguridad de la fortaleza. Badr comprendió que aquella tarde el terrado iba a convertirse en un improvisado patíbulo. El emir se había trasladado hasta el extremo opuesto a los ventanales, y muchos de los que poco antes procuraban su cercanía ahora trataban de buscar acomodo en el lugar más alejado, apoyados en las balaustradas laterales. Badr ocupaba un hueco en una de las esquinas, y desde allí observaba la bulliciosa actividad que se desarrollaba a sus pies, en aquel momento previo al anochecer en que los cordobeses salían a las calles sin temor al tórrido calor de la tarde. Por un instante deseó ser uno de aquellos ciudadanos anónimos, ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir unos codos por encima de sus cabezas. Los guardias llevaron primero a un atemorizado Abd al-Rahman, el hijo de Ibn Ayyay. Sus ropas eran de calidad, como correspondía a un miembro de la jasa, por muchos años que llevara retenido. Con seguridad habría permanecido custodiado en la Dar al-Rahman, el lugar reservado para el alojamiento vigilado de los numerosos rehenes de Cúrtuba. Se mostraba desorientado, y sus ojos reflejaban la extrañeza que le producía aquella situación. Por un momento Badr se puso en la piel de aquel hombre de porte altivo, bien parecido, que rozaría los 30 años, y paseó la vista por los rostros de los presentes, para concluir que sus expresiones debían de resultarle muy poco tranquilizadoras. Uno de los guardias que habían escoltado al rehén por su propio pie se acercó a él y le inmovilizó las manos a la espalda. Pese a que el rostro de Abd al-Rahman reflejaba temor, no puso resistencia. Una vez maniatado, una mordaza le tapó la boca, y entonces sí, sus pupilas se dilataron por el miedo y unos sonidos guturales y entrecortados escaparon de su garganta con los primeros forcejeos. Badr sintió que un escalofrío le recorría la espalda cuando vio aparecer al personaje más temido en la corte cordobesa, aquel del que todo el mundo hablaba, pero al que pocos habían visto. Se trataba de un hombre corpulento, barbado, vestido con una túnica corta que dejaba al descubierto unos brazos musculosos. En sus ojos entornados se atisbaba una mirada dura, indiferente a cuanto le rodeaba, y Badr pensó que no podía ser de otra manera. Los guardias tuvieron que emplearse con fuerza para sujetar al rehén cuando sus ojos se posaron en el hacha que el verdugo empuñaba. Era un arma pesada, provista de un robusto mango de madera de tres codos y una hoja en forma de media luna cuyo filo curvado, mucho más ancho que el cuello de sus víctimas, alcanzaría los dos palmos de longitud. Abd al-Rahman ibn Ayay había logrado volverse hacia el emir, y sus ojos rogaban clemencia, al tiempo que los gritos ahogados por la mordaza daban cuenta de su desesperación. El verdugo observó el terrado con ojo experto y se encaminó al lugar donde la glorieta cubierta de madre selva alcanzaba su máxima altura. Bajo el brazo izquierdo soportaba un voluminoso rollo de cuero que desplegó en el centro, y se dirigió de nuevo a la entrada para ayudar a dos de los guardias a colocar sobre él un pesado tajo de madera. Cuando apareció el sobrino de Ibn Afsun, arrastrado por sus vigilantes, todo parecía estar dispuesto. El muchacho, que apenas superaría los 16 años, llegó ya maniacado y amordazado. Los harapos que cubrían su cuerpo escuálido y mugriento, el cabello enmarañado y el trato que recibía indicaban a las claras que no había gozado de la consideración de su compañero de infortunio. A pesar de que la luz comenzaba a escasear, Badr se fijó en su expresión. No era un rostro aterrado por la escena que se mostraba ante él, su mirada reflejaba desesperanza y algo parecido al alivio, pues el final de su insoportable suplicio estaba próximo. Badr jamás había asistido a ninguna de las numerosas ejecuciones públicas que solían tener lugar bien cerca de donde se encontraba ahora, abajo, en el rasiz y le sorprendió la rapidez con que todo se desarrolló. Abda ya hizo una señal con la cabeza hacia el muchacho y los guardias lo condujeron hasta el tajo. Con dos poderosas manos sobre sus hombros le obligaron a arrodillarse entre él y le apoyaron la cabeza en el tronco desbastado. No hubo resistencia por parte del muchacho. El verdugo se colocó en su lugar, afirmó las dos piernas en el pavimento y alzó el arma por encima de su cabeza. Se oyó un chasquido y la cabeza rodó hasta el extremo del tapete al tiempo que del cuello surgían dos potentes chorros de sangre que empaparon el cuero a sus pies. El cuerpo del muchacho se desplomó hacia un lado en medio de un profundo silencio, roto únicamente por los gemidos del segundo reo que aguardaba su turno. Badre contempló los rostros lívidos que lo rodeaban y pensó que el suyo mostraría los mismos signos. Pero había algo que lo inquietaba, más allá de la conmiseración por aquel hombre que esperaba impotente su muerte. Desde que lo había visto salir a aquella terraza, su mente no había dejado de trabajar y a cada momento que pasaba se intensificaba su sensación de que estaba a punto de suceder algo trascendente y no habría vuelta atrás. Abda ya repitió el gesto decidido que había acabado con la vida del primer rehén, pero los guardianes aguardaron a que los restos de éste fueran envueltos en una lona para ser retirados. Ante la creciente oscuridad, una decena de achones se prendieron y dispusieron en sus soportes. Un resplandor rojizo y vacilante se sumó a la luz del atardecer, otorgando a la escena un aire irreal. Badre se debatía. Quienes estaban junto a él debieron denotar un amago, pero su mano no abandonó la balaustrada. ¿Qué necesidad tenía de exponerse a la ira del emir, ahora que parecía contar con su favor? Y, aún así, estaba convencido de lo que pensaba, Abd al-Rahman Ibn Ayayra ya empujado hacia el verdugo, que de nuevo aguardaba en pie, impertérrito. Badre observó su rostro, que recorría a los presentes buscando una última señal de apoyo antes de perder toda esperanza, y por un instante sus miradas se encontraron. Badre cerró los ojos, inspiró hondo y avanzó hacia el centro hasta detenerse frente a Abdalla. Clavó una rodilla en el enlosado y humilló la cabeza hasta tocarse el pecho con la barba. ¿Acaso el hombre acerca del que abrigaba ciertas esperanzas no es capaz de soportar el merecido castigo a nuestros enemigos? Le espetó el emir, irritado. Si quieres mi permiso para abandonar este lugar, lo tienes, puedes marcharte. Badre alzó ligeramente la cabeza. No es cobardía lo que me ha empujado a importunaros, Sai, sino el convencimiento de que quizás estemos pasando algo por alto, algo que en breve no tendrá remedio. Ahora Badre miraba a el emir a los ojos bajo la tenue luz de las teas encendidas, sin importarle ya demasiado que su actitud se interpretara como impertinencia. Sin embargo, la curiosidad pareció decidir a Abda ya. Di lo que tengas que decir, pronto. Sai, excusa mi insolencia, pero tal vez deberíamos reparar en las consecuencias de lo que está a punto de suceder. El destino implacable ha matado ya al sobrino de Ibn Afsun, pero, si muere también este hombre, unirás para siempre a dos rebeldes contra ti. Si lo perdonas, en cambio, podrías ganar la voluntad de Ibn Ayay, que es árabe, y no un muladí renegado como Ibn Afsun, cuyo odio no se aplacará jamás. La irritación de Abla ya dio paso lentamente al asombro, y este a la reflexión. El emir irguió la cabeza y clavó sus ojos en Abd al-Rahman Ibn Ayay, que escuchaba aterrado, aunque un atisbo de esperanza asomaba ahora a su expresión. Ten piedad de él, libéralo, y envíalo a Ishvili ya junto a su padre en pago por su traición. Badr parecía ya libre del temor inicial a expresar su opinión. Sé generoso en la victoria, ahora que Ibn Ayay ha tenido ocasión de comprobar cuál es el destino de los que se oponen a la autoridad del emir. Nómbralo incluso gobernador de la ciudad junto a su padre, si no desconozco la naturaleza humana, es posible que en unas semanas tengas en ambos a dos aliados poderosos. Abd allá volvió la cabeza en busca de sus visides, pero Badr siguió hablando, ya en pie. Imaginad que Ishvili ya entra en obediencia, imaginad que cada año la ciudad más floreciente de Al-Ándalus líquida sus tributos a Cúrtuba, y que el tráfico comercial entre ambas se restablece, esta vez los ojos de Abd allá reflejaban algo parecido a la admiración. Habéis oído la opinión del joven Badr Ibn Amad. ¿Cuál es el consejo de mis visides? Primero uno de los presentes, y luego varios más, hasta superar la decena, hicieron gestos de afirmación. Sea, pues, liberadlo de las ataduras. Se le enviará con una delegación a Ishviliya. El emir se colocó frente a las balaustradas, dando la espalda al verdugo, que parecía no saber qué actitud adoptar, hasta que el empujón de uno de los guardias le decidió a recoger sus útiles para abandonar aquel lugar. Si no cuento mal, catorce de mis visides se encuentran presentes en este mirador, señaló Abd allá. Catorce visides y griega. Cuatro, cinco, seis de los mejores generales de mi ejército. ¿Y a ninguno de vosotros se le ha ocurrido lo que Badr nos acaba de hacer ver? Por mi precipitación, llevado por el deseo de venganza, hemos estado a punto de cometer un error colosal. ¿Y ninguno de mis más directos colaboradores ha sido capaz de advertirlo? El tono de su voz se había ido elevando hasta convertir su última frase en un bramido. La mayor parte de los aludidos dirigían la mirada hacia el suelo con gesto grave. El emir buscó de nuevo a Badr, que había regresado a su rincón en la terraza. Por allá, muchacho, que mereces el puesto de Badr más que muchos de estos. Exclamó sinceramente enojado. Y aquí te digo, ante tan cualificados testigos, que si las cosas suceden como has imaginado, serás elevado a tal dignidad sin pérdida de tiempo. Capítulo 8 Pampilona Año 905-292 de la Égira Al parecer, la ciudad entera se había lanzado a los caminos a la espera de su regreso. El cortejo había partido del monasterio de San Salvador de Ley de la mañana del día anterior, y durante aquellas dos jornadas tanto su esposo como ella misma habían tenido ocasión de comprobar el afecto que sus súbditos les profesaban. No habían atravesado aldea, villa o caserío cuyos moradores no hubieran aguardado el paso de la comitiva para mostrar sus parabienes al nuevo monarca, a quien algunos aduladores de la corte ya empezaban a referirse como el deseado. Toda montaba orgullosa junto a Sancho sobre una mula castaña de gran porte y tan ricamente guarnecida como el caballo del rey. Quizás había sido de Oneca de quien había tomado aquel hábito, pues su madre, por fuerza acostumbrada a las largas jornadas de viaje que la habían llevado hasta la lejana Cúrtuba, siempre había preferido el vaivén de un buen mul o al traqueteo constante de cualquier carruaje, por bien provisto de almohadas que estuviera para evitar el daño a sus posaderas. Más adelante, los doce señores que formaban el concilium encabezaban la marcha a lomos de imponentes corceles y, tras el soberano, Oneca y Aznar abrían paso a los miembros de su familia, entre los cuales destacaba su padre, García Ximénez, por su prestancia y altivez. Le seguía el obispo Ximeno con su séquito de canónigos, monjes, sacerdotes y acólitos. Y tras el clero, la corte el completo, con los carros que transportaban, entre otras, a las hallas que cuidaban de las tres hijas del matrimonio real. Toda se sentía cerca del agotamiento físico, tras las dos frenéticas semanas que acababan de vivir. La noticia del agravamiento del estado de salud del viejo rey Fortún les había llevado en apenas una jornada hasta el monasterio de San Salvador de Leire, donde el anciano había pasado sus últimos años tras abdicar a favor de Eneco Garcés, que había ejercido así la regencia durante siete años. Si algo alegraba a toda era que su madre, Oneca, hubiera tenido la posibilidad de ver con vida a su padre, al que se encontraba indisolublemente unida, y no sólo por los lazos paternofiliales habituales, sino por la peritecia que la vida les había deparado durante los veinte años pasados en Cúrtova, en calidad de rehenes del emir. Fortún había expirado tal como siempre deseó, en la celda del monasterio benedictino que había constituido su último refugio, confortado por los sacramentos por el abad, y con la mano diestra entre las de su adorada hija. Después, aún antes de las exequias, habían llegado los conclaves, las idas y venidas de los señores, del abad, del obispo, del propio Sancho, hasta que la misma mañana de la inhumación se anunció la rúbrica del acuerdo definitivo que, tal como estaba previsto, establecía la renuncia de Eneco Garcés a favor de su hermano Sancho. Para entonces se hallaban ya en Leire todos los dignatarios que habrían de asistir a la ceremonia. Habían llegado los condes de los territorios más cercanos, de Aragón, de Payars, de Castilla, y se esperaba a los representantes de Aquitania y de Urgell. También se encontraban los obispos de las diócesis vecinas y los abades de los principales monasterios. La ceremonia en el templo principal de la abadía habría resultado sobría de no ser por la presencia de tantos concelebrantes en el altar y tantas altas personalidades en el crucero, además de los sobrecogedores cantos de los monjes benedictinos de la abadía. También para toda la despedida de su abuelo había resultado emotiva y dolorosa, pero durante aquellos días la inminencia de los cambios que aquella muerte traía consigo turbaba sus pensamientos. En tan solo unas jornadas, su propio esposo pasaría de ser un simple caballero a las órdenes del regente a ser coronado como rey de Pampilona. Toda recordaba el escalofrío que la había recorrido cuando por primera vez fue consciente de que se convertiría en la reina de aquellas tierras. Por un instante había sentido sobre sus hombros una pesada responsabilidad, pero rechazó la preocupación al compararla con la que Sancho iba a asumir. Sin embargo, había algo que solo a ella incumbía, y era que hasta el momento no había podido dar a Sancho sino hembras. Tres preciosas niñas, pero durante aquellas jornadas había sentido la necesidad perentoria de concebir un varón que permitiera una sucesión sin sobresaltos, hasta el punto de convertirse en una obsesión que la privaba del sueño. Quizás a ello se debía parte del cansancio que ahora experimentaba a tan solo media legua de Pampilona, precisamente cuando empezaban a recibir las muestras de la fe de los habitantes de la ciudad en la tarea que su esposo tenía ahora por delante. Miró a Sancho, erguido sobre su precioso caballo tordo y revestido con los símbolos de su autoridad, y no pudo sino dar gracias a Dios, pues sabía que no había en el reino mujer más afortunada que ella. Retuvo a su montura para dejarle adelantarse unos pasos y poder observarlo mejor. Durante un instante se recreó en su figura, en sus labios ahora sonrientes, en sus conocidas facciones. Observó aquellos brazos fuertes que ahora sostenían las riendas y el pequeño báculo dorado, y su mente evocó los momentos en que aquellos brazos la rodeaban en el lecho. Sorprendida por la reacción de su propio cuerpo, pensó si no tendría que dar cuenta en confesión de aquellos pensamientos casi pecaminosos, aunque enseguida desechó la idea. Al fin y al cabo podría ser el hombre más deseado entre las mujeres de la corte, de la ciudad, del reino entero, pero era su esposo, y su amor había sido bendecido por el Altísimo, no obstante, el hilo de esos pensamientos la condujo a recordar los frutos de aquel amor, y de nuevo experimentó aquella conocida punzada de congoja. En las últimas dos semanas apenas habían compartido lecho. Toda había viajado hasta Leire con la incomodidad del menstruo, y enseguida había sobrevenido la muerte de Fortun. Después las obligaciones de Sancho con los dignatarios que acudían a las exequias le llevaban al lecho bien entrada la noche, cuando ella hacía tiempo que había caído agotada por los avatares del día. Y por último, pasado el luto, habían sido las celebraciones de la coronación las que los habían separado. Contemplando todavía el perfil de su esposo, la poblada barba que ocultaba buena parte de su rostro, su conocido porte, rememoró con emoción el momento en que había sido alzado del pavés por los doce señores, que reconocían así su autoritas mediante un acto que se había convertido en tradición desde que se llevara a cabo con el primero de los arista. Las lágrimas habían acudido inconteniblemente a sus ojos en aquel momento de gloria en que el nuevo rey se elevaba sobre todos, en que las miradas se dirigían a lo alto, mientras el canto de alabanza de los monjes llegaba a su culmen. Recordaba aún como el sol de la mañana entraba a través del ventanal del áxide, y la luz arrancaba destellos a la sencilla corona que el obispo de Pampilona acababa de colocar sobre sus cabellos. ¿Quizás aquel había sido el momento más emotivo de toda su existencia? Posiblemente, desde luego era el más deseado. Porque también ella tenía grandes planes para el reinado de su esposo, que en nada habría de parecerse al del bueno de fortún, ni a la regencia posterior, en la que el poder delegado y el carácter menos arrojado de Eneco habían mantenido al reino en una situación de inacción, prudente en exceso, quizás hasta rozar el peligro de ser considerado bocado fácil por otros. Algo así había sucedido sin duda el año anterior, cuando los moros de la ribera del Évero, sus parientes, al mando del que ahora era su caudillo, Lubin Kass, habían reunido un numeroso contingente con el que penetraron en las tierras del reino. La actitud de Eneco, partidario de contemporizar y entrar en negociaciones, encolerizó a Sancho, que tomó la iniciativa y, tras una precipitada leva, partió a su encuentro. En buena hora había sido, porque las tropas saracenas habían cruzado ya el río Aragón en Vas Kunsa, y el choque se produjo en Ledena, en las faldas del monte sobre el que se asentaba el propio monasterio de San Salvador, el centro espiritual del reino. Las tropas de Sancho habían sufrido un duro revés, los caídos se contaron por centenares, pero Dios quiso que la orografía del terreno jugara en favor de su esposo, y el río que discurría a los pies de Ledena, profundo y caudaloso, sirviera de barrera para contener el avance de los maometanos. La aldea quedó arrasada, como muchas otras de la cuenca del Aragón, pero Lubin Kass dio por concluida su expedición y regresó a su refugio de Tutila cargado con un sustancioso botín. En realidad, y así lo había relatado Sancho a su vuelta, sus tropas habían sido derrotadas, la matanza había sido importante, pero entre los habitantes de Pampilona trascendió la idea de que sólo él había tenido el coraje de arrojarse contra los infieles, y el resultado era evidente. El temido Lubin Kass había vuelto grupas ante su resistencia. El relato que hicieron los testigos acerca de la bravura de Sancho en el combate sin duda tenía que ver con el recibimiento que ahora se le dispensaba a su llegada a Pampilona, una vez coronado como Sancho Garcés, el primer rey con tal nombre. Los supervivientes de aquel feroz enfrentamiento habían alabado el arrojo que, con menosprecio de su vida, le había llevado a procurar cruzar su espada con el caudillo de los bancas. Sancho y Lubin Kass habían llegado a estar frente a frente, se habían medido con la mirada, pero, en el momento en que el pamplonés desenfundó su espada, el muladí reulló el combate, y sus hombres de confianza le rodearon y arroparon su retirada hasta el campamento musulmán. Toda temía que no fuera aquella la última vez que los dos hombres se vieran las caras. Después de siete años de matrimonio, empezaba a conocer bien a su esposo y sabía que, si estaba en sus manos, la afrenta del Edena no quedaría sin respuesta. Pero Pampilona no era un reino extenso y, aunque los vascones de los valles pirenaicos acudirían con presteza a la llamada de sus caudillos, su sola fuerza militar no bastaba para contener a un ejército poderoso. Toda había dado muchas vueltas a estas ideas desde el descalabro del año anterior, y creía que su papel podía ser importante. Su propia madre, Oneca, le había mostrado el camino. Al acceder a su casamiento con Sancho, había hallado la solución a los problemas del reino, pues unía en sus descendientes el prestigio creciente de los Ximeno, representados por Sancho, con la legitimidad hereditaria de los Arista que ella había aportado como dote, pues llevaba por partida doble la sangre de los primeros reyes. Y no era la primera vez que en Pampilona se había utilizado el matrimonio como herramienta para forjar alianzas, pues a nadie se le olvidaba la procedencia de Jimena, esposa del tercer Alfonso de Asturias. Los pensamientos de toda quedaron interrumpidos por el volteo de las campanas de Santa María, que aumentó el bullicio ya de por sí ensordecedor. El gentío se agolpaba entre los edificios nuevos del Arrabal, poco antes de las murallas de la ciudad. Mujeres y niñas, subidas en carros o en improvisadas plataformas, arrojaban a su paso pétalos de flores, y también el suelo aparecía alfombrado con una mullida capa verde de hojas y pequeñas ramas. No hubo recepción al franquear las puertas, pues todos los notables de Pampilona engrosaban la comitiva que acompañaba al rey desde Leire, y toda observó tan sólo el saludo marcial de la guarnición que había quedado al cuidado de la ciudad, con su capitán al frente. Una vez dentro del recinto fortificado, la multitud se agolpaba para permitir a duras penas el paso de la comitiva en fila de a dos, y los mozalbetes corrían algunos tramos sobre sus cabezas, saltando de tejado en tejado para librarse de la aglomeración y disfrutar de aquella privilegiada visión del cortejo. Recorrieron las atestadas callejuelas engalanadas recibiendo continuas muestras de afecto de los habitantes de Pampilona, que lanzaban al rey sus bendiciones, pero también las más variadas peticiones, a las que Sancho correspondía con gestos continuos de la cabeza y una sonrisa de satisfacción sincera, amplia y por momentos emocionada. Dejaron atrás el alboroto al cruzar las puertas de la fortaleza que acogía las dependencias de la residencia real. Toda fue ayudada a descender de su montura al tiempo que lo hacían el rey y, tras él, el resto de la comitiva. El obispo y sus acompañantes se dirigieron sin pérdida de tiempo a la portada de Santa María, donde habrían de preparar la ceremonia de acción de gracias que tendría lugar poco después, pero toda se apresuró hacia el carruaje en el que habían viajado sus tres pequeñas. Sancha, de cuatro años, se había apeado ya bajo la mirada atenta de la ya encargada de su custodia y ahora, en su papel de hermana mayor, trataba de ayudar a la pequeña Oneca, de tan solo dos, tomándola de la manita. Toda se acercó y las dos se arrojaron a sus brazos, parloteando. ¿Toda esa gente estaba contenta porque padre es ahora el rey? Preguntó Sancha, inocente. Así es, pequeña, repuso toda, y le plantó un beso en la mejilla. Vuestro padre es muy querido, ya lo habéis visto. ¿Habéis tenido un buen viaje? La niña miró a las hallas. Casi no nos dejaban ni movernos, dijo con gesto enfurruñado, pero ellas no paraban de hablar. Toda sonrió ante la sinceridad de la niña y se hirguió para tomar en sus brazos a la pequeña hurraca, cuya cara de satisfacción y mofletes rosados le indicaban que el ama de cría había realizado su trabajo con diligencia. El traqueteo, que a todas nosotras nos molestaba, ha resultado para ella la mejor canción de cuna, explicó la muchacha. Ha dormido durante todo el trayecto, excepto cuando las campanas de Santa María la han despertado, y desde ese momento no me la he podido separar del pecho. ¡Excelente! exclamó Toda, libre ya de su única preocupación en aquel día inolvidable. Anhelaba aquel momento desde hacía dos semanas. Y también Sancho, al parecer. Cuando Toda anunció su deseo de retirarse a descansar, él era todavía el centro de las miradas en el banquete con que se había celebrado el regreso a Pampilona. Todos reían a carcajadas su última ocurrencia, y la despidió sin prestarle demasiada atención, tan solo un beso rápido en la frente antes de volverse de nuevo hacia el grupo que lo acompañaba. Toda ascendió las escaleras con lentitud, pensando en el tiempo que habría de permanecer despierta hasta que él decidiera seguir sus pasos. Una de las doncellas le franqueó la entrada a la amplia alcoba, donde un fuego no demasiado vivo proyectaba su luz vacilante en las zonas menos iluminadas por las lámparas de aceite. Despidió a las sirvientas en cuanto éstas la ayudaron a desprenderse de los botines y a librarse del abrazo de las cintas del vestido, que, si bien le realzaban el talle, en algunos momentos llegaban a dificultarle la respiración. Se sentó ante el tocador dispuesta a retirar las sujeciones que, de forma asombrosa, habían conseguido mantener el complicado peinado durante toda la velada. En camisola, liberada por fin de las molestias que los usos de la corte imponían, tomó el pequeño espejo de metal gruñido y contempló la imagen difusa de su rostro enmarcado por el cabello castaño y liso. A sus 23 años poseía un rostro agraciado y, aunque nunca se había considerado bella, sabía que seguía atrayendo las miradas de los varones. Con la mano izquierda se retiró el pelo de la frente y ladeó la cabeza componiendo un gesto exageradamente sensual. Se rió de sí misma y dejó el espejo en la cómoda para cepillarse el cabello. Estás aún más bella que el día en que te conocí. Sancho, apoyado en el marco de la puerta, soltó una carcajada al ver el sobresalto de su esposa. Sancho. Se volvió, azorada. No te he oído entrar. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente. Río. Cerró la puerta por completo y avanzó hacia el escabel. Toda sintió un escalofrío ante el contacto de sus manos sobre el cuello. Cada día bendigo el momento en que a mi padre se le ocurrió pedir tu mano. Esta vez fue toda la que río. Pero si éramos unos niños. Yo no tenía más que diez años. Y la negativa de mi madre fue tajante, sin embargo, de algo pareció servir, porque unos años más tarde fue la misma Oneca quien propuso el casamiento. Toda conocía bien el tono de voz que empleaba Sancho, mientras le deslizaba las manos sobre los hombros hacia los brazos. Un tono que con frecuencia asociaba al aroma del vino que ahora percibía con fuerza. Las mujeres sabemos bien lo que conviene en cada momento, ¿y tú? ¿Estabas de acuerdo? Siempre me lo he preguntado. Toda se volvió hacia él y alzó la mano para acariciarle la barba. Hubiera sido la única mujer de Pampilona que no te deseara con toda el alma. Sancho sonrió e inclinó su cuerpo hacia ella, hasta que sus labios se unieron. Toda se estremeció con el contacto, y un gemido escapó de su boca cuando las manos de su esposo, situado a su espalda, cubrieron sus senos rodeándola con los brazos. Cerró los ojos y se abandonó a las sensaciones, hasta que notó que Sancho se alzaba para darle la mano y ayudarla a ponerse en pie. La tomó de la muñeca y la condujo hacia el lecho, antes de sentarse sobre el grueso colchón de lana para descalzarse. Toda le empujó el hombro para que se incorporara, y fue ella quien se agachó para aflojar las finas tiras de cuero. Me gusta ser recibido así. Toda alzó los ojos y sonrió. Me gusta que me hayas elegido a mí, y no a esa camarilla de aduladores que tienes por amigos. Además, hoy es el día adecuado, sugirió, al tiempo que se alzaba para sentarse junto a él. Esa camarilla de aduladores, como tú los llamas, son los hombres que me han alzado como rey, repuso él sonriente, y apretó los labios, tomándola de la barbilla. Los que pondrán a sus hombres bajo mi mando a partir de ahora, cuando tengamos que enfrentarnos de nuevo a Lubimsa. ¿Crees que volverá a atacarnos? Preguntó Toda con repentino gesto de preocupación. ¿Crees que debemos esperar a que vuelva a atacarnos? No son esos mis planes, lo hizo hace dos años, y el año pasado atacó al conde de Payars, en la tierra de mi madre, Dadildís. Aún tiene en su poder, en Tútila, a mi primo Isarno. Nunca podrás vencerlo solo con las tropas de Pampilona. Tampoco el rey Alfonso de Asturias ha podido hacerlo, y ya lo ha intentado en dos ocasiones. Tenéis que unir vuestras fuerzas. Tienes mi promesa de que trataré de hacerlo, aunque en el terreno de la diplomacia a veces son más útiles las artes de la mujer. Es algo que he aprendido desde niña, y ten por seguro que mi intención es ejercer como reina, aseguró. El tono serio de Toda despertó la risa de Sancho. En ese caso, será mejor que empieces a hacerlo. Alzó los brazos para permitir que Toda le despojara de su túnica, que lanzó a los pies del lecho. Cuando los bajó, arrastró con ellos la camisola de su esposa, que se deslizó hasta su cintura. La rodeó por la espalda para traerla de nuevo hacia sí y hundió la cara entre sus pechos, inspirando con fuerza. Toda sintió el suave roce de la barba sobre la piel, y no pudo evitar un agradable cosquilleo, que se convirtió en un intenso estremecimiento de placer cuando la lengua de Sancho comenzó a jugar con sus pezones. ¿Para qué es apropiado el día de hoy? Murmuró de forma apenas inteligible. Toda sonrió de nuevo mientras, en pie aún, acariciaba sus cabellos con ambas manos. Las mujeres sabemos cuáles son los mejores días para recibir en el lecho a un marido apasionado, respondió, con voz sugerente. Y hoy será la primera vez que te reciba como rey de Pampilona. Sancho se tumbó sobre el elevado colchón, mientras la invitaba a acostarse a su lado. Toda alzó primero un pie y luego el otro para desprenderse por completo de la camisola, y durante un momento dejó que su esposo la contemplara a la cálida luz del fuego. Ambos sonrieron ante la respuesta que aquella visión estaba provocando, y Sancho le tendió la mano para atraerla. Toda acarició con sus dedos delicados el torso de su esposo, mientras le hablaba al oído. ¿Qué mejor si miente que la de un rey para engendrar en su esposa al varón que deseamos como heredero? ¿Y si no fuera un varón? Susurró Sancho, depositando un beso en sus labios. Será un varón, lo presiento. Pero, en caso contrario, tan importante como un heredero son las hijas con las que poder concertar provechosos casamientos. Sancho, con sus labios, apenas le permitió terminar la frase. Excitada, deslizó la mano por el vientre de su esposo. Tómame ahora, dijo con voz anhelante, y que sea la voluntad de Dios. Capítulo 9 Tútila Año 907, 294 de la Égira, ¿es necesario, esposo mío? Preguntó Sayida con evidente amargura. ¿Acaso nunca vamos a poder disfrutar de una vida libre de angustias y sobresaltos? Luz pasó el brazo derecho por los hombros de su esposa y sintió el ligero temblor que la sacudía. Aunque aquel atardecer de principio de verano era inusualmente fresco y el viento barría con fuerza las veredas de la almuña, sabía que aquella no era la causa. Sayida intentaba apartar la mirada, pero las lágrimas parecían a punto de brotar, y por un momento se puso en su lugar. ¿Estaba haciendo lo correcto con su familia? Tras nueve años de convivencia, amaba a aquella mujer que el destino había puesto en su camino, la mujer que le había dado otros dos hijos después de su primogénito y que siempre había estado en el lugar que le correspondía, sin quejas ni reproches, tan solo algunos momentos de debilidad, que sabía que habían de durar poco, en cuanto comprendiera lo inexcusable de la actitud de su esposo. Aún así la tomó de la mano para tratar de explicarse. Las nuestras son tierras de frontera, y las amenazas nos rodean. Es cierto que estamos condenados a vivir en permanente alerta, pero así lo ha querido el Todopoderoso, y poco podemos hacer para sustraernos a ese destino. Ahora la amenaza que se cierne sobre nosotros de forma más directa es ese nuevo rey de los vascones, ese Sancho, al que ya tuve ocasión de enfrentarme antes de que fuera coronado. No es como el viejo rey Fortun, aquel que pasó veinte años de su vida en Cúrtova y que a su regreso prefirió ingresar en un monasterio. Ni como el regente de escaso aliento que le sucedió. Sancho está ahí porque su pueblo lo ha aclamado, porque sus notables han visto en él la valía de la que carecían sus predecesores. Me asustas todavía más, Luke no pudo contener una sonrisa. Lo que quiero decir es que a Sancho no le falta arrojo ni inteligencia. Parece haberse dado cuenta de que él solo tiene pocas posibilidades de éxito y, por eso, según nuestras informaciones, está tratando de gestar una alianza entre cristianos contra nuestras tierras. Con el rey de Asturias, Sayida parecía cada vez más impresionada. Así es. Aunque no parece que los contactos hayan cuajado de momento, si son correctos los informes que nos llegan. Por eso es necesario actuar ya. No podemos dar lugar a que esa alianza tome forma. Ya has derrotado a Alfonso en dos ocasiones, y también a Sancho. ¿Por qué ahora es diferente? Porque cabe la posibilidad de que la próxima vez no nos enfrentemos a sus ejércitos por separado. Y eso podría suponer nuestra perdición. Como dices, ya hemos derrotado una vez a Sancho, y en su propio territorio. Si estuvimos a las puertas del monasterio que consideran su centro espiritual. Y podríamos haberlo reducido a cenizas. ¿Por qué no lo hiciste entonces? Quizás ahora no, nos habría salido demasiado caro, la cortolup. Además, aquel monasterio, ¿qué? Sus abades siempre han mantenido buenas relaciones con nuestros hombres de letras, desde que en tiempos de Msa y Ziyab se fundaran la escuela coránica de Tutila y el taller de traducción ni copia. ¿Acaso ya no te importa esa relación? El monasterio no tiene por qué sufrir daño alguno, Sallida negó con la cabeza, en apariencia más serena ahora. A veces no entiendo a los hombres, ¿por qué las cosas no pueden seguir como están? ¿Por qué empeñarse en un continuo enfrentamiento? Fue mi padre quien me enseñó a arrostrar la carga que supone dirigir a un pueblo. Y esa responsabilidad a veces implica golpear primero y con ventaja, para evitar ser atacado en circunstancias menos favorables. Los cristianos se han crecido, Sallida, saben que no se va a producir una respuesta del emir, porque Courtova está inmersa en su propia guerra. Los asturianos jamás se habían adentrado en el Adivre, y lo han hecho ya dos veces, aunque por fortuna hayamos podido derrotarlos. El conde Ramón de Payars atacó algunas de nuestras fortalezas, y fue necesario reunir un ejército para hacerle frente. Él no te atacará de nuevo, tienes a su hijo en cautividad. Quizá, pero el conde de Payars y Sancho son parientes. No dudes de que ese es un motivo más para la unión entre Asturias, Bambaluna y Payars, así que tenemos que golpear a Sancho antes de que esa alianza llegue a fraguar. Por eso he dado orden de movilizar a nuestras tropas. Es evidente que nada de lo que te diga hará cambiar tu decisión, respondió Sallida, vencida. Durante un instante permaneció con la mirada clavada en la gravilla del suelo, mientras un silencio espeso se interponía entre ambos. Por fin alzó una mirada implorante hacia los ojos de su esposo. Solo te pido que regreses sin mal. El mayor de tus hijos apenas cuenta trece años. Ni ellos ni yo podríamos soportar, se le quebró la voz, se separó de Luby y salió precipitadamente en dirección a la casa, cubriéndose la cara con una mano. Finalmente la recogida de la cosecha de cereal había retrasado la movilización de tropas en todo el territorio dominado por los bancas, y al amanecer del último día de Dulcada aún no se había dado la orden de partida. En las cuatro últimas jornadas, las numerosas partidas de soldados se habían dado cita en la extensa explanada de la Musara, junto a la puerta de Saracusta, pero ahora se extendían por todo el contorno, aprovechando la proximidad al curso de los dos ríos que confluían a los pies de la ciudad. Miles de tiendas, individuales en su mayoría, se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y la actividad en el improvisado campamento resultaba frenética pese a lo temprano de la hora. Luke, desde el adar B de la Alcazaba, contemplaba la ligera neblina que se alzaba sobre el río en la frescura del amanecer, pero era consciente de que no era más que un espejismo, y de que pronto comenzarían a sufrir el azote del inclemente sol en aquel despejado día del estío. Había dado la orden de que todas las tropas estuvieran dispuestas en formación al otro lado del río en cuanto el astro asomara, y ahora comprobaba satisfecho como las primeras columnas de hombres a caballo cruzaban ya el cauce por el soberbio puente de madera. A sus pies, en el patio de la fortaleza, los últimos oficiales culminaban los preparativos para la marcha, antes de descender para ponerse al mando de sus unidades. Trató de hacer un último repaso a la infinidad de aspectos que había que atender al inicio de una campaña como aquella, en especial todo lo relativo a la intendencia, fundamental para mantener durante semanas a un ejército compuesto por cuatro batallones de mil hombres. Sin embargo, la voz de su hermano Abdaya, erguido ya sobre su caballo y al parecer impaciente por partir, interrumpió sus pensamientos. Mientras descendía por la empinada escalinata, se limitó a rogar al todopoderoso que sus oficiales hubieran cumplido con su cometido. Abdaya sería su mano derecha durante la campaña, y habría de permanecer a su lado en todo momento. Cada batallón estaría comandado por un kite, nombrado entre los jefes militares de las ciudades más importantes de su territorio. En esta ocasión ostentaban tal honor el amil de Alburg, y los de Arnit, Valkiray y Cavaruso, aunque sólo los tres primeros se encontraban en tútila. El último, junto al millar de hombres que había reclutado, debía unirse a la columna en la jornada siguiente. Con el reducido grupo de oficiales que todavía se hallaba en la Alcazaba, franquearon la pesada puerta de la fortaleza superior y emprendieron el descenso que les habría de conducir hasta la mezquita aljama, la última parada antes de partir. Ya no tendría ocasión de ver a los suyos, pues Ayuida comprendía su deseo de despedirse la víspera, tal como había visto hacer a su padre, para dedicar los momentos anteriores a su marcha a cumplir con las obligaciones de su cargo. Tampoco Sara estaría allí para despedir a sus dos hijos. Ambas comprendían cuán importante era para la moral de las tropas cumplir con el rito que iba a tener lugar, la bendición por parte de Lin de los estandartes de cada unidad, que habrían de colgar en lanzas y mástiles, en la que Lut participaría como el caudillo que era, ofreciendo al todopoderoso la victoria contra los infieles. Tras la ceremonia, los estandartes regresaron a la cabeza de las formaciones en medio del entusiasmo de los habitantes de Tutila que no habrían de participar en la campaña. Eran ancianos, mujeres y niños en su mayor parte, pero también varones de edad madura a quienes la leva no había alcanzado y cuyo papel en la defensa de la ciudad sería muy importante. Al son de la rítmica y sonora música militar, descendieron a lo largo de la calle que unía la mezquita con el puente y atravesaron la baba alcantara, en cuyo exterior el camino de la ribera se cruzaba con la calzada que salía de la ciudad hacia el norte salvando el caudaloso cauce. Allí, sobre el pretil de piedra tras el cual el talud se hundía en la corriente, tres muchachos se hallaban en pie con la emoción y también un atisbo de culpa pintada en el rostro. El primero que se acercó a sus hijos fue Abdaya. El joven Musa, de tan solo nueve años, parecía ocultarse tras la espalda de su hermano mayor, a la espera de un rapapolvo que no llegó. Tampoco Luke reprendió a su hijo, a pesar de que el muchacho había recibido la orden de no mezclarse con la tropa antes de la partida y permanecer junto a su madre y sus hermanos. Pero, a los diez años, ¿quién era capaz de retenerlo en casa en un día como aquel? Los muchachos, seguros de que no serían reconvenidos, mostraban ahora su excitación mientras admiraban el porte de sus padres, los petos repujados, las cotas de malla, el escudo en el flanco, los brillantes correajes y las ligeras capas que, agitadas por la brisa, cubrían de verde y grana las grupas de sus caballos. Fue Abdaya el primero en hacer el gesto, recogió el borde de la capa y sus dos hijos saltaron a la grupa detrás de su padre. Luke sonrió al ver los ojos implorantes del joven Muramadi y asintió con la cabeza. Los cinco se reincorporaron al desfile, que por un momento se había detenido y atravesaron el suelo de madera del interminable puente de Tútila. Las tablas claveteadas temblaban con las sacudidas de los cascos, pero era el rítmico golpeteo de acabales y tambores el que hacía que pareciera que el puente estaba a punto de desplomarse. Desde el punto central, el más elevado, la vista impresionaba y Luke sintió como su hijo se estremecía y aumentaba la presión de los brazos sobre sus costados. ¿Cuándo me llevarás contigo? Preguntó el muchacho alterado por la emoción. Ante ellos, un auténtico mar de banderolas y estandartes, en los que predominaba el color verde de su clan, ondeaba en la suave brisa de la mañana. Antes de lo que crees, jovencito. Pero ahora debes desmontar y regresar. Podéis contemplar la partida desde lo alto de la muralla y después subir a la Alcazaba para agitar una bandera. Miraré atrás, hasta que Tútila se pierda de vista y sabré que estás ahí, bajo esa bandera. El muchacho asintió y apoyó con fuerza la cabeza sobre la nuca de su padre mientras lo rodeaba fuertemente con los brazos. Luke le tomó la mano y se la apretó con firmeza. Vuelve pronto, padre, musitó con voz apenas audible, antes de saltar del caballo. Madre se queda triste. Entre la multitud de lanzas y mástiles se abría un pasillo central por el que Luke se adentró seguido por su hermano. A ambos lados, los jóvenes soldados en formación contemplaban a su caudillo con el rostro transformado por la excitación. A Luke se le ocurrió que debía conceder más importancia a los músicos militares que lo precedían y aumentar sus efectivos. Lo que de otra forma sería un desfile frío y carente de emoción se convertía así en un acto de exaltación al son frenético, repetitivo y sincopado de los acabales, las chirimías y las trompas. Recorrió las compañías de infantería que se hallaban más cerca del puente. Los miembros de cada unidad respondían a voz en cuello a los saludos marciales que los jefes de sus unidades lanzaban al paso de Luke. Avanzó hasta el lugar donde empezaban a caracolear las monturas de los jinetes y se detuvo a observar orgulloso el batallón de caballería que habían conseguido reunir. Hermosos caballos árabes, de buen porte, fuertes y sin embargo ligeros y veloces, provistos de aquellas sillas de pomo alto y estribo corto que facilitaban el característico estilo de montar a los temidos jinetes musulmanes. Hizo girar a su montura, alzó el brazo derecho para parar la música y sólo entonces, en medio del repentino silencio, gritó con voz potente. Soldados casíes. El aullido unánime que inundó la vega reverberó en las laderas del monte y regresó en oleadas. Luke esperó a que se apagara su eco. Allá, el todopoderoso, el misericordioso, envió al profeta para revelarnos su palabra. Escrito está en nuestro libro sagrado. Id a la guerra, tanto si os es fácil como si os es difícil. Luchad por allá con vuestras personas y vuestras haciendas. No permanezcáis clavados en tierra cuando recibáis su llamada. ¿Por qué, acaso preferís la vida terrena a la del más allá? Si tal hicierais, el castigo del todopoderoso será cruel, pues a otro pueblo enviará para que nos sustituya. Luke hizo una pausa, valorando el efecto que sus palabras producían en las tropas que escuchaban su voz en un silencio sepulcral. El infiel que amenaza nuestras haciendas nos espera a tres días de marcha, prosiguió. Agazapado, esperando el momento preciso para lanzarse sobre la tierra de los bancas y apoderarse de nuestros bienes, de nuestras mujeres y de nuestros hijos. Gritos de protesta contra tal posibilidad surgieron de las gargantas de los hombres más cercanos. Allí quedan. Aulló, señalando los muros de la ciudad, esperando impotentes que sus hombres sepan defenderlos. ¿No hemos de dar la última gota de nuestra sangre para evitar que nuestras mujeres sean poseídas por infieles? ¿No evitaréis que nuestros hijos sean esclavizados? ¿Estáis dispuestos a luchar hasta la extenuación para alcanzar la victoria sobre los politeístas? Tras cada interpelación, voces unánimes brotaban con fuerza de aquellos miles de gargantas. El rostro de lupa parecía congestionado, su frente estaba perlada por gotas de sudor, su respiración se entrecortaba, pero su mirada reflejaba determinación y orgullo. Adelante, pues, mis valientes. Los vascones han renegado de los lazos que nos unían para unirse a nuestros enemigos. Les mostraremos que los herederos del gran M'sha están a la altura de sus antepasados. Cien años después, Bambaluna volverá a ser musulmana. Esta vez el griterío se hizo ensordecedor. Los banderines y estandartes se agitaban con fuerza y, en las atestadas murallas y sobre el puente, quienes se quedaban en la ciudad blandían cuanto sirviera para manifestar su apoyo, uniéndose al clamor general. Lup alzó la vista hacia la Alcazaba y divisó en la lejanía la figura diminuta de un muchacho que intentaba alzarse entre dos soldados de la guarnición. Le vio trepar hasta el borde del muro apoyándose en ellos, sujeto por las piernas para evitar que se precipitara al vacío que se abría a sus pies. Lup volvió su montura, desenvainó el sable y lo levantó con gesto decidido en su dirección. El muchacho respondió haciendo ondear una bandera verde. Lup trató de ocultar su emoción, pero se aseguró de esperar un momento antes de dar la orden de emprender la marcha. Lup, Abdaya y los cuatro Kai de su ejército sudaban copiosamente en el interior de la Aima, a pesar de que ésta se había instalado en la ribera de la Diaram, a la sombra de los sauces y de los grandes olmos que poblaban la orilla. El aire estaba en calma y el intenso calor les había pesado como una losa durante toda la jornada. Afortunadamente habían alcanzado Cavaruso a media tarde y el agua fresca del cauce había servido para refrescarse a los hombres a los que aún se oía chapotear delante del campamento. El amil de la ciudad se había unido al puesto de mando y sus tropas frescas y descansadas habían colaborado en las tareas de intendencia y en el desbroce de la ribera para la instalación de los recién llegados. Los seis hombres ocupaban en pie uno de los laterales de la Aima y, frente a ellos, otros tres parecían captar la atención de todos con sus explicaciones. ¿Coincides en el cálculo? Preguntó Abdaya al segundo de los exploradores enviados días atrás a Bambaluna. Al menos hasta ayer no había más de tres mil hombres en los alrededores de la ciudad, todos en pie de guerra. Y si se producen nuevas incorporaciones, procedentes de Pallars o del condado de Aram, no tardaremos en tener noticias, apostilló el caer de Arnit. Veamos cuáles son entonces nuestras opciones, propuso Luke, mientras hacía un gesto al tercer oficial. El muchacho se apresuró a volcar en el suelo la arena húmeda de dos de los tres capazos que reposaban a su lado, y con una amplia espátula la extendió por el suelo apisonado. En breve tenía a su disposición una superficie lisa y compacta de tres codos de lado. El topógrafo tomó una vara acabada en punta y dos pequeñas piedras que depositó a ambos lados del improvisado plano. La piedra más cercana es nuestro campamento, y aquella es Bambaluna, situada al norte, aclaró, antes de ir en busca del tercer capazo de arena. Llenó con ella un amplio cazo de madera, y la dejó caer en un punto cercano a la piedra más alejada en dirección sureste, hasta formar un montón triangular de más de un palmo de lado. Junto a este, a la izquierda, y separada solo por dos dedos, depositó una cantidad menor. Estas son las sierras que nos separan de Bambaluna. La mayor se extiende desde esa ciudad hasta el Adyaragn en Baskunsa, en las proximidades del monasterio de Leire. La más pequeña bloquea el acceso a Bambaluna desde el sur, aunque como veis entre ambas queda un portillo por el que acceder. A continuación trazó una línea sinuosa que partía desde Cavaruso hacia el noreste, bordeando el montón más grande. Es el Adyaragn, la segunda vía de acceso posible a Bambaluna, desde Oriente, bordeando las sierras. Conocemos bien esa ruta, reconoció Lup. Es la que utilizamos hace dos años en nuestro último enfrentamiento en Lerena. Pero nuestra intención en este caso es llegar a Bambaluna, le recordó Abdaya, y la ruta más corta para hacerlo es la que asciende directamente hacia el norte de Stelit. Lup asintió ante las palabras de su hermano, pero mantuvo los ojos cerrados y la mano derecha en el mentón, en una actitud inequívoca de meditación, como si tratara de evocar los escenarios y las rutas de los últimos combates. Los demás aguardaron en silencio hasta que el caudillo abrió los ojos de nuevo y clavó la mirada en el mapa que había trazado el topógrafo. Se acercó a él y tomó la vara de su mano. Imaginad que dividimos nuestro ejército. Una parte asciende hacia el norte, hasta alcanzar este portillo que da acceso a la cuenca de Bambaluna. ¿Qué creéis que sucederá a continuación? Que Sancho acudirá ahí a presentar batalla, respondió de inmediato el amil de Alburg. Es el punto más fácil de defender si quiere evitar que nuestras tropas se planten a los muros de su capital. Efectivamente, ¿qué distancia separa ese portillo de Bambaluna? Preguntó al topógrafo. Unas diez millas, Said, respondió el hombre sin dudar. Diez millas. Repitió Luke, con los ojos repentinamente brillantes. De forma que daría la espalda a la segunda vía de acceso a la ciudad. ¿Sugieres que la otra parte de nuestro ejército rodee las sierras de Vasconza para caer sobre Sancho por la espalda? Así es, hermano. Tú comandarías ese ejército, mientras yo busco entrar en batalla aquí, en el portillo. Deberíamos valorar los riesgos que supone dividir el ejército, Luke. Haznos una estimación de las distancias, le pidió Luke al topógrafo, al tiempo que le devolvía la vara. Desde aquí, indicó, apoyándola en la piedra más cercana, hasta el portillo hay poco menos de 30 millas, una jornada a buen paso, contando con que los días aún son largos. Rodeó el cuadrilátero de arena hasta el lado opuesto. Siguiendo el curso del Aragna hasta Vasconza, para girar a poniente en dirección a Bambaluna, 60 millas. Dos días completos a marchas forzadas, uno más para poder presentar batalla al amanecer del tercero. Siempre puedo aguardar un día para darte más tiempo, no es necesario agotar a los hombres antes de entrar en liza. Si divides el ejército, nuestra superioridad se pierde. Dos mil de los nuestros frente a tres mil vascones, observó Abdaya. Sería así si no hubiéramos de reunirnos en el momento del enfrentamiento, opuso Luke vehemente. El plan es audaz, Luke, intervino el amil de Bakirá, pero, como dice tu hermano, no está exento de riesgos. ¿Qué sucederá si Abdaya encuentra obstáculos para avanzar? ¿Por qué no presentar batalla con todas nuestras tropas? La superioridad numérica es nuestra. Nuestra caballería, ligera y eficaz, no debería tener nada que temer de la suya, más pesada y lenta, y el terreno. No será una batalla en campo abierto, donde nuestra caballería tendría ventaja, sino entre las colinas cubiertas de bosques próximas a Bambaluna que Sancho conoce perfectamente, aunque sólo sea por sus conocidas partidas de caza. Tú estás al mando, concedió Abdaya tras un momento de reflexión. Prefiero contar con el acuerdo de la mayoría de vosotros. ¿Quién se opone al plan que os acabo de esbozar? Sólo el amil de Bakirá alzó la mano, observó al resto y dejó caer de nuevo el brazo. En ese caso, está decidido. Mañana daremos un descanso a los hombres, ultimaremos los preparativos y al amanecer del día siguiente partiremos. Vosotros dos vendréis conmigo, con vuestros respectivos batallones, añadió, dirigiéndose a los unel de Bakirá y Arnit. Los demás iréis con Abdaya. Los cinco hombres asintieron ante las órdenes de su caudillo. Bien, eso es todo, concluyó Luke, cercano a la euforía, y echó a andar hacia la puerta. Ahora, si alguien quiere acompañarme, voy a desprenderme de estas ropas empapadas en sudor para nadar en el río. No va a ser menos el comandante que el resto de los soldados. Pasaremos la noche aquí, anunció Luke mientras se apeaba del caballo. Se encontraban en lo más alto del camino hacia Bambaluna. Más allá se iniciaba un prolongado descenso en el que había que atravesar lo que su topógrafo había denominado como portillo, pero que en realidad era un paso amplio entre dos sierras separadas por más de dos millas de distancia. Aquel era el punto que los exploradores que precedían a las tropas habían designado como el más apropiado para asentar el campamento en el que pasarían las dos noches siguientes. El tiempo había cambiado durante la jornada anterior, las nubes ocultaban el sol desde el amanecer, y en las primeras horas de la tarde una fina llovizna había comenzado a calar a las tropas. Algunos la soportaban indiferentes, quizás agradecidos por el alivio que suponía después de las asfixiantes etapas anteriores. Otros se cubrían con capas engrasadas, pero todos se dispusieron a buscar un sitio donde poder plantar las pequeñas tiendas, encender un fuego que les permitiera tomar algo caliente y descansar de la larga jornada de viaje. Lupo partó la lona con energía y entró en la IMA que el destacamento de vanguardia se había apresurado a preparar para su llegada. Poco después hicieron lo mismo los kite que le acompañaban y algunos de los oficiales a los que él mismo se había encargado de convocar. Bien, estamos todos, empezó. En primer lugar, dadnos noticia de la situación entre los infieles. Uno de los soldados encargados de las labores de información, especializado en infiltrarse entre las tropas enemigas, avanzó un paso. Como preveíamos, Sancho nos espera a tres millas de aquí. Ha emplazado su puesto de mando en un pequeño promontorio fortificado que domina el paso, con el campamento tras él. Calculamos que son algo más de tres mil hombres, un tercio de ellos a caballo. Al parecer, en los últimos días se han unido a sus filas nuevos efectivos procedentes de las montañas. Está bien, acajó Luke. No haremos movimiento alguno con nuestras tropas hasta que Abla ya recorra su camino. Así que será conveniente que algunos destacamentos lleven a cabo escaramuzas y acciones de reconocimiento, de lo contrario nuestra inactividad podría despertar sospechas. Encargaos de ello al amanecer. Los dos jefes asintieron. ¿Y el resto de los hombres? No es deseable mantenerlos ociosos en la víspera de una batalla. Dad instrucciones a cada nakib para que en sus unidades los hombres preparen armas y equipo. Y que cada arif disponga ejercicios de entrenamiento a lo largo de la jornada. Está bien, Luke, respondió el amil de Arnit, que se dirigió hacia la salida, trasladaremos tus órdenes antes de que anochezca. Solo un par de cosas más, haced que otra veintena de hombres se distribuya en los altozanos y en los oteros cercanos durante la noche y el día de mañana. Que alguien organice los relevos para reforzar la vigilancia, no quiero sorpresas antes de la batalla. ¿Y la segunda? Inquirió el amil de Baquirá al ver que Luke daba por concluida la breve reunión. Es cierto, tan solo quería pediros que después de trasladar las órdenes regreséis aquí, dijo, tomando al Kaik por el hombro. Hacedlo con los diez aquí, ordenaré que preparen un refrigerio para todos. Tampoco para nosotros es buena la soledad en momentos como este. Será un placer hablar de los preparativos compartiendo la velada contigo, Luke. Quizás incluso podamos disponer de unas jarras de vino, reveló el caudillo con una sonrisa. No tengo duda de que allá sabrá perdonar la falta a quienes están dispuestos a dar su vida por él. ¿Todavía tienes dudas acerca del éxito de nuestra empresa? Luke lanzó la pregunta a bocajarro a la mil de Baquirá, que se encontraba junto a él antes de la partida en busca de las tropas vasconas. Todos confiamos en ti, Luke, de sobra has demostrado tu capacidad en los asuntos de la milicia. No has respondido a mi pregunta, insistió, con una sonrisa taimada. No tengo motivos para dudar, Luke. A estas horas tu hermano debe de estar a solo unas millas de aquí, detrás de las líneas de Sancho, esperando a que se entable la batalla para caer sobre su espalda. Sin embargo, me hubiera gustado confirmarlo, sabes que eso no es posible, habría que cruzar las líneas de un ejército dispuesto para el choque. Y cualquier demora podría dar lugar a que se descubriera el Ardith, confío plenamente en mi hermano. En ese caso no hay motivo para la espera. Demos la orden de avanzar, la luz es ya suficiente. Luke contempló desde el altozano que ocupaban como el ejército que se extendía a sus pies iniciaba el avance de forma lenta y pesada, hasta que el engranaje se puso en marcha y cada uno de los hombres ocupó el lugar que le correspondía. Abría la marcha un batallón completo de infantería, con las primeras líneas formadas por soldados de a pie armados con largas lanzas y sables a la cintura. Su misión sería afrontar y detener la primera oleada de vascones, cuyo modo de lucha no contemplaba la posibilidad de esperar, protegidos con lanza y escudo, el ataque del enemigo. Quizá tampoco esperaran que él lo hiciera, pensó que esa sería tan solo la primera sorpresa. Tras la infantería avanzaba un primer contingente de arqueros, encargados de proteger a los hombres de la línea avanzada, fijando su objetivo en las primeras filas enemigas. Y tras ellos, los seis centenares de jinetes con sus monturas, preparados para ejecutar la táctica pergeñada a la víspera con sus oficiales. Sujetas a las lanzas y a los mástiles de los abanderados ondeaban centenares de banderolas y estandartes cuyo color verde competía con el que la naturaleza había vestido el entorno de bosques y prados. Frente a ellos se hallaban los vascones, cuyas enseñas teñidas con gualdas se mezclaban con el añil de los arista. Luth pensó que la imagen era hermosa, pero no tardó en apartar de sí un pensamiento que, en la antesala de un cruel enfrentamiento a muerte, sólo podía considerarse frívolo. Aguzó la vista y divisó sobre la loma fortificada que se encontraba a su derecha el mismo caballo tordo que ya montara Sancho en su primer encuentro. La figura de su jinete le resultó inconfundible y, si alguna duda tenía, sólo había que contemplar el séquito que le rodeaba, en el que se contaba a alguno de aquellos ministros de su credo con sus extrañas vestiduras negras. Las marchas militares marcaban el paso de los hombres con su ritmo acompasado, y la cadencia de los timbales y el volumen del sonido se iban incrementando a medida que los dos ejércitos se aproximaban. Luke montó su caballo y, al picar espuelas, reconoció sorprendido que se sentía menos inquieto que en cualquiera de las batallas en las que había participado. Cabalgó por el costado oriental de la columna hasta colocarse a la altura de los últimos infantes a pie. Los oficiales al mando lo esperaban con un kite al frente, y sólo tuvo que alzar y dejar caer el sable para que las filas de infantes, arqueros y, más atrás, jinetes iniciaran un movimiento de dispersión que semejaba a la apertura de un abanico. La cincuentena de filas, de 20 hombres cada una, pronto se redujo a 5 únicas filas de 200 hombres codo con codo. Tras ellos, permanecían otras dos filas de arqueros, para terminar con los 600 jinetes que habrían de esperar a las órdenes del segundo kite para entrar en acción. Los dos ejércitos se detuvieron a 500 codos de distancia, y Luke pensó que las fuerzas de Sancho no parecían mucho mayores que las suyas. Quizá se bastara por sí mismo para derrotarlo, sin tener que aguardar a la intervención de Abla ya. Buscó de nuevo al joven monarca, pero el nutrido séquito que parecía rodearlo en todo instante le impidió localizarlo. No deseaba prolongar aquel momento, pues sabía que para las tropas resultaba el de mayor tensión. Era en circunstancias como aquella cuando había visto a hombres hechos y derechos arrojar sus armas y tratar de escapar entre las filas, hasta que alguno de los oficiales, que no podían dejar que cundiera semejante ejemplo, cumplía con su triste cometido. Más habitual resultaba ver a muchachos jóvenes que no podían contener el llanto y los temblores incontrolados o evitar mancharse las vestiduras. De nuevo alzó el sable, y el sonido de las trompas alertó del ataque inminente. Cuando lo bajó, los timbales transmitieron la orden de avanzar. También los vascones iniciaron la carrera hacia el choque. Los infantes de las dos primeras filas cumplieron con su cometido a la perfección. Corrieron sin romper la formación hasta que oyeron de nuevo el sonido de las trompas. Entonces, un instante antes del encuentro, todos clavaron la rodilla en tierra y sujetaron la lanza entre las piernas, de forma oblicua, con la fuerza de los dos brazos. Los vascones no tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos quedaron ensartados con el primer impulso, y la mayoría trató de frenarse, pero el empuje de quienes les seguían les condujo a la muerte. Muchos cayeron al suelo y se vieron pisoteados por los de las filas siguientes, que no veían lo que sucedía a sus pies. Desde las líneas posteriores, las largas lanzas trataban de alcanzar a los oponentes entre los cuerpos de los del propio bando. No pocos, sin embargo, consiguieron introducirse entre las filas musulmanas y, espada en mano, acabaron con la vida de muchos de los que aún sostenían sus lanzas. Los arqueros de ambos bandos cumplían ya con su cometido, y los aullidos de dolor comenzaron a extenderse a las filas posteriores, cuyos miembros, aún tratando de protegerse con los escudos en alto, caían heridos por las flechas, que a menudo encontraban un hueco. Tras los primeros minutos de desconcierto, las tropas de Sancho recuperaron su empuje y arengadas por sus oficiales. Luke admiró la bravura de las acometidas de aquellos hombres recios, ataviados en muchos casos con simples pieles de cordero. El combate se trababa en el punto de contacto de los dos ejércitos, toda la infantería luchaba ya sable en mano, y Luke contempló cómo la caballería vascona, aunque escasa, comenzaba a maniobrar por los flancos. Pensó que había llegado el momento. A su señal, las trompas sonaron de nuevo por encima de sus cabezas. Muchos, en el fragor de la batalla, parecían no oír otra cosa que el entrechocar del metal, pero, poco a poco, entre la infantería musulmana se fue abriendo un pasillo central. El kait que comandaba las unidades a caballo ordenó a sus jinetes lanzarse al ataque. Dos grupos lo hicieron por los flancos, para neutralizar a la caballería vascona, pero el tercero penetró por el centro hasta el lugar donde se desarrollaban los combates. El efecto inicial resultó demoledor. Desde los caballos los sables eran doblemente efectivos, y su movilidad, decisiva. Los vascones no tardaron en atacar el punto débil de los jinetes, descargando sus golpes de espada en el corbejón de las bestias, que, desjarretadas, caían al suelo entre relinchos de dolor, aplastando a los heridos. Lu buscaba a Sancho con la vista. Tenía un asunto pendiente con él, y había llegado el momento de zanjarlo. Sin embargo, continuaba sin aparecer. Barrió el campo de batalla con la mirada, pero no vio más que la lucha frenética de miles de hombres que tenían que matar para no perder la vida. El sol parecía alto ya sobre la capa de nubes, y la caballería musulmana comenzaba a inclinar la balanza hacia su lado, pero faltaba mucho para que la batalla quedara definitivamente decidida. Las trompas sonaron de nuevo, y esta vez el primer sorprendido fue Lu. No había nuevas órdenes que transmitir, solo quedaba esperar a que la batalla siguiera su curso. Desde la retaguardia vio cabalgar hacia el alcair de Baquirá, que gesticulaba para llamar su atención. Volvía la cabeza hacia atrás, y Lu siguió la dirección de su mirada. El amir llegó a su altura al tiempo que cobraba conciencia de lo que ocurría. Él había hecho sonar las trompas para advertir del peligro. Los vascones atacan por la retaguardia. Confirmó el oficial. Es el rey Sancho. No puede ser. Maldita sea. Sin duda parte de sus tropas estaban ocultas en el abrupto valle en paralelo a este. Sancho ha debido de salir al galope al comienzo de la batalla, y ahora regresa con ellos para atraparnos entre dos fuegos. ¿Dónde está mi hermano? Allá todopoderoso, necesitamos el resto de nuestras tropas. Si no se presentan en este instante nos van a aplastar. Debemos actuar con rapidez. Dijo el kite, lívido. Solo podemos advertir a los hombres del peligro que se aproxima. Al menos que no nos coja desprevenidos. Y envía hombres en busca de Abdaya. El vómito acudía a su garganta una y otra vez. La llegada de Sancho por la retaguardia con un centenar de hombres a caballo había alterado sin remedio el curso de la batalla. De sus dos batallones únicamente permanecía en pie un grupo aislado y heterogéneo que en aquel momento se veía presionado hacia lo alto de la ladera occidental del estrecho. A medida que ascendían, el espectáculo que se presentaba a los ojos de Luke le hizo desear ser uno de aquellos centenares de cadáveres en cuyos estandartes ya nadie podía percibir el color verde, pues todo aparecía teñido con el ocre de la sangre coagulada. Todo estaba perdido, la última esperanza se había desvanecido poco antes, cuando el correo de Abdaya, que había conseguido atravesar las líneas cristianas, le trasladó el mensaje que habría deseado no oír jamás. El ejército de su hermano había sido retenido en los pasos cercanos a Baskunsa por el conde Ramón de Payars, a quien él mismo había vencido hacía tres años, y cuyo heredero permanecía como rehén en la Alcazaba de Tútila. Antes de partir, el mensajero había creído percibir que Abdaya se imponía sobre sus enemigos, los cuales claudicaban ante su empuje. Pero el choque había resultado violento, los caídos de ambos bandos se contaban por centenares y, aunque quisiera, Abdaya no podría acudir en su ayuda hasta al menos un día más tarde, y eso contando con unas tropas muy menguadas. ¿Qué opciones nos quedan? Preguntó Jadeante el Amil de Bakirá. Luz se volvió hacia él, buscando reproche en sus ojos, pero sólo descubrió un atisbo de lástima. Debéis escapar, respondió Tajante. No podemos seguir retrocediendo. Si cabalgáis hacia el norte siguiendo la ladera podéis alcanzar campo abierto. Es vuestra única posibilidad, ¿debéis? ¿Podéis? Intervino el Amil de Arnit. ¿De qué estás hablando, Luz? No tengo intención de escapar sin ti. Es la huida o la muerte. No contemplo la rendición, emplearía mi espada antes que ceder rehenes. Debéis huir, yo todavía tengo algo pendiente, Luz miró fijamente en la distancia, hacia el promontorio donde, ahora sí, la figura de Sancho destacaba con claridad sobre el resto. ¿Acaso crees que se te va a conceder el privilegio de retarlo en duelo? Antes de llegar al fondo del valle serás hombre muerto. Si decidimos huir, debes hacerlo con nosotros. El resultado de la batalla no será tan adverso si nuestro caudillo sale con vida. Luz miró a su oficial. Siempre se había caracterizado por un juicio sensato y templado en el que él había aprendido a confiar. Por eso lo había nombrado a mil de Arnit y más tarde caí de su ejército. Por eso ahora lo había elegido para tenerlo cerca. Sabes que la prudencia habla por su boca, insistió el otro, huiremos todos o todos caeremos bajo las armas de los vascones. Debes decidir el destino de estos hombres, ahora. Luz paseó la vista por el tétrico escenario de la batalla. De nuevo centró su atención en Sancho, quien parecía recibir los partes de sus oficiales, mientras aparecían las primeras señales de júbilo y victoria entre las tropas cristianas, todavía pendientes del grupo que él encabezaba. Las náuseas lo asaltaron de nuevo, y tuvo que hacer un esfuerzo para guardar la compostura. Lentamente al principio, comenzó a mover la cabeza en señal de afirmación. Estas son las decisiones que un hombre nunca querría verse obligado a tomar, musitó, pero sea al galope, hacia el norte. En un instante la orden se había transmitido al grupo, y los dos caíd lanzaron sus caballos hacia la salida del valle. De inmediato, los jinetes que hasta entonces se habían limitado a corralarlos contra la ladera, iniciaron la persecución. Desde el puesto de mando bascón, llegó el sonido inconfundible de un cuerno, cuyo destinatario era sin duda el grupo de arqueros más cercano a la salida, pues iniciaron una frenética carrera a pie en ángulo oblicuo que los aproximaba peligrosamente. Que allá tenga misericordia de nosotros. Gritó Luke. Reventad los caballos. Hay que alcanzar el extremo del portillo antes de que tengan ocasión de disparar. Luke comprobó que a su izquierda aumentaba el desnivel de la ladera y ésta se cubría de cantos. Atravesarlos destrozaría los cascos de los caballos y daría una posibilidad a los jinetes que los perseguían. A la derecha, en cambio, la pendiente se cubría de pasto y matorral, lo que les permitiría cabalgar sin obstáculos, pero les conduciría al campo de tiro de los arqueros. Los hombres que encabezaban la huida no dudaron. Sin duda preferían dar una oportunidad al azar a afrontar el combate seguro con los jinetes que les perseguían. Luke vio como los arqueros apoyaban la rodilla en tierra para afinar la puntería y al instante el estruendo del galope se mezcló con el silbido de las saetas. El primero en caer herido fue uno de los jinetes que cabalgaban en cabeza y quienes le perseguían no pudieron evitar arrollarlo con los cascos de sus monturas. Con un relincho de dolor, una de las cabalgaduras, herida en un flanco, se detuvo en seco y el jinete salió despedido por encima de la testuz del animal. Luke sabía que los disparos se intensificarían a su paso, pues él era el objetivo principal. De forma instintiva agachó el cuerpo hasta rozar las crímes del caballo con el pecho, alzando los brazos para sujetar las riendas. Volvió la cabeza a un lado al oír un gemido repentino y comprobó que el caballo del Kair de Arnit perdía velocidad y se descolgaba del grupo, y no pudo evitar el bramido de dolor y de angustia que salió de su garganta, agotando el aire de sus pulmones. Por eso nadie oyó un solo grito suyo cuando acusó el golpe seco en el costado. Intentó no mirar, seguir adelante como si no supiera que su destino acababa de decidirse. Apretó los dientes con fuerza y contrajo todos los músculos del cuerpo, como si con ello pudiera esquivar la saeta que laceraba el interior de su pecho con cada movimiento. Jamás había experimentado un dolor como aquel que amenazaba con hacerle perder la conciencia. Sintió el tacto cálido y húmedo de la sangre que le empapaba la camisola y se deslizaba por su costado. Habían sobrepasado a los arqueros y la mayoría de sus hombres habían salido con bien. Quizás una veintena había corrido peor suerte. Rogó a Haya que le diera fuerzas para continuar, pero una extraña debilidad comenzaba a apoderarse de sus miembros y los jinetes que le precedían aparecían borrosos, alcanzó a sacar los pies de los estribos cuando, en un último atisbo de lucidez, comprendió que se caía del caballo. Quizá los arbustos amortiguaron la caída porque, tendido de bruces sobre el tapiz verde del suelo, aún conservó la conciencia unos instantes. La última imagen que se formó en su mente, antes de que la luz de sus ojos se fuera apagando, fue la de un muchacho que agitaba su bandera verde en lo alto de la Alcazaba de Tútila. Capítulo 10 Año 907, 294 de la Égira, supera eso, Msa. El muchacho, agachado en la hierba cubierta de escarcha de la orilla, lanzó la piedra sobre la fina capa de hielo que cubría el cauce de la Dikalash, a pocos codos de su desembocadura. Esta se deslizó hasta sobrepasarla de su hermano y dejar también atrás el objetivo de ambas, una pequeña rama que sobresalía del agua. Te lo dije. No es tan fácil, parecen ir solas. Exclamó de nuevo. Probemos otra vez. Muhammad se disponía a tirar el segundo guijarro que sujetaba entre los dedos, cuando un pedrusco del tamaño de un puño se estrelló contra el hielo. Antes de que, sobresaltado, tuviera tiempo de ponerse en pie, cayó el segundo, que le salpicó las ropas. Nsa se inclinó de nuevo, tomó otras dos piedras y las arrojó al cauce con la misma rabia. Muhammad se apartó y contempló como su hermano menor repetía la operación una y otra vez, acompañando el esfuerzo de cada lanzamiento de un pequeño gemido. Su respiración agitada era evidente por el vaho que exhalaba en el aire helado de la mañana. Aquel frío invernal había llegado de forma repentina y la ciudad parecía tardar más de lo habitual en desperezarse. Sin embargo, con el sol tibio asomando sobre los montes cercanos, la bruma del amanecer comenzaba a disiparse y los primeros hortelanos conducían ya sus mulas hacia las huertas que tapizaban la vega. También algunas mujeres atravesaban la puerta de la ciudad con grandes cestos de ropa sobre la cabeza, en dirección a las lascas que bordeaban el pequeño río en su tramo final. Largo de ahí, demonios. Les increpó una de ellas. Vais a enfangar la orilla. Muhammad tomó por el hombro a su hermano, que miraba a la mujer con ojos encendidos, a punto de saltársele las lágrimas. Vamos, Mshah, cálmate. Sentémonos ahí. Subieron hasta el pretil de piedra que circundaba el cauce, sobre el que corría una de las acequías de riego, y se dieron la vuelta para sentarse al sol en el borde. Permanecieron en silencio, limitándose a contemplar el bello panorama que tenían ante ellos. De la pausada corriente del gran río surgían jirones de niebla, que por momentos envolvían las dos únicas barcas de vela que surcaban sus aguas. Tan sólo dos meses antes, los sólidos embarcaderos estaban atestados de naves que remontaban el adiibre desde su desembocadura, cargadas con las ricas mercancías destinadas a la venta en el zoco, regresaban repletas de cereales de la zona, de merecida fama, pieles bien curtidas o las apreciadas salazones de carne de caza. Ahora, en la mejor época para navegar, se encontraban desiertos, y tampoco en la orilla opuesta, a donde cada año llegaba la madera de los bosques cercanos que los almadieros conducían a las atarazanas de Turtusa, se observaba la menor actividad. Tras la trágica muerte del caudillo de los bancas, el mundo y las certezas que hasta entonces habían experimentado parecían derrumbarse por momentos. Aunque habla ya se había hecho con el poder en el clan sin ninguna oposición, las noticias se sucedían día tras día, y cada una era más dramática que la anterior. Muhammad contempló a la media docena de mujeres que se afanaban en la orilla del río rompiendo la fina capa de hielo antes de emprender su tarea. Los alegres colores que antaño pincelaban los arbustos cuando las ropas quedaban tendidas al sol habían sido sustituidos en gran parte por el color del luto. Porque no quedaba en Tútila, ni en ninguna de las ciudades de los bancas, una sola familia que no hubiera sido azotada por la muerte. A sus 13 años, el muchacho comprendía perfectamente lo que significaba la pérdida de sus hombres más jóvenes para la ciudad y para cada familia, y había asistido al duelo sobrecogido por el dolor desde el momento en que llegó la fatal noticia. Tampoco su familia se había librado. La muerte de Luve en las proximidades de Bambaluna había sumido en la desesperación a Sayida, aunque quien más parecía haberlo acusado era su primogénito, que, con 10 años, sentía por su padre algo parecido a la adoración. En los días siguientes al desastre, el muchacho se había refugiado en un silencio infranqueable. Ni siquiera Musa, que tenía su misma edad y era sin duda su mejor amigo, había conseguido traspasar la barrera de su aislamiento. Muhammad había visto a su hermano compartir el sufrimiento de su primo, y sintió un punto de admiración por él al ver que, a pesar de su obstinado silencio, no se había apartado de él. Otros muchachos de su edad quizá le hubieran envuelto la espalda, pero durante días ellos habían pasado largas horas juntos, sentados en cualquier sitio, con las rodillas entre los brazos, y sin cruzar más palabras que las que de vez en cuando él dirigía a su primo en el enésimo intento de sacarlo de su mutismo. Por eso era Musa quien más parecía haber sentido la repentina marcha del muchacho. Muhammad giró imperceptiblemente la cabeza y entrevió el gesto de su hermano, que en modo alguno recordaba al rostro jovial y despreocupado que habría mostrado semanas atrás. Ni siquiera él, que ya era casi un hombre, se libraba de la sensación de zozobra que dominaba las ciudades de los sucesos que se habían encadenado tras la inesperada muerte de Luke, que nadie parecía haber creído posible, para la que nadie parecía estar preparado. Pero había ocurrido, y en medio de una derrota aplastante en la que el rey de Bambaluna había olvidado la piedad, las antiguas relaciones de parentesco y hasta las reglas de la guerra. El grupo que acompañaba a su tío había conseguido alcanzar una torre defensiva situada en las faldas del monte en el que se había desarrollado la batalla, y allí se habían hecho fuertes. Eran poco más de medio centenar, sabían que su situación era desesperada, y al cabo de tres días aceptaron el amán que el rey les proponía. Había sido el amil de Baquirá, el oficial de mayor rango, quien había propuesto su propio cautiverio a cambio de que se permitiera marchar al resto de los sitiados. Sin embargo, cuando las puertas de la pequeña fortaleza se abrieron y los sitiados salieron al pie del torreón, Sancho dio orden de caer sobre ellos y pasarlos a todos por la espada. Tan solo un joven soldado, en medio de la confusión, consiguió espolear a su caballo para perderse entre la espesura. Fue el único que regresó a Tutila para dar noticia del desastre. En las semanas que siguieron, la ciudad se vio sumida en la confusión y el pánico. Solo el regreso de Abdaya al frente de las tropas que habían luchado en torno a Vas Kunsa proporcionó alivio a las familias que veían regresar a los suyos, al tiempo que confirmaba la desgracia del resto. En unos días llegó la noticia del avance de los vascones hacia el sur, de la conquista del Ism de Deyo y su entorno, y de su aparente voluntad de continuar hasta el Adiib. Abdaya convocó al consejo, asumió la responsabilidad de su hermano, y puso la madrina en pie de guerra. Trataron de reforzar las guarniciones de las ciudades más expuestas a un posible ataque desde el norte, pero para Calahurra, que había perdido a buena parte de sus hombres junto con su amil, fue demasiado tarde. Habían sido días de pánico y confusión. Abdaya había encargado la defensa de Al-Faru y Valterra a su hermano Yunus, y había enviado a Yusuf a liderar el cerco de Saracusta con el único cometido de liberar efectivos y devolverlos a Tutila a marchas forzadas. Muhammad recordaba la salida de algunas de las familias menos arraigadas, que abandonaban la ciudad en dirección a la cercana Tarasuna, en medio de las miradas de desprecio de quienes permanecían dispuestos a defender lo que era suyo. Para todos era comprensible la respuesta de Sancho, el infiel que había sido aupado al trono de Bambaluna por el ímpetu que ya había mostrado en la lucha contra los bancas. Pero tan solo una semana después de la inquietante confirmación de la ocupación de Calahurra, llegó a Tutila un nuevo correo que extendió el estupor a medida que su mensaje se transmitía de la Alcazaba a la Mezquita, a las calles de la Madina y poco más tarde a la Raval y a las huertas situadas extramuros. Una vez más la insidia, el oportunismo, la traición a los suyos, una vez más Altaúil había aprovechado las circunstancias para alzarse en su ceudo contra los ahora debilitados bancas. Cuando la noticia llegó a Tutila, el suegro de Luz se había apoderado ya de la Barbitanilla, del Ism de Muntzán y de la Madinat Lárida. Muhammad recordaba perfectamente cómo, a partir de entonces, todas las miradas se habían vuelto hacia su hija, Sayida, que tuvo que sumar a la pérdida de su esposo la desconfianza de sus convecinos. Tanto ella como sus hijos se habían visto sometidos a los desaires y el desprecio de quienes unas semanas antes buscaban su compañía y compartían su dolor, y ello había acentuado el aislamiento de su primo, que había llegado a rechazar incluso la presencia de Msa. Tan solo cuatro días antes una mujer, esposa de uno de los oficiales caídos en Bambaluna, se había acercado a Sayida para escupir a sus pies a la salida de la mezquita. El efecto no se hizo esperar, y dos mañanas atrás Msa se había despertado con la noticia de que su primo, su mejor amigo, había abandonado la ciudad en compañía de su madre y de sus hermanos, seguramente de vuelta a Aska, a la casa del hombre que no había tardado un instante en traicionar la memoria del que había sido su yerno y padre de sus nietos. Muhammad miraba de reojo a su hermano, que balanceaba las piernas rítmicamente, golpeando los talones contra el muro una y otra vez. Los dos últimos días había tratado de permanecer junto a él, proponiendo actividades que le ayudaran a olvidar la ausencia de su amigo, pero empezaban a agotársele las ideas. Comprendió que aquel silencio podría prolongarse buena parte de la mañana, así que trató de pensar algo. ¿Qué tal si subimos a la Alcazaba? Nsa se encogió de hombros, sin pronunciar palabra. Quizás haya algo en lo que podamos ser útiles. Padre no tiene descanso, preparando la defensa de la ciudad y griega. Nsa, sin mudar el gesto osco, saltó de muro antes de que concluyera la frase. Seguramente apreciaba lo que Muhammad intentaba hacer por él, en lugar de estar en compañía de los muchachos de su edad, que emulaban a sus mayores en el uso de las armas en los descampados. Muhammad le siguió y, cruzando sobre la hierba de la ribera aún cubierta de escarcha, se encaminaron hacia la pequeña pasarela que cruzaba el río en dirección a la baba alcantara. El camino que se dirigía a la vega, antes muy transitado por hombres y mulas, aparecía ahora casi desolado. Tan solo los ancianos y algunas mujeres de luto recorrían el tramo que les separaba de su única fuente de sustento, esforzándose por sustituir a los hombres ausentes. Franquearon la puerta del puente y se adentraron en las callejuelas de la ciudad, en las que tampoco se advertía el bullicio y la actividad habituales. El mercado semanal no se había celebrado desde la derrota, y ni siquiera el horno de aquella calle reunía ante sus puertas a los grupos de mujeres que normalmente amenizaban entre conversaciones la espera hasta que estuviera listo el pan que habían llevado a cocer. Muhammad sabía que en la ciudad no sobraban las provisiones, y el trigo se había convertido en un bien que su propio padre había sometido a racionamiento. Le había escuchado dar gracias al Todopoderoso porque el desastre hubiera sobrevenido después de recoger la cosecha, pues, de lo contrario, aquel invierno se habría hablado de hambre. Sin embargo, en la mayor parte de los campos no se había realizado la siembra a principios del invierno, y la recolección del verano siguiente sería sin duda exigua. Tal vez, decían algunos, alcanzara para el consumo de las familias si continuaba el racionamiento, pero de ninguna manera habría excedente para la venta, con lo cual muchas de ellas no podrían adquirir otros productos de primera necesidad. Al pasar ante la puerta del horno, se vieron envueltos por el aroma que se escapaba desde el interior. Muhammad ralentizó el paso y aspiró aquel olor que tanto le recordaba su cercana infancia. Espera. Exclamó, al tiempo que apoyaba la mano en el hombro de su hermano y hacía un gesto hacia la ataúna. Nos vendrá bien para entrar en calor. Apartaron la tosca cortina y cruzaron el dintel en forma de herradura y Muhammad echó mano a su menguada bolsa y extrajo un falde cobre que apretó en el puño. Les recibió el aire tibio y perfumado del interior y aguardaron sin llamar mientras los dos aspiraban profundamente a la vez que contemplaban los reflejos en la pared del fuego que ardía en el horno. Al fin un hombre de rostro afilado y un tanto malcarado asomó la cabeza y, al verlos allí, esbozó una mueca de disgusto que desapareció de inmediato al reconocerlos. Ah, sois vosotros. Dijo, mientras salía del obrador y se colocaba ante la plancha de alabastro que cubría el mostrador. A pesar de todo, su rostro se resistía a exhibir ni un atisbo de sonrisa. Y es que, según decían, allá le había enviado una curiosa maldición que le impedía saborear siquiera las delicias que horneaba, so pena de sufrir los más dolorosos espasmos intestinales. Una torta de miel y almendra, pidió Muhammad, al tiempo que le tendía la moneda de cobre. El panadero observó un instante a los dos muchachos, aceptó la moneda y se volvió hacia la alacena para coger dos de aquellas golosinas. No, yo no, balbuceó Muhammad, señalando su bolsa vacía. Sin cambiar un ápice el gesto, el hornero les entregó una torta a cada uno. Tomad, insistió, y rogad porque vuestro padre pueda hacer frente a tanta adversidad. De lo contrario, quizás ese horno se apague para siempre. Te lo agradecemos, repuso Muhammad con una expresión que solo unos meses antes no se le hubiera ocurrido utilizar. Sabía que su aspecto estaba cambiando, era más alto que los muchachos de su edad, su voz se había vuelto más grave y disfrutaba utilizando fórmulas que oía a sus mayores. Salieron, y se estremecieron de nuevo por el frescor de aquella calle umbría. Msa, aparentemente satisfecho, comenzó a mordisquear con deleite su torta, y Muhammad esbozó una sonrisa mientras atacaba la suya. Ascendieron por la prolongada y suave pendiente que conducía a la mezquita mayor y pasaron entre los últimos fieles que la abandonaban tras la oración de la mañana. Desde allí descendieron de nuevo y atravesaron el riachuelo que circundaba la base del monte fortificado, en cuya cima aparecía imponente la alcazaba. Franquearon la entrada al primer recinto y emprendieron el empinado ascenso que les condujo a través de los atajos de tierra hollada hasta la puerta principal de la fortaleza. Cruzaron en varias ocasiones el camino principal que serpenteaba por la ladera, sorteando las numerosas caballerías y soldados de a pie que daban cuenta de la intensa actividad que se desarrollaba en el interior del recinto amurallado. Desde lo alto, el alminar de la mezquita, soberbio y eniesto a nivel del suelo, parecía confundirse ahora con el resto de la construcción, las velas de la única falca que surcaba el río se confundían con los reflejos del agua, y las lavanderas no eran más que puntos lejanos que se movían entre las ropas tendidas al sol. También los guardias apostados ante la puerta los reconocieron, y uno de ellos revolvió los cabellos de Msa al pasar, algo que por fin provocó la sonrisa del muchacho. El trasiego del interior hizo temer a Muamad que su padre estuviera demasiado ocupado para poder dedicarles un momento siquiera, pero, en cuanto desvió la mirada hasta la entrada del edificio principal de la Alcazaba, lo vio en pie y unido en un prolongado abrazo a un hombre que les daba la espalda. Imágenes como aquella se habían repetido decenas de veces en las últimas semanas, por lo que no les resultaba extraño en absoluto. Era la única manera que los miembros del clan tenían de manifestar su pesar y su dolor. Los dos muchachos se acercaron tímidamente, y Abda ya, al reparar en su presencia, deshizo el abrazo. Muamad descubrió que había emoción en sus ojos, en parte alegría, cuando tomó al visitante por los hombros e hizo que se volviera hacia ellos. Estos son mis dos hijos varones. Muamad, el primogénito, y el joven Moussa, les presentó. Los dos abrieron desmesuradamente los ojos cuando aquel hombre fijó en ellos la mirada. No, no estáis viendo una aparición. Abda ya río. Es mi hermano Mutarriz, vuestro tío. Es cierto que su parecido con Luve es asombroso, alguien que no le conociera podría confundirlos. Muamad se adelantó para saludar a su tío, de quien había oído hablar en innumerables ocasiones, pero al que no había tenido oportunidad de conocer. Para él, desde que tenía uso de razón, Mutarriz era el tío que ocupaba el cargo de Ul en la lejana Madináctula y Tula. La imagen que tenía de él era la que su imaginación había forjado, pero jamás hubiera pensado que el parecido con su tío Lut fuera tan grande. Muamad. Exclamó Mutarriz, mientras sujetaba al muchacho por los hombros e ignoraba la mano que éste le tendía. La última vez que te vi tenías sólo cuatro años. Aunque sigas siendo un niño, has cambiado mucho. Ya no soy un niño, murmuró el muchacho. ¿Y tú, pequeño Omsa? Dijo el hombre, haciendo caso omiso del comentario. El día de mi partida eras un bebé de apenas un mes y dormías plácidamente junto al pecho de tu madre. Ocho años ya. Por segunda vez en tan sólo un momento, alguien revolvió los cabellos del pequeño. Muamad dio un paso atrás, sintiendo una inexplicable aversión hacia aquel hombre. Quizás, aún de forma inconsciente, había interpretado su presencia allí como una suplantación de la figura del desaparecido Luke. ¿O había sido sólo aquel primer y desafortunado comentario? Un revuelo procedente del portón de entrada atrajo las miradas de todos, e inmediatamente unos agudos gritos de mujer llenaron cada rincón del gran patio de la fortaleza. Sara avanzaba a grandes zancadas, sujetándose con ambas manos los bajos de la túnica para no caer. Allá se ha loado. Gritaba una y otra vez. Allá es misericordioso y ha atendido mis plegarias. Mutarri frió unos pasos hacia su madre, en medio del regocijo de todos, y cuando la tuvo a su alcance abrió los brazos para rodear su talle menudo. Sara rompió a sollozar amargamente, con el rostro apoyado en el pecho de su hijo. No debes llorar, madre, Sara alzó la vista hacia el rostro de Mutarri y trató de hablar, pero su pecho volvió a agitarse con gemidos incontenibles. Solo al cabo de un momento fue capaz de separarse de su hijo. El todopoderoso se llevó a mi hijo primogénito, pero me devuelve a quien empezaba a creer perdido para siempre. Ocho largos años. Aquí estoy, madre, y esta vez para quedarme, aseguró Mutarri. De repente, el gesto de Sara cambió, colocó los brazos en jarras y compuso una expresión de fingido disgusto. ¿Es que acaso un hijo no debería acudir en primer lugar a la casa de su madre cuando regresa tras años de ausencia? Mutarri rió al responder. Pretendía que fuera una sorpresa y contaba con la colaboración de Abdaya. Pero parece que en Tutila no existen secretos para ti. En cuanto has atravesado la Bactarasuna, la aldaba de la puerta no ha dejado de sonar y el zaguán se ha llenado de vecinos que me han traído tan buena nueva. Mutarri sonrió, la tomó por las muñecas y se llevó las mangas de su túnica a la cara. Este olor inspiró profundamente, es el mismo de nuestra infancia lo había echado tanto de menos. Os había echado de menos a todos vosotros. Sara sonrió, pero algún recuerdo debió de cruzar su mente porque al instante su gesto se volvió amargo. Y dime, madre, ¿cómo estás? Comenzaba a reponerme del golpe que supuso la muerte de vuestro padre, repuso afligida y ahora, esto. Ahora tienes cerca de ti al resto de tus hijos, intervino Abdaya. Incluso a Mutarriz, su esposa, sus hijos, así es, allá se ha alabado. Reconoció, mientras se esforzaba por no dejarse llevar por el dolor. La tarea que ambos tenéis por delante es difícil, pero algo me dice que sabréis conducir a este pueblo en medio de las dificultades, contamos con tu ejemplo y el de nuestro padre. Él nunca se echó atrás, ni siquiera en los peores momentos, respondió Mutarriz, con un asomo de orgullo en la voz. Sara, Ana, la esposa de Ablayá, y Raisa, la recién llegada esposa de Mutarriz, se encargaron de que aquella noche no faltara de nada en la vieja residencia familiar. Se sacrificó un cordero y se guisaron pichones, y esa tarde el delicioso olor de los dulces que se elaboraban en la cocina inundó el patio y las galerías de la planta superior. Acudieron la familia al completo y algunos allegados, y la amplia sala del piso de abajo acabó quedándose pequeña. Aunque todo se llevó a cabo con discreción y mesura, el regreso de Mutarriz constituía la primera oportunidad en meses de salir, aunque fuera una sola tarde, del ambiente triste y opresivo del duelo. Cenaron entrada la noche al calor del fuego que ardía en un rincón, y el recién llegado tuvo la ocasión de responder a las sucesivas preguntas acerca de su prolongada estancia en la lejana Tulaítula. Lo hizo sin entrar en asuntos políticos, como correspondía al momento, de modo que la velada transcurrió de forma amena, entre anécdotas, y con el recuerdo constante de Lu, de quien al parecer todavía guardaban buena memoria los habitantes de la vieja capital. Quizás Arra supuso que los dos hermanos desearían estar solos, y pronto apeló a su autoridad como matriarca del clan para dar por finalizada la reunión. Alegó estar cansada después de aquel día especialmente ajetreado y rogó a Ana y a Raíza que la acompañaran a la planta superior, donde se encontraban las alcobas, para mostrar a sus nietos recién reunidos el lugar en el que habrían de pasar su primera noche juntos. Abda ya avivó el fuego y añadió un leño de considerable tamaño que levantó una nube de chispas y pavesas. Tomó asiento frente al hogar e invitó a su hermano a acomodarse junto a él. Cuando lo hizo, colocó la mano sobre su rodilla para darle dos amistosos golpes. Me alegro de que estés de vuelta, Mutarrif. Pero nunca pensé que habríamos de vernos de nuevo en estas circunstancias. Ha sido un duro golpe para todos. Y lo peor es que, casi tres meses después, no deja de traer consecuencias, a cual más adversa para nuestros intereses. La situación es grave, ¿no es cierto? Abda ya alzó la cabeza e inspiró hondo, al tiempo que asentía con la cabeza. Lo es, Mutarrif. En unos meses, todo parece haberse conjurado contra nosotros. ¿Es verdad entonces que en Bambaluna tenemos, ahora sí, un verdadero enemigo? Eso parece. Sancho, el nuevo rey de los vascones, ya no rehuye la guerra. ¿Dónde quedó la colaboración entre los vascones y los bancas de la que tanto hablaba nuestro padre? Se preguntó Mutarrif con aire de añoranza. Ni siquiera él llegaría a conocerla, no era más que un niño. Y aquello se debió a circunstancias excepcionales que jamás se repetirán. Debemos asumir que la colaboración entre los reyes cristianos es y será habitual. Por suerte el rey Alfons no parece atravesar sus mejores momentos, esa es la única noticia positiva que te puedo dar esta noche. Tampoco las que yo traigo de tu laítula son mejores, dejó caer Mutarrif. Abda ya giró la cabeza, con el recelo reflejado en el rostro, esperando a que continuara. No regreso solo por lo acontecido con nuestro hermano, los toleranos se rebelaron contra mi gobierno. Tuve que abandonar la ciudad de forma precipitada, y todavía doy las gracias a Allá por permitirme hacerlo en el último momento. Incluso Raisa y nuestros hijos han corrido serio peligro. Pero si tú mismo has dicho durante la cena que conservan de Lut, eran otros tiempos, Abda ya, le cortó. Los mozárabes tienen una gran fuerza allí, siempre la han tenido, y los de Tulaítula se caracterizan por su tendencia a las revueltas continuas contra el poder de Cúrtuba. Si fueron ellos quienes llamaron a Lut para ocupar el puesto de Ul. Es cierto, pero de alguna forma representamos la legitimidad del emir, que, no lo olvides, había avalado nuestro cargo. Una facción cada vez mayor de mozárabes abogaba por aprovechar la creciente debilidad del emirato para sacudirse el yugo o meya de una vez por todas. Yo me encontraba entre quienes creían que las cosas habían funcionado razonablemente bien en los dos últimos lustros, y que no era conveniente buscar el enfrentamiento con un emir que, aún acosado por los problemas internos, no iba a permitir que una madrina de la importancia de Tulaítula escapara a su control. Y menos en la situación por la que atraviesa Cúrtuba, en que los impuestos de los Dims toleranos pueden resultar vitales para las finanzas del emirato, corroboró Abda ya. Pero por lo que veo tu postura quedó en minoría, eso no fue lo peor, sino que se desató la violencia a la hora de dirimir la controversia. Y la mayoría mozárabe impuso su criterio por la fuerza, intenté detener aquello, pero la única forma que tenía a mi alcance era el uso de una violencia aún mayor. Volvió a correr la sangre, aunque todo fue en vano. Los mozárabes nombraron un nuevo caudillo entre los muladilles afines a su causa, y yo me vi obligado a elegir. Se trataba de arrojar a la guarnición contra los mismos toleranos que durante años nos habían apoyado o salir de la ciudad para dejar paso al nuevo ul. Abda ya se quedó pensativo. En algún momento se me había pasado por la cabeza pedirte ayuda, como gobernador de una próspera madina, para formar un ejército que nos diera tranquilidad frente al avance de los infieles. Suma pues este nuevo inconveniente a la lista que me estabas esbozando. Abda ya se llevó la mano a la frente, entornó los ojos y exhaló con fuerza. Al fin terminó levantándose del diván y, con las manos a la espalda, comenzó un sinfín de idas y venidas de un extremo al otro de la sala. Las tropas de LUP resultaron aniquiladas en Bambaluna, y las que yo comandaba también se vieron diezmadas en nuestro enfrentamiento con el conde Ramón de Payars. Una dramática pérdida de hombres, que Sancho ha sabido aprovechar para plantar sus tiendas a 30 millas de aquí. Y lo peor es que no tenemos capacidad de respuesta militar, demasiado haremos si conseguimos defender lo que hasta ahora conservamos en nuestro poder. Deio, Calaurra y las fortalezas situadas entre ambas cayeron sin que pudiéramos acudir en su socorro. ¿Qué sucedió con el hijo del conde de Payars? Lo reteníais en vuestro poder, Isarno. Ordené su ejecución tras conocer la muerte de mi hermano, repuso Abda ya con la culpa reflejada en la voz. Su padre había sido el causante del desastre y griega. No te excuses, hiciste lo correcto. Fue el conde quien despreció la vida de su hijo al atacados. Quizás si no me hubiera dejado llevar por la ira, Isarno habría sido una buena pieza para la negociación, se lamentó Abda ya. Pero eso es agua pasada, ya no me preocupa. Lo peor es que en lo económico las cosas no van mejor. No tenemos hombres jóvenes para trabajar la tierra, posiblemente nuestros graneros estén vacíos antes de la próxima cosecha, que en cualquier caso será más que mediocre. No contamos con excedentes para el comercio, y empiezan a escasear artículos de primera necesidad, y es que parte de nuestras rutas de abastecimiento han dejado de estar disponibles. Y las zonas más distantes, como la Arida o la Barbitanilla, cuyos impuestos podrían aliviar, si no solventar, la situación, han caído en manos de ese vil y despreciable Altauil. ¿Has descartado solicitar el apoyo de Cúrtova? Por las noticias que nos llegan, el Emir no está en posición de enviar una Asaiza a la marca, aunque no he dejado de plantearle tal posibilidad. Lo que he solicitado en mis últimas comunicaciones es una orden dirigida a Alancar para que deponga su actitud en Saracusta. Eso liberaría un importante contingente de nuestros hombres, hasta ahora empeñados en el sitio de la ciudad y abriría la ruta comercial de la DIV. ¿Has pensado en terminar con el asedio? Quizás haya llegado el momento de centrar nuestros esfuerzos en proteger únicamente el feudo de nuestros antepasados. Lo dijo con tono neutro, exento de emoción, como si no estuviera planteando una cuestión que podía alterar la política seguida por los bancas desde los tiempos del Gran Musa. Sería tanto como reconocer el triunfo de los Tuchivíes después de un pulso que inició ya nuestro padre y que pagó con su propia vida, además, el contingente se ha reducido al mínimo hasta el punto de que tienen que doblar los turnos de guardia. Agotados, son relevados cada mes para permitir que atiendan las necesidades de sus familias. ¿Y es suficiente? ¿Están bien protegidas las fortalezas más próximas a tierras de infieles? No, Mutarif, no lo están. Quizás el invierno se haya convertido en nuestro mejor aliado, los caminos siguen impracticables, pero pronto llegará la primavera y entonces, Abda ya, sobresaltado, dejó de hablar al oír cuatro golpes secos en la puerta principal de la vivienda, al otro lado del zaguán. A continuación oyeron pasos apresurados, ¿el quién va? De uno de los sirvientes e inmediatamente el conocido chirrido de los cerrojos. A las voces se unió el golpeteo de los cascos de un caballo que sin duda era conducido a las caballerizas, los pasos se acercaron y la puerta se abrió para dejar paso al fiel sirviente, que anunció la llegada de un mensajero desde la madinazilla. Abda ya se limitó a hacer un gesto de asentimiento y en el dintel de la puerta se presentó un jinete envuelto en una gruesa capa de piel curtida que le tapaba hasta la cabeza. El rostro, sin embargo, quedaba al descubierto y en él se apreciaban los rasgos marcados por el frío de un joven que apenas superaría los 16 años. Ven, muchacho, acércate al fuego, le indicó Abda ya, tratando de ocultar su impaciencia. Traigo un mensaje urgente, balbució, tembloroso. Si ya ha sido atacada este mismo amanecer. Si ya atacada, exclamó Abda ya, lívido. ¿Quién? Son los tulchibíes, Saib. Al parecer un numeroso contingente procedente de Kalatayup atacó el sitio de Saracusta. El cerco se quebró, sus miembros fueron masacrados, y Alankar pudo abrir las puertas de la ciudad a los suyos. Yusuf. Gritó Abda ya. Mutarif, aparentemente menos alterado, se llevó el índice a los labios señalando el piso superior, donde descansaba Sara. ¿Y si ya? Preguntó. No se conformaron con liberar a Alankar y acabar con el asedio. Avanzaron hacia el noroeste y tomaron la madina de Taust. Muchos de sus habitantes se refugiaron dentro de la mezquita, y allí lucharon hasta quedar rodeados en torno a su hermoso alminar. Según el testimonio de los que consiguieron escapar, el enemigo prendió fuego a su base, y tuvieron que elegir la forma de morir, asfixiados por el humo la mayoría, lanzándose al vacío los menos. Y Silla también. Insistió Abda ya esta vez. Tras arrasar Taust, esta misma mañana han caído sobre Silla. Por desgracia, nuestro amil ha sido abatido en los primeros momentos. Un gemido de dolor se escapó entre los labios de Abda ya. Eso ha determinado el resultado de la lucha, prosiguió el muchacho. Sai, yo he salido con el sol en su cénit, y la lucha todavía continuaba en algunos puntos, pero a estas horas la ciudad estará sin duda en manos de los tuchivíes. Capítulo 11 Sabta Año 910, 297 de la Égira se encontraba acodado sobre el mostrador que el tabernero había improvisado con un tablón en el exterior del establecimiento con la intención de ganar clientela, pero también para aprovechar la agradable brisa marina que menguaba el rigor de los últimos días del verano en Sacta. A su alrededor, y a pesar de lo temprano de la hora, un enjambre de marinos, estibadores, soldados y mercaderes de las más variadas procedencias convertía a los alrededores de la Dar al Sina en un confuso ir y venir de hombres, carros y bestias de carga. Aquello le agradaba, sin embargo, porque algunos de los mástiles que se recortaban contra aquel cielo azul intenso pertenecían a los navíos de la pequeña flota que lo había acompañado a su regreso, señal inequívoca del éxito de la misión que le había llevado a abandonar su refugio de Burbaster para emprender un viaje arriesgado y de resultado incierto. Todavía no había conseguido librarse de la incómoda sensación de vaivén que experimentaba desde su desembarco en aquel puerto, el más próximo a las costas de Al-Andalus, tras las interminables semanas de navegación desde Kairawan, en las lejanas tierras de Ifriquilla. Pero, a pesar de todo, aquella mañana Umar Ibn Afsun estaba contento, casi exultante, y exhibía su sonrisa mellada ante cualquier comentario de su lugar teniente y del resto de los hombres que lo seguían. A su llegada, las noticias de la península habían apaciguado su ánimo, pues en su ausencia no se había producido ninguno de los desastres que había temido durante aquellas largas noches de insomnio en el barco. Ni Burbaster ni ninguna de las innumerables fortalezas que había tomado durante su revuelta había sufrido en aquellos meses el ataque del ejército de Cúrtova, algo que resultaba incluso extraño, pues podían contarse con los dedos de una mano los veranos de los últimos treinta años en los que no se hubiera oído el entrechocar de las armas en las sierras situadas entre la capital y la costa. Quizá la sequía, que duraba ya dos estaciones, hubiera tenido algo que ver, dado que la falta de víveres para abastecer a las tropas parecía lo único capaz de detener los desesperados intentos del emir abdallá por recuperar el control de las tierras de Al-Andalus que su revuelta había conseguido arrebatar al gobierno Omeya. Tan sólo un asomo de inquietud proyectaba alguna sombra en su estado de ánimo. Más de dos meses atrás, en aquel mismo lugar, se había despedido de Ayriú, su primogénito, que partía en sentido opuesto al frente de otra embajada, y acompañado de una nutrida caravana, con la misión de adentrarse en las tierras del Magrib, en dirección a F.S., la capital del Emirato de los Idrisides. Habían concertado la cita a su regreso para los primeros días de Muarram, y él, a pesar del largo viaje, había conseguido cumplir con las fechas de forma escrupulosa. Pensaba que Ayriú le aguardaría a su llegada, pero lo cierto era que en Sabta aún no había noticias de la caravana y, pese a que sólo habían transcurrido cuatro días de aquel mes, por su mente empezaban a desfilar los posibles inconvenientes que su hijo podría haber sufrido. Apuró de un sorbo el vaso que sostenía en la mano y dejó a sus hombres, que por tercer día amenizaban la espera en aquel inesperado asueto entre el Amam, el Funduk donde se alojaban y la compañía de las Jarayairás que ofrecían sus servicios a los marinos en las incontables cantinas del puerto. Caminó entre el bullicio, sorteando a los numerosos estibadores que se afanaban en cargar y descargar las naves con las más variadas mercancías. Se detuvo a contemplar a un grupo de hombres jóvenes de piel muy oscura que, cargados de cadenas, observaban con temor el enorme gurú, tan negro como ellos debido a la pez que lo cubría, que sin duda había de trasladarlos en su panza a la costa de la península y de ahí al mercado de esclavos de Cúrtuva. Observó con detenimiento los navíos fondeados, que eran tantos que daban la sensación de bloquear el puerto. Ahora, después de su primer gran viaje por mar, sabía que se trataba en su mayoría de barcos dedicados al comercio, de mayor manga que los barcos de guerra, lo que les proporcionaba más estabilidad. Casi todos enarbolaban las velas triangulares características de las embarcaciones musulmanas, que les permitían ceñir el viento y aprovechar su fuerza aunque éste soplara de costado, o incluso de proa. Escaseaban los navíos de guerra, que siempre iban provistos de remos, con los que obtenían la maniobrabilidad necesaria para la lucha en el mar, como los Hirn, tan semejantes por su color a los cuervos de los cuales provenía el nombre, los Arct, naves incendiarias provistas de Nftá, o los Esuani que había visto semanas atrás en los puertos de Ifriquilla. Ciertamente, aquellas embarcaciones habían acabado de convencerle del poderío militar que empezaba a hacer temible a Almadi, el nuevo califa Fatimí. Humar se congratulaba por el buen entendimiento que había alcanzado con el que podía convertirse en su mejor aliado en la lucha contra los emires o mellas de Al-Ándalus. Todo había comenzado el pasado invierno, en una de aquellas largas noches en que, sentados alrededor del fuego en la Alcazaba de Burbaster, solían conversar sobre la marcha de la revuelta. Aquel día se hallaban presentes tres de sus hijos y los lugartenientes de mayor confianza, y todos parecían de acuerdo en que la lucha contra el emirato no avanzaba lo suficiente. Humar reconocía que, después del desastre de Bully, que había marcado el inicio de un período de incertidumbre que todos ellos dedicaron a lamerse las heridas y a tomar decisiones sobre el futuro, habían conseguido nuevas adhesiones a su causa y la sublevación había tomado nuevos bríos. Sin embargo, el precio que debían pagar por ello comenzaba a resultar excesivo, tanto en vidas de los mejores de los suyos como en lo referente al sufrimiento de las gentes que habían abandonado la sumisión al emir para sumarse al movimiento encabezado por él mismo. Se vivían momentos de exaltación cuando una nueva madina se unía a su causa, y los impuestos que Cúrtova dejaba de recaudar en ella revertían a sus propias arcas. Se celebraba el éxito de cualquier algara que acabara en el saqueo de algún ism dominado por los omeyas, aldeas o simples alquerías, con más alborazo cuanto más cerca estuviera de la capital del emirato. Pero la respuesta llegaba inevitablemente en forma de expedición del ejército Kurtubí, que durante meses recorría los caminos de las coras de Raíria y Takuruna asolando cuanto encontraran a su paso, sometiendo al asedio sus fortalezas, talando árboles, envenenando pozos y capturando los rehenes que les fuera posible. Cuando, siendo sólo un muchacho, Humar hizo de Burbaster su inexpugnable refugio para propulsar desde allí sus algaradas, no podía imaginar que el empuje de los suyos llevaría al poderoso emirato de Kúrtuba al borde de la desintegración, que el apoyo a su causa se extendería desde Niebla hasta Hílubra, desde la costa de Raíria hasta la campiña de Kúrtuba, hasta el punto de que las fortalezas que les eran fieles abarcaban un territorio quizá superior al que el emirato mantenía bajo la presión de sus ávidas garras. Habían conseguido propagar la Fidna a todos los rincones de Al-Ándalus, habían impedido que los tributos llenaran las arcas del emirard allá, con lo que sus ejércitos habían visto reducido su número de efectivos y las pagas de los soldados, y se habían producido deserciones que pasaban a ingrosar las fuerzas de los rebeldes. En ocasiones incluso se había impedido que el Estado hiciera frente a las hambrunas, con lo que el descontento había calado en la población, debilitando así la posición política del emirard allá. Humar siempre había confiado en que el golpe palaciego de algún general descontento o algún pariente o mella con pretensiones acabara por instalar la discordia dentro de los muros del Alcázar. Sabía que no hay enemigo más eficaz que el que actúa desde dentro. Pero en eso Abdaya sí que había actuado con mano de hierro. Había apartado de su entorno a sus propios hijos, y se decía que sólo mantenía a su lado a uno de sus nietos, el hijo de su primogénito, Muhammad, asesinado en el Alcázar en circunstancias extrañas. También había muerto otro de sus hijos, Mutarriz, y si los rumores eran ciertos, no acababa y la lista de familiares de Abdaya que no habían alcanzado la madurez. Pero los años pasaban de forma inexorable, treinta se cumplirían ya desde que contemplara por primera vez las cumbres de Burbaster, y el anhelo de acabar con el poder Omeya en Al-Ándalus estaba muy lejos de cumplirse. Reunidos en aquella caldeada sala de la Alcázar, alguien había planteado que quizá jamás lo consiguieran únicamente con sus fuerzas. Y aquel día empezó a tomar forma la idea de establecer contactos y solicitar ayuda fuera de Al-Ándalus, entre los múltiples enemigos de los Omeyas. En el Magribien y Friquilla eran dos los estados que se disputaban la supremacía, Idrisíes y Fatimíes. En el occidente, el emirato Idrisí había sido fundado por Idris I, descendiente directo del profeta Muhammad, y fue su hijo quien estableció la capital en F.S. De ello hacía ya cien años, y durante ese tiempo habían sometido a gran parte del Magrib. Pero sólo un año atrás, una nueva figura había surgido con fuerza en la zona oriental, en Ifriquilla, en torno a la antigua Madinaca Irawan. Se trataba de Ubaidaya al-Madi, descendiente también del profeta, pero a través de su hija Fatima Zarra. Hasta Búrbaster habían llegado noticias del ímpetu militar de los Fatimíes, y ello les había llevado a tomar la decisión de enviar embajadas tanto a F.S. como a Kairawan. Él mismo había decidido partir hacia Ifriquilla al final de la primavera, en la época en que la navegación era más segura, mientras que su primogénito A.U. viajaría con la primera caravana de mercaderes que se internara en el país de los Idrisíes, camino de su capital. Humar fijó la mirada en el mar abierto que separaba las tierras desapta de las costas de Al-Ándalus. Decían que en los días despejados alcanzaba a verse el Yabal-Trik, el peñasco que anunciaba a los viajeros la llegada a las costas de la península, pero en los días que llevaba allí la broma constante le había impedido aquella visión que ya empezaba a añorar, después de los largos meses que había invertido en su viaje. Sumido en sus pensamientos, había llegado al final del malecón que cerraba el puerto y, a pesar de la brisa que soplaba de levante, comenzó a sentir la fuerza del sol. Volvió sobre sus pasos y trató de decidir en qué emplearía el resto del día. Una vez más, al pensar en la cita con Ailiu, sintió aquella conocida punzada de inquietud, pero de nuevo apartó aquel pensamiento sin fundamento. El sudor empezaba a hacer mella bajo sus ropas ligeras, y decidió visitar el amán más cercano al puerto, en el que ya se había librado del salitre marino el día de su llegada. Quizá visitara por la tarde alguna de aquellas cantinas en compañía de sus hombres, que se hacían lenguas acerca de la belleza de algunas de las esclavas que ofrecían sus servicios. Unos hablaban de esbeltas muchachas negras procedentes de Dar al Sudán y del país de los nubios. Otros preferían la hermosura de las esclavas de origen eslavo, cuya piel blanca y cabellos extremadamente rubios excitaban los instintos con su exotismo. Al fin y al cabo, el obispo Maxim se encontraba a semanas de viaje, por lo que se libraría de sus eternos sermones, que parecían centrarse exclusivamente en el mandato divino de no cometer adulterio. Humar nunca se había sometido de buen grado a las imposiciones del poder político, nunca se había considerado un buen musulmán en cuanto al cumplimiento de los preceptos del Kurni, diez años después de su bautismo, mucho se temía que tampoco llegaría jamás a ser un buen cristiano. Ayriub llegó seis días más tarde, cuando Humar comenzaba a abarajar la posibilidad de enviar una nueva expedición en dirección a FS en su busca. La caravana era tan numerosa como en la partida, los poderosos camellos cargaban sobre sus costados los enormes fardos que los mercaderes traían de vuelta, pero cuando identificó a su hijo entre ellos, descubrió un rostro cari acontecido y no poco demacrado. Cubría su cabeza a la manera de los bereberes, con un ligero turbante que le envolvía gran parte del rostro, evitando así el castigo del sol inclemente, el polvo y la arena. Desmontó con gesto de fatiga y entumecido. ¡Malditas bestias! Espetó a modo de saludo, con un esbozo de sonrisa. No me acostumbraré nunca. Los dos hombres se abrazaron e intercambiaron las primeras palabras entre la confusión del gentío. Para los idrisíes de Sabta, la llegada de una caravana desde la capital, cargada de mercancías y de noticias, siempre era motivo de curiosidad y alborozo, y pocos eran los que no habían acudido a la gran explanada que se abría entre el puerto y la zona más noble de la Madina. Mientras los camelleros hacían tumbar a las bestias, Umar tomó a su hijo del brazo e, impaciente por conocer los detalles de su viaje, lo invitó a dirigirse hacia el Funk, en cuyas proximidades se abrían las puertas del Amán. Esperó a que Ayub diera las instrucciones precisas a sus hombres, que de inmediato se ocuparon de la carga, y juntos se dirigieron en busca del baño que sin duda su hijo anhelaba. La situación ha cambiado de forma drástica en el Magrib, empezó a explicar a Ayub de forma casual, mientras se despojaba de sus ropas. Los idrisíes no dominan ya la totalidad del territorio, tras el ataque de la tribu berber de los Miknasa. Los Miknasa son aliados de los Fatimides. Así es, en solitario sus tropas jamás hubieran logrado doblegar al Emir Yaya y Ibn Idris, pero lo han hecho. ¿Tuviste ocasión de entrevistarte con él? Pensé que no sería posible. Cuando llegamos a FS, se encontraba ausente, dirigiendo en compañía de su hijo una campaña contra los Miknasa en el RIF. Tardó semanas en regresar, y cuando lo hizo, después de una nueva derrota y de ceder a los bereberes nuevas fortalezas, ignoró nuestras peticiones de audiencia. ¿Por qué iba a negarse a recibirte? ¿Aún hoy ignoro los motivos, despecho tras la derrota? ¿Desconfianza quizá? Lo cierto es que ya comenzábamos a desesperarnos cuando fuimos llamados a su presencia. Metido en sus propias guerras, imagino su respuesta ante nuestra petición de colaboración frente a los Omeyas, no sólo declinó cualquier invitación al entendimiento, sino que planteó abiertamente la posibilidad de recurrir a los propios Omeyas para afrontar la amenaza de los Miknasa, apoyados por los Fatimides. Su temor a ser expulsados de FS, e incluso a ser derribados del poder, no es infundado. Umar sintió un escalofrío que no supo si achacar a las noticias que su hijo traía o a la temperatura de la poza de agua helada en la que acababa de introducir las piernas. Supongo que no le diste cuenta de mi viaje a Kairawan, declaró Umar. Ayyub soltó una carcajada. ¿Te has vuelto loco? Sin permitirle conocer tu interés por la amistad con los Fatimides siquiera, temimos por nuestra libertad, Umar cabeceó, afirmando. El hijo de Umar Ibn Afsun es un sabroso bocado, el perfecto rehén con el que acudir al Emir Abdaya en busca de un tratado de colaboración, dijo, expresando en voz alta lo que ambos pensaban. Afortunadamente, no pareció valorar tal posibilidad, o al menos no la llevó a la práctica. La prueba es que estamos aquí, allá sea loado, en ese caso. Al ver que os retrasabais pensé en cien razones, pero nunca imaginé que te había enviado a la boca del león. Umar se puso en pie y se frotó enérgicamente los brazos para librarse del frío. Pasemos a la sala templada, propuso. Allí te contaré el resultado de mis gestiones en Ifriquilla. Espero que te haya ido mejor, de nuevo Umar dejó asomar su diente mellado al sonreír. Podemos olvidarnos de la ayuda de Ibn Idris. No nos será necesaria y, aunque lo fuera, no tardará en caer bajo el empuje de los Fatimides. ¿Tan convencido estás de eso? ¿Qué has visto en Kairauan para mostrarte tan seguro? He conocido a uno de esos escasos elegidos que reúnen todo lo necesario para forjar un imperio si se lo proponen, contestó, mientras se tumbaba en la cálida losa de mármol y apoyaba la cabeza en sus brazos. Al Madi, Umar asintió. Ubaydaya Al Madi. ¿Sabes que es descendiente del profeta, a través de su hija Fatima Zara, esposa a su vez de Ali, el cuarto califa ortodoxo? De ahí procede el apelativo de sus seguidores, los Fatimides. Estoy al tanto, sin embargo, hay algo que desconoces y que te va a sorprender. Umar dejó caer de nuevo la cabeza sobre los brazos y guardó silencio. Vamos, me tienes en ascuas. Bromeó a Ibn, mientras se incorporaba sobre un codo para encarar a su padre. Dime, ¿qué cualidades debe reunir un hombre que pretenda disputar el poder y la legitimidad nada menos que a los Abasíes, al mismo califa de Bagdad? Ayriub abrió los ojos y enderezó los hombros, sorprendido por aquella pregunta, lo que provocó la sonrisa de Umar. Solo trata de responder, Ayriub pareció comprender que su padre estaba midiendo la capacidad de quien estaba destinado a ocupar un día supuesto y se concedió un momento para meditar la respuesta. Supongo que autoridad y prestigio para reunir en torno a él un ejército capaz de hacer frente al poder de los Abasíes. Umar asintió con la cabeza. Eso lo tiene, sin duda, puedo dar fe. Y no solo para enfrentarse a los Abasíes, sino para expulsar de Ifriquilla a los Aglavíes, como ha hecho, y para poner de su lado a los bereberes Mignasa, que, como tú has explicado, amenazan también a los Idrisíes en su nombre. Sin embargo, no es suficiente, el califa de Bagdad, al-Mutafi, seguiría en una posición de autoridad superior. Legitimidad dinástica. Ser descendiente de Muhammad a través de su hija le concede, esa legitimidad no le diferencia de sus oponentes, cortó Umar. Por supuesto, el califa es descendiente del profeta, pero también lo es Ibnidiris, incluso lo son los emires de Cúrtuba, que reclaman la herencia de los califas o mellas. En ese caso, ¿a qué más puede aspirar? Ayyub pareció darse por vencido. A ostentar la misma autoridad religiosa que el califa de Bagdad, dejó caer Umar. Pero eso no es posible. Sólo puede existir un califa legítimo, descendiente en línea directa del profeta, a través de los califas ortodoxos que le han precedido. ¿Quieres decir qué? Que al-Madi se acaba de proclamar a Mir al-Muminin, príncipe de los creyentes, y ha instaurado en Qairau en un nuevo califato Fatimí. Esta vez Ayyub se incorporó del todo y se sentó sobre el paño que le había cubierto la cintura. No tiene sentido. Jamás se aceptará la autoridad religiosa de un impostor que se autoproclama califa, al-Madi y sus seguidores consideran que los usurpadores son los califas abasíes. Quizás si te explico cómo se ha llegado a esta situación lo entiendas mejor, Umar se levantó e hizo un gesto a dos de los mozos de la mam, que esperaban en pie su señal. Se dejó caer en el borde de la plataforma e indicó a su hijo que hiciera lo mismo. Mientras los dos jóvenes esclavos iniciaban el ritual provistos de las rudas manoplas de Krin, Umar comenzó a hablar, interrumpido por periódicos gemidos cada vez que uno de sus miembros se flexionaba en una postura inverosímil. Como te digo, Ubaytaya es un hombre excepcional. Lo comprendí la primera ocasión que tuve de estar en su presencia. El origen de su dinastía se remonta a la facción Ismaili de la doctrina Shi, cuyos miembros creen en la aparición de un Madi, un enviado de allá descendiente del profeta que debe llevar a cabo la renovación de la fe de los creyentes y restablecer la justicia entre los hombres. Ubaytaya era el jefe de esta secta en Siria, y su mayor mérito fue sacarla del ostracismo en que se encontraba, sometida por la doctrina suni ortodoxa de los califas abasíes. Para ello creó a su alrededor un potente cuerpo de misioneros conocidos con el nombre de Dis, encargados de propagar las doctrinas shíes. Precisamente uno de ellos, enviado a las tierras de Ifriquilla y Tahert, ganó para su causa a la tribu bereber de los Kutama. ¿Son los mismos predicadores que hicieron su aparición en Al-Andalus? Supongo que sí, de ahí su éxito entre los bereberes Kutama de la península. En Ifriquilla, su apoyo fue fundamental para contrarrestar el dominio de los aglavíes, hasta hacerse con el dominio de toda la provincia, cuya capital Kairauan cayó sin esfuerzo. Una vez asentado su dominio, el primero reclamó la presencia de su señor, quien, después de un viaje repleto de inconvenientes, en que fue hecho prisionero por una tribu bereber y liberado posteriormente tras el pago de un oneroso rescate, llegó a Kairauan el pasado año, para entrar solemnemente en la capital. ¿Y cómo conoces esos detalles? Se extrañó a Iup. Humar sonrió. Durante mi viaje, Almadi me ha honrado con su amistad. Sin duda se trata de un hombre extraordinario, y ha demostrado un conocimiento exhaustivo de todo lo acontecido en Al-Andalus en los últimos años. Los dis no son simples misioneros. Su cometido es complejo, y la labor de información no es la menos destacada. Con sus prédicas, dejan caer la semilla de la discordia en las tierras de sus oponentes y, aunque tarden en arraigar, la cosecha se recoge tarde o temprano. Tengo incluso la convicción de que alguno de sus agentes se ha infiltrado entre los nuestros, de ninguna otra manera se explica el conocimiento que demuestra sobre nuestras alianzas y nuestros propósitos. ¿No tuviste ocasión de preguntárselo en persona? Preguntó de forma inocente. Lo hice, créeme, dijo sonriendo. Compartimos jornadas de viaje y tuvimos tiempo de sobra para establecer una alianza que nos será provechosa, sin duda. Pero a esa cuestión no obtuve respuesta, aparte de una reveladora sonrisa. ¿De qué viaje me hablas? Ah, el nuevo califa no tiene la intención de mantener en Qairau en su capital. Es un nudo fundamental en las rutas comerciales de las caravanas, sobre todo en las rutas del oro procedentes del sur, pero carece de algo a lo que Almadi concede una importancia fundamental. Un puerto en el que establecer su potente flota, en la que parece basar sus planes futuros de dominio. Ha elegido un lugar en la costa que se encuentra a tres jornadas de viaje, dotado de un magnífico puerto natural, y en torno a él piensa edificar la nueva capital, para la que ya tiene nombre. ¿Lo adivinas? Airyu apretó los labios y negó con la cabeza. Almadía, tuve ocasión de visitarla junto a él en nuestro viaje de regreso. Allí embarcamos con la pequeña flota que nos ha proporcionado. ¿Una flota? Esta vez un mar río con una carcajada franca. Está fondeada en el puerto. Nueve barcos atestados de mercancías, Airyu permaneció mudo mientras su padre contemplaba su expresión de asombro. Pero ¿quién corre con los gastos de? ¿A qué crees que me refería cuando calificaba a Al-Madi como un hombre excepcional? Lo es por su visión política y estratégica, lo es por su intrepidez y por la decisión inquebrantable con que afronta las empresas más arriesgadas. Para sus seguidores resulta evidente que sólo un enviado de allá ha podido alcanzar sus logros, sólo alguien que cuenta con el favor del todopoderoso ha podido aparecer ante los creyentes como el nuevo califa. Pero no, no es más que un hombre con una ambición sin igual que no se detiene ante los obstáculos ni repara en esfuerzos cuando ha decidido cuál es su meta. ¿Y cuál es su meta? Dominar por sí mismo o a través de sus aliados todo el occidente del Islam. ¿Incluso al Andalus? Los omeyas se encuentran entre sus enemigos más acérrimos, tanto por la amenaza que empieza a suponer para ellos como por las diferencias religiosas que separan a shiíes y suníes. Eso nos convierte en aliados, tú lo has dicho. Y armar a los enemigos de los omeyas es la forma que hoy tiene a su alcance de luchar contra ellos hasta que llegue el día en que el enfrentamiento sea directo. ¿Qué contienen esos barcos? Humar, con el cuerpo ya dolorido, despidió a los dos mozos de la mam. Suministros para la guerra, susurró. Armas, escudos, cotas de malla, pero lo más valioso viaja bajo la tablazón de las sentinas. ¿Te refieres a oro? Miles de dinares a glavíes, a Iyub. Río, aún con tono contenido, sujetando el rostro de su hijo con ambas manos. No serán de gran ayuda en los próximos años. Y hay algo más, en lo que quizá no has reparado, el joven miró de nuevo a Humar con gesto de desconcierto. Los propios barcos, a Iyub. Los utilizaremos para el abastecimiento constante desde estas costas. Solo habrá que encontrar un fondeadero adecuado, lejos del alcance del ejército de Ablaya. Los dos hombres se levantaron en ese momento para dirigirse al fondo de la mam. A Iyub caminaba pensativo, pero no habló hasta que abrieron la puerta del local más cálido, situado sin duda encima mismo del horno que elevaba la temperatura del agua. Disponemos de esa clase de lugares, al abrigo de alguna de nuestras fortalezas, recordó, repentinamente exultante, mientras tomaba asiento en la tórrida bancada de mármol blanco. Entre la bahía de Aljacirat Aladra Inlaka hay 100 millas de costas abruptas, con calas bien resguardadas. Tú te encargarás de encontrar el lugar más adecuado, una vez que hayamos trasladado la mercancía hasta Buelbaster. Pero ahora nos resta la parte más difícil de nuestro viaje. Cruzar el estrecho hasta Aljacirat Aladra. A partir de ahora, y hasta que desembarquemos en nuestras costas, nos haremos pasar por simples mercaderes. Parte de los marinos proporcionados por Almadi son también experimentados soldados, pero espero no toparme con las patrullas de ningún gobernador o mella. A Iub no pareció preocuparle en exceso tal posibilidad. ¿Y cuál es la contrapartida a tanta generosidad? Pregunto. Continuar con nuestro hostigamiento al Emirato, debilitarlo cuanto nos sea posible, hasta provocar su caída. De hecho en este momento sólo domina el entorno más inmediato a Cúrtova y las pocas coras que le siguen siendo fieles, corroboró a Iub. El resto son ciudades reveladas, que ya no contribuyen al tesoro del Estado con sus tributos, y eso será precisamente lo que acabe ahogando al gobierno de los Omeyas, que allá confunda. Comprendes bien la situación, pero disponen aún de un ejército poderoso. Ya cometí en el pasado el error de menospreciar la fuerza de una bestia herida y acorralada. Almadi desea también que fomentemos la labor de sus predicadores. La propaganda fatimí en contra de la legitimidad de los Omeyas puede debilitar todavía más sus apoyos. Los dis, así es. Pero nosotros mismos contribuiremos a que el nombre de Almadi empiece a sonar en Al-Andalus, y a reconocerse como el legítimo califa. Eso minará aún más la autoridad del Emir Abdaya. Daré la orden de que sea el nombre del califa Almadi, comendador de los creyentes, el que se pronuncie en el sermón del viernes en las mezquitas de todo el territorio bajo nuestro dominio. Capítulo 12 Cúrtuba Año 911, 298 de la Ejira A. Eres tú, padre. Abdaya, un tanto azorado, trató de ocultar el sobresalto que le había producido la llegada de Subhazr. Excúsame, Sai, debí haber anunciado mi llegada. Tonterías. Exclamó el Emir. Es cosa mía, en los últimos tiempos cualquier pequeño ruido me inquieta. Vivo en continua zozobra. Sai, cualquier otro hombre en tu lugar habría sucumbido bajo la responsabilidad que recae sobre tus hombros. Tú te mantienes firme, no me llames continuamente Sai, maldita sea. Eres mi Wazr desde hace 10 años, el único que disfruta de libre acceso a todas mis estancias, mi vida no tiene secretos para ti. Ninguno de mis hijos disfruta de la cercanía que te permito a ti. Y, sin embargo, te empeñas en seguir dirigiéndote a mí como el último de mis escribanos, Badr se limitó a sentir con un sobrio movimiento de cabeza y sonrió. Aquellos repentinos accesos de cólera por los motivos más nimios empezaban a producirse con frecuencia. Para la mayoría eran motivo de espanto, pues toda la corte conocía la crueldad con que el viejo emir se podía conducir llevado por la ira, pero no para él, que había llegado a entender bien los mecanismos que gobernaban su carácter. Tampoco hasta entonces habían sido habituales las visitas al lugar en el que se encontraban, al rauda, el viejo jardín entre los muros del alcázar que albergaba el mausoleo de los emires anteriores, desde el primer Abd al-Rahman hasta su hermano Almundir. Abd allá se hallaba de pie junto a la sepultura de su padre, Muhammad, a la sombra del vigoroso sauce que crecía junto a ella, y de nuevo le daba la espalda. Sé en qué piensas, le espetó, al tiempo que volvía sus hombros hacia él. Sahih, respondió Badr, dando pie a que siguiera hablando. El emir no pareció reparar esta vez en el tratamiento. Cuando un hombre atormentado por las dudas acude junto a las tumbas de sus antepasados, lo hace quizás en busca de las respuestas que no encuentra en otro lugar. Badr guardó silencio. Han pasado más de veinte años desde que el todopoderoso me escogió para llevar las riendas del emirato. En aquel momento pensé que se me bendecía con un privilegio reservado a muy pocos hombres, pero ahora sé que caía sobre mí una carga difícil de soportar, y no ha habido una sola noche desde entonces en que la falta de paz en mi espíritu no me haya obligado a esperar la salida del sol con los ojos abiertos en medio de la oscuridad. Con el pie, en un movimiento seguramente inconsciente, apartó una pequeña rama del sauce que había caído sobre el túmulo, y continuó hablando. Recibí los signos de mi posición a los pies de Burbaster, donde el renegado Ibnazun resistía a las tropas de Cúrtuba, y a estas horas mi hijo Abu Maía debe de seguir en el mismo lugar, al mando de miles de hombres que se muestran tan impotentes como entonces para dominar la rebeldía que se extiende a lo largo y ancho de Al-Andalus. El hambre vuelve a amenazar a los cordobeses, y su emir se muestra incapaz de socorrerlos porque las cajas están vacías. ¿Te das cuenta, Bade? Al-Andalus se encuentra sumida en un círculo funesto en que la falta de recursos nos impide reclutar un ejército suficiente que imponga nuestra autoridad y que llene nuestras arcas con el botín de sus expediciones. Sin manera de imponer la autoridad de Cúrtova, las coras, una tras otra, caen en manos de sediciosos que proclaman su soberanía, de forma que sus tributos dejan de ingresarse en nuestro tesoro. Y hemos de dedicar lo poco que nos queda a pagar la soldada de un ejército pobremente preparado y peor armado que, con suerte, no es capaz más que de recuperar hoy las ciudades que mañana volverán a la rebeldía. No debes ser tan duro a la hora de juzgar tu gobierno, Abdalla. Hace 20 años la situación era aún más desesperada, el futuro del emirato se jugó a una sola carta en Bully, y fue el arrojo de su emir, tú mismo, el que consiguió derrotar a un Ibn Afsun cuyos proyectiles incendiarios habían llegado a prender en los techos de nuestra mezquita aljama. ¿En qué se diferencia aquella situación de la actual? ¿En qué aquel emir se ha convertido en un hombre viejo y acabado? No digas eso, el paso de los años sustituye el vigor físico de la juventud por la sabiduría y la experiencia de la madurez. Sabiduría, experiencia y desengaño también. Surgen nuevos problemas y ya no estoy seguro de poder afrontarlos. El avance de los Fatimíes en el Magrib me quita el sueño. ¿Qué noticias tenemos? Almadi mantiene su presión sobre FS y nuestros generales no creen que Ibn Idris pueda resistir mucho más en su capital. Pero eso es dramático. Si cae FS, el camino hacia el norte quedará expedito. Tendremos al ejército Fatimí en Sabta ante Jabal Trick. Un nuevo frente abierto. El mar debería protegernos del peligro si no fueran ciertas las noticias que hablan de la soberbia flota de guerra que Almadi está armando en Ifriquilla. Y ese renegado, Ibn Afsun, obligando a que se pronuncie su nombre durante el sermón de los viernes en sus mezquitas. Facilitando la labor de los propagandistas Fatimíes que inundan los caminos de Al-Andalus. El emir se volvió hacia el huadr, con las huellas del cansancio y del hastío en la mirada. No me siento capaz, mi fiel badr, le confesó mirándole directamente a los ojos, a sólo dos palmos de distancia. Cada día surgen nuevos desafíos que se suman a la lista de asuntos sin resolver. Dime que la situación de Cúrtova no es crítica. Hemos atravesado otros momentos de dificultad, y bajo tu mando se han superado. Hay algo que me inquieta, padre. Hace tiempo que debí haber nombrado a mi heredero, y si no lo he hecho es porque no puedo confiar en ninguno de mis hijos. Sabes bien que por ello he preferido concederles el dominio de sus propias vidas fuera del Alcázar, y les he procurado tierras, residencia y un estipendio para que puedan vivir junto a sus familias sin ambicionar más de lo que poseen. Sabes que siempre he valorado esa forma de proceder como una decisión sabia. Ya nombraste un heredero en la persona de tu primogénito, y sólo sirvió para despertar en sus hermanos la envidia y la codicia que lo condujeron a la muerte. Eso ocurrió hace 20 años, y tras aquellos sucesos he reinado sin atreverme a sustituir a Muhammad por ninguno de sus hermanos. Temo su ambición. Sin embargo, no puedo mantener esta situación por más tiempo. Un ligero escalofrío recorrió la columna de Badr. ¿Acaso no eran aquellas las palabras que esperaba escuchar desde hacía tiempo? Tenía a su propio candidato, y sólo esperaba el momento en que la cuestión se planteara para interceder por él. Pero conocía bien el carácter desconfiado de Abdalla, y por ello debía actuar con infinita cautela. Sabía que se toparía con un muro de sospechas y recelos si cualquiera proponía o simplemente apoyaba de forma decidida a un candidato. Debía conseguir que el emir creyera que era él mismo quien había tomado la decisión. Durante estos años ha crecido junto a mí alguien que podría ser un buen candidato, si no fuera por su juventud, continuó el soberano, mientras tomaba asiento con gesto cansado en uno de los bancos de mármol del mausoleo. Te refieres a tu nieto Abdalraman, padre, en pie ahora al lado del emir y ligeramente retrasado respecto a él, reprimió un gesto de triunfo. No tiene más que veinte años. Sabes que su inteligencia es despierta, tú has sido el primer sorprendido por su tenacidad, por su agudeza a la hora de resolver cuestiones por vías en las que nadie ha pensado antes. De hecho sé que tú estás detrás de muchas de sus cualidades, que has contribuido a desarrollar durante los años en que has sido su preceptor. Me siento abrumado por el halago, pero el joven Abdalraman habría demostrado su talento con cualquiera que hubiera estado al frente de su formación. Todos sus maestros han coincidido en destacar lo excepcional de su capacidad. Fue un acierto tu nombramiento como preceptor, insistió. Y cada día que pasa estoy más convencido de que un hombre con las aptitudes que has sabido potenciar en él hubiera sido una buena garantía para asegurar el futuro de la dinastía. Para Baden no pasó desapercibido el significado de aquella última frase y experimentó una sacudida provocada por la decepción. Nuestra diferencia de edad no es grande y eso ha facilitado el entendimiento entre nosotros, se limitó a apuntar. Has sabido inculcar en él la pasión por el saber. Siempre me ha sorprendido saber dónde encontrar a un muchacho que podría estar perdiendo su tiempo con diversiones infantiles. Lo que dices es cierto, los tesoros que contienen las bibliotecas del Alcázar han sido siempre para él, para nosotros, el mejor de los pasatiempos. Pero era tu nieto quien me arrastraba a ellas, siempre ha habido por mostrarme el último de sus hallazgos. Se ha convertido en un hombre más sabio que muchos, a pesar de su juventud. Pero es esa insultante juventud lo que me impide dar el paso. Entre los ulemas y los miembros de la jasa no sería bien recibido un heredero de 20 años. Badr tomó aire, preparándose al parecer para desgranar los argumentos que llevaba mucho tiempo pergeñando. Comparto tus reservas, pero no debes olvidar que vuestro antepasado, el primer emir de Al-Andalus, también de nombre Abd al-Rahman, instauró el emirato en Cúrtova a la edad de 24 años. Necesito a un heredero con carisma, que sea acogido con entusiasmo, capaz de exaltar el ánimo de nuestros súbditos, sumidos ahora en el desánimo y la postración. ¿Alguien capaz de dar a la nave el golpe de timón que yo no puedo dar? ¿Lo entiendes, Badr? La racha de viento que hinche las velas de este barco varado. Sai, tus palabras demuestran una visión lúcida de los asuntos del estado. ¿Has sabido comprender que, para garantizar en el futuro la pervivencia del emirato, es necesario aglutinar en un solo hombre todas las expectativas, las esperanzas de nuestro pueblo? El viento del que hablas volverá a soplar sin duda, pero tu labor es conseguir que para entonces las velas estén desplegadas, el aparejo en tensión y dispuesta a la tripulación. Elige al mejor candidato, pero prepara antes su camino. Abda ya se volvió hacia el Wadr, aparentemente sorprendido por su discurso. Creo que tienes mucho que decirme sobre este asunto, ¿me equivoco? Badr sonrió de nuevo, bajando la mirada al suelo con impostada humildad. He estudiado los escritos de nuestros ulemas, he consultado las obras de los agiógrafos, los hechos de nuestra historia pasada, conozco las profecías que circulan sobre los sucesos que están por venir, y por todo ello he comprendido que tienes en tu mano la posibilidad de darle a tu pueblo el sucesor que espera, de formar a un nuevo caudillo que aglutine todas las expectativas que tú mismo puedes crear en torno a él. ¿Te refieres de nuevo a mi nieto? Tu nieto será el hombre, pero serán obra tuya las circunstancias que lo lleven, con la ayuda de allá, a refundar el emirato, a recuperar el prestigio que Al-Ándalus nunca debió dejarse arrebatar. Puede que los siglos venideros te recuerden como el hombre que no sólo supo mantener en pie la obra de los omeyas, sino que puso las bases para que su sucesor la llevara a sus más altas cotas de esplendor. En las palabras que acabas de pronunciar, se esconde el secreto que te llevará a conseguirlo. Abda ya contempló a su azr con una mezcla de admiración, escepticismo y desconcierto. Badr dio unos pasos hacia el muro meridional y, con un simple gesto, consiguió que el emir se acercara a él. Has de crear en torno a tu heredero las más ambiciosas expectativas, de forma que, cuando llegue el momento de la sucesión, su advenimiento sea equiparable al de uno de esos mesías que anuncian los profetas. Utiliza las predicciones que ya circulan entre los ulemas, utiliza el simbolismo de los números, utiliza las promesas que proporciona el cambio de siglo que está a punto de producirse, despierta las esperanzas en un nuevo caudillo capaz de repetir las gestas de sus más destacados antepasados. Por eso Metlaes ante la tumba del primer Abd al-Rahman, Badr asintió, y señaló la estela de mármol en la que aparecía grabado el nombre del difunto. Fíjate en la cunga de Abd al-Rahman primero, el primer emir Omeya, Abul Mutarif Abd al-Rahman ibn Muawiyya, pronunció Abd al-Rahman en voz alta, sin necesidad de leer las marcas de la sepultura. Exactamente igual que el segundo emir del mismo nombre, Abul Mutarif Abd al-Rahman ibn Al-Rahman, recorró el emir. ¿Cuál es el nombre y la cunga de tu nieto? Abul Mutarif Abd al-Rahman ibn Muammad, tu heredero llevaría pues el nombre y la cunga no sólo del fundador de la dinastía, sino del que se considera como el artífice de su período de mayor esplendor hasta la fecha. Interesante, reconoció Abd allá, pero quizás esa simple coincidencia no sea suficiente para compensar. Ya sabes que comparte su juventud con el primer emir, le interrumpió Badr, con lo que desatendía las más elementales reglas del protocolo y respeto debido al emir, aunque no acaban ahí las similitudes. El padre de Abd al-Rahman primero no llegó a reinar, pues murió prematuramente después de ser nombrado heredero, pero su abuelo fue Isam, el califa o meya de Damasco. El primer emir de Al-Ándalus fue nieto, y no hijo de califa. Algo que también sucedería en el caso de que nombrara a mi nieto como heredero, por delante de todos mis hijos. Pero intuyo que hay más, si tu nieto te sucediera, sería el octavo emir o meya de Al-Ándalus, es decir, ocuparía el sitial del soberano después del gobierno de siete emires. Y no seré yo quien te descubra el simbolismo del número siete en el Islam. Los califas o meyas de Damasco fueron catorce, recordó el emir, asintiendo. Y bajo el gobierno de Sulaiman, el séptimo de ellos culminó la conquista musulmana de Al-Ándalus. El gobierno del octavo califa, Umar, coincidió con el primer cambio de siglo tras la égida. Y a estos dos ciclos de siete califas o meyas les sucedió el ciclo de los siete emires de Al-Ándalus, que a su vez culminaría con tu sucesor, nombrado precisamente en el tercer cambio de siglo, que se producirá en el año entrante. Abda ya alzó la mirada, y en ella se adivinaba cierta agitación. Empiezo a comprender el reflejo de las lámparas en tus aposentos hasta bien entrada la madrugada. Todo esfuerzo es pequeño si lo que se pretende es corresponder a lo que tu familia ha hecho por mí. No era más que un huérfano hambriento y desarrapado cuando me colé entre estos mismos muros, dijo, levantando la vista. Sin embargo, pronto brillaron los primeros destellos de una inteligencia despierta, la misma que te ha traído hasta el lugar que ocupas. Badr bajó la cabeza, abrumado. Era la primera vez en casi 20 años que el emir le expresaba con palabras la opinión que albergaba sobre él, y se sintió incapaz de encontrar una respuesta adecuada. ¿Admiras a ese muchacho, no es cierto? Daría mi vida por él. Lo amo más que a mis propios hijos. El emir lanzó una carcajada y, ante la cara de desconcierto de Badr, se vio obligado a explicarse. Esa misma frase podría haber salido de mi boca. Llevo mucho tiempo especulando sobre lo que acabas de escuchar. Estoy convencido de que Habla el Raman será el mejor de los soberanos para Al-Andalus cuando llegue su hora, quiera ya que no sea pronto, obvia las fórmulas de cortesía, que sólo tratan de ocultar lo evidente de la realidad. Tú y yo sabemos que mis fuerzas empiezan a mermar. En cualquier caso, si mis humildes consejos te parecen dignos de consideración, debes hacer circular en toda la corte, entre los ulemas, en las mezquitas y todos los cenáculos, la idea de que el próximo cambio de siglo es el momento en que debe aparecer en Al-Andalus un nuevo Abda al-Raman, encargado de abrir otro ciclo de poder para la dinastía Omeya. Y reservar para entonces, en los primeros días de Moarrán del año 300 de la Égira, el nombramiento oficial de tu nieto como heredero. Abda ya pareció reflexionar. Temo la reacción de mis hijos, repuso, lacónico. Para entonces, la idea de nombrar a Abda al-Raman debe ser ya algo incontestable, algo que reclamen ulemas y alfaquíes, la jasa o meya al completo, jueces y funcionarios y, sobre todo, debe ser el pueblo de Cúrtova el que lo reclame. Será ese pueblo, al que tendrás que preparar con habilidad, el que grite a favor de tu nieto como un nuevo mesías, pasando por encima de sus tíos, de forma que ninguno de tus hijos tenga la menor posibilidad de oponerse al nombramiento. Las dudas parecían no despejarse para Abda ya, a juzgar por su expresión, y Bado trató de esgrimir un nuevo argumento. Al-Ándalus necesita un revulsivo para salir del marasmo, y es por ello que allá ha puesto en ti el íntimo deseo de que sea tu nieto quien te suceda. Creo con firmeza que los planes del todopoderoso para el futuro de Al-Ándalus pasan por el nombramiento del tercer Abda al-Rahman de la dinastía. Y si todo se produce según esos planes, es muy posible que el pueblo de Courtova pida mi destitución, es una posibilidad que debes afrontar. Pero vas a ser tú quien les dé lo que desean, harás ver que sacrificas los derechos de tus propios hijos para acceder a su demanda. Eso te ganará de nuevo su favor. Abda ya volvió a tomar asiento y apoyó los brazos rígidos en ambas rodillas. Permaneció en silencio, con la mirada fija en la fina capa de musgo que crecía sobre la tumba de su antepasado. Hace tiempo que sé que es lo mejor para Courtova, reconoció al fin. Pero es un paso que no está exento de riesgos. Si conservas alguna duda, contempla también los efectos que tu decisión puede producir más allá de nuestras fronteras, entre los que ahora son nuestros enemigos más directos, los Fatimíes. Pertenecen a la rama ismailí de los shiítas, quienes sostienen que los imanes, vicarios de allá en la tierra, se suceden en ciclos de siete, como los días de la semana. De hecho el número siete tiene un valor simbólico mucho mayor en la doctrina ismailí, hasta el punto de que Almadí ha falseado su genealogía para conseguir aparecer como el primero de un nuevo ciclo de califas, el séptimo descendiente de Fátima. Para ellos, el Mesías ha de regresar en el año trescientos de la égila. Podría servir el nombramiento de Abd al-Rahman para contrarrestar su agresiva propaganda? Va de sonrío. Solo si logras extender la creencia de que es él y no el califa Fatimí, el nuevo enviado de allá para dirigir a las gentes del Islam. Por tus palabras veo que comprendes que se trata de luchar con sus mismas armas, de manejar con inteligencia las creencias más profundas de las gentes. Abd al-Rahman sentía de forma pausada. Tan solo dime una cosa más, está Abd al-Rahman al corriente de todo esto. En absoluto. Respondió Badr tajante y sin permitirse un atisbo de duda. Eres el único a quien he osado confiar mis pensamientos, y tan solo cuando tus propias ideas me han dado pie para ello. En ese caso debes asegurarte de que siga siendo así. Esta conversación ha de permanecer en secreto. Aunque has de saber que la información que me has trasladado encaja como anillo al dedo con los anhelos que me han quitado el sueño durante años, al pensar en mi herrerero. Haz circular por la corte todos y cada uno de los detalles que me acabas de explicar. Estoy a tu lado solo para servirte, repuso Badr, mientras inclinaba levemente la cabeza. El emir correspondió al saludo, se levantó y se dispuso a abandonar el mausoleo. De inmediato, dos soldados a Caliba, que habían permanecido discretamente ocultos a suficiente distancia para respetar la intimidad de las conversaciones, se pusieron en guardia y presentaron sus armas, preparados para escoltar al soberano hasta sus aposentos privados. Badr se quedó solo en aquellos jardines, habitualmente desiertos. Por un instante recordó al pequeño de apenas un año que en un jardín como aquel había descubierto su presencia, abriendo así para él, aún de forma traumática, las puertas de la familia real. Veinte años después, con la ayuda del Todopoderoso, creía estar en condiciones de colocar al joven Abd al-Rahman en el camino de la sucesión al Emirato. Capítulo 13 Cúrtuba Año 912, 299 de la Égida Haddú recorría las calles atestadas del su calomos de su caballo. Tan solo unos codos por delante de él, dos soldados del Alcázar abrían camino, empujando sin contemplaciones a cuántos hombres y mujeres encontraban a su paso. Por ello, muy pocas de las miradas que se alzaban hacia él mostraban otra cosa que no fuera contrariedad y enfado. No formaba parte de su cometido como responsable de la Intendencia de Palacio comprobar el funcionamiento del mayor mercado de Cúrtuba, pero lo hacía a menudo para tomar el pulso a la ciudad y recabar información, a veces muy valiosa. Tomaba nota mental tanto de las mercaderías que exhibían los puestos como de las que echaba en falta, indagaba sobre los precios y se interesaba por el origen del género. Pese a que una simple entrevista con el Saib Al-Suth habría bastado para ponerle al corriente de los problemas de abastecimiento y de la escasez de los productos a la venta, prefería comprobar con sus propios ojos los efectos de la hambruna que desde el año anterior había asolado al Andalus. Por fortuna, el Todopoderoso había querido que las lluvias de primavera fueran abundantes y ahora, en las primeras jornadas del verano, el cereal recién cosechado empezaba a aliviar algunas de las carencias que los habitantes de Cúrtuba habían tenido que sufrir. Había resultado doloroso comprobar como una simple gallina en manos de un granjero había alcanzado durante el invierno anterior precios tan desmesurados que sólo los sirvientes de las familias más acomodadas podían permitirse pagar tales cantidades para satisfacer a sus amos. Las nupes de por dioseros y mozalbetes desarrapados se abatían sobre los puestos tratando de hacerse con las inmundicias que sus dueños arrojaban y no era extraño ver a muchos de ellos en manos del Saib Al-Surta, camino de la explanada exterior a la muralla, donde, tras ser acusados de robo, recibirían la correspondiente tanda de azotes antes de ser expulsados de la ciudad. El flujo de suministros procedentes de más allá de la campiña de Cúrtuba continuaba prácticamente bloqueado debido a la situación de continua insurrección de las coras, a la inseguridad en los caminos que el menguado ejército cordobés no podía evitar y a la falta de recursos de los propios curtubiles que habían agotado sus reservas. El deterioro de la situación se hacía notar incluso en la alcaicería y en la zona de venta de artículos más nobles, pues los escasos diremes que aún circulaban habían disminuido su peso en plata de forma ostensible, sobre todo en los últimos años del reinado de Ablaya. Próximo el mediodía, pocas mercancías quedaban ya sobre las tablas que hacían las veces demostrador. Adur se había detenido para hablar con el dueño de uno de los puestos de carne antaño más florecientes, que ahora se lamentaba de la escasez de ganado y de los magros beneficios de su negocio. Algo le hizo alzar la mirada en busca de las nubes que parecían estar ocultando la luz del sol, pero el cielo se encontraba despejado por completo. No era el único que lo había advertido, pues todos los que lo rodeaban comenzaban a pararse para levantar la vista. Las conversaciones se habían interrumpido, también los pasos, y hasta el polvo que saturaba el ambiente parecía desvanecerse. Desde lo alto de su cabalgadura Adur advirtió como la actividad del Suc se detenía por completo, y unos y otros intercambiaban miradas de interrogación, al tiempo que un murmullo sordo sustituía el vocerío que poco antes colmaba el aire. La falta de luz se hacía más evidente por momentos y, a medida que la oscuridad iba ganando terreno, los rostros de los cordobeses pasaron de la perplejidad al temor y de ahí al miedo. Una voz repentina sonó a pocos pasos de Adur. El sol se apaga. Que allá se apiade de nosotros. Como la chispa que enciende la yesca, el grito desató el pánico. Adur tuvo dificultades para controlar a su montura en medio de la multitud que corría frenéticamente en busca de protección ante un peligro que ninguno de ellos sabía identificar. En pocos instantes la calle antes atestada quedó semidesierta, cubierta de cestos volcados, y con las últimas mercancías desparramadas por el suelo. Tan sólo unas decenas de hombres y mujeres quedaron postrados en el suelo, elevando sus oraciones al cielo, el eclipse solar tuvo lugar a dos días del final del mes de Sahual, en el año 299 de la Égira, miércoles, 17 de junio de 912, según el Mutabis III, de Ibn Ayyan. Los datos astronómicos confirman la fecha. Hacía mucho tiempo que las puertas de la aljama no tenían que cerrarse para impedir la entrada de nuevos fieles que pugnaban por asistir a la oración del viernes en la principal mezquita de la ciudad. En los dos días que habían transcurrido desde que el sol se apagara las habladurías no habían cesado de extenderse por la ciudad, los alfaquíes y los ulemas se esforzaban por proporcionar la explicación más convincente, pero todos coincidían en que aquel suceso extraordinario era una señal del cielo, un augurio que no presagiaba sino greps e inminentes acontecimientos. La presencia pública del soberano en la mezquita había atraído como nunca la curiosidad de los curtubíes, precisamente porque muchos de los rumores que circulaban por la ciudad tenían que ver con su persona. Resultaba imposible saber de dónde había surgido, pero la interpretación que más había calado entre los atemorizados habitantes de Cúrtuba tenía que ver con un posible final del reinado de Ablaya. Unos afirmaban que se había oído en boca de los ulemas el presagio de su muerte próxima. Otros, en cambio, aseguraban que lo que estaba a punto de producirse era un golpe palaciego que acabaría con el emirato de los Omeyas, apagando así la luz que había iluminado al Andalus durante siglo y medio, del mismo modo que la luz del sol se había apagado dos días antes de manera tan asombrosa. Tampoco faltaban los que anunciaban el definitivo y finalmente exitoso ataque de Umar ibn Afsun a la capital. Por ello la ciudad entera se había agolpado a las puertas de la mezquita, en busca de noticias y desmentidos en los corrillos, pero sobre todo a la espera de alguna revelación por parte de Lin durante su sermón. Haddur había accedido al espléndido oratorio por la puerta lateral, la más cercana al Alcázar, atravesando el cinturón de guardias palatinos que custodiaban la entrada de los más altos dignatarios de la corte. Se situó en las proximidades de la Maxura, el espacio acotado junto al Mirab que garantizaba la privacidad y la seguridad del Emir, su familia y su séquito durante la oración. Una vez más aprovechó para admirar la belleza de aquella construcción sin igual, la esbeltez de sus dobles arquerías, sustentadas sobre estilizadas columnas de mármol, la perfección de los artesonados del techo y los efectos de luz que los miles de lamparillas de aceite proyectaban en los atauriques y en los paneles dorados del Mirab. Recordó la primera ocasión en que había entrado en aquel lugar y como la impresión que le causó le ayudó a reconciliarse con una cultura que, si bien le había capturado como esclavo, había sido capaz de construir un prodigio como aquel. Su mente retrocedió aquellos primeros meses en Cúrtova, crueles, duros y dolorosos, separado de los suyos por la fuerza en compañía de su hermana. Eran tan solo unos muchachos y la belleza de ambos, exótica para los cordobeses, había cambiado su destino. Mudna se había convertido en esposa del heredero, Muhammad, pero él se había visto abocado a sufrir las vejaciones de un emir al que no bastaban las atenciones de los centenares de concubinas de Suarem. Al cabo de 20 años, todavía sintió en su vientre la conocida y apagada punzada del odio. Luego había llegado el presidio, que, de no haber sido por la intervención de Mudna, habría acabado con su vida. Una pena motivada únicamente por el odio de Mutarrif, el hermanastro de Muhammad, por su deseo de causar a este tanto mal como fuera posible. Un odio tan grande que le había llevado a acabar con su vida sólo unos meses después. A partir de ahí todo había cambiado. Su hermana Mudna, viuda ya, se había entregado al cuidado del pequeño huérfano Abdalraman, y él había sido llamado a su lado. Debía reconocer que aquellos habían sido años llenos de momentos felices, en los que había acompañado y servido a su hermana y al joven príncipe, y en los que había progresado dentro de la jerarquía del Alcázar, hasta ocupar su actual puesto al frente de la intendencia. Los recuerdos de Adur se interrumpieron con brusquedad cuando se abrieron las dos puertas principales del templo, quedaban al patio de las abluciones, y el rumor de la marea humana que comenzó a abarrotar el suelo a alfombrado del templo rompió el silencio del que habían disfrutado. El conocido olor de la multitud, contra el que nada podían los pebeteros de sustancias aromáticas que salpicaban el oratorio, le provocó un gesto involuntario de desagrado, y consideró la idea de que quizás se había acomodado en exceso a la vida del palacio. Los sonidos de un ligero tumulto llegaron a sus oídos cuando las puertas del templo se cerraron para impedir la entrada de más fieles, que ya abarrotaban hasta el último rincón del Arán. La expectación fue creciendo a la espera de que el emir y su séquito hicieran acto de presencia. Aparecieron en medio del murmullo general a través del sabat, un paso cubierto, privado y seguro, que comunicaba directamente la maxura con el palacio, por encima de la calle pública que separaba los dos principales edificios de la ciudad. La mayor parte de los asistentes no podían ver el interior de su recinto privado, pero pronto se extendió la información de que el emir iba acompañado por su nieto, el joven príncipe Abla al Raman, y por Badr, el más cercano de sus ministros. Adur, desde su posición privilegiada, rodeado por el resto de los visires y otros altos funcionarios, contempló la entrada de Abla ya, quien, con paso solemne, se dirigió al lugar que tenía reservado. Lo primero que le sorprendió fue el aparente deterioro físico que había sufrido desde la última vez que apareciera en público, un deterioro que ni el esplendor de sus ropajes lograba disimular. Sus hombros aparecían caídos, la mirada hundida, y su caminar carecía de la vitalidad y la prestancia que antaño había observado en él. Elim apareció en el preciso instante en que el emir se detenía, envuelto en su vestimenta ritual. Se paró frente al mirá, y su figura quedó recortada contra la luz brillante que se emitía de su interior. Adur había sido criado en una aldea cristiana y, aunque en Cúrtova había abrazado el islam, la fe musulmana no había conseguido arraigar en él. Sin embargo, en aquel momento pensó que sería muy difícil recrear un lugar en la tierra que sugiriera la presencia divina como allí. Realmente tan armoniosa belleza no parecía obra humana. Allá u akbar. Empezó Elim, alzando las manos abiertas a la altura de los oídos, para ser coreado por todos. La voz aguda y potente del oficiante inició a continuación el canto de las primeras alellas del Kurn, y sus palabras se extendieron por encima de las cabezas de los fieles hasta los confines de la mezquita. Los presentes permanecieron con las cabezas bajas y las manos cruzadas delante del pecho mientras Elim recitaba las primeras suras. Cuando llegó el momento de postrarse en el suelo, también Abdaya y los miembros de su séquito clavaron las rodillas sobre las bellas filigranas de las alfombras de seda, hasta apoyar la frente en el suelo entre ambas manos. Adur miraba fijamente a Elim cuando se incorporó de nuevo con agilidad, pero una exclamación contenida atrajo su atención hacia la maxura. Abdaya había perdido el equilibrio cuando se levantaba, dio dos pasos hacia delante tratando de no caer, pero el peso de su cuerpo le hizo desplomarse de bruces. Abdaya Rahman se había lanzado hacia él para evitar el desastre, pero su esfuerzo había resultado inútil, y ahora se encontraba junto al cuerpo inerte de su abuelo, que yacía en el suelo en medio del murmullo de asombro y desconcierto de cuantos se encontraban lo bastante cerca de la escena para contemplar lo que acababa de suceder. Abdaya tomó la iniciativa, se adelantó para colocarse entre Abdaya y los fieles, y con una simple mirada señaló al resto del cortejo que hiciera lo mismo, hasta que formaron un semicírculo que impedía a la comunidad la visión de su soberano tendido en el suelo. Volvió hacia sí la cabeza flácida del emir, que mantenía los ojos abiertos, aunque su mirada se perdía entre las túnicas que los rodeaban. Llamada a los médicos, se limitó a ordenar con voz serena. Adur giró la llave que abría la puerta de las cocinas del alcázar, que también había llegado a conocer desde su cargo de intendente general del palacio. La luz del pequeño farol de aceite que portaba en la mano izquierda a duras penas disipaba las sombras de la imponente estancia, y por ello agradeció la claridad que lo recibió al empujar la puerta que daba acceso al extenso patio rodeado de murallas. El disco blanquecino de la luna acababa de surgir sobre el muro más meridional, y decidió que la luz del farol no le resultaría necesaria en el exterior. Sin apagarlo, lo depositó tras el pilón situado a su derecha, donde no sería visible ni siquiera para las rondas que recorrían los adarves de la muralla, con la idea de recuperarlo a su regreso. Avanzó con precaución por el patio, en el que se amontonaba gran parte del material utilizado en las cocinas, en dirección al lavadero, donde había sido citado precisamente en aquel momento marcado por la aparición de la luna llena. Lo recibió el rumor del agua corriente que se precipitaba entre los pilones y el agradable olor a hierbas aromáticas que desprendía la ropa colgada de los grandes tendederos de cáñamo. El suave soplo de la brisa nocturna contribuía a disipar el calor del día, acumulado aún en el pavimento, y Adur pensó que todo ello hacía de aquel un lugar verdaderamente agradable. Sin embargo, persistía la sorda inquietud que se había instalado en su ánimo desde que fuera citado allí. Las entrevistas con su interlocutor no eran raras, pues les unía una buena amistad, pero el sigilo y la gravedad con que le había comunicado la cita, lo intempestivo de la hora y lo aislado del lugar le hacía sospechar que aquella conversación tendría una especial trascendencia. Se introdujo bajo el techado que cubría las pozas del lavadero y miró a su alrededor, pero la luz de la luna no conseguía disipar las sombras dentro del cobertizo. Se sentó en el borde de la poza más baja, donde el agua corriente procedente de la aceña aún no había arrastrado todo el sabún que a lo largo del día se había utilizado con profusión. Metió la mano en el agua tibia y la espuma quedó prendida entre sus dedos. El sobresalto que le produjo un bisbiseo al fondo hizo que las burbujas cayeran de nuevo al agua. Te ocultas bien, dijo Adur, tratando de esconder su sorpresa. En ocasiones hay que extremar la precaución, repuso Badr, mientras salía de las sombras para tomar asiento junto a él. Los dos permanecieron callados un instante. ¿Por qué me has citado aquí? Preguntó Adur al fin. Este lugar me trae buenos recuerdos. Por aquella alcantarilla me colé en el alcázar, aquí sacié durante semanas el hambre que a punto había estado de acabar conmigo, y en los jardines contiguos vi por vez primera a tu hermana. Una aventura que a punto estuvo de salirte muy cara, bromeó Adur. Aún se me encogen cuando lo recuerdo. Badr también rió, haciendo ademán de llevarse la mano a la entrepierna. Te debo mucho, y mi familia, mis hijos, te deben su propia existencia. Yo sólo cumplí el encargo de mi hermana. Es a ella a quien se lo debes, aunque sin duda esa cuenta está saldada, y ahora somos nosotros quienes estamos en deuda contigo. La forma en que te has volcado con el pequeño hablarraman durante estos años, no ha supuesto ningún esfuerzo para mí, cortó Badr. Todo lo contrario, estoy donde estoy gracias a ello. En cualquier caso mi hermana siempre te estará agradecida. De nuevo se hizo el silencio entre ambos. Llegaste a amarla, ¿no es cierto? Se atrevió a preguntar a Dur. Cuando la vi por primera vez en estos jardines, siendo tan sólo un niño, creí estar ante una criatura celestial. Y esa sensación no me ha abandonado jamás. Si te refieres a un amor carnal, titubeó, nunca lo creí posible. La distancia, y no me refiero sólo a la edad, era insalvable, por eso me decidí a tomar esposa. Pero a mi manera, sí, la amaré mientras viva, y haré por ella todo cuanto esté en mi mano. A Dura sintió con la cabeza. Me equivoco al sospechar que esta entrevista tiene que ver con ello. Aventuró. Bada volvió la cabeza hacia él. No, no te equivocas, respondió, contento al parecer porque a Dur le diera pie a plantear la cuestión que les había conducido hasta allí. Aunque quizá lo que te voy a proponer no sea más que una locura. Apelo a nuestra amistad para que me lo hagas ver si así lo crees, y esta conversación será desterrada de nuestros recuerdos. Habla, dijo a Dur, sin más. Primero quiero que me des tu opinión sobre algo. Por tu cargo te mueves entre el alcázar y el exterior, tienes contacto con mercaderes, abastecedores, y me consta que recorres el zoco a menudo, hablando con unos y otros. Yo a veces me siento un tanto encerrado dentro de los muros del palacio, y temo no estar al corriente de las opiniones que circulan en los mentideros del exterior. Dime, ¿qué se comenta en la ciudad acerca de la sucesión de habla ya? A Dura sintió de nuevo con una sonrisa. Existe expectación. Nadie duda de que en los próximos tiempos han de vivirse cambios importantes. El extraño fenómeno ocurrido dos semanas atrás se ha interpretado como el augurio del final del reinado de habla ya, incluso hay voces interesadas que lo hacen extensivo a la dinastía de los omeyas. Y el desvanecimiento del emir durante la oración del viernes no ha hecho sino estimular los rumores. Ese extraño fenómeno es bien conocido por los astrónomos, y se repite con cierta periodicidad, aunque es posible que sólo ocurra una vez en la vida de un hombre. De ahí el temor que despertó. Quizás a alguien no le interese que los cordobeses estén al tanto de tales explicaciones, apuntó a Dur, de nuevo sonriente. ¿Y sobre el heredero? Por toda Cúrtula circula el nombre de Abdelrahman. Ignoro quien ha propagado extrañas cábalas sobre el número de emires que han reinado, en comparación con los califas que gobernaron en Oriente. Lo cierto es que se han extendido de boca en boca a interpretaciones de carácter esotérico a las que extrañamente todos parecen dar credibilidad. Hasta quienes no saben contar tienen en su boca el número 7. Y el resultado de todas esas conjeturas parece confluir en un solo hombre. Esta vez era Abdel quien mostraba la satisfacción en su rostro. ¿Dirías entonces que el nombramiento de Abdelrahman será bien recibido por el pueblo? Pregunto. El tono aparentemente casual no engañó a Adur. Si todo esto ha partido de tu mente eres un diablo. El pueblo se echará a la calle si no es Abdelrahman el elegido. Ni siquiera se cuestiona la marginación de los hijos de Abdelrahman. Ya se ha ocupado él de que no se les conozca enviándolos a sus haciendas fuera de la ciudad. El pueblo necesita una esperanza y nuestros enemigos se merecen un líder fuerte y capaz de hacerles frente. Y ese es Abdelrahman. A pesar de no ser más que un muchacho de 20 años como lo eran sus mejores antepasados cuando llegaron al poder. Me asombras, padre. Si todo esto es obra tuya, poco importa de quién proceda la iniciativa. Lo realmente primordial es llevar esta nave a buen puerto y por eso te he citado aquí. Abdelrahman es tu sobrino y te supongo interesado no sólo en que llegue a reinar sino en que lo haga revestido con mayor autoridad de la que ninguno de sus antepasados llegó a soñar. Entonces, ¿es cierto? ¿Abdelrahman va a ser nombrado heredero? Así es, el anuncio se hará público el primer día de Muarran del año 300, coincidiendo con el cambio de siglo. Un mes y medio es algo que debe permanecer en secreto hasta ese día. Sólo Abdelrahman, Abdelrah, Muzna, tú y yo estamos al corriente. ¿Y qué papel puedo yo desempeñar? Preguntó con cierto desánimo. ¿Acaso está en mi mano acabar con la sequía y con la hambruna, coincidiendo con su nombramiento? Hemos llegado al asunto que nos ha traído aquí. Pon en cuarentena las palabras que vas a escuchar, dispuesto a olvidarlas si ambos así lo decidimos. Adura sintió, grave. Está escrito que el Madi, el nuevo enviado de allá, se hará presente este año. Nuestros ulemas, seguidores de la doctrina maliquí, así lo aceptan, pero los ulemas fatimides, nuestros enemigos, lo afirman sin ningún género de dudas. Pretendo que Abdelrahman sea considerado como tal enviado. Y para ello te has asegurado de que sea nombrado heredero precisamente en esa fecha. Bader lo miró con los labios apretados, como si hubiera esperado más perspicacia por su parte. No basta con que sea nombrado heredero. ¿Qué quieres decir, Bader? Abdelrahman debe reinar este año. Pero, para eso, para que Abdelrahman reine, Abda ya debe morir. Adur cerró los ojos y sujetó su barbilla con la mano izquierda. Luego respiró hondo. Ahora es el momento, Adur. ¿Por qué a mí, Bader? Dijo, clavando sus ojos en el rostro del Uazr. ¿Por qué tienes tantos motivos para amar a Abdelrahman como los tienes para odiar a Abda ya? Él fue el que, dominado por el temor a una traición, permitió la muerte de tu cuñado Muhammad y dejó viuda a tu hermana. Él fue, si no estoy mal informado, el que ultrajó tu cuerpo cuando solo eras un muchacho, Adur agachó la cabeza y de nuevo cerró los ojos. Cuando los abrió, la luz de la luna se reflejaba en su superficie cubierta de lágrimas. Creía haber alejado de mí el odio y el deseo de venganza, y de verdad es así. Lo creía. Creía haber perdonado. Respondió Adur, tratando de ahogar su grito. Y ahora vienes a despertar sentimientos que me atormentaron durante años, cuando sabes además que no te puedo negar nada que me pidas. Así que puedes hacerlo, Adur. He insistido en que esta conversación puede quedar olvidada en cuanto tú lo decidas. Matar a Lemir. Exclamó Adur, ignorando sus palabras. ¿Y cómo pretendes que lo haga? ¿A la salida de la oración del viernes? Lo mejor, en la maxura. Cálmate, Adur. Nada te obliga. Tenemos tiempo para reflexionar, pero debo obtener una respuesta esta noche. Sin duda lo tienes pensado, ¿cómo crees que ha de morir? El desvanecimiento de la mezquita me dio la pista. Adur, Abda ya está enfermo, probablemente de gravedad. Los médicos no dan con su mal, pero se consume por semanas, tú mismo has tenido ocasión de comprobarlo. No me habría planteado algo así en caso contrario. Puede que Lemir no tarde en morir, pero tal vez sobreviva más de un año, y eso echaría por tierra, ¿cómo? Te he preguntado cómo ha de ser. Veneno. Nadie sospechará si su estado se agrava de forma progresiva. ¿Y seré yo quien se lo administre? Tú eres el responsable de la intendencia del Alcázar, y por tus manos pasan los alimentos que recibe Lemir. Tú estableces las medidas de seguridad, y decides quién es el esclavo que ha de probar, o no, la comida que se le sirve. Los médicos sospecharán, eso corre de mi cuenta. No dejaré en tus manos aspectos que resultan fundamentales para mi seguridad. Prácticamente gritó al levantarse. Está bien, respondió Badr imitándole. En ese caso debes saber que cuento con la ayuda de dos de ellos, ancianos ya, que poco tienen que perder. Hace muchos años, cuando Muzna y tú aún no habíais llegado a Cúrtova, ambos asistieron a la primera esposa de Muhammad, que había sido envenenada por su hermanastro Mutarrif y por su madre, una de las esposas de Abdaya. Los dos apreciaban a Muhammad, y ambos se han prestado a colaborar con nosotros proporcionándonos el veneno más adecuado. Y ellos serán quienes le atiendan en su enfermedad. Tu única tarea será asegurarte de que cada día recibe la cantidad que ellos te indiquen. ¿Quién más está al tanto? ¿Muzna? ¿Sólo tú y yo? ¿Abd al-Rahman? Badr negó enérgicamente con la cabeza. Abd al-Rahman adora a su abuelo. También a ti. ¿Has pensado en su reacción si se enterara de esto? Solo pienso en el interés de Al-Andalus. Ni siquiera en el de Abd al-Rahman, pues la carga que van a tener que soportar sus jóvenes hombros es muy pesada. Con un wazr como tú, nada tiene que temer. Los obstáculos desaparecerán de su camino. Badr tomó asiento de nuevo el borde del pilón, hundió los dedos en el agua y se los llevó a las sienes. Entiendo tú ir hacia mí. A pesar de lo que nos une, te he pedido demasiado. La ira va dirigida contra mí mismo, padre. Porque me has hecho descubrir lo que soy capaz de hacer llevado por un odio que creía olvidado y por unos afectos que van a hacerme vender mi alma. Adur hizo a demanda marcharse y apartó con violencia varias túnicas de lino que se interponían en su camino. Sujetándolas con una mano crispada, volvió la cabeza hacia Badr. Considera saldata la deuda que tenía contraída contigo. Y que allá me perdone. Capítulo 14 Cúrtuba Año 912, 300 de la Égida El heredero hizo su entrada en la cámara en medio del más absoluto silencio, interrumpido únicamente por alguna leve tos incontenible y apagada. A los 21 años, se había convertido en un joven deporte distinguido y era consciente del papel que el destino le tenía reservado. Poseía un torso poderoso que contrastaba con unas piernas quizá demasiado cortas y sus facciones resultaban en verdad llamativas a causa del contraste entre los cabellos y la barba que cubría su mentón que pese a ser rubios acostumbraba a teñir de negro con la leña y unos ojos de un intenso añil. Sabía que, de llegar al trono, aquello sería lo que los cronistas de la corte destacarían de él. Sus rasgos, junto con el color claro de su piel, no podían proceder sino de la sangre vascona que corría por sus venas, procedente de su madre, Musna, y también en parte de su padre, Muhammad. Tres de sus cuatro abuelos eran vascones, de modo que a nadie podía extrañar aquella apariencia singular que sin duda le proporcionaba un peculiar atractivo. Barrió el aposento con una mirada rápida y perspicaz con la que ubicó a todos los que habían sido llamados a compartir aquel momento. Los más altos dignatarios de la corte se disponían alrededor de la estancia, tras los cinco hijos del emir, que ocupaban un lugar preferente junto a dos de sus esposas y algunos de los familiares más cercanos. Atravesó el espacio que le separaba de los pies del lecho donde yacía su abuelo y se detuvo ante sus tíos. Uno a uno, los tomó de las manos e inclinó la cabeza en señal de respeto. Abán, Al-Así, Abd al-Rahman, Muhammad y Ahmad le devolvieron el gesto sin alterar la expresión grave de sus rostros. A continuación el joven se volvió hacia el fastuoso dos el dorado del que colgaban unos tenues cortinajes de seda que el wazrbadro, en calidad de chambelán, se apresuró a retirar. El príncipe Abl al-Rahman quedó ante el cuerpo consumido del soberano. Una intensa angustia se apoderó de su ánimo al observar aquel rostro macilento y las manos de piel tan fina que dejaba traslucir unas venas azules y tortuosas y percibir el intenso olor del opio macerado en alcul. Todavía no era un anciano, otros a su edad aún montaban a caballo durante los meses que duraba una asa y fa, pero, a los 68 años, Abda ya era sólo una sombra del que un día fuera un orgulloso soberano. Cogió una de aquellas manos entre las suyas y la sintió flácida, fría y sin vida. Sin embargo, el emir entornó los párpados, haciendo evidentes esfuerzos para enfocarle. Abda al-Rahman. ¿Eres tú? Preguntó con un hilo de voz. Uno de los escribanos pidió permiso para aproximarse al lecho, con el fin de transcribir las palabras del soberano. Aquí me tienes, abuelo. He acudido en cuanto me has llamado. Temía no ver el amanecer de este nuevo día, dijo con esfuerzo, pero allá me ha concedido esa gracia. Ah, también mis hijos. Qué necio he sido. He esperado demasiado, y tengo tanto que decir aún, aquí nos tienes a todos, padre, intervino Aban, el mayor de sus hijos. Dispuestos a escuchar cuanto tengas que decir. Allá os bendiga, hijos míos, a ti en especial, Aban, dijo mientras inclinaba la cabeza hacia él. La renuncia que te pido es dolorosa, pero sé que has de aceptarla de buen grado, porque es el Todopoderoso quien la impone. No podemos luchar contra sus designios, las predicciones se cumplen con exactitud, y hasta el momento de mi muerte, que tan lejana aparecía hace apenas unos meses, se acerca ya para dar paso al enviado de allá. No debes hablar así, abuelo, respondió Abd al-Rahman. Los médicos encontrarán la raíz de tu mal y darán con los remedios adecuados para... Calla. Musitó el emir con un tono apenas audible, molesto por la interrupción. Así debe ser. Aunque alguien, quizá tú mismo, llegara a pensar que allá se vale de manos terrenales para hacerme llegar esta repentina enfermedad, nada debes hacer para buscar al instrumento del Todopoderoso. Está escrito que su enviado reinará en el cambio de siglo, y así será. Alzó su mano, temblorosa, y trató de asir el sello que portaba en el dedo anular de la mano derecha, pero, desfallecido, resistió de su empeño y se limitó a tender la mano hacia su nieto. Toma el anillo, que es símbolo del poder real. No tendrás dificultad para extraerlo de esta mano, que ya no tiene fuerzas para soportar su peso. Es mi voluntad, añadió, volviendo los ojos hacia el escribano, que sea mi nieto y heredero Abd al-Rahman ibn Muhammad, primogénito de mi primogénito, quien porte este anillo, como nuevo soberano de Al-Andalus. Abd al-Rahman permaneció inmóvil, con la mano derecha de su abuelo entre las suyas. Lentamente alzó la vista, y comprobó que todas las miradas estaban clavadas en aquel anillo, que representaba la continuidad de la dinastía Omeya. También la de Abán, el mayor de los hijos vivos del emir, y las de sus hermanos, quienes le hubieran seguido en la línea de sucesión. Abd al-Rahman le invitaba con su mirada fatigada a que fuera él mismo quien lo retirara de aquel dedo esudo, pero en aquel momento comprendió lo enorme de la responsabilidad que estaba a punto de cargar sobre sus hombros en caso de seguir adelante con aquel simple gesto. Se había preparado para ello desde que el primero de Muarram fuera nombrado heredero de forma oficial. De hecho, sin saberlo, se había estado preparando para aquel momento durante toda su vida, de la mano del mismo vader que ahora lo miraba expectante y con la emoción dibujada en el rostro. Incluso las respiraciones parecían contenidas en la sala. No se oía ni el más leve carraspeo. Percibió el sobresalto del escribiente cuando una gota de tinta cayó del cálamo que mantenía inmóvil y a punto estuvo de arruinar la vitela sobre la que escribía. Entonces Abán, sin previo aviso, dio dos pasos al frente, con lo que se colocó a la izquierda del príncipe. Abán reaccionó de inmediato tratando de interponerse entre ambos, pero el hijo del emir ya había alcanzado el lugar que deseaba. Alzó su mano, sujetó la de su padre y extrajo el sello de oro que éste portaba desde hacía veinticuatro años. Lo sostuvo un instante entre las yemas, antes de tomar con fuerza la mano diestra de Abd al-Rahman y deslizar el anillo en su anular. Tío y sobrino quedaron frente a frente. Abán sostuvo aquella mirada acerrada que tanto respeto causaba entre las tropas que habitualmente comandaba, hasta que los dos hombres terminaron por fundirse en un abrazo. A continuación, Abán clavó la rodilla en el suelo y humilló su cabeza ante el heredero. Badr caminaba a toda prisa a través de las galerías que conducían a la zona del Alcázar que albergaba las dependencias privadas del emir en compañía de Talal, el eunuco que había corrido a darle la noticia. Éste avanzaba por delante de él con pasos excesivamente cortos y se volvía cada poco conmenándole con el gesto a apresurarse en una actitud que resultaba entre ridícula y servil. Talal, sin embargo, se había convertido en una pieza fundamental en el entramado de lealtades que había ido tejiendo desde que un día ya lejano el emir se fijara en él y decidiera nombrarlo en el caso del eunuco la amistad entre ellos se había forjado en los días más dramáticos de sus vidas cuando no eran más que unos muchachos y les condujeron a la ciudad de Aljusna con el único objeto de extirpar los atributos de su masculinidad. Gracias a Adur Badr se había librado pero Talal no había corrido la misma suerte y ahora arrastraba sus arrobas de grasa por las dependencias del harem. El agradecimiento de Talal hacia él se había transformado en una lealtad cas y enfermiza y por ello Badr había decidido promoverlo hasta los puestos de mayor responsabilidad dentro de las dependencias reservadas al soberano a sus esposas y a sus concubinas. Desde aquel momento recibía información puntual y veraz de todo lo que sucedía detrás de aquellos muros algo que se había demostrado de importancia vital pues entre ellos vivían e intrigaban las madres de cuantos tenían aspiraciones en la sucesión. Ahora era él quien había corrido en su busca para darle noticia del acontecimiento más grave que pudiera tener lugar en Palacio. La muerte de Lemir que se había producido tan solo media jornada después de que Habla el Raman recibiera el anillo de sus manos daba comienzo a un periodo enormemente delicado y en su mente se abrían paso las ideas que había ido pergeñando durante las últimas semanas. Era fundamental garantizar la seguridad del Alcázar y para ello había advertido ya al oficial al frente de la guardia personal de Lemir y a los responsables de la guarnición. Mientras él avanzaba por las galerías del palacio los Jurs estarían ocupando los lugares estratégicos de la fortaleza y a continuación se haría lo mismo en el resto de la ciudad. La etapa de interinidad debía ser de la mayor brevedad por lo que todo debería estar preparado al amanecer para la ceremonia de proclamación del nuevo soberano. Aquella sin duda iba a ser una noche larga. Los guardias apostados a las puertas de los aposentos privados de Abla ya retiraron sus armas antes incluso de recibir la orden y Talal le franqueó el paso al interior. Le asaltó el mismo olor de la mañana pero ahora el aire fresco del ocaso se colaba en la estancia a través de uno de los ventanales agitando con suavidad los ricos cortinajes. Un escribano se encontraba ya ante la ventana dispuesto a aprovechar los últimos rayos de luz natural para iniciar la redacción del documento que daría fe de la muerte del séptimo emir del Andaluz con el depurado estilo adquirido en años de práctica en la cancillería. Los médicos que habían atendido al emir en sus últimos momentos se hallaban de pie ligeramente apartados y tan solo los miembros de la servidumbre que se afanaban en la preparación del cadáver pululaban por la estancia. Después de intercambiar unas palabras con los médicos con voz apenas audible Bader salió un momento de la estancia para impartir nuevas órdenes. Hizo llamar al resto de los ministros a los altos funcionarios de la administración a los responsables del foco y de la policía a los principales ulemas al in de la mezquita al jama y al cudel de curtuba que debería actuar como notario de las decisiones que se adoptaran. A continuación hizo una señal al escribano para que iniciara su trabajo. No necesitó de ayuda para redactar las primeras líneas en las que plasmó la fecha exacta del óbito el jueves primero de rabí primero del año 300 de la égira pero se detuvo cuando llegó el momento de reflejar la causa de la muerte. Bader intercambió una mirada con los médicos que entablaron una breve discusión en tono apagado sobre los términos que deberían utilizarse en el documento. Oyó palabras como emaciación y caquexia y otras que le resultaron igual de extrañas de forma que decidió dejarlo en sus manos. Entonces vio aparecer a hablar Raman y experimentó un escalofrío de emoción. Aquel muchacho al que había conocido cuando apenas se sostenía en pie sería el nuevo soberano de Al-Andalus antes de que el sol se pusiera de nuevo. En pie delante de la puerta mostraba una expresión apesadumbrada pero serena. Sus miradas se cruzaron y Bader creyó percibir un sutil gesto de agradecimiento quizá porque se encargara de la multitud de asuntos que había que atender. Vio a Abdal Raman avanzar con lentitud hasta el lecho donde yacía el cuerpo de su abuelo. En pie ante él inclinó la cabeza en señal de respeto y tomó su mano helada. Permaneció así un instante hasta que volvió a dejarla en el lecho y se retiró lo suficiente para postrarse de rodillas y llorar. Los convocados iban llegando a la estancia y al ver al heredero se retiraban hacia los extremos con la cabeza inclinada tratando de respetar el dolor del joven. A Bader le pareció atisbar en su rostro el brillo de una lágrima pero fue la única muestra de dolor que el heredero se permitió exteriorizar. Al poco se había alzado y reclamaba la presencia de todos los ministros de su abuelo. Ahora dejaremos el cuerpo del Emir en manos de mi familia. Ellos se encargarán de iniciar los preparativos de los ritos funerarios que tendrán lugar mañana al atardecer en Alrauda declaró con decisión. Mientras tanto os convoco esta noche tras la oración en el salón de gobierno donde discutiremos los detalles del juramento de fidelidad a mi persona. Bader observó a los ministros que asintieron sin excepción y no pudo reprimir el esbozo de una sonrisa. Anunciemos ahora al pueblo de Cúrtova la triste pérdida de su soberano, intervino, circunspecto, y la ceremonia de entronización del nuevo Emir, Abd al-Rahman III. El Mahil Iscamil, salón perfecto del Alcázar de Cúrtova o salón del trono. Brillaba en todo su esplendor con los primeros rayos de sol de la mañana que se filtraban a través de los grandes ventanales abiertos a oriente cuando Bader entró a comprobar la marcha de los preparativos. Una vez más, se le encogió el corazón al penetrar en aquella estancia magnífica, diseñada para inflamar el ánimo de cuantos atravesaran aquellas puertas cubiertas por finos paneles dorados. Decenas de operarios se afanaban aún en disponer las dos filas paralelas y perfectamente alineadas de pies de bronce tan altos como un hombre que sostenían lámparas y candelabros, con los cuales se delimitaba el pasillo central. El suelo de mármol se había cubierto en gran parte con una alfombra de tono carmesí, y todo el resto de la estancia estaba decorado con seras y brocados blancos. Entre los ventanales colgaban vistosos estandartes que llegaban hasta el zócalo, revestido con el mismo mármol del suelo, aunque labrado con inverosímiles filigranas. A ambos lados del pasillo se alineaban mediante largos cordelés cientos de sillones ricamente labrados y tapizados con terciopelo también blanco. Recorrió el pasillo, evitando los obstáculos que aún quedaban por retirar, hasta la escalinata de mármol rosado por la que trepaba la alfombra. En lo alto, dominando la estancia, alojado en uno de los profundos nichos de ventana que jalonaban el muro, se hallaba el trono que en poco tiempo habría de ocupar Abd al-Rahman. Se acercó a él para admirar el trabajo en oro de los artesanos y acarició con las yemas de los dedos la delicada seda, blanca como la nieve, con la que sin duda acababa de ser revestido. Por un instante imaginó lo que el joven Abd al-Rahman habría de sentir poco después al contemplar desde aquella posición privilegiada a los notables de Cúrtova, a todos los personajes destacados de la jasa de la ciudad y del emirato. Aquella mañana se iba a hacer realidad el deseo que había acaparado muchas de sus noches de insomnio de los últimos años. Sabía que en gran parte se debía a él, al arduo trabajo que en todo aquel tiempo había realizado para preparar el terreno al muchacho en el que tenía depositadas todas sus esperanzas, en el que todo al-Ándalus las había depositado ya. Buscó en su interior y descubrió que no sentía ninguna clase de remordimiento. Todo se estaba desarrollando como lo había previsto, y sabía que la muerte de Abla ya había sido tan necesaria como inevitable, el propio Abla ya lo sabía. Le asaltó una repentina sensación de empatía hacia el viejo emir, quien había dejado entrever que aceptaba su destino sin hacer nada para evitarlo. Vadro pensó que, ante la historia, aquel gesto postrero contribuiría a engrandecer la figura de un soberano que en vida se había distinguido por su ambición y por la falta de escrúpulos a la hora de apartar de su camino a quienes se oponían a sus intereses. Se decía que su hermano, el emir Almundir, había muerto por la ponzoña que él mismo había ordenado administrarle, había quien le achacaba la responsabilidad de la muerte de su primogénito Muramad, nadie dudaba de dónde había partido la orden de ejecutar a su hijo Mutarif, y no quedaban ahí los crímenes que se le imputaban dentro de su propia familia, llevado por el temor a las conspiraciones y a los golpes palaciegos. A la hora de su propia muerte, sin embargo, había mostrado el mayor gesto de grandeza, con el que allanaba el camino a su elegido, por el bien de la dinastía y del emirato. Badr fue de repente consciente del agotamiento que había acumulado, y con gusto hubiera tomado asiento en aquel mismo trono que acariciaba. Las lámparas del alcázar habían ardido durante toda la noche para permitir la incansable labor de centenares de funcionarios, y las horas apenas habían bastado para ultimar los cientos de detalles necesarios para garantizar una transición sin sobresaltos. Se habían redactado las cartas a los humel de todas las coras pidiéndoles el acta de juramento de fidelidad. Se había hecho salir hacia las diferentes regiones del emirato a alamines de confianza encargados de recibir en persona ese mismo juramento por parte de los notables y del pueblo en general, con arreglo a una fórmula similar en todos los casos. En la mezquita mayor altos representantes del gobierno, en nombre del nuevo emir, recibirían desde el amanecer el juramento de todo el pueblo de Cúrtova y de los habitantes de las ciudades más próximas, que sin duda llegarían en los días siguientes. Allí estarían, entre otros, el Visir Zalmedina, el Qudé, el Saibal Surta y el Saibal Sud, cumpliendo una función que en absoluto envidiaba, pues quizás habría de prolongarse toda la semana. Los preparativos tocaban a su fin, y Badr decidió retirarse a descansar el tiempo que restaba antes de iniciar la que había de ser otra agotadora jornada. Pensó en su esposa y en sus hijos, a los que hacía dos días que no veía. Quizás un baño en el Amán le hiciera bien antes de pasar por la vivienda que compartía con ellos dentro del Alcázar. Decidió que allí tomaría un refrigerio, acompañado de té abundante para combatir el sueño. Mejor, hablaría con los médicos para añadir algo a aquel té. Y la indumentaria que debía vestir en aquella jornada especial, esperaba que su esposa se hubiera encargado de todo. Descendió de nuevo la escalinata y atravesó el salón, satisfecho con lo que veía. Pronto Cúrtova sería un hervidero, y él se encargaría de que los festejos estuvieran a la altura. Los cordobeses debían comprender desde el primer día de su reinado que habla el Raman III no iba a ser un emir más. Badr decidió preguntar más tarde a los médicos cuál era el milagroso contenido de aquel saquete de hierbas que le habían proporcionado. De pie en un lateral del Mahil Iscamil, justo a los pies de la escalinata, en su escaño junto al resto de los visires, se descubrió pletórico, despierto, ebrio de emoción. Los responsables del protocolo habían realizado con éxito su compleja labor, ubicando en aquel salón ahora repleto de rostros expectantes a los miembros más destacados de la sociedad cordobesa. Ocupaban un lugar preferente los hijos y los hermanos del emir fallecido, junto a los miembros de Kuraish, la tribu del profeta a la que pertenecían los Omeyas. A continuación se encontraban los Mahualí, ligados al emir por tratados de clientela y cuya posición privilegiada indicaba que constituían la base principal del poder de la dinastía. Tras los visires se alineaban los prefectos, los altos funcionarios del tesoro, los administradores del ejército y los generales más sobresalientes, los magistrados y cadíes, los alfaquíes y los ulemas, hasta completar un mosaico multicolor en que cada indumentaria rivalizaba con las demás, tejidas con las magníficas y exclusivas telas del tiraz, al alcance de muy pocos en Cúrtuba. La mayor parte de las cabezas se cubrían con bonetes de seda, aunque aquí y allá se resaltaba la presencia de algunos turbantes, cuyos portadores eran los representantes de las familias bereberes, así como algunos caríes y magistrados, en señal de su condición. Por encima de todo destacaban en el salón las telas blancas, el color que distinguía a los omeyas y que aparecía en tapizados y colgaduras, y el color también del luto, que vestía la mayor parte de los familiares más allegados al viejo emir fallecido. Badr alzó la vista, deslumbrado por aquella magnificencia de blanco y oro, contempló los rostros de los asistentes más cercanos y comprendió el efecto que aquella pompa y solemnidad producía en el ánimo de quienes habían de proporcionar su apoyo al nuevo emir. Ningún detalle se había dejado al azar, y de los pebeteros situados en los laterales surgían delicados aromas, de forma que todos los sentidos se veían colmados de sensaciones. Cuando el sonido de los cimbales, las trompas y las chirimías atronó en el aire, se le erizó el vello de los brazos y hubo de tragar saliva, pues notó un nudo de emoción en la garganta. Entonces medio centenar de miembros de la guardia personal del emir hicieron su entrada con paso marcial, al ritmo de una música sincopada. Se trataba de guerreros a caliba, de extraordinaria envergadura, de piel clara y cabello rubio, eslavos procedentes de tierras cristianas situadas más allá de Rumilla. Entre ellos se intercalaban soldados nubios y sudaneses de piel tan negra como el carbón, de la misma talla y corpulencia que los primeros. Todos ellos lucían vistosos uniformes, y se cubrían los hombros con bellas capas de seda escarlata que anudaban al pecho con enormes broches dorados. Badeo pensó que poco tendría que envidiar su indumentaria a la del propio soberano. Se dispusieron a ambos lados del pasillo central y, a las órdenes del oficial al mando, giraron sus talones al unísono hasta quedar enfrentados entre sí, presentando con una ligera inclinación sus lanzas, de las que pendían colgaduras blancas. La música se redujo a un ligero redoble de tambores, hasta que el sonido inconfundible y agudo de chirimías y trompas anunció la entrada inminente del nuevo Emir. Todas las cabezas se volvieron entonces hacia las espléndidas puertas recubiertas de oro, que permanecían completamente abiertas, y allí, con la figura recortada a contraluz, hizo su aparición el joven Abd al-Rahman. Avanzó con paso solemne, con ambas manos cruzadas sobre el pecho. La capa de seda blanca con incrustaciones de pedrería y cubierta con filigrana de oro caía sobre su espalda, y un turbante del mismo material le ceñía la cabeza, con una enorme esmeralda en la frente. Cuando el joven pasó por delante de los visites, Badr observó su expresión con interés. Su mirada, que mantenía al frente, seguía reflejando la inteligencia de siempre, pero ahora sus ojos azules parecían centellas que trataban de captar cuánto sucedía a su alrededor. Los labios apretados, el ceño fruncido y los ojos ligeramente entornados delataban una firme determinación. Las lanzas de la guardia que se cruzaban sobre el pasillo central se abrían a su paso por la alfombra carmesí como al único destinado a seguir el camino que conducía al trono. Abd al-Rahman ascendió con solemnidad la escalinata, deteniéndose un instante en cada uno de los escalones, hasta que alcanzó la plataforma de mármol sobre la que se situaba el asiento real, en un plano superior, y se volvió para enfrentarse al auditorio. En ese momento apareció desde un lateral el in de la mezquita mayor, el más anciano, que, con la indumentaria propia del culto, realizó la invocación a allá y comenzó a recitar el exordio que compone la primera sura del Kurn. Escogió para la ocasión los pasajes del libro sagrado referidos a la obligación del monarca de defender la fe verdadera, pronunció con fervor aquellos que remarcan que solo allá es el verdadero rey y finalmente dio gracias al todopoderoso por enviar a los creyentes un hombre piadoso, justo y decidido a cumplir con los preceptos de la ley islámica. Una vez recibida la bendición del Im, fue el QD principal de la ciudad el que tomó el protagonismo, como segunda autoridad civil tras el soberano. Ascendió la escalinata hasta quedar un peldaño por debajo de él y, con las fórmulas rituales de rigor, le hizo entrega de los símbolos de su poder, el báculo dorado y el sello en el que se había grabado su nombre y que había de sustituir al que tan solo una jornada antes pusiera en su mano el viejo Abdaya. Por fin, solemnemente, Abd al-Rahman tomó asiento en el trono, el tercero de los símbolos de su reinado. Los primeros que le juraron lealtad fueron sus tíos paternos, que se inclinaron ante él envueltos en sus túnicas de riguroso luto. Les siguieron los hermanos de su abuelo y fue Amad, el mayor, quien, después de jurar su fidelidad, tomó la palabra en nombre de los anteriores. Por allá, ¿quién sabía lo que hacía cuando te escogió para gobernarnos a todos? Exclamó con ardor. Lo esperábamos del favor que allá nos concede como prueba de que vela por nosotros. Lo que le pedimos es que nos inspire la gratitud de vida, nos conceda sus beneficios y nos enseñe a alabarlo. Que allá bendiga al tercer Abzal-Rahman entre los emires de nuestra dinastía. Terminó de hablar e inclinó la cabeza en una profunda reverencia. El emir le devolvió el gesto, uniendo las manos delante del pecho. Ya se levantaban los visiles para ser los siguientes en llevar a cabo la jura cuando Abzal-Rahman se puso en pie y los detuvo con un gesto. Ya como emir vuestro, y antes de proseguir con los juramentos de fidelidad, deseo que conozcáis de mis propios labios los sueños que me mueven a aceptar esta pesada carga que el Todopoderoso ha puesto sobre mis hombros. En primer lugar, se dirigió a los ocupantes de las primeras filas, deseo mostrar mi agradecimiento público a mis tíos y a los hermanos de mi abuelo, quienes han aceptado, ignorando su legítima ambición, el designio divino, que coincide con el deseo de Abdaya. Mi anhelo más profundo es poder estar a la altura de esa renuncia, y desde hoy me propongo dedicar cada uno de mis pensamientos, cada momento del día, al servicio del Cúrtova, del Andalus y de los mandatos del Todopoderoso. Es él quien sin duda ha inspirado las iniciativas que pretendo llevar a cabo en los primeros días de mi reinado, que tendrá como objetivo fundamental convertir en unidad lo que ahora es fraccionamiento, defección y disidencia. La propia administración ha de sufrir grandes cambios, de los que tendréis noticia en las próximas semanas. El emir dirigió la vista al lugar que ocupaban sus visites. Algunos de vosotros seguiréis en vuestro cargo, algunos dejaréis paso a otros, y sólo uno de vosotros será elevado al puesto de mayor dignidad y confianza de cuantos compondrán mi gobierno. Un murmullo recorrió el salón, mientras el emir hacía una estudiada pausa. Ese hombre, prosiguió, ha sido el responsable de que vosotros, con la intercesión del Todopoderoso, me hayáis juzgado como el más digno sucesor de mi abuelo. Como preceptor, supo inculcar en mí el amor por el saber y el conocimiento. Como visir, ha demostrado su valía en cada una de sus decisiones. Es mi deseo situarlo a mi lado en los difíciles tiempos que nos aguardan, y por ello anuncio en este momento el nombramiento oficial de Badr Ibn Amad como mi nuevo chip. La ceremonia de jura se prolongó el resto de la mañana. A medida que los componentes del DWN, los cargos religiosos y los miembros de la Jasa Kultubi cumplían con el trámite, abandonaban el salón para dirigirse a uno de los jardines más bellos del Alcázar, donde todo se había preparado para amenizar la espera. Enormes mesas cubiertas de deliciosos bocados se disponían entre las zonas bañadas por el agradable sol otoñal, a la sombra de sauces y palmeras, mientras los músicos de la corte entretenían a los presentes con la música de sus laudes. Los notables de mayor rango, los primeros en abandonar el salón del trono, se distribuían en animados escorrillos, pero sin duda el centro de atención era el nuevo Chib. Todos los presentes eran conscientes del poder que aquel hombre, aún joven, ostentaba ahora. Desde los tiempos del Chibaxi Mignab al-Aziz, durante el reinado de Muhammad I, nadie había ocupado tal cargo, que colocaba a su titular tan solo un peldaño por debajo del emir en la escala del poder ejecutivo y por encima del resto de los visires, que le debían obediencia. Badr comprobó que el círculo a su alrededor aumentaba por momentos, y se hacían interminables las muestras de felicitación, a las que atendía con la mejor de sus sonrisas, aunque algunas rayaran en la aduración. Había sido el primer sorprendido al oír el insólito anuncio de habla al Ramani, aunque sabía del aprecio que éste le profesaba, la emoción al escuchar de sus labios tal reconocimiento público había estado a punto de traicionarle. El efecto de la infusión de la mañana había pasado sin duda, la euforía que sentía era real. Respondía de forma cortés a los salud los que recibía, tratando de evitar que su mente viajara en el tiempo hasta el momento en que había estado a punto de perder la vida al cruzar la alcantarilla bajo las murallas del Alcázar. Por ello, cuando el magistrado que le daba su parabien se retiró de aquella fila interminable, se sorprendió al encontrar el rostro sonriente de su esposa. El corazón le dio un vuelco, pero no pudo evitar una exclamación casi dolorosa cuando vio junto a ella a sus dos hijos. Nora. Abdal Rahman. Adur. Exclamó con tono contenido. Se abrazó a la mujer que había sufrido las ausencias de los últimos años, y los dos muchachos los rodearon a ambos con los brazos. Padre, ahora sí absolutamente feliz, revolvió el cabello de ambos. No era casual que su primogénito, que contaba ya doce años, llevara el mismo nombre que el emir, ni que éste lo hubiera apadrinado. Tampoco lo era el nombre del Benjamín de Nueve, quien, todavía abrazado a la túnica de su padre, fue el único capaz de articular una palabra. Todos estamos muy orgullosos de ti, padre. Sus palabras desataron las emociones hasta entonces reprimidas. Padre, incapaz de contener las lágrimas que pugnaban por brotar, ocultó el rostro en el velo de su esposa, y los dignatarios que les rodeaban disolvieron con discreción el círculo. El tronco de una palmera, junto al borde de una alberca, les sirvió de improvisado refugio cuando se les permitió retirarse para disfrutar de un instante de intimidad. Tus hijos y yo sabíamos que este día había de llegar, dijo Nora con su voz dulce, de forma apenas audible. Padre, emocionado aún, le acarició la mejilla con las yemas de los dedos. Nada de todo esto hubiera sido posible sin ti, respondió. Y me siento culpable, pues quizá no he prestado a mis hijos la atención que precisaban, volcado como estaba en, Nora puso un dedo en los labios de su esposo, que se vio obligado a callar. Tus hijos han crecido mirándose en el mejor de los espejos, el de un hombre que les ha enseñado que, con empeño, cualquier meta puede ser alcanzada. Padre bajó la mirada, y vio admiración, casi incredulidad, en el rostro de sus dos hijos. Sonrió, y volvió a jugar con sus cabellos. Mi nueva responsabilidad también os afecta a vosotros, advirtió. Ahora sois los hijos del Chi, y vuestro comportamiento deberá ser ejemplar. Habrá muchas miradas puestas en vosotros dos. Ambos muchachos asintieron. Nos retiramos, anunció Nora, señalando al numeroso grupo de hombres que de nuevo fijaban su atención en ellos. Tus compromisos te reclaman. Padre se volvió hacia ella y, oculto por el tronco de la enorme palmera, rozó su rostro con los labios, acercándose a su oído. Está bien, pero esta noche espera me despierta, susurró con una sonrisa, antes de tomarla por el brazo para despedirla. Al cabo de un instante el Chi Padre se vio de nuevo engullido por el grupo. La ceremonia del juramento finalizó poco antes del mediodía para permitir el traslado de toda la corte a la mezquita mayor, donde tuvo lugar la ceremonia fúnebre que precedió a la inhumación de los restos de Abdaya. El viejo emir recibió sepultura en el cementerio de Al-Rauda, dentro de los muros del Alcázar, en la misma tierra en la que descansaban sus antepasados, aquellos que le habían precedido en la responsabilidad del emirato. Abday Rahman se postró en la tierra recién removida y, con infinito respeto, recitó las oraciones fúnebres por su abuelo. En el exterior, el júbilo se imponía al duelo, y los cordobeses se habían entregado a unas celebraciones que habrían de prolongarse durante días, tantos como durara la jura de los súbritos ante los representantes del emir en la mezquita. Abday Rahman se había mostrado pródigo con los fondos destinados a los festejos, lo cual constituía un motivo añadido de satisfacción para los curtubíes, que podían olvidar momentáneamente las penurias que la ciudad venía padeciendo. Después de un tiempo para el descanso que también él había aprovechado con gusto, al anochecer, Abday fue requerido por Abday Rahman en sus dependencias privadas. El nuevo chiv acudió intrigado, pues había supuesto que tras el funeral, celebrado aquel mismo jueves, la actividad quedaría aplazada hasta la mañana del sábado, para permitir la asistencia a la mezquita y la celebración del viernes. Sin embargo, aquel día el trabajo para los escribanos aún no había terminado. El emir había decidido redactar tanto los decretos de cese como los nombramientos de los nuevos visires aquella misma noche y deseaba contar con su aprobación. Abday siempre había reconocido mejor que nadie la capacidad del muchacho que ahora portaba en su mano el símbolo del poder real, pero durante aquel encuentro comprobó que había decidido asir con fuerza las riendas desde el primer instante. Fue consciente de ello al pasar la vista por la lista de nombres que habla el raman sometía a su consideración y al escuchar los motivos que le habían llevado a incluirlos en ella. Cuando los documentos quedaron ultimados, Bader no pudo evitar un placentero estremecimiento, al imaginar, desde su recién estrenada posición de poder, el momento en que, tras la última oración del día, los elegidos y los cesados recibieran la visita de los secretarios de palacio en sus residencias. Aquella noche, pensó con una sonrisa, serían otros quienes no pudieran conciliar el sueño. Capítulo 15 Pampilona Las lágrimas se deslizaban por los profundos surcos de la piel del rostro de Oneca. Delicadamente, con los dedos índice y corazón de la mano derecha, trataba de cortarles el paso, mientras con la izquierda sostenía un pequeño pañuelo pegado a su nariz. Debes perdonarme, Toda, se excusó ante su hija, no debería llorar. Pero es tan grande la emoción, Toda se acercó y tomó asiento junto a su madre, en uno de los bancos que circundaban la enorme chimenea. Los primeros fríos del invierno habían llegado ya, y los troncos de haya que ardían delante de ellas caldeaban la estancia y proporcionaban una agradable sensación de bienestar. Depositó el pergamino entre ambas y le pasó el brazo por el cuello, que el cabello cuidadosamente recogido en su tocado dejaba al descubierto. Esta carta ha hecho aflorar en ti recuerdos dolorosos, sin duda, pero las noticias que nos transmite son motivo de alegría. Lo son, Toda. Vaya si lo son. Mi nieto Abdelrahman es el nuevo emir de Al-Andalus. Oneca parecía querer pronunciarlo en voz alta para acabar de creerlo. ¿Quién podía imaginar algo así? Un muchacho de 21 años, sangre de tu sangre, es ahora el hombre más poderoso de la península. También es tu sobrino, Toda. El emir de Cúrtova es sobrino de los reyes de Pampilona. Río. El rostro de Oneca se contrajo en una mueca extraña, a medio camino entre la sonrisa y la amargura, pero en un instante sus ojos se arrasaron de nuevo y sus labios comenzaron a temblar de forma incontrolada. Toda tomó su mano y la apretó con fuerza. Permanecieron unos minutos en silencio, escuchando el crepitar de los leños, contemplando el reflejo de las llamas en el muro y sintiendo el temblor de los sollozos apagados. Lloro por lo que dejé allí, Toda, logró decir al fin, con voz entrecortada. Parte de mi vida quedó entre aquellos muros, que ya apenas recuerdo. Durante años traté de imaginar cómo serían los rasgos de mi hijo, al pasar de la adolescencia a la madurez, albergue la esperanza de volver a verlo algún día. Hasta que llegó la noticia de su muerte, su voz se quebró de nuevo. Han pasado muchos años, madre. En ese tiempo Dios te ha bendecido con un esposo que te ama, tres hijos más, y unos nietos que te adoran. Lo sé, Toda, lo sé. Dijo apretando su mano con fuerza. El poco tiempo que me queda de vida no será suficiente para agradecer tanta felicidad al Altísimo. Pero las espinas que se clavan en el corazón de una madre quedan ahí, y ahí permanecerán hasta que deje de latir. El joven Abzal Rahman es fruto de su simiente, así es, y de Muzna, a quien amo como si fuera una hija, a pesar de no haber tenido oportunidad de conocerla. De alguna forma Muramad se perpetúa en mi nieto, pero, ¿desearías conocerlo? Anhelo tenerlo delante, mirar sus ojos azules y descubrir en ellos la mirada de Muramad, ver en mi nieto los rasgos de mi hijo. Su voz sonaba extrañamente aguda, a punto de quebrarse otra vez. Daría lo que me queda de vida, las lágrimas caían ahora hasta empapar la tela de su vestido. ¿Crees? ¿Crees que todavía hay tiempo? Preguntó, hablando con la boca exageradamente abierta para poder respirar. Tengo 64 años, soy ya vieja, pero podría soportar un viaje hasta Cúrtova. ¿Con el único propósito de ver a tu nieto? Que Dios me perdone, pero Abda ya era el obstáculo que se interponía entre él y yo. Sé que jamás hubiera permitido mi regreso, y mucho menos un reencuentro. Jamás he deseado su muerte, pero, pero ha muerto. ¿Deseas viajar hasta Cúrtova y solicitar una audiencia para conocer a tu nieto? Toda, ese pergamino puede cambiar muchas cosas. Ahora el emir es pariente directo de tu esposo, el rey de Pampilona. ¿No sería el momento de que Sancho enviara una embajada? ¿Por qué seguir empeñados en este enfrentamiento estéril? Hasta ahora Sancho ha gozado de la protección del Señor, de Santa María, del apóstol Santiago y de nuestras santas Nunilo y Alodía, ha conseguido doblegar a los caudillos de los bancas del Évero, pero, ¿crees que no ha de llegar el día en que el curso de la batalla resulte desfavorable? ¿En que Sancho regrese amortajado en unas parihuelas? ¿O lo que es peor, en que su cabeza sea izada sobre una pica en las murallas de Tútila, madre? Piénsalo, toda. Cuando yo nací vivía aún mi bisabuelo, Eneco Arista, cuya sangre corre por tus venas y por las de tu esposo Sancho. Su madre llevaba mi mismo nombre, Oneca, y tras la muerte de su esposo casó con el caudillo Muladí de Évero, Msaib Mfortún. Su hijo, Msaib Msa, era hermano de Eneco Arista, y juntos lucharon contra nuestros enemigos comunes. ¿Lo comprendes, Toda? Eneco luchaba por su fe, Msa por la suya, pero el lazo de la sangre demostró ser más fuerte que el del creo. Juntos, hombro con hombro, supieron defender a sus pueblos de la ambición de los francos y de la prepotencia de Cúrtuba, y a su cooperación debe Sancho el trono que ocupa. ¿Por qué no podría volver a ser de la misma manera? ¿Por qué no acabar con la lucha que se prolonga desde hace diez generaciones? Toda contempló con ternura el semblante todavía descompuesto de su madre. Temes un enfrentamiento entre Sancho y Abdalraman, Oneca volvió la cabeza hacia ella, y asintió lentamente. Después cerró los ojos y apretó los labios con fuerza. Las cosas han cambiado tanto desde los tiempos de Eneco, nuestros aliados son ahora los reyes cristianos de León, los condes de Castilla, de Aragón y de Payars, el conde de Barcelona, Sancho no podría tomar decisiones como la que acabas de exponer, que comprometan las alianzas que tanto esfuerzo ha costado recuperar. ¿No soportaría ver a mi nieto al frente de las tropas que arrasen nuestro país? Eso no sucederá, madre, dijo, tratando de mostrar seguridad. ¿Por qué no alcanzar una tregua, un tratado que establezca de forma definitiva las fronteras entre los reinos cristianos y las tierras musulmanas? Insistió. La paz trae el bienestar a los pueblos, florece el comercio, los hombres jóvenes cultivan los campos y engendran hijos en sus esposas en lugar de morir ensartados en los campos de batalla. Sancho te dirá que es mandato divino proteger la fe verdadera, luchar contra los infieles que invadieron las tierras de la cristiandad y más en este momento en que el emirato se encuentra a merced de sus enemigos. Oneca miró a su hija sin ocultar la amargura que sentía. Todavía te debates entre el amor a los dos mundos que has conocido, afirmó Toda. Recuerdo con añoranza mis años de estancia en Cúrtova, a pesar de las dificultades y los momentos dramáticos que hube de superar junto a tu abuelo. No será fácil que tu deseo se haga realidad. Debes ser consciente de ello. Prométeme que hablarás de ello con tu esposo. Me consta que tiene en cuenta tus consejos. Toda asintió con una sonrisa y acarició el dorso de la mano de su madre con fuerza. Dispondré lo necesario para responder al correo de nuestra querida Muzna, anunció Toda, levantándose del banco. El rostro de Oneca se iluminó. Muzna, repitió. ¿Te das cuenta, Toda? Una joven, vascona como tú y como yo, cautiva y esclava, convertida ahora en la reina madre. Algo así sólo puede pasar en ese lugar asombroso. Capítulo 16 Kurtuba Badr desempeñaba su nuevo cometido con total dedicación, pero las horas del día resultaban escasas para seguir el ritmo que marcaba el joven Abdalraman. Tan sólo se había concedido un día, el de su entronización, para empezar a disponer las piezas del proyecto que, bien lo sabía, llevaba tiempo madurando en la soledad de sus aposentos, en las bibliotecas, durante las conversaciones con su abuelo, pero también en las largas entrevistas que últimamente le gustaba mantener con los jefes del ejército, con los responsables de la recaudación, con todo aquel de quien tuviera algo que aprender, y con él. Las primeras lluvias del otoño llegaron con timidez a Kurtuba la cuarta mañana del reinado de Abdalraman, y hasta el salón de gobierno, iluminado por una luz genue y poco habitual, ascendía el aroma a tierra mojada de los jardines que rodeaban el pabellón. Los convocados permanecían todavía en pie en el centro de la estancia, formando corrillos, a la espera de que se anunciara la entrada del soberano. Una mesa baja ocupaba la práctica totalidad del salón, bordeada por decenas de cojines y almohadones sobre la alfombra que cubría el suelo. Se encontraban allí los nuevos visides, pero también varios generales del ejército cordobés con su comandante, Ibn Abiabda, a la cabeza, el Sai Balsuk y el Sai Balsurta, responsable de la policía, algunos de los más altos funcionarios del DWN encargados del tesoro y de la recaudación de los impuestos y, en una posición destacada, a juzgar por la actitud del resto hacia él, el nuevo chip. Todos se volvieron hacia el estrado cuando uno de los chambelanes, precedido por cuatro miembros de la guardia palatina, anunció la presencia del emir. Abd al-Rahman hizo su aparición de forma solemne a través de la entrada en el frontal de la estancia que comunicaba con sus aposentos privados y asintió ante la respetuosa inclinación de todos los presentes. En el nombre de allá, os saludo, dijo, al tiempo que les invitaba con un gesto a ocupar los lugares que el protocolo les asignaba. Varios escribanos, discretamente ubicados, sostenían ya los cálamos con los que habrían de registrar el contenido de aquella trascendental reunión. Los rostros eran de expectación, en algunos casos no exenta de temor. Para algunos de aquellos hombres se trataba de su primer encuentro con el emir tras un nombramiento inesperado que les había colmado de orgullo, pero que también había depositado sobre sus hombros una inesperada responsabilidad. Doy la bienvenida de forma especial a mis nuevos visites, añadió Abd al-Rahman, buscándolos con la mirada. Habéis sido elegidos por vuestras cualidades, y no por vuestro linaje, que a partir de este momento solo será un factor más a la hora de nombrar a mis colaboradores. Como todos los que me acompañáis, asumís un grave compromiso, y el empeño y el acierto a la hora de llevarlo a cabo serán lo que determine vuestra presencia en esta sala en el futuro. Es más, os anuncio, para que no os llevéis a engaño, que ni siquiera eso garantiza vuestra continuidad, pues me propongo renovar con periodicidad los cargos del DWN para evitar los vicios que tantos problemas han causado en el pasado. He mantenido conversaciones privadas con la mayoría de vosotros, y de todas ellas he obtenido útiles ideas y consejos. Durante los últimos años, con la ayuda de mis preceptores, desvió la mirada hacia Badr, he completado mi formación, y en ella se han incluido provechosos estudios sobre los textos de quienes me han precedido en el ejercicio del poder, no sólo en Al-Andalus, ni siquiera en Bagdad y en Damasco, sino en Constantinopla, en Roma y en Cártago, en las viejas polis griegas, de todos ellos se pueden extraer interesantes lecciones, que espero lograr aplicar con acierto en los próximos tiempos, con la ayuda de allá. Esta exigencia comenzará conmigo mismo, pues tengo el convencimiento de que una de las razones por las que nuestra dinastía ha estado a punto de perder el poder es que el emir empezara a ocuparse de asuntos que debería haber dejado en manos de funcionarios. Al sentarse en la puerta de la justicia, ante el pueblo, para decidir sobre la calidad del hilado de una mujer o sobre el precio de un esclavo, descuidaba los asuntos verdaderamente importantes, la dirección de la guerra y la lucha contra quienes minaban su autoridad. ¿Qué utilidad hay en ocuparse de asuntos que corresponden al QD, incluso al Saibalsut, si se abandona la vigilancia contra los rebeldes o la seguridad de los caminos que nos abastecen? Esa será mi prioridad. Encabezar la lucha contra los sediciosos y restaurar en Al-Ándalus la autoridad de los omeyas, rodeándome para ello de hombres capaces como vosotros, que se encarguen de hacer funcionar la maquinaria del Estado. Me propongo ahora desgranar ante vosotros los objetivos que me planteo, los medios que me he propuesto utilizar y las metas que pretendo alcanzar. Así que asentad cómodamente vuestras ilustres posareras, porque la tarea es ingente y larga puede ser esta exposición. Un coro unánime de risas surgió entre los asistentes, y Badr pensó que aquello era una muestra más de la inteligencia del joven soberano, que con dos pinceladas de humor y de adulación se había sabido ganar ya la estima del auditorio. Como os decía, el eje de toda nuestra actuación futura será la lucha contra la sedición, no sólo de los rebeldes muralladún, sino de los caudillos locales, árabes incluso, que amparados por la distancia cuestionan nuestra autoridad, se declaran independientes del poder de Cúrtova y dejan de participar con sus impuestos en la riqueza del tesoro. Y para ello es fundamental potenciar el ejército emiral, realizar una profunda reforma en él y aumentar su tamaño con efectivos experimentados y bien remunerados, de forma que podamos estar seguros de su lealtad para evitar las hasta ahora frecuentes deserciones. El emir se interrumpió y fijó la mirada en uno de sus generales. Parece que Kasim tiene algo que objetar, a juzgar por su expresión. El oficial, sorprendido hasta enrojecer, improvisó su respuesta. Saí, no han sido otras las demandas de los generales en los últimos lustros, pero nuestras peticiones siempre han chocado con la escasez de recursos del tesoro. Las levas han tenido que realizarse por la fuerza, y el ejército en demasiadas ocasiones se ha engrosado con efectivos desmotivados y bisoños, cuando no abiertamente hostiles a la autoridad de sus mandos. ¿De dónde van a salir ahora los ingentes recursos que requiere una transformación como la que planteas? Por fortuna, vuestro esfuerzo militar en los últimos años ha producido frutos que, aunque limitados, nos han permitido incorporar territorios que estaban vedados a nuestros recaudadores, y con ellos han entrado nuevos tributos en nuestras arcas. De igual manera, pretendo adoptar medidas que más tarde detallaré con el objeto de aumentar la riqueza de nuestra gente y, con ella, la recaudación de nuevos impuestos. Pues bien, en un primer momento, me propongo dedicar todos los recursos disponibles a potenciar el ejército. Said, dijo uno de los antiguos visires después de obtener el permiso del emir, el hambre amenaza cada vez con más frecuencia grandes zonas del emirato, incluida la capital. ¿Qué va a ser de nuestras gentes si una nueva sequía se abate sobre nosotros? Tú lo dices, Abdal Malik, respondió, llamándolo por su nombre. ¿Qué ha sucedido durante las últimas hambrunas? Las arcas estaban vacías, porque no había recursos para llenarlas, y lo poco que había se empleaba en dar sustento por unos días a una población que finalmente resultaba diezmada por la escasez y las epidemias. Sólo nos quedaban las oraciones y las rogativas. ¿Es que nadie hasta ahora se ha planteado el motivo de esa escasez? No siempre se ha debido a la sequía. Los rebeldes han cerrado nuestras vías de abastecimiento, las alquerías que nos proveían de grano y de ganado quedaban arrasadas con frecuencia, cuando no abandonadas por el temor a los ataques. Pretendo poner de nuevo en cultivo las tierras que se han visto abandonadas, roturar otras y repoblar esas mismas aldeas y alquerías, y que la autoridad recobrada permita mantener abiertas las rutas comerciales, desde Courtova hasta el resto de las ciudades de Al-Andalus y los puertos de nuestras costas. Pero para ello necesitaremos un ejército poderoso, que haga patente su presencia en todas las tierras del Emirato. Abd al-Rahman había hablado con vehemencia, y Badr aprovechó una pequeña pausa en su discurso para intervenir. Es deseo de nuestro Emir, y así nos lo ha hecho saber, contar con la ayuda de los Junud, las tropas al mando de nuestros aliados de origen sirio, que, a lo largo y ancho de la península, aportan sus efectivos en cada una de las aceifas que nos proponemos emprender. La manera de aumentar los efectivos que estos aporten será la concesión, en caso de victoria, del dominio pleno de sus fortalezas y territorios, sólo sometidos al pago de los correspondientes tributos. Creemos que este sistema de patronazgo, ya practicado en tiempos pasados, engrosará de forma notable las filas de nuestro ejército. La situación en la que nos encontramos no es haragüeña, y quizá nuestros propósitos tarden años en dar sus frutos, continuó el Emir, pero creemos que esta es la manera de detener esta rueda que gira sin freno por la pendiente desde los tiempos del Emir Muhammad. Sólo un ejército poderoso, bien equipado, motivado y fiel será capaz de imponer de nuevo la autoridad en todo el territorio. Con la paz y con ayuda de allá, llegará de modo gradual el aumento de la actividad económica que nos permitirá acometer nuevas empresas y seguir fortaleciendo el ejército que acabe por imponer sus razones en los últimos bastiones de rebelión. Un ejército poderoso disuadirá a quienes se ven tentados de sumarse a la disidencia. Ofreceremos la posibilidad de integrarse en él a aquellos de nuestros enemigos que resulten derrotados. Sólo así se detendrá la rueda hasta que al fin empiece a remontar la pendiente. Badr, con discreción, paseó la mirada alrededor de la enorme mesa y descubrió que la mayoría de las cabezas ya asentían de forma ostensible. Los cambios en el ejército irán acompañados, y así lo hemos discutido con su comandante, Ibn Abi Arda, y con nuestro chi, de modificaciones fundamentales en la estrategia militar. Hasta ahora, la eficacia de nuestras acciones era dudosa, pues los ejércitos de Cúrtova se limitaban a atravesar las zonas expeditas entre las fortalezas rebeldes, sitiando algunas de ellas aquí y allá. En numerosas ocasiones, tras denodados esfuerzos por conquistarlas, el empeño se veía coronado por el éxito, a costa de grandes bajas por la ventajosa posición de los defensores. Aún así, cuando los rebeldes veían desaparecer la retaguardia de nuestras tropas por la última revuelta del camino, no con poca frecuencia los Usneran reconquistados, haciendo estéril tal esfuerzo. Aunque quizás sea más apropiado que Ibn Abi Arda os exponga las conclusiones a las que hemos llegado tras discutir la nueva estrategia. El general se puso en pie e inclinó la cabeza ante el emir en señal de respeto. Con el permiso de nuestro emir, empezó, al tiempo que iniciaba un incesante deambular característico en él. Nuestra actuación futura se basa en la apuesta decidida del emir por volcar desde el primer momento todos los esfuerzos en el refuerzo del ejército, y en el establecimiento de una eficaz red de gobernadores militares en todas y cada una de las ciudades reconquistadas, que deben quedar pertrechadas con cuantiosas guarniciones, adecuadamente equipadas y dispuestas a enfrentar cualquier señal de revuelta. Estos gobernadores militares tendrán como misión la vigilancia constante, la supervisión cuidadosa de su territorio y las frecuentes visitas a cada uno de los USN, ciudades y aldeas, con el fin de sofocar cualquier levantamiento antes de que éste llegue a extenderse. Y como el resto de cargos públicos, tales gobernadores serán sustituidos con periodicidad para evitar la tentación de la defección. En el pasado, nuestras aceifas se encontraban, al llegar a su destino, a la totalidad de los efectivos rebeldes, llegados desde ciudades, fortalezas e incluso desde las coras vecinas. Llegará un momento en que, con el aumento progresivo de nuestras tropas, podamos dividirlas en dos ejércitos diferentes, que ataquen de forma coordinada, de manera que tengamos garantizado el éxito en aquel objetivo que nuestro enemigo se vea obligado a dejar más desprotegido. No pretendo centrar nuestra atención en la revuelta de Ibn Afsun, pero nadie duda de que él es nuestro principal enemigo y, por consiguiente, el primero de nuestros objetivos. No atacaremos Burbaster como en el pasado, ni siquiera sus fortalezas más inexpugnables. Nos lanzaremos primero sobre los castillos y fortalezas menos defendidos, los más alejados del nido de ese maldito, para ir cercando sus posiciones gradualmente. Entretanto, dado que esta tarea llevará años, las ciudades recuperadas contribuirán con sus tributos a seguir incrementando nuestra fuerza. Sólo cuando estemos seguros de ella, atacaremos el corazón de la rebelión. Desde el punto de vista militar, aspiramos a reforzar el poder de nuestros ejércitos con máquinas de guerra, arietes y almajaneques y con el uso de proyectiles incendiarios, está bien, le interrumpió el emir, quizá tales detalles no vengan hoy al caso y sea más propio discutirlos con tus generales. A mis visiles les resultará de más interés saber que, al margen de la estrategia militar de ataque directo, nos proponemos cortar las vías de aprovisionamiento de nuestros enemigos. Hace tiempo que nuestros informadores detectaron el aprovisionamiento de los rebeldes a través del mar, con barcos cargados de mercancías procedentes del Magrib, prosiguió el general. Sin embargo, últimamente no utilizan los puertos de las ciudades principales, sino calas aisladas, donde las desembarcan para trasladarlas a sus fortalezas, lo que dificulta enormemente su interceptación. Es objetivo de nuestro emir incrementar la vigilancia en las costas y, a medida que sea posible, aumentar nuestra flota de guerra. Esto nos lleva a otro asunto de especial gravedad, el avance de los fatimíes en Ifriquilla y en el Magrib. Desde que Almadí se proclamara califa hace tres años, su influencia en la zona no ha dejado de aumentar, su ejército avanza hacia el norte y, de seguir así, no pasará mucho tiempo antes de que lo tengamos a la vista, al otro lado del estrecho. Las noticias que nos llegan sobre la envergadura de su flota son alarmantes, y todo indica que, sin una respuesta adecuada, las escasas millas de mar que nos separan no serán suficientes para detener su avance. A nadie se le escapa el hecho de que los fatimíes, esos apóstatas y es de credo Ismailita, son desde hace generaciones nuestros enemigos más acérrimos. Por el momento, nos consta que utiliza la alianza con algunos de nuestros enemigos como forma de debilitarnos. Ibn Atzun es indudablemente uno de ellos, y creemos que el aprovisionamiento que recibe está sufragado con el oro de Almadí. Contamos con diplomáticos en el Magrib que tratan de favorecer alianzas con las tribus bereberes locales que asimismo ven peligrar supervivencia por el afán de expansión de los fatimíes, pero ha de llegar el momento en que nuestras tropas crucen el estrecho para detener su amenaza. Y aquí surge de nuevo la necesidad de una flota digna de tal nombre. La flota del emirato ha venido creciendo desde los tiempos del segundo Abd al-Rahman, tras los ataques de los machs, intervino uno de los admirantes. Sin embargo, ni el número ni la calidad de nuestros navíos nos coloca en situación de soportar la más benévola comparación con la flota fatimí, compuesta al parecer por miles de naves, fondeadas en puertos del bar a rum a escasas jornadas de navegación de nuestras costas. Ese será uno de mis objetivos en cuanto a la defensa de nuestras fronteras. En el sur se encuentra la amenaza fatimí, pero no es menor la preocupación que siento por la situación en la frontera superior. Desde la muerte del Ubitmuhamal en las cercanías de Bambaluna a manos de Sancho, la situación resulta comprometida en las tierras de la Dib. Los bancas, nuestros clientes, apenas pueden contener el avance cristiano, cada vez más decidido, y sólo la muerte del rey Alfons y el reparto del reino entre sus tres hijos han permitido que las alianzas entre reyes y condes cristianos no hayan tomado forma hasta ahora. Pero también ha de llegar el momento en que nuestra intervención en las marcas se haga imprescindible si no queremos ver nuestros minaretes convertidos en campanarios al sur del Aditajo. La intensa luz de un relámpago inundó la sala, y poco después el sonido grave y poderoso del trueno se coló entre los cortinajes. Que allá nos proteja. Murmuraron al unísono varios de los reunidos, siguiendo la fórmula habitual para el caso. Abd al-Rahman sonrió. Que allá nos proteja de las inclemencias del cielo, y nos guíe en el difícil camino que emprendemos, añadió. Porque habéis de saber que me dispongo a cometer reformas en la composición de la administración y del ejército que quizá no resulten comprensibles para algunos de los miembros mayoritariamente árabes de la jasa cordobesa, la misma que ha venido sustentando a los omeyas en el poder desde la época del primer Abd al-Rahman. Un murmullo de desconcierto se extendió por la sala. En esta misma sala tenéis una pequeña prueba de lo que digo. Miraos unos a otros. Algunos de mis nuevos visires no sois árabes de raza, sino de origen muayyad, como lo será el nuevo QD, Aslam ibn Abd al-Aziz, cuyo nombramiento me dispongo a hacer público en los próximos días. Badr fue uno de los asombrados. El emir no había sometido aquella decisión a su opinión en ningún momento, quizá porque sabía que aborrecía a Aslam. Un cierto resquemor se instaló en su ánimo mientras el emir proseguía con su discurso. Creo firmemente que el progreso de los rebeldes en los últimos 30 años sea debido a que Cúrtova ha cerrado la posibilidad de ascenso social a cualquier hombre, por capaz que fuera, que no perteneciera al Quraysh o a las tribus árabes y sirias que colaboraron en la conquista. Muchos mayadún, por el hecho de descender de hispanos conversos, han visto todas las puertas cerradas en nuestra sociedad y eso los ha arrojado a manos de quienes les prometían tales derechos en una nueva sociedad libre del gobierno de los omeyas. Lo mismo ocurre con los dims, judíos y mozárabes, que han pasado a engrosar en más a las filas de la sedición. El mismo Ibn Afsun se vio impelido a apostatar y se hizo bautizar para pescar en las aguas revueltas del descontento mozárabe, porque el emirato ha renunciado a echar en ellas sus reeres. Me propongo corregir ese desatino y no dudaré en nombrar como gobernador de una cra a un murallad si considero que es el hombre más adecuado, como no he dudado al nombrar a alguno de mis visires y al propio QD de Cúrtuva. Las puertas de mi ejército deberán quedar abiertas para todos los muralladún que decidan abandonar a los rebeldes, se les concederá el amán y, si demuestran su valía, hasta alcanzar el rango más elevado que sean capaces de desempeñar con eficacia. Los mayadún son la fracción más numerosa de nuestra sociedad, la más arraigada a su tierra, y su exclusión ha estado en el origen de nuestro fracaso. Las últimas palabras iban dirigidas a los generales que ocupaban uno de los laterales del salón. Todos ellos mostraban expresiones de desconcierto, pero uno tras otro acabaron por asentir. Sin embargo, el emirno les permitió rumiar aquellas órdenes, contrarias a la práctica que durante años habían asumido como inmutable. El tiempo corre en nuestra contra, y no pienso esperar a la primavera para lanzar el primer ataque contra los rebeldes. La marinatistía se encuentra a las puertas de la capital del Andalus y todavía mantiene su alianza con Omar ibn Afsun. Quiero que el primer golpe de mi reinado acabe con tal desafío, y que la babasuda se pueble con las cabezas de quienes se atrevan a cuestionar la autoridad del emir de Cúrtova. El golpe del que hablaba se vio materializado con energía sobre el brazo del sitial que ocupaba. Y bien, es todo, concluyó el emir, al tiempo que se levantaba. Mantendré reuniones de trabajo con cada uno de vosotros y con los funcionarios del palacio que se encuentran bajo vuestra responsabilidad, en las que abordaremos los asuntos de vuestra incumbencia. Ahora, podéis retiraros. Los ciclaps se pusieron en guardia y presentaron sus armas, con la mirada perdida al frente. El emir se disponía ya a pasar por delante de ellos cuando Badr consiguió llamar su atención adelantándose hasta el borde del estrado. Abd al-Rahman alzó las cejas en un gesto mudo de interrogación y el chip se limitó a asentir. Fue suficiente para que regresara a su sitial. Hay un asunto del que no hemos tenido ocasión de hablar y, sin embargo, me preocupa, dijo, mientras comprobaba que los últimos asistentes abandonaban el salón. Como chip creo que debo, Badr. Exclamó el emir. ¿Acaso ahora te intimida un anillo en mi dedo? Allá sea alabado. Habla. Quizá sea prematuro, todavía eres joven, pero en algún momento deberíamos tratar el asunto de tu matrimonio. La existencia de un heredero es garantía de continuidad, y una vez en el trono, Abd al-Rahman río de forma espontánea. Si se trata de asegurar un heredero, busca en el harem y elige el que te parezca más apropiado. Pero procura que tenga las piernas más largas que su padre, para un príncipe resulta muy incómodo tener que mostrarse a caballo para parecer más alto, dijo en voz baja, a punto de estallar en una carcajada. Badr se esforzó por mantener la compostura. Me refiero a tomar a una esposa de tu linaje, no a los hijos bastardos de tus esclavas. Necesitas un heredero cuya sangre impida que su legitimidad sea cuestionada. Lo sé, padre, lo sé. Tan solo permite que me desahogue un momento. Necesitaba descargar la tensión. Es tan incómodo permanecer siempre embarado y con el rostro circunspecto, esta vez fue el chit quien sonrió abiertamente. Has impresionado a tus visides y a tus generales. Lo he visto en sus caras. Y a ti. También a mí. Créeme. En ese caso puedo estar satisfecho. Y tú puedes hablarme de mi esposa. Estoy seguro de que ya sabes todo sobre ella, cuando me la vas a presentar. Esta vez sí, ambos estallaron en una carcajada. Es un tema que ya traté con mi abuelo antes de su muerte, y estoy seguro de que también lo hiciste tú. Sé quién es la mujer en la que estás pensando. Fátima Alcura Isilla. Abd al-Rahman asintió. Es la hija menor del Emir Almundir, ha sido educada en el Alcázar y os conocéis desde niños, crecisteis juntos hasta su pubertad. Su linaje no presenta la menor tacha, es cura y sí por parte de padre, y por parte de madre nadie podrá restar legitimidad a vuestro hijo. Y además se trata de una mujer de un atractivo y negable. Solo tiene un inconveniente, es cuatro años mayor que yo. Una belleza de 25 años, que puede ejercer a la perfección el papel de Assa y Ida cuando te dé tu primer hijo legítimo. ¿Puedo confiarte un secreto? Cuando tenía solo 12 años, estaba perdidamente enamorado de ella. Cada día asistía embelesado a su transformación, hasta verla convertida en una auténtica mujer, con aquellos senos perfectos y recién estrenados, después la apartaron de nosotros, y apenas la he vuelto a ver. En ese caso, tu respuesta es... Casi afirmó Abadr. Concierta una entrevista con ella, respondió el emir, riendo de nuevo. Duras son las responsabilidades de un soberano. Capítulo 17 Año 913, 300 de la Égira Diario de la Asa La memoria es frágil, la palabra se ve arrastrada por el viento, y el cantar de los poetas solo alcanzaría el oído de quien tuviera la fortuna de escuchar sus versos si el Todopoderoso no hubiera concedido a sus criaturas el milagro de la escritura. Es el pergamino el que ha traído hasta nosotros el saber de los antiguos, las gestas de los héroes y las hazañas de los gobernantes que nos precedieron. Por ello, también yo, Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abdallah, por el favor de Ayá III emir de Al-Ándalus de tal nombre, he decidido dictar a mi escribano los acontecimientos que acaezcan en la primera de las campañas que me dispongo a emprender para combatir a los que, en su extravío, se oponen a los designios divinos y a la legítima autoridad de sus gobernantes. Pretendo así que las generaciones venideras tengan constancia de este hecho fundamental en el inicio de mi reinado para que extraigan alguna lección de mis aciertos, si los hay, y aprendan de mis más que seguros errores. Que él me ayude a ser ecuánime en este empeño, pues me propongo registrar las victorias, pero también las derrotas, los actos de valor y los recelos de los cobardes, las muestras de crueldad y de grandeza. Doy inicio a esta crónica en el Arrabal de Sacunda, el viernes día sexto de Ramadán, víspera de la partida. Sol Huayá, el que todo lo ve, conoce el día en que haya de ponerle el punto final, y si seré yo mismo quien lo haga o por el contrario alguno de mis escribientes habrá de consignar aquí el día de la muerte del soberano de más breve reinado. A él, el Clemente, el Misericordioso, me encomiendo. Sábado, 7 de Ramadán del año 300 de la Égira, 17 de abril de 913. Seis meses han pasado desde el inicio de mi reinado, y no puedo sino inclinarme ante el Todopoderoso para dar gracias por los favores que me concede. Fue el Chambelán Badr, enviado contra la insumisa y petulante ciudad de Istilla con grandes fuerzas y hombres numerosos, quien proporcionó a los cordobeses el primer motivo de satisfacción de mi reinado. La muralla de Istilla, según contaron, fue construida entre dos mamparos, uno de roca blanca y otro de roca roja, en los que no hace mella el hierro. En lugar de almenas, lucían en su cima estatuas de mármol blanco, de manera que quien las veía de lejos no dudaba de que eran hombres que la guardaban. De nada sirvió contra el empuje de nuestro ejército cuando Badr ordenó destruirla, momento en el cual allá infundió el terror en el corazón de los rebeldes, quienes prefirieron acogerse a la obediencia y rendirse a Michip. Fiel a mis mandatos, les concedió el Amán, disculpando sus faltas, perdonando sus maldades pasadas y tratándolos con consideración. Integró a sus caballeros y paladines en el ejército con amplias mercedes y concesiones para sus deudos. Por mérito de Badr, apenas hubo derramamiento de sangre y, a la vista de lo sucedido, las victorias se sucedieron en lugares cercanos, como cuando se quiebra un collar y las perlas se precipitan en secuencia. A primeros de Rajat, hace dos meses ya, se iniciaron los preparativos para la campaña que me dispongo a encabezar en persona. Después del alarg los ejércitos reclutados en las coras se han citado en el campamento de Sacunda, donde mis generales han dado lo mejor de sí mismos para organizar las dispersas fuerzas que en cada jornada se sumaban a nuestras tropas. Ellos se han encargado de preparar a los mejores soldados, dotarlos de monturas suficientes y armamento adecuado, y, lo que es más importante, de motivarlos para acometer con moral de victoria una campaña que, por ser la primera, ha de resultar crucial para el futuro. Durante este tiempo centenares de mensajeros han partido de Cúrtova para reclamar a los gobernadores de las regiones a las que nos dirigimos la movilización de sus tropas. Hasta la fecha de hoy sólo los junú de Damasco afincados en la cra de Elvira nos han hecho llegar su respuesta afirmativa. Que allá se apiade de quienes no sigan su ejemplo, pues no me ha de temblar la mano en el castigo a quien me demuestre desafecto. Cuelgan ya de la babasuda las primeras cabezas de mis enemigos, para escarnio y advertencia a los que opten por la senda de la desobediencia y la sedición. Esta mañana, al amanecer, como ceremonia previa a la partida, ha tenido lugar el alarde más multitudinario al que jamás haya asistido. Toda la ciudad de Cúrtova ha atravesado el puente para mostrar su apoyo a las tropas reales. La bendición de los estandartes dentro de la mezquita aljama ha resultado conmovedora, y diríase que las tropas han partido en volandas, aupadas por la fuerza y el deseo de victoria de la ciudad entera. Queda al frente del gobierno Michi, Badr ibn Amad, en quien confío plenamente. Ya me ha servido a la perfección en Istilla, proporcionando la primera y sonada victoria a su emir, y para él tengo reservadas nuevas responsabilidades el día de mi regreso, si allá nos ayuda en su clemencia. No partimos hacia las tierras de Ibn Afsun, en la cráderra y a Itakuruna, sino hacia oriente, con intención de dar un rodeo por las tierras de Yairin, para apoderarnos de las plazas fuertes y los usn que le son fieles, y privarle de su apoyo. Que allá nos asista. Martes, a trece días por cumplir del mes de Ramadán, 27 de abril de 913. Varias jornadas hace que llegamos a la Leal Martus, donde recibí la petición de auxilio de la siempre fiel ciudad costera de Mlaka, hostigada por el maldito Umar ibn Afsun, quien sin duda codiciaba aprovecharse de su desamparo. Esa misma noche envió un cuerpo de ejército al mando de Ibn Alwarid con la orden de marchar velozmente, abreviando jornadas, para asegurar la ciudad. No dudo de que haya alcanzado su objetivo. Umar se habrá marchado, siempre temeroso de enfrentarse a fuerzas mejor dotadas. Sin embargo, mis hombres quedarán irremediablemente inmovilizados como guarnición. Sea así, si es deseo de allá. Pero no es ese el hecho más trascendente ocurrido en los últimos días. El domingo mi ejército acampó ante la fortaleza de Munguin. Las mejores tropas emplearon todo el lunes en rodearla, escalando el monte que la domina, Yarisa, tras desalojar a los hombres del rebelde Said Ibn Uda'il que lo dominaban. Ha sido hoy, al amanecer, cuando el combate por la fortaleza se ha encarnizado, han ardido sus arrabales y se ha dado muerte a muchas de sus gentes, hasta que han penetrado en ella. A punto de perecer, Said Ibn Uda'il ha buscado refugio en el Amán y ha abandonado sus almenas para entregar la fortaleza a su emir. Según el acta extendida en este mismo campamento, he cedido el gobierno de la fortaleza a Muammad Ibn Abdabbaab, y con él comparto la velada en mi aimá mientras mi escribiente consigna el hecho en esta crónica. Marchamos mañana hacia el sur de la crada Yairin, en busca de las tierras del Sumuntán, sede del rebelde Ubaytayal Salilla, con suegro del maldito Umar Ibn Afsun, desde donde domina la región e impide que la legítima autoridad de Curto baguie la vida de sus esforzados habitantes. Que allá continúe mostrando su benevolencia con quienes siguen sus dictados. Lunes, 30 de Ramadán del año 300 de la Égira, 10 de mayo de 913 Nunca hasta ahora había disfrutado tanto del goce de la camaradería entre los hombres. Desde mi retiro, oigo aún sus cánticos y sus risas en esta fiesta de fin de Ramadán, que las tropas han celebrado satisfechas y exultantes después del anuncio de que esta semana habrán de recibir su estipendio duplicado. El botín hasta ahora capturado me permite tal largueza, y el arrojo demostrado en la campaña me inclina a la generosidad. En Sumun, el consuegro de Ibn Afsun, sobrecogido por tan poderosa fuerza, entregó sin resistencia todas sus fortalezas para pedir a continuación el amán. No menos de una decena de señores siguieron sus pasos en la crá de Yairin, y a todos ellos se les concedió mi perdón, no sin antes exigir las debidas garantías para evitar los errores cometidos en el pasado. Deberán prestar obediencia a los gobernadores recién nombrados, y todas las mujeres e hijos de los notables recién sometidos, serán trasladados a Cúrtova como rehenes. Sólo así tendré oportunidad de comprobar que su sumisión ha sido sincera e imperecedera. Tras estas victorias, allá, el que todo lo puede, quiso que en la crá de Yairin empezara a consolidarse la obediencia y a reinar la seguridad en sus caminos. Seguimos después nuestra campaña hacia la crá de Ilubra, y en esta marcha se rindieron a nuestro creciente ejército las ciudades de Basta, Diula, Murbit, Alvarayla y Alasnad. Los señores rebeldes de Adiis huyeron ante la proximidad de nuestros soldados, hasta que, al fin, hace ahora una semana, ordené montar nuestro campamento a las puertas de Finina, donde, según nuestras noticias, se encontraban muchos miembros de la banda del rebelde Ibn Afsun, que engañaron a los habitantes, conminándoles a no rendirse con la esperanza de librarse por lo inexpugnable de su fortaleza. Sin embargo, los ejércitos los rodearon e incendiaron su arrabal, nuestros almajaneques hicieron bien su trabajo y, con las murallas derruidas, se volvieron atrás sumisos, ofreciendo la entrega de los hombres de Umar Ibn Afsun que les habían inducido a la rebeldía. 50 hombres de Ibn Afsun fueron muertos aquella tarde, y entre los ejecutados, para escarmiento del resto de los perversos, se hallaban sus principales capitanes. Solo uno, Maslama Ibn Ruba, salvó la vida, pues uno de los comandantes más fieles del ejército cordobés había visto como sus dos hijos caían prisioneros durante la toma de Finina. Maslama le fue entregado y, una vez acordado el canje, el rebelde pudo volver a las filas de Umar. Sabrán así, de sus labios, que habla el Raman premia a quienes le son fieles y no tiene piedad con quienes se enfrentan a su autoridad. Un poderoso obstáculo se presenta ante nosotros y es que, una vez pacificado el lado norte de las ásperas montañas de Jabal Sulair, se hace preciso atravesarlas para proseguir con la campaña. Nos llegan noticias de que el grueso de los rebeldes se concentra ahora en las fortalezas de su somontano meridional, y el nombre de Subla se cita como una de las más inexpugnables, donde se refugian ahora los herejes que han escapado de las ciudades sometidas. Nunca antes un ejército tan numeroso como el que me acompaña, pertrechado con poderosas máquinas de guerra, ha atravesado estas montañas por pasos donde las nupes cubren las veredas, donde mulas y carros se despeñan en abismos insondables y donde las nieves invernales no acaban de derretirse. Sin embargo, mis generales me hablan del espíritu de victoria de mis tropas, y no será su comandante quien deje pasar la oportunidad de afrontar los nuevos objetivos que se nos presentan. Una vez más nos encomendamos al Todopoderoso, que hasta ahora nos ha cubierto con el manto de su protección. Jueves, 24 de Sahual del año 300 de la Égira, 3 de junio de 913 Grandes sucesos han acontecido desde que el número de pliegos de esta crónica dejara de aumentar. Han transcurrido tres semanas desde que nuestro numeroso ejército consiguiera atravesar el Yabal-Sulair, las montañas que separan las coras de Yahí y Neílubra, descubriéndonos a todos las maravillas que allá ha regalado a esta bendita tierra de Al-Ándalus. Las empinadas veredas parecían interminables, como si se empeñaran en tocar el cielo, y el esfuerzo de los hombres por arrastrar el bagaje hizo que tardáramos cuatro largas jornadas en salvar una distancia que en la campiña habríamos recorrido en mediodía. Los fuegos ardieron durante aquellas noches para evitar el frío, más propio del más duro invierno, pero nuestros ojos se extasiaron también en los torrentes cantarines que se precipitaban por las laderas, en los bosques, más exuberantes, en las fuentes de agua helada que por doquier saciaban la sed. Al alcanzar la cima, concedí un día de reposo a los hombres, que se solazaron con la abundante caza, y los espíritus se expandieron contemplando la inmensidad de la tierra a nuestros pies. En las tierras de la vertiente meridional que los del lugar llaman al Buserat, las alpujarras. Nos llegó la noticia de que Umar ibn Afsun había alcanzado con todo su ejército la capital de Ilubra, codiciando aprovechar la oportunidad que le daba nuestra lejanía. Hube de enviar por delante al general Abbas ibn Abdalaziz con la caballería pesada, y hace solo dos días me comunicaron que los habitantes de Ilubra hicieron con él causa común para enfrentarse al rebelde, al que juntos derrotaron, matando a infinidad de sus hombres sin número, entre ellos a uno de sus hijos, a Iriuk, que allá confunda. No acaban aquí las buenas nuevas, pues Umar ibn Airiuk, hijo del muerto, y por tanto nieto del rebelde ibn Afsun, ha sido apresado con vida. Mientras tanto, las fortalezas de Albuserat se han visto sitiadas una tras otra por el ejército, y en todos los casos han corrido la misma suerte. Solo Sublas hizo honor a su fama, resultó ser cierto que en ella se habían refugiado los más animosos entre los miles de cristianos que huían de nuestra persecución. Nuestro ejército acampó ante sus murallas, las menos vulnerables y de suelo más abrupto de cuantas habíamos tenido ocasión de asaltar, cuando quedaban catorce noches de Sahual. Se destruyeron las cosechas, se talaron los árboles y se arruinaron sus recursos, pero su fortaleza era imposible de atacar con las piedras de los almajaneques, dado que no había donde situar las máquinas. Tampoco a pie era posible el asalto, pues, junto a los cristianos, valerosos y enérgicos, se encontraba un nutrido grupo de los hombres de Ibn Afsun. Allá quiso dar una muestra más de la protección que brinda al emir de los cordobeses, porque una flecha certera, procedente de la fortaleza, a insólita distancia para cualquier arquero de nuestras tropas, vino a clavarse a dos palmos de mi pecho, sobre el tronco del árbol cuya sombra me cobijaba. Supimos luego que se trataba, sin duda, del mejor arquero de Ibn Afsun, de nombre Abun Asr, famoso por su puntería en objetivos lejanos, autor, posiblemente, de muchas de las bajas que nuestras tropas habían sufrido a lo largo de la campaña. Sin embargo, no habíamos atravesado aquellas montañas para dejar indemne el refugio de nuestros enemigos más señalados. Se dio la orden de construir una plataforma para emplazar la catapulta, y en el empeño muchos de los nuestros cayeron abatidos por las flechas de Abun Asr y del resto de los arqueros rebeldes. A pesar de todo, el ingenio quedó instalado y sus piedras alcanzaron la muralla, se les cortó el agua y se apretó el cerco. Al cabo de cinco días, los habitantes de Sublas se humillaron y se sometieron. Se les concedió el perdón a todos, pero hubo de sacarse a rastros a los hombres de Ibn Afsun, cristianos en su mayor parte, a los que yo personalmente di orden de decapitar. Domingo, décimo día de Dul y ya del año 300, 18 de julio de 913. Hoy, día de la Pascua Grande, el triunfante ejército del Emirato ha visto las murallas de la inmortal Cúrtova, después de 92 jornadas completas de campaña, en las que se ha establecido la paz en las coras de Yahí y Neilbra. El primer año del reinado de Abdalraman quedará marcado para siempre por esta gesta de nuestras tropas, mientras que los rebeldes encabezados por Umar Ibn Afsun lo recordarán como el más nefasto de sus miserables vidas. Tras su glas, dirigimos aún a nuestro ejército hacia la costa, contra Salubnilla, donde se refugiaba el maldito Jafar, otro hijo de Ibn Afsun. Asustado por nuestros sucesivos triunfos, huyó de allí de noche, para unirse a su padre en su capital de Burbaster, donde sin duda lloraron juntos la muerte de su hermano Ayub. Emprendimos el regreso por la fortaleza de Asban, la actual Alhambra de Granada, que perjudicaba a la gente de Garnta y de Ilbra. Los cristianos que las defendían resistieron nuestro encarnizado cerco durante veinte largos días, por lo que tuve que limitarme a construir contravaluartes guarnecidos con los hombres más aguerridos y dotarlos de pertrechos y provisiones. Así se pacificaron las coras de Yain e Ilbra, antes de nuestro regreso a la capital. La recepción de los cordobeses ha hecho del día de hoy el más grande de cuantos se recuerdan en la ciudad. El éxtasis se ha apoderado de las gentes sencillas al ver cómo se colgaban en la babasuda las cabezas de los adalides más señalados de la rebelión, junto al cadáver crucificado y pestilente del hijo del maldito. Las tropas han cobrado sus soldadas y, a la hora en que hago estas anotaciones, las malgastan en los baños, las cantinas y las casas de placer. Los comerciantes, los artesanos y los puestos de la alcaicería no cerrarán sus puertas esta noche, el zoco rebosará de actividad en las semanas próximas y, en poco tiempo, las arcas del estado comenzarán a recibir el beneficioso flujo de las alcábalas y de los impuestos recuperados en las coras. No me resisto a transcribir aquí los versos que el poeta Ibn Abravi ha pronunciado esta tarde en el curso de las celebraciones en el Alcázar y que ha tenido a bien entregarme como obsequio personal después de leerlos en altavoz ante toda la corte. Dicen así, murió la herejía, la infidelidad se rindió por entero y los caballos salvajes se humillaron a tomar brida y silla. Volviste a meter en la cúpula del Islam una bandera rebelde que sacaste por la fuerza de las molladas del politeísmo con un ejército con el cual se ahoga a la vasta tierra un ejército guiado por la luna que avanza con sus estrellas. En él ven los enemigos los brillantes relámpagos de la muerte y en él escuchan las melodías del trueno. Cuando vieron cernirse sobre ellos al halcón tornaron semilanos y hasta francolines. Dejaste en las dos guaridas de Yahí y Neil obra una carnicería que ha hecho llorar a renegados en tierras politeístas. En una sola campaña ganaste 200 fortalezas llenas todas de petulantes rebeldes. Ni Salomón tal hiciera ni el constructor de la muralla de Gog y Magog. Ibn Abravi alcanzará así la notoriedad futura por si no le bastan los 100 dinares de oro que le he hecho entregar por su fértil inspiración. Capítulo 18 Burbaster Año 913 301 Los frondosos árboles de la ladera occidental proporcionaban la única sombra bajo la que cobijarse en aquella tórrida tarde de verano. La alcazaba que se alzaba en la cumbre se volvía inhabitable durante las horas centrales del día en jornadas como aquella en las que ni la más ligera brisa procedente del mar se movía en torno a la fortaleza. Por esa razón un mar había escogido el interior de la iglesia rupestre para reunirse con sus lugartenientes. El templo había sido excavado en la roca por generaciones de monjes eremitas que sin duda habían habitado aquel lugar durante centenares de años. Constaba de tres naves separadas por arcos y el ábside semicircular se distinguía del resto por una simple elevación en forma de escalón sobre la que se alzaba un primitivo altar. Destinada a acoger a la reducida comunidad monástica del monasterio anexo se hallaba ahora ocupada por los hombres de Umar. Jafar, su hijo mayor se hallaba sentado a su lado en la cabecera junto a Maxim el joven obispo de Burbaster. Frente a ellos Azz, Suleiman y Abd al-Rahman los hermanos de Jafar compartían los reducidos bancos del templo con algunos de los lugartenientes de su padre y los alcaides de las fortalezas más cercanas presentes aquel día en el inaccesible refugio de las sierras de Raya. El rostro de Umar todavía delataba el hondo dolor que le había producido la muerte de su primogénito a Ayyub, en Irbra, a manos de uno de los generales del Emir. Pero tanto sufrimiento como la pérdida de su hijo había causado en su espíritu el cautiverio de su nieto Umar, un muchacho de tan solo trece años al que el signo de los tiempos había llevado a guerrear junto a su padre cuando no era más que un niño. El desastre militar en que se había convertido su primer enfrentamiento con el nuevo Emir parecía ahora lejano e insignificante en comparación con la creciente angustia que experimentaba al imaginar a su nieto huérfano y cautivo en las mazmorras del Alcázar cordobés. Abrigaba todavía la esperanza de que el Emir se mostrara clemente con él y, en un gesto desesperado, había enviado un emisario para solicitar su indulto. Recordaba en sumisiva el episodio en que el entonces príncipe Muhammad, padre de Abla al-Rahman, buscará refugio en Burbaster ante la persecución de su padre. Le hablaba del buen entendimiento que surgió en aquella entrevista y del compromiso de colaboración futura. En aquel momento él, Umar ibn Afsun, había tenido en sus manos al príncipe heredero de Cúrtuba, pero lo dejó marchar. Esperaba que el hijo de Muhammad, ahora Emir, mostrara en esta ocasión un gesto de generosidad similar hacia su nieto. Sin embargo, habían transcurrido semanas, y hasta su refugio no había llegado ninguna respuesta. Lo que sí había llegado era la noticia de una nueva época de inestabilidad en la segunda marina de Al-Andalus, y Shvililla, tras la muerte de su Amil. Y ese era precisamente el motivo de la reunión que se disponían a celebrar. Jafar volvió la cabeza para mirar a su padre, al parecer ansioso porque diera comienzo a las explicaciones, si bien éste le cedió la palabra con un gesto. A los 35 años, Jafar era aún un hombre de aspecto joven, cuyo cuerpo, modelado en continuas cabalgadas y curtido por el aire de las montañas, no mostraba ninguno de los signos de cansancio que, en cambio, se evidenciaban en las facciones de su padre. Su posición en el clan había cambiado de forma imprevista con la muerte de Aiyu, y para todos era evidente que en aquellos meses había asumido con naturalidad una posición de liderazgo que parecía haber estado esperando. Carraspeó ligeramente, y se dispuso a hablar con cierto aire de satisfacción, aunque se esforzó por contener cualquier atisbo de sonrisa. Bien, todos sabemos por qué estamos aquí. Hace sólo dos meses, regresamos a Burbaster derrotados y abatidos después de que los ejércitos del maldito Omeya nos hicieran morder el polvo. No hay paliativos para suavizar la derrota. 70 fortalezas principales entregadas, sin lucha en numerosos casos por la cobardía de sus alcaides, y tres centenares de fortificaciones, entre alcazabas, atalayas y torres, muchas de ellas en zonas como Albuserat, que creíamos inexpugnables, al abrigo de las montañas de Yabal-Sulair. Cientos de los nuestros yacen en los campos y en los arrabales, sin sepultura, los mejores, decapitados para satisfacer el ansia de trofeos de esa raza de bestias. Quizás el cadáver de mi hermano esté entre ellos, mientras nuestro sobrino se pudre bajo el suelo del alcázar, Yafar pareció vacilar, pero al instante se hirió y elevó el tono. Sin embargo, ninguna derrota es definitiva. Pese a que entonces era sólo un muchacho, recuerdo que después de Bull y todo parecía perdido, pero algunos de vosotros, y otros muchos que han caído, con mi padre al frente, supisteis mantener viva la llama de la legítima rebelión contra la invasión y la cruel tiranía que oprime a los verdaderos hispanos. Hace años que regresamos a la fe verdadera de nuestros antepasados, al decir esto colocó la mano sobre el anillo que el obispo Maxim lucía en su diestra, y desde entonces Dios Todopoderoso ha guiado nuestros pasos. Él nunca nos ha de abandonar si perseveramos en nuestra lucha, y las últimas noticias, que ya conocéis, nos animan a pensar que nada está perdido. Maxim carraspeó, y Yafar se detuvo un instante. Por las caras de algunos, añadió el obispo, sujetándole la muñeca con suavidad en la demanda de tener su discurso, deduzco que no todos estáis al tanto de los últimos acontecimientos. Quizás sería bueno que, Yafar asintió. Sabréis que en los primeros días de Muarram murió Abdalrahman Ibn Ibrahim Ibn Ayay, el reyezuelo de Ishviliyah que, a pesar de mantener un principado prácticamente independiente, siempre se había negado a alzarse en armas contra el emir. No es de extrañar, intervino Umar, con gravedad. Pero no es tanto mérito del emir como de su chi, padre, quien le salvó la vida cuando su cabeza estaba a punto de rodar. Se le permitió regresar a Ishviliyah, y ese simple gesto fue suficiente para ganarse su lealtad para siempre. No obstante, ahora Ibn Ayay está muerto, y se dice que a manos de su propio hermano, Muhammad Ibn Ibrahim, el ul de Karna, quien no coincide con tal sumisión a Kúrtova y que sin duda ambicionaba su puesto, continuó Yafar. Una vez eliminado su hermano, Muhammad reclamó el reconocimiento como caudillo de Ishviliyah, pero se encontró con un oponente de peso, su primo Ahmad Ibn Maslama, que se había ganado el apoyo de los notables de la ciudad. Muhammad fue rechazado sin más cuando llegó, procedente de Karna, y se le impidió tomar posesión del cargo que codiciaba. Ibn Maslama mantenía estrechos lazos con el emir, incluso le había ofrecido mantener la obediencia de la crá de Ishviliyah a su autoridad. Se cuenta que, como muestra de su futura lealtad, incluso envió a Kúrtova una reata de mulas cargadas con una considerable cantidad de dinares de oro, procedentes de los impuestos recaudados en la ciudad. Traidor. Exclamó uno de los lugartenientes. Al parecer, no sirvió de nada, prosiguió Jafar, porque mientras tanto Muhammad Ibn Ibrahim, que insistía en sus derechos, había decidido apelar también al emir solicitando que le concediera la administración de Ishviliyah y sus alrededores. ¿Y a cuál de los dos favoreció? Preguntó otro. Jafar sonrió. Abdel Rahman, Osuchi, o Andos, son muy listos. Sin duda han visto en estas luchas por el poder una excelente oportunidad para recuperar el control de toda la región. El emir otorgó oficialmente los privilegios sobre la ciudad al asesino de su hermano, Muhammad, a sabiendas de que en ese momento era Ibn Maslama quien tenía el dominio militar sobre Ishviliyah. ¿Enfrentó a los dos pretendientes? Así es. En una hábil maniobra, nombró a Muhammad Ibn Ibrahimul de toda la cra y lo convenció para que regresara a su capital para reclamar su puesto. En las últimas semanas, con la autoridad que le concede el nombramiento del emir, ha ocupado las fortalezas más próximas a Ishviliyah, incluyendo el distrito de Al-Sharaf, y ha logrado cortar el flujo de alimentos y provisiones de cualquier tipo hasta la urbe. Imaginaréis que una ciudad tan poblada tiene pocas posibilidades de resistir un sitio prolongado. ¿Y cómo disponéis de información tan detallada? Se extrañó el alcalde de una de las fortalezas vecinas, recién llegado. Sabes que disponemos de buenos informadores, en Ishviliyah, en Cúrtova y en todos los lugares que nos importan. Incluso dentro del Alcázar. No nos faltan amigos dispuestos a colaborar con nuestra causa. Por eso estamos al tanto de algunos detalles que ni siquiera los dos implicados conocen. Hace sólo dos jornadas recibimos a un emisario procedente de Ishviliyah, enviado por Ibn Maslama. Esta vez los rostros de sorpresa eran mayoría, lo que provocó un asomo de sonrisa en los labios de Yafar. Humar, sin embargo, había adoptado una expresión más grave. Ibn Maslama se siente abrumado por el rechazo del emir. Cuenta con el apoyo de la ciudad, incluido el poder militar, pero, al no recibir alimentos del exterior, se enfrenta a una situación desesperada para la que sin duda no estaban preparados. Y ha decidido apelar a su último recurso. Esta vez incluso el obispo se había incorporado con interés. ¿Solicita acaso nuestra ayuda? ¿Un caudillo árabe recurriendo al auxilio de los resistentes cristianos? ¿De qué te extrañas? Replicó Humar, serio. No es la primera vez que se produce tal colaboración. Ya ocurrió en tiempos de su padre, Ibrahim Ibn Ayay. Y a punto estuvo de costarle la vida a su hijo Abd al-Rahman. Esta vez Ibn Maslama no tiene rehenes en Cúrtuba, intervino de nuevo Yázar. Pero nosotros sí, maldita sea. Estalló Humar Ibn Afsun. Todos guardaron silencio, sorprendidos por la reacción de su caudillo. Resultaba evidente que había soportado la larga exposición, cuyos detalles de sobra conocía, sometido a una gran presión que, llegado el momento de debatir la respuesta a la petición de Ibn Maslama, se había liberado en forma de exabrupto. En medio de la interrupción, el perfil de un recién llegado se recortó en el atrio de entrada, oscureciendo aún más el interior, lo que provocó que todos se volvieran hacia él. Este se apartó de la entrada y permaneció de pie al fondo, con la mirada fija en su caudillo. Humar parecía consciente de que su falta de control no le favorecía en nada y, antes de atender a lo que aquel hombre tenía que decir, se explicó, esta vez con tono más sereno. Sabéis que siempre me he mostrado dispuesto a participar en cualquier campaña que pudiera perjudicar los intereses de Cúrtuva. Nunca he dudado en sellar alianzas incluso con quienes, por la naturaleza de las cosas, podrían ser nuestros enemigos. Pero no veo las ventajas de involucrarnos en esta partida en la que el emir parece jugar con ambos contendientes para acabar haciéndose con el tablero. Y por si fuera poco, mi nieto Humar está en su poder, fue Sulaiman quien tomó la palabra esta vez. Es cierto lo que dices, padre. Pero Ishviliya es la segunda madina de Al-Andalus, y son cuantiosos los tributos que obtendrá de su actividad comercial. Todos sabemos a qué destinará Abdal-Rahman esos recursos. Es nuestro deber impedir que la ciudad caiga en manos de los cordobeses. Humar le sostuvo la mirada a su hijo por un instante. ¿Aún a riesgo de provocar la ira del emir? Sin duda el hijo de tu hermano morirá, Sulaiman se limitó a mirarle, sin hablar. Humar se volvió hacia el obispo. ¿Qué tienes que decir tú, Maxim? El aludido pareció incómodo, pero, antes de responder, desvió la vista al fondo. El recién llegado avanzaba hacia el altar sin apartar los ojos del rostro de Humar. Se detuvo ante él y bajó la cabeza en señal de respeto. Me temo que vuestras dudas tienen ya poco sentido, declaró. Vengo de Cúrtova precisamente para informar de la ejecución de tu nieto. Fue decapitado en público, y su cabeza cuelga desde hace cuatro días en la baba alcantara. Capítulo 19 Cúrtova Año 913, 301 de la Ejira Había transcurrido una semana desde su encuentro casual con el emir, y Mariam seguía sin que la fortuna le hubiera sonreído de aquella manera. Jamás habría imaginado que el pasatiempo al que dedicaba las interminables horas en el harem iba a hacerla rica en apenas un instante. El tedio había dominado su vida desde que, siendo tan solo una niña, había sido ofrecida como regalo a la mirada ya por su dueño, un rico comerciante ávido de obtener el favor real. Todavía virgen, pues en ello residía su valor, lo desconocía todo sobre la manera en que debía comportarse en caso de que su nuevo dueño la reclamara, y por ello pasó los primeros momentos temblando ante la posibilidad de que el anciano pusiera sus ojos en ella. Pronto comprendió que aquello era harto improbable, en un harem formado por cientos, quizá miles de concubinas, que suspiraban por la oportunidad de demostrar sus habilidades y encantos en el lecho del soberano. Pero aquella era una meta casi imposible de alcanzar para la mayor parte de ellas, que tenían que disputarse el favor del emir en lucha con sus esposas oficiales, con sus concubinas favoritas e incluso con algunos de los efebos con quienes también gustaba desolazarse. Sin embargo, superó su ignorancia inicial al escuchar las historias, imaginarias o no, que cada noche amenizaban las largas veladas en las dependencias del harem que le había tocado compartir con otra treintena de muchachas. Pronto aprendió todo lo que podía saberse respecto a los placeres más íntimos, respecto a la forma de satisfacer a un hombre, en un ambiente cargado de sensualidad, desprovisto de cualquier tipo de tabú. La desnudez era habitual dentro de aquel espacio vedado a la vista de cualquier hombre, con excepción de los innumerables eunucos encargados de su atención y vigilancia. Su mente despertó al deseo escuchando las descripciones de los encuentros sexuales de las pocas afortunadas que habían conseguido atraer por un día la atención del propio emiro de alguno de los príncipes. Contempló como otras, solas o en pareja, se procuraban a sí mismas el placer que sus dueños les negaban. Incluso escuchó historias, seguramente adornadas por la fantasía, sobre algunos eunucos a los que llamaban espadones, pues su mutilación había sido incompleta, y su miembro podía proporcionar a aquellas ávidas jóvenes el mismo goce que cualquier otro hombre, con la ventaja añadida de la ausencia de riesgo de preñez. Aprendió a sobrevivir sin llamar demasiado la atención dentro de aquel ambiente cerrado, donde las envidias y los recelos tenían todo el tiempo del mundo para anidar en los corazones, para crecer durante años y manifestarse en forma de violentos enfrentamientos, en los que no pocas veces llegaba a correr la sangre. Unas uñas afiladas bastaban para arruinar para siempre un rostro agraciado, y no era extraño que la desdichada, que veía así todas sus posibilidades cerradas, decidiera acabar con aquel tormento llevándose por delante la vida de su contrincante. Si no era su propia mano la que acababa con su vida, era el látigo de los eunucos o el hacha del verdugo el que administraba justicia de forma sumaria. La muerte del emir abdallano supuso demasiados cambios en el harem. Las esposas del soberano simplemente pasaron a ocupar un lugar menos destacado en la estricta jerarquía que imperaba dentro de aquellos muros, para dejar paso a Fátima, la primera esposa del nuevo y joven emir, que, educada dentro del protocolo palaciego, asumió con determinación y naturalidad su nuevo papel como Assa y Gida. Sin duda compartiría su protagonismo con Muzna, la madre del emir, a quien éste adoraba, y de ninguna manera permitiría verse relegada de las posiciones de preferencia en su entorno. También al frente de los eunucos, que a la sazón era uno de los puestos de mayor responsabilidad en el alcázar, seguía Talal, de quien se decía que guardaba una estrecha amistad con el chivadr desde su infancia, cuando el primer ministro estuvo a punto de ser mutilado junto a él. Era algo que contribuía a aumentar el respeto y el temor que todos en el harem sentían por aquel hombre, cuyas órdenes se obedecían de inmediato y sin ninguna objeción. Mariam había tenido ocasión de contemplar de cerca el agraciado rostro de Abd al-Rahman con motivo de las ceremonias nupciales que se desarrollaron en el alcázar poco después de su entronización. Fátima lo acompañaba en aquella ocasión, deslumbrante, majestuosa, y Mariam comprendió lo que representaba la cercanía del hombre más poderoso del mundo que ella conocía. A todas luces aquella mujer sobrepasaba en años a su esposo, pero su serena belleza, su forma de caminar, propia de una auténtica reina, y el brillo de sus ojos, que sólo podía proporcionar por una inmensa felicidad, bastaban para compensar cualquier diferencia de edad. Al ver pasar ante sí a la real pareja, Mariam sintió por primera vez algo parecido a la envidia. La visión tan próxima del joven Emir le produjo un agradable cosquilleo en el vientre, que se acentuó al imaginar que tal vez un día sus miradas se cruzaran, que pudiera preguntar por su nombre, y al atardecer enviara a uno de los eunucos con el fin de solicitar que estuviera lista al final de la jornada para satisfacer sus deseos. Quien sabía, quizá su belleza y su juventud lo cautivaran, quizá se convirtiera en una de sus favoritas, quizá la cubriera de regalos, como había hecho con otras afortunadas, entonces ya era consciente de que, con 18 años, su belleza causaba admiración entre el resto de las esclavas y concubinas del harem. Ni ella misma podía asegurar su origen, pues no recordaba a sus padres. Su única referencia era la figura de un hermano mayor que se había ocupado de ella antes de su separación definitiva en el mercado de esclavos de Cúrtuba. A él debía el recuerdo de su edad y su nombre, María, que su primer dueño había arabizado, y la constancia de su origen en algún lejano lugar del norte. De sus raíces daban fe sus rasgos, un rostro claro y el cabello rubio, que le otorgaban un aspecto exótico en un harem donde predominaban las morenas de cabello oscuro, además de mujeres negras como la pez, tan exóticas como ella, pero procedentes al parecer del otro extremo del orbe, donde se decía que el sol extremado tenía su piel del color del carbón. Sabía, porque así se lo habían contado, que los emires o meyas siempre habían sentido predilección por las mujeres como ella, y el propio Abdal Rahman, aunque lo tiñera con aleña, tenía el cabello rubio como su madre, Muzna, y como su abuela Oneca, ambas vasconas. Y Mariam sabía algo más, que su inteligencia era despierta, mucho más que la de la mayoría de las muchachas con las que convivía. Por eso tenía los pies en el suelo, y no se permitiría albergar esperanzas infundadas. Desechó todas aquellas ensoñaciones, y durante los meses que siguieron trató de acercarse, como había hecho siempre, a las esclavas y concubinas de las que tuviera algo que aprender. Recitar poesía, cantar o tañer un instrumento eran cualidades muy apreciadas entre los señores, de modo que a ello había dedicado las largas horas del día en aquel encierro dorado. Se les permitía pasear por los jardines del Alcázar velados a la vista por altos muros, refrescarse durante los tórridos meses del verano en los numerosos estanques y canalillos, o buscar en invierno el sol del mediodía enterrados protegidos con celosías. El tedio, no obstante, era la nota dominante en sus vidas. Los dedos acababan por dolerle de tañer su laud, había memorizado más poemas de los que sería capaz de recitar sin quedarse afónica, las conversaciones insulsas acababan por aburrirla, y cualquier pequeña alteración en la rutina era bienvenida y despertaba su atención. Uno de aquellos cambios se produjo una mañana de verano, con el emir ausente en su primera campaña contra los rebeldes muladiles. Mariam había salido al jardín manoseando un pequeño mendrugo de pan y, sentada a la sombra de un mirto, comenzó a desmenuzarlo sobre el suelo de ladrillos. De inmediato un grupo de gorriones se aproximó, sin atreverse a alcanzarlo. Lanzó las migajas más lejos y, entonces sí, los más avispados acudieron a picotearlas. Mariam sonrió y disfrutó de su compañía hasta que el pan se acabó. A partir de entonces, tomó por costumbre llevar un pequeño mendrugo en el bolsillo. El tercer día, un estornino solitario se sumó al grupo de gorriones. Tenía el pico amarillo, el pecho moteado de blanco y, al parecer, había anidado entre las ramas de la rayam que tenía a su espalda. Más audaz, pronto se adelantó a los demás, hasta hacerse con la totalidad de las migajas, mientras los gorriones saltaban nerviosos tras él privados del banquete. Durante dos meses, el mismo estornino acudió a la cita todos los días. Cada vez se acercaba un poco más, hasta que Mariam, armada de paciencia, consiguió que picoteara las migajas en las yemas de sus dedos. Más tarde se posó en su palma durante un instante, y día tras día la confianza hizo que con sólo extender el brazo, el pájaro se posara sobre su mano. Al final del verano, pasaba allí la mayor parte del día. Bajaba con su laud y ensayaba nuevas melodías, mientras el estornino moteado la observaba desde una rama, en el banco de piedra sobre el que se sentaba o sobre su hombro. La mayor sorpresa, sin embargo, aún estaba por llegar. Una de las composiciones se le resistía, pero Mariam era testaruda, y había pasado la mañana repitiéndola una y otra vez, hasta que se sintió satisfecha con el resultado. Dejó el laud sobre el banco y entonces, atónita, oyó de nuevo aquella misma melodía, nota por nota. Era el estornino el que cantaba. El pájaro amaestrado se convirtió en la atracción del harem. Los eunucos acudían para observar el fenómeno y palmoteaban entusiasmados cuando el animal repetía con sus trinos la canción que Mariam tanía con el laud. Uno de ellos propuso enjaularlo, pero desistió cuando Mariam amenazó con no volver si se atrevía a intentarlo. El propio talal acudió hasta allí en dos ocasiones. La primera llegó un tanto reticente, como si un eunuco de su categoría se rebajara al contemplar el espectáculo que ofrecía una de las esclavas. Acabó sonriendo y abandonó el lugar sin hacer comentarios, aunque afirmaba con la cabeza. La segunda vez apareció de improviso y alterado, y ese día cambió para siempre la vida de Mariam. Esclava, ¿está contigo ese maldito pájaro? Espetó sin tiempo para el saludo. Pareció respirar aliviado cuando vio que el estornino picoteaba en un platillo repleto de semillas. Debes prepararte. Debes prepararlo todo. Dijo recorriendo el lugar con la mirada, tratando de abarcarlo todo. Es el emir, criatura. Ha oído hablar de tu pájaro amaestrado y viene hacia aquí. Mariam reaccionó con más serenidad de la que ella misma hubiera imaginado. Solo tuvo tiempo de lamentar que sus ojos no estuvieran maquillados con cool, ni su cara blanqueada y sus mejillas coloreadas, que los dos mechones rizados en forma de cola de escorpión como dictaba la moda no enmarcaran su rostro, que sus manos no estuvieran pintadas con alina, ni su cuerpo bien perfumado, el séquito de Abdelrahman hizo acto de presencia de inmediato. Unos guardias a Caliba como Castillo se dispusieron en los accesos mientras un ejército de cortesanos, esclavos, eunucos y funcionarios se apresuraba a tomar posiciones poco antes de que el emir apareciera con caminar pausado y una expresión neutra que, sin embargo, parecía inclinarse hacia la sonrisa. Alrededor de la muchacha se había formado un semicírculo casi perfecto, abierto únicamente para dejar paso al soberano, que se detuvo a solo tres pasos de ella. ¿Cuál es tu nombre, muchacha? Mariam, mi dueño y señor, respondió mientras doblaba la rodilla y dirigía la mirada al suelo en un gesto de respeto y sumisión. Está bien, Mariam, levántate, le ordenó, con un gesto de la mano en que portaba el sello de oro. Me han llegado comentarios sobre un curioso pájaro que al parecer has amaestrado, así es, Saip. Pero el mérito no es mío, sino de esta inteligente criatura, respondió con la vista todavía clavada en el suelo. Al acabar de hablar, emitió un breve silbido, y el estornino abandonó la rama que ocupaba para ir a posarse sobre el puño que había alzado. El emir observó detenidamente al animal. Es extraño que un ave de su especie se acerque a los humanos, y mucho menos en solitario. Siempre vuelan en grandes bandadas. Así es, mi señor. Pero esa no es más que una de sus peculiaridades. Si me permitís, adelantó la mano que sostenía al pájaro e hizo un gesto al emir para que alzara la suya. De inmediato, el estornino saltó al puño de Abla al Raman, quien no pudo evitar una mueca de asombro. Por vez primera, Marjam contempló de cerca los ojos intensamente azules del emir, aunque fue apenas un instante, antes de retroceder hasta el asiento de piedra en el que había depositado su lau. Os ruego que mantengáis la mano alzada, dijo mientras se colocaba el instrumento en el regazo. ¿Desea mi señor sugerir el título de alguna cancioncilla que yo pueda interpretar? ¿Conoces la muasá del ciervo y la gacela? Marjam sonrió y asintió. De inmediato inició la melodía con el laud, en medio del más absoluto silencio. Cuando cayó el instrumento, el estornino comenzó a trinar sobre la mano del emir, reproduciendo nota por nota la conocida composición. El rostro del emir se iluminó con una sonrisa, abrió la boca desmesuradamente y, por fin, estalló en una sonora carcajada que ahuyentó al pájaro. Es tal como me lo habían contado. Jamás había asistido a una demostración tan prodigiosa. Marjam trató de hablar de nuevo, pero no tuvo oportunidad. No, no me digas que el mérito es de la inteligencia de ese pajarillo. Amaestrarlo así requiere una templanza y una paciencia muy especiales. De otra forma, a todas horas asistiríamos a espectáculos semejantes. Y tu dedicación se merece una recompensa a la altura del regocijo que me ha producido escucharos. Escribano. Hoy me siento generoso. Redacta un documento en el que se haga constar la entrega a esta muchacha, Marjam ha dicho que se llama, de la cantidad de veinte mil dinares de oro. Un murmullo de asombro recorrió el jardín. Emplealos como creas conveniente, te lo has ganado, señaló el emir, mientras recorría su cuerpo y su rostro con la mirada. Satisfecho, se dio la vuelta, y el extremo de su capa barrió la gravilla del pavimento. En un instante, todo el cortejo había seguido los pasos del soberano y solo Talal y el escribano permanecían junto a Marjam, que aún no terminaba de asimilar lo que acababa de suceder. Eres una muchacha afortunada, dijo Talal, y desde hoy también muy rica. ¿Ha dicho veinte mil dinares? Acertó a balbucear. Esa es la cifra que el escribano está registrando en el documento que se te va a entregar. Como te digo, hoy te acompaña la fortuna. Acaba de llegar a Courto va la noticia de que el chivadro ha conquistado para el emir la ciudad de Ishviliya, después de que el maldito Ibn Afsun fracasara en su intento de ayudar a los reyezuelos que se disputaban su gobierno. Ese, y no otro, es el motivo de la generosidad de la generosidad del emir contigo. Sabe que desde hoy los tributos de Ishviliya comenzarán a llenar sus arcas, y los veinte mil dinares que te entrega no son nada comparado con lo que ha ganado. Veinte mil dinares. Repitió Mariam, aún en créula. ¿Qué puedo hacer con esa suma? Ni siquiera dispongo de un modo de mantenerla a buen recaudo dentro del harem. De momento, no la hagas efectiva. Guarda este documento, que te servirá como pagaré en la oficina del tesoro. Cuando necesites parte de ese dinero, yo puedo ofrecerte un lugar seguro donde no correrá peligro. Si es que confías en mí, señor, ¿cómo podría no hacerlo? Eres el jefe de los eunucos de palacio, la mayor autoridad en el harem después de Asaida y la reina madre. Talal pareció satisfecho con la respuesta. Tomó el documento recién lacrado de manos del escribano y se lo entregó a Mariam. El harem tampoco es lugar seguro para un documento tan importante, observó la muchacha. Te ruego que seas tú quien lo conserve hasta que precise el dinero. Desde aquel día nada fue igual para Mariam. La noticia recorrió el harem como una exhalación y de la noche a la mañana la muchacha se convirtió en el centro de todos los corrillos. Fue reclamada en las dependencias donde habitualmente se reunían las favoritas, aquellas que sí compartían el lecho del emir y allí trasladó su hasta entonces escaso a juar. Accedió a un mundo diferente, donde las concubinas rivalizaban en belleza y elegancia y también en riqueza, gracias a su patrimonio familiar o a los espléndidos regalos con los que el emir las obsequiaba durante sus encuentros. Descubrió que era precisamente su riqueza recién adquirida la que le había abierto las puertas de aquel selecto grupo de mujeres. Allí conoció en persona a Fátima, quien, como primera esposa, disponía de un suntuoso alojamiento privado comunicado con el resto del harem, con su propio servicio, sus propios eunucos e incluso un grupo de funcionarios que la ayudaban en la gestión de las obras pías a las que dedicaba parte de su tiempo. Fue en el amán donde tuvo lugar el primer encuentro, y Mariam descubrió en la asa herida a una mujer pagada de sí misma, que hacía valer la distancia en la escala social que la separaba del resto de aquellas mujeres, a quienes trataba como rivales. También Mariam fue recibida como una afortunada advenediza y hubo de soportar hirientes comentarios sobre el escaso mérito que suponía amaestrar un pajarillo para obtener el favor del emir. Aunque no pasaron desapercibidas para ella las miradas de soslayo que Fátima dirigía a su cuerpo desnudo, joven, de formas perfectas, en las que adivinaba un pozo de envidia y quizá también de temor. El resto de las concubinas se deshacían en elogios hacia la primera esposa, alababan su belleza clásica, el contraste entre su rostro pálido, al que veraba el contacto con los rayos de sol y su cabello negro como la noche. Se congratulaban y exhibían grandes muestras de regocijo cuando ésta recibía el aviso de la visita de Abdelrahman a sus aposentos, en los encuentros reglados que como a Saida le correspondían, habitualmente semanales, y las raras veces que sus apetitos le llevaban a elegir de nuevo a su esposa oficial. Cuando Fátima salía por la puerta, siempre altiva y arrogante, comenzaban las críticas, caústicas y despiadadas. Ni siquiera el emir se libraba de ellas, aun a sabiendas de que una palabra de más que llegara a los oídos equivocados podía exponer sus estilizados cuellos al filo del hacha. En voz baja reprochaban a Abdelrahman que fuera un hombre de costumbres tan regulares, que se dejara llevar por la rutina a la hora de escoger a sus compañeras en el lecho, sin probar festines diferentes salvo en contadas ocasiones. El paso de los meses y la convivencia continua, el carácter aparentemente reservado y humilde de Mariam y quizás el hecho de que evitara mostrarse como una rival peligrosa, permitió un acercamiento a sus nuevas compañeras y, de forma gradual, también Fátima la incluyó en su grupo de concubinas más próximas. Mariam mantenía los ojos y los oídos siempre alerta, copiaba todos los trucos y técnicas que las demás utilizaban para embellecer sus cuerpos, sus rostros y su cabello. Dispuso de su fortuna para adquirir sedas, joyas y afeites con los que emular el cuidado aspecto de sus compañeras y poco a poco fue consciente de que era una más, con las mismas posibilidades de conseguir el objetivo común a todas dentro de aquellos muros. Sintió que si de algo había carecido era de la determinación necesaria y fue entonces cuando empezó a anidar en ella la idea de buscar de forma activa la oportunidad que quizá no llegara nunca si se limitaba a esperar la agazapada en un rincón del harem. Era el primer día en que en Cúrtova se hacía notar el frío intenso del invierno recién llegado, pero en el amán que Mariam compartía aquella tarde con una decena de muchachas distaba mucho de sentirse. ¿Qué descubrimiento? Exclamó una de ellas. Parecía un volumen sin interés, perdido en los anaqueles más altos y cubierto de polvo, pero cuando abrí sus páginas, no podía creer lo que leía. Lo que os he contado es sólo una pequeña parte, hay cientos de historias como esas, llenas de sensualidad, de humor, realmente deliciosas. Y peligrosas, apuntó otra. Si te descubren con ese libro en tu poder, ¿quién habría de hacerlo? Si todas callamos, nadie lo sabrá. Y tendremos diversión para todo el invierno, se opuso la tercera. Anda, léenos una más. Sí, lo haré, dijo la primera, tomando de nuevo el libro en sus manos. Esta historia la relata una virtuosa anciana llamada Ind, que regresaba de su peregrinación a la Meca. Escuchad. Con voz sugerente y evocadora, la muchacha comenzó a leer. Voy a contarte de mí algo que haya honrado y poderoso sabe que es verdad. Luego de haber renunciado al mundo, tomé una vez el barco para volver de mi última peregrinación. Nos hallábamos en aquella nave hasta cinco mujeres, todas peregrinas, e íbamos cruzando el Mar Rojo. Todas sabíamos del peligro al que nos enfrentábamos, cinco mujeres encerradas allí, rodeadas por rudos marinos. Entre los marineros del barco había uno especialmente gallardo, de buena planta, ancho de hombros, muy bien hecho. La primera noche vi que venía hacia una de mis compañeras y, sin más miramientos, ni insinuaciones, sin molestarse en cruzar palabra, le cogió la mano y se la llevó a su miembro, que era muy grueso. Un coro de risas y murmullos interrumpió la lectura. ¿Y qué hizo la afortunada? Río una. La muchacha bajó la vista, algo ruborizada, y continuó leyendo. Ella, trastornada, al punto se le entregó. Yacieron en un rincón oscuro, y al rato la desgraciada regresó con las demás como si nada hubiera ocurrido. En las noches siguientes fue haciendo otro tanto con las demás. Todas parecían temer el momento, sumidas en un mar de dudas y remordimiento, pero cuando aquel marino se les acercaba todas sucumbían, consumidas por la lujuria. Cuando ya no quedaba sino una, que era yo, me dije para mis adentros. Ahora las pagarás todas juntas. Y tomando una navaja, la empuñé. Por la noche vino, según tenía costumbre y, cuando quiso hacer como otras veces y sacó su miembro, vio la navaja. Se asustó y trató de levantarse para irse. Pero al momento, viendo lo que tenía ante mí, arrojé la navaja al mar y le dije, haciéndolo por la muñeca. No, no te irás hasta que tome de ti lo que me corresponde. Entonces cumplió su cometido, por lo que pido perdón a allá, tomado y adaptado de Ibn Azm, el collar de la paloma. La historia fue celebrada como las demás, entre risas y jugosos comentarios. La dueña del libro parecía disfrutar del protagonismo, pero lo cerró a toda prisa cuando oyó voces y movimiento en la entrada de la mam. Se alzó rápidamente y lo escondió entre los lienzos de algodón que se apilaban junto a una de las columnas. Al instante entró Fátima en la sala, sonriente y con paso decidido. Traigo grandes noticias, de las que a buen seguro os congratularéis, lanzó. Acabo de recibir la visita de una de las camareras de palacio, con un recado de nuestro señor, en el que me anuncia que esta noche será mi huésped. Todas rodearon a Fátima, fingiendo satisfacción. Cuando llegó su turno, también Mariam aparentó. Allá te bendice, noble señora, haciendo de nuestro señor tu huésped, dijo con cortesía. Algo por lo que muchas de nosotras daríamos cuanto tenemos. Volvió a tomar asiento sobre la cálida plataforma de mármol blanco, asió el laud, que reposaba en el pedestal de una columna, y comenzó a cañer, improvisando una casida. Oh, noche tal que si me fuera vendida o pudiera comprarse, adquiriría yo el precio de cuántos son mis más caros deseos. Pobre Mariam. Estás exagerando, y es porque idealizas el momento que todavía estás por vivir. Quizá fueran motivo de tales para bienes nuestros primeros encuentros, cuando nos amábamos tiernamente, disfrutando el uno del otro hasta que el alba nos traía la primera luz. Ahora es distinto, una vez conseguido el placer, se da la vuelta, mira para otro lado y sin duda se pone a pensar en los muchos asuntos que ocupan su mente. Señora, el placer está en la novedad. Quizás ahora estés sufriendo los inconvenientes del intenso goce que experimentaste en los primeros encuentros. Pero te juro que para mí todo el mundo es poco comparado con esta gracia que allá te otorga y que ojalá disfrutes con plenitud. Y te digo que si pudiera comprarla con todo lo que poseo, sin retener más que el vestido con el que me cubro, lo haría de buena gana, considerando que gano con el trueque. Necia, ¿me comprarías esta noche de la que tanto hablas si te la vendiera? Lo haría, señora. Pídeme lo que quieras. Fátima se quedó perpleja, mirando a la muchacha fijamente, sin saber si estaba hablando realmente en serio. Dame tus 20 mil dinares y te la vendo, bromeó. Acepto y compro, respondió Mariam. Espera aquí. Se puso de forma apresurada la túnica y las babuchas, y abandonó el amam en busca de Talal. Regresó cuando Fátima aún no había terminado de acicalarse para el encuentro con su esposo. Una esclava le estaba aplicando cul en los párpados, lo que aumentaba el tamaño de sus ojos, que parecieron salirsele de las órbitas cuando vio las bolsas de cuero que dos eunucos portaban en sus brazos. Aquí están, señora. 20 sacos repletos de dinares de oro. 20 mil monedas en total, puedes comprobarlo. Por la gravedad de su rostro, la asa herida parecía haber comprendido que aquella vulgar esclava no estaba bromeando, pero el intenso brillo de sus ojos indicaba que se debatía entre la codicia y la prudencia. Durante un momento que a Mariam se le hizo eterno, nadie habló. Las dos mujeres permanecieron en pie, inmóviles, dirigiendo sus miradas desde sus rostros a los brazos de los eunucos de forma alternativa. Por fin Fátima se volvió hacia las esclavas que la atendían. Encargaos de ellas, dijo con determinación. Acepto el trato. Mariam se acercó y le plantó un sonoro beso en la mejilla. Tan solo una cosa más, señora. Necesitaré un escrito firmado por tu mano que demuestre que esta noche me ha sido vendida y que sirva como recibo de la cantidad que te entrego. Llamada a un escribano, ordenó Fátima en respuesta. Con el pliego firmemente sujeto en la mano izquierda, Mariam caminó tranquila hasta su aposento, se hizo peinar, se dejó aplicar afeites en el rostro y el resto del cuerpo y se puso su perfume más penetrante. Vistió sus mejores eras y salió en busca del camino que había de conducir a Abdelrahman hasta la cámara dispuesta para recibirlo. Allí se apostó, sin saber si el ligero temblor de sus piernas se debía a la corriente de aire de la galería o a la locura que acababa de cometer. Abdelrahman apareció al fondo del corredor acompañado por un eunuco y escoltado por dos miembros de su guardia, que parecieron ponerse en alerta ante la presencia inesperada de Mariam. Los cientos de lamparillas que iluminaban el corredor proyectaban una luz trémula que bastaba para que el emir contemplara, aún en la distancia, la figura perfecta de la joven. Pese a que Mariam mantenía la cabeza baja percibió que, a medida que se acercaba, el ceño del emir se iba frunciendo con expresión de extrañeza. Antes de que se detuviera ante ella, la muchacha dio un paso hacia el centro del corredor y dobló la rodilla derecha para realizar una respetuosa reverencia. Disculpad mi atrevimiento, mi señor. Mi nombre es, tu nombre es Mariam, la interrumpió el emir. Veo que lo recordáis, repuso con humildad, sin atreverse a mirar directamente su rostro. No suelo olvidar lo que me agrada, dijo él con una ligera sonrisa. Pero habrás de explicarme el motivo de tu presencia aquí. Mi señor, ha sido allá todopoderoso quien ha escuchado mis súplicas, y me ha concedido la gracia de tu proximidad, tanto tiempo anhelada. He dado cuando poseía a cambio de la posibilidad de ser quien te acompañe esta noche en tu lecho. ¿Qué dices, muchacha? No os enojéis conmigo, mi señor. Desde vuestra visita, no he conciliado el sueño pensando en un nuevo momento de cercanía. Vos me hicisteis el inmerecido favor de entregarme una pequeña fortuna, y no he encontrado mejor destino para ella que comprar a vuestra esposa Fátima un lugar esta noche en vuestro lecho. Deseo entregarme a vos, ofrecer mi virtud para vuestro solaz, y cumplir así el deseo que cada noche me mantiene en vela hasta el alba. Este es el documento que atestigua que lo que os digo es cierto. Abdel Rahman tomó el pliego entre sus manos, y su rostro se ensombreció. La ira se reflejó en su rostro cuando llegó al final del escrito y reconoció la firma de su esposa. Permaneció con la mirada fija en Mariam durante un tiempo interminable, con una expresión impenetrable y dura. De repente, estalló en una sonora carcajada. Criatura, estás diciendo que el deseo de tenerme cerca te ha movido a desprenderte de semejante fortuna que yo mismo te había entregado? Has de saber que tu turno estaba cerca, y si no ha sido esta noche es porque quería tratar con mi esposa de un asunto que en este momento ya ha dejado de tener importancia. Mi señor, si poseyera este alcázar, entero te lo entregaría por adelantar un momento la hora en que te pertenezca. ¿Cómo pensar que esa cantidad de dinero que tu mano generosa me había entregado es demasiado por pasar una noche contigo? No puedo replicarte, Mariam. Enhorabuena, tu negocio ha sido ventajoso y tu gestión ha prosperado, porque demuestras sincero afecto hacia mí al entregar todo lo que tienes. Mal vaya mi prima y esposa, que ha ignorado lo que valgo y me ha vendido a vil precio. Más me vales tú. El emir arrojó el pergamino al suelo con desprecio, y al hacerlo paseó la mirada por la espléndida figura de la muchacha. Pasemos al aposento, ordenó al tiempo que la tomaba del brazo, con la mirada y la voz marcadas por el deseo, pues esta noche has ganado mi afecto. Capítulo 20 Tútila Año 914, 301 de la Égira Hacía tiempo que Msa Ibn Abda ya había dejado atrás la niñez, y no sólo por los años transcurridos desde que su vida, antes apacible, se viera alterada para siempre con la muerte de su tío Luke, caudillo de los bancas. Todavía recordaba con zozobra aquellos días inciertos, que habían terminado con la separación de su primo Muhammad, su mejor amigo, quizás su único amigo. A partir de entonces las cosas habían sido muy diferentes. Para empezar, era Abda ya, su propio padre, quien había asumido el liderazgo del clan, y aquello había cambiado de forma inevitable su relación con el resto de los muchachos de su edad. Las heridas producidas por la marcha de Muhammad lo volvieron durante un tiempo puraño y reservado, y los demás interpretaron su inicial búsqueda de soledad para rumiar su desconcierto como envanecimiento y altivez. Estaba a punto de cumplir 17 años, y todavía no había conseguido salvar por completo aquel abismo. Se había refugiado en aquello que más satisfacciones le proporcionaba, la escuela coránica, donde las alabanzas de los maestros habían sustituido a las muestras de afecto y admiración de los amigos, y su dedicación pronto le había hecho destacar sobre el resto de sus condiscípulos. Cuando tuvo la edad suficiente emprendió su preparación militar, bajo la supervisión del oficial designado por su padre, y su cuerpo se endureció al ritmo de las largas cabalgadas en solitario que le llevaron a conocer las dos riberas de Ladibr, las veredas y los claros de los bosques de Yabal al Bardi, donde la abundante caza servía como diana de sus prácticas con el arco, y todas las aldeas y alquerías del entorno que podían alcanzarse en el espacio de una jornada. Desde el último verano, el destino preferido de sus escapadas era la fortaleza de Valterra, cuyo gobierno había sido confiado a su joven hermano Muama. Este había sido su mejor compañero, la diferencia de edad lo había convertido en un buen maestro en aspectos que sólo una absoluta confianza permitía abordar y siempre había estado ahí cuando Misa lo necesitaba. Con su brazo, ya poderoso, había cruzado la espada en los interminables ejercicios de entrenamiento, y él le había contagiado su profundo amor por los caballos, animales a los que adoraba, comprendía de forma innata y dominaba con naturalidad, como ningún otro joven de su edad. Había algo más que los unía, y era el recelo, el desprecio, en ocasiones, que ambos sentían hacia su tío Mutarrif desde su precipitado regreso de la Madináctura donde durante años había ejercido el cargo de Ul. Su aire de superioridad y su empeño en dejar claro que consideraba a ambos muchachos carentes todavía de madurez y criterio habían engendrado en ambos una inquina que su propio padre, Abda ya, les reprochaba. Pero también Ana, su madre, y su tía Raisa habían tomado partido, y su relación se había ido haciendo distante, hasta el punto de desaparecer. En los últimos años Mutarrif se había ocupado del gobierno de Arnit, y las ocasiones en que la mutua aversión podía manifestarse se habían reducido. La última, en que el enfrentamiento había alcanzado trascendencia pública, se produjo durante una de las reuniones del consejo, cuando su padre anunció su intención de confiar a Muhammad la cercana fortaleza de Valterra. Mutarrif, recién llegado de Arnit, no había sido informado y se opuso con vehemencia, acusando a su sobrino de bisoñecia su hermano, de forma velada, de nepotismo. Muhammad hubo de ser retenido por algunos de los presentes para evitar que el ardor de su juventud le llevara a castigar aquella afrenta al instante. Se habían evitado desde entonces, pero sería por poco tiempo, pues la lucha contra el enemigo común habría de llevarlos a luchar en el mismo bando. Tras la muerte de Luke, el belicoso Sancho había demostrado que la época en que los reyes de Bambaluna se limitaban a contener los ataques a sus fronteras había quedado atrás. La pérdida de Deyo y Calahurra había supuesto el golpe más duro que los bancas habían encajado desde los tiempos del Gran Musa y había marcado el momento en que los papeles habían comenzado a invertirse en la frontera superior. La fortaleza mostrada por el rey Vascon había llevado a Abla ya a intentar tres años antes una nueva alianza con el voluble Altauil para tratar de lanzar un ataque conjunto contra Bambaluna y debilitar así a su oponente. Pero una vez más la cobardía, si no la traición, hizo que el de Aska emprendiera precipitadamente la retirada a la primera señal de respuesta de Sancho sin dar tiempo siquiera a Abla ya a acudir al lugar en su ayuda. Altauil había muerto el último otoño y las luchas entre sus hijos por el control de sus posesiones auguraban un nuevo motivo de debilidad y preocupación para los musulmanes de la marca superior. Y ahora, con la llegada de la primavera, la inquietud volvía a acernerse sobre sus habitantes. Nsa fue uno de los primeros en conocer las amenazadoras novedades, pues se hallaba en Valterra, junto a su hermano, cuando el jinete que se dirigía a Tútila se detuvo para abrevar a su caballo e informar del mensaje que portaba. Nsa salvó al galope la distancia que lo separaba de Tútila, muy por delante del emisario, cruzó el viejo puente de madera y, sin desmontar, atravesó la baba alcantara. Los cascos de su montura resonaron contra las piedras del englosado y resbalaron por la tierra suelta a medida que ascendía la ladera por el camino más corto hacia la Alcazaba. Llegó a la muralla que protegía el último recinto de la fortaleza y saltó del caballo. Solo se entretuvo en palmear agradecido el cuello del animal, sudoroso y sin resuello que, bien enseñado, se dirigió a las caballerizas. Encontró a su padre en el patio, junto al edificio destinado a albergar a la guarnición, rodeado de un grupo de oficiales. Sin duda lo estaban esperando, pues los vigías habrían dado aviso de la llegada de un jinete a la ciudad, pero Abda ya se mostró sorprendido al ver a su hijo. ¿Qué ocurre, Msa? ¿En tampoco aprecias tu montura? Ha llegado a Valterra un emisario procedente de Bambaluna, respondió, sin atender a su reproche. El rey García de Lígina ha acudido para sumar su numeroso ejército a las fuerzas de Sancho, que también están siendo movilizadas. Los oficiales no apartaron la vista del muchacho, que vio cómo asomaban sombrías expresiones a sus rostros. También el gesto de su padre era de profunda preocupación cuando habló, dirigiéndose a todos. Y su destino sólo puede ser uno. De nuevo la sombra de la guerra se había abatido sobre los habitantes de la marca, y de nuevo se vivía el drama de la movilización, las despedidas de esposos e hijos que marchaban, reclamados por un deber que pocos rehusaban. La gran explanada situada en la ribera de Ladicalash se cubrió con las tiendas de las tropas, concentradas antes de la marcha hacia un destino aún por determinar. Día a día habían llegado noticias de la ruta que seguían las tropas cristianas y sólo cuando fue evidente que el destino era la madinaca la hurra, en poder de Sancho desde la muerte de Lu, y no la propia tútila, Abda ya había dado la orden de partir. Arnit, la ciudad donde el clan había echado sus raíces y desde donde había iniciado su expansión, estaba demasiado cerca de la vieja ciudad romana, y su defensa resultaba vital. Allí se encontraba Mutarriz, y aquel había sido el destino inicial de su ejército para afrontar el ataque. Por vez primera, el joven Muramada había unido sus tropas a las de su padre y Misa los acompañaba a ambos. La mañana de su partida el nudo que oprimía el estómago del menor le había impedido probar bocado. Sin embargo, mientras avanzaba tras su padre y su hermano a través de las extensas praderas azotadas por el viento del norte, contemplando las sacudidas de sus capas sobre las grupas de sus monturas, con el rostro enrojecido por el frío, había experimentado una infantil y pasajera sensación de seguridad, como si, juntos, les fuera imposible sufrir daño alguno. Alcanzaron Arnit tras jornada y media de marcha, y hallaron la madrina inmersa en una actividad febril, disponiéndose para la defensa. Misa permaneció con las tropas junto a su hermano, y Abda ya ascendió la acusada pendiente que debía conducirle hasta la Alcazaba con algunos oficiales, estudiando la vega del río que se extendía a sus pies y valorando con ojos expertos las posibilidades de defensa. Los dos hermanos se saludaron con afecto, aunque los labios apretados y las expresiones contenidas dejaban entrever que no se trataba de un encuentro de placer. Mutarif condujo hasta la amplia sala central a los recién llegados, que apreciaron el ambiente agradablemente caldeado por la gran chimenea de piedra que ocupaba uno de los rincones. Ayer mismo consiguieron vadear el adibre con todos sus pertrechos, dejó caer Mutarif sin más preámbulos. Abda ya no se mostró sorprendido. Lo sé. Mis informadores han seguido todos sus pasos. Se diría que allá todo poderoso desea que este enfrentamiento se produzca, hacía años que el río no podía vadearse en estas fechas. Sin duda él guía los pasos de todas sus criaturas. Si el cauce no fuera practicable en Calahurra, el lugar elegido habría sido el puente de Tútila. Lo que parece cierto es que la voluntad de Sancho es dejar atrás la barrera que hasta hoy había supuesto el adibre. Sin duda algo así será por sí mismo un triunfo moral para sus tropas, y ese es un factor que no debemos despreciar, valoró Abda ya. Jamás los cristianos se habían aventurado tan al sur en esta parte de la frontera. Quizá no sea solo Sancho quien alienta ese avance. Los asturianos no habían pisado nuestras tierras desde la época de Alfons, y ahora lo hace García, a pesar de que su ausencia de Liliín podría poner en peligro su trono, teniendo en cuenta la ambición por el poder y la falta de escrúpulos que los tres hermanos han demostrado. Una vez repartido el reino entre ellos, las disensiones parecen haber remitido, para nuestra desgracia, apostilló Mutarrif. Lo que quiero decir es que sin duda García trata de reunir los mismos méritos ante su pueblo que los ganados por Urn en su exitoso ataque a Ébora, nada menos que en la marca inferior. En ambos casos se ha demostrado que tenemos que ser las víctimas de esos ataques quienes pongamos los medios para nuestra defensa. En Ébora quedó claro que no podemos esperar la ayuda de Cúrtuba. Mucho menos en este caso, cuando la distancia es infinitamente mayor. ¿Has podido valorar el peligro al que nos enfrentamos? Mutarrif asintió. El momento de cruzar el río es el más adecuado para hacer el recuento de tropas. Abda ya lo interrogó con el gesto. Tres mil infantes a pie, dos mil jinetes, por parte de Pampilona. Otros tantos de García. Imparables en campo abierto, aunque nuestra caballería les supere, dijo Abda ya, con evidente preocupación. Mutarrif asintió con la cabeza. Ignoro los designios de allá, y lo que el futuro nos depara, pero de algo estoy seguro. Este enfrentamiento ha de ser recordado y causará un sufrimiento sin fin. A Misa le había resultado imposible conciliar el sueño, y quizá nadie en la Madina lo hubiera hecho. Las primeras luces del día estaban a punto de atestiguar el enfrentamiento definitivo, y aunque él, obligado por órdenes estrictas de Abda ya, fuera a vivirlo tras los muros de la ciudad, sabía que su padre, su hermano y muchos de sus compañeros de armas y de los oficiales encargados de su formación en los últimos años se encontraban ya en la vega del río, preparados para hacer frente a la amenaza que había acampado tan solo dos millas aguas abajo. Arnit se hallaba en pie de guerra. Niños, mujeres y ancianos se afanaban también sobre los adarbes de las murallas, dispuestos a hacer cuanto estuviera en su mano para ayudar en su defensa a los hombres que, desde el alba, se interponían entre las tropas cristianas y el arrabal de la ciudad en formación de combate. Si los infieles alcanzaban los muros de la ciudad sería señal de que la peor de las posibilidades se había materializado, pero lanzas, pértigas para rechazar las escalas de madera, vasijas repletas de resina y aceite con los que impregnar la estopa de los proyectiles, incluso simples montones de piedras, se acumulaban ya al abrigo del pretil. Sancho y García habían abandonado la fortaleza de Calaurra una semana antes, pero, en contra de lo previsto, no habían viajado directamente a Arnit, sino que habían avanzado hacia oriente, hasta la cuenca de la Dialama, donde habían arrasado las numerosas aldeas y alquerías que salpicaban su fértil ribera. Habían alcanzado las fuentes termales que daban nombre al río y, una vez completado lo que no era sino un alarde de poderío, habían regresado bordeando los elevados montes de la zona para internarse por la ribera de la Dicidac en dirección a Arnit. Desde lo alto de la Alcazaba, ubicada sobre un promontorio que dominaba la Vega y la Marina a sus pies, Msa divisó con un estremecimiento las columnas de humo de las hogueras que los vigías, apostados en los cortados que bordeaban el valle, prendían a medida que la vanguardia del ejército de los infieles se acercaba a sus posiciones. Aunque a diez días por cumplir del mes de Saban, domingo, 20 de marzo de 914. La primavera ya se adivinaba, un viento frío recorría el valle agitando los estandartes verdes que identificaban al clan de los bancas. Msa distinguía con dificultad las unidades de caballería, dispuestas ya en primera línea y, tras ellas, a los infantes de a pie, que ocupaban de forma aparentemente desordenada las sucesivas terrazas que descendían hacia el río. Sabía que no era sólo el frío de la mañana lo que causaba los violentos escalofríos que sacudían su cuerpo, pero aún así se envolvió en la gruesa capa que lo protegía, agradeciendo los primeros rayos de sol que empezaban a iluminar el valle. Aunque lo había intentado, no había tenido ocasión de participar en las numerosas reuniones que Mutarrif y Abda ya habían mantenido con el resto de los oficiales en los días anteriores, a medida que se iban conociendo las intenciones de Sancho y de García. Sólo a través de Muhammad había conseguido alguna información, pero ahora intuía que, incluso con él, su hermano se había visto obligado a reservarse, quizá por temor a oídos indiscretos. Se había preguntado a menudo cómo afrontarían aquello los numerosos mozárabes que habitaban en sus ciudades. Era cierto que la relación cotidiana acababa por establecer lazos personales a veces difíciles de romper, pero su situación con respecto a la mayoría musulmana seguía siendo de inferioridad. Los tributos que se les exigían abocaban a la mayoría de ellos a la pobreza y, aunque se les permitía seguir practicando su religión, el precio que debían pagar por ello era muy alto. Ahora, sus hermanos en la fe se encontraban a las puertas de Arnit, Imza habría dado un dedo por conocer los sentimientos entre los cuales sin duda se debatían. No sería de extrañar que algunos de ellos, quizá los menos arraigados, se vieran tentados de abandonar la ciudad para unirse a las tropas cristianas o, en el peor de los supuestos, de colaborar con ellos en la conquista de la fortaleza. Por ello comprendía la necesidad de mantener en secreto las decisiones adoptadas en los últimos días en la sala principal de aquella misma Alcazaba y había aceptado con resignación el papel que se le había reservado a las órdenes del CAID encargado de coordinar la defensa de las ciudades del interior. Sin embargo, cuando comprobó que la nube de polvo que poco tiempo antes había empezado a dibujarse en la distancia crecía hasta ocultar el disco del sol, cuando la proximidad de las tropas enemigas le permitió hacerse una idea de su número, habría dado cualquier cosa por saber si existía alguna estrategia para enfrentar a un ejército como aquel. Se estremeció de nuevo al reconocer que el número de estandartes en los que predominaba el color azul, con las cruces que distinguían a las tropas cristianas, duplicaba al menos el de sus propias insignias. Sintió que se le secaba la boca por momentos, aunque el nudo de su garganta tampoco le hubiera permitido tragar ni un poco de saliva. Era la primera vez que asistía a un enfrentamiento como aquel, con un enemigo de carne y hueso delante, dispuesto a hundir el filo de su espada entre costillas y no en un saco lleno de paja. Y entonces se descubrió agradecido por hacerlo tras la seguridad de las murallas. Cuando aquella misma noche, de nuevo incapaz de dormir a pesar del agotamiento, trataba de recordar lo sucedido en las horas siguientes, las escenas parecían desdibujadas por una especie de neblina que las hacía irreales. Sin embargo, las revivía cada vez que sus párpados se cerraban, acompañadas por los sonidos procedentes del campo de batalla que, desde el momento del primer combate, habían llegado hasta sus oídos. El entrechocar del metal se mezclaba en su duermevela con los gritos de advertencia, de dolor y de agonía, con los relinchos aterrados de las bestias heridas de muerte, con el sonido de los cimbales, los cuernos y las trompas, y con los chillidos estridentes de las mujeres asustadas que contemplaban aquel horror desde lo alto de los muros con las manos en el rostro. Desde aquella atalaya pronto había resultado evidente, incluso para un observador poco experimentado como él, que los suyos poco podían oponer ante la fuerza arrolladora de un ejército más numeroso, que avanzaba con sus filas cerradas y en formación por un terreno que iba cubriéndose progresivamente de cadáveres y cuerpos agonizantes. Le había parecido divisar a su padre sobre un pequeño altozano, pero sintió náuseas cuando imaginó a Muamala en medio de aquella carnicería. No había duda de que la primera fase de la batalla, disputada entre las unidades de caballería, había quedado decidida a favor de los cristianos y, aunque centenares de jinetes continuaban en la lucha, había llegado el turno de las tropas de a pie. Msa miró al oficial que tenía a su lado y su rostro se lo dijo todo. Para él también parecía evidente que la inferioridad de la infantería era tan marcada o más que en el caso de los hombres a caballo y de seguir así las tropas cristianas pronto habrían aplastado a aquellos desventurados y se encontrarían al pie del muro. Msa no comprendía cómo su padre, Mutarrif y el resto de sus generales no se daban cuenta de la situación. Desde su atalaya, la única opción que parecía viable era abrir de nuevo las puertas de la ciudad para permitir un repliegue de la infantería y defender las ciudades de la relativa seguridad de sus murallas. Comprendió que, de otra forma, la resistencia de los habitantes de Arnit sería inútil. Recordaba con angustia aquellos momentos en que parecía que todo estaba perdido. Hasta que alzó la vista hacia el horizonte no comprendió las razones de su padre para actuar así. Percibió también el motivo de la exagerada e incomprensible inferioridad de una caballería que hasta entonces siempre había marcado la diferencia. Por el estrecho valle que desembocaba en la vega media milla más abajo, aparecieron centenares de jinetes con estandartes verdes que en un instante habían de sorprender por la retaguardia a las tropas de Sancho, entregadas a la lucha contra el enemigo que tenían al frente. Y entonces sí, las trompas sonaron de nuevo, los oficiales reconocieron lo que sin duda era una señal convenida, y las tropas musulmanas iniciaron el repliegue hacia las murallas al tiempo que las puertas de la ciudad se abrían desde el interior. Msa experimentó entonces una inmensa admiración por su padre. Advertidos ya de la estratagema, y tras unos minutos de desconcierto, Sancho y García se vieron obligados a volver las grupas de su caballería para afrontar el ataque por la retaguardia. Entretanto, su infantería permanecía perpleja al ver a los musulmanes alcanzar la seguridad de las murallas, protegidos por los arqueros, que, codo con codo en lo alto del muro, hacían blanco entre unas tropas aún muy numerosas, pero atrapadas ya entre los defensores de la ciudad y la caballería de refresco. Msa comprendió que su sitio estaba ahora en la muralla. Tomó su arco y se lanzó escaleras abajo en busca de su montura. Descendió de la Alcazaba por el empinado sendero que conducía a la parte oriental de la ciudad y decidió atajar por el barrio Mozárabe, que se ordenaba en torno a su iglesia, cuyo muro lateral formaba parte de la propia muralla. Delante de la puerta principal del templo cristiano, una estrecha escalinata llevaba a lo alto de la muralla, y por ella ascendía cuando le llamó la atención el ruido procedente del interior del edificio. Se trababa de mazos chocando contra piedra, algo que confirmó el ruido de los cascotes que siguió. En un principio no le dio importancia, pero apenas había llegado a lo alto de la escalera cuando un sonido estridente le hizo alzar la vista hacia lo alto del campanario. Un hombre blandía un martillo con la mano derecha y, con toda la fuerza de que era capaz, golpeaba la campana de bronce, habitualmente muda. Al mismo tiempo, con la mano izquierda, agitaba un lienzo blanco. En el fragor de la batalla, nadie parecía prestar atención a lo que sucedía, pero, cuando Msa asomó la cabeza por el pretil de la muralla, no tuvo duda de lo que estaba ocurriendo. Los cascotes del muro lateral de la iglesia, quizás una zona de menor grosor concebida como vía de escape, se amontonaban al pie de la muralla en medio de una nube de polvo, y un hombre asomaba al exterior haciendo aparatosas señales con los brazos hacia las tropas cristianas. No se lo pensó dos veces. Sacó una flecha del carcaj, tensó la cuerda y desde lo alto abatió a aquel hombre. De nuevo extrajo una flecha, apuntó con cuidado hacia arriba y disparó. Al instante, el lienzo desapareció y la campana dejó de sonar. Sin embargo, la brecha en el muro seguía abierta, y hacia ella corrían ya un centenar largo de hombres advertidos de la inopinada oportunidad que se les ofrecía desde el interior. Msa pensó en lanzarse escaleras abajo, pero el interior del templo se hallaba sin duda ocupado por quienes habían perforado el muro. Pese a que la puerta estaba entreabierta, era impensable entrar allí, y mucho menos intentar obturar el boquete. Miró a derecha e izquierda y vio los montones de piedras preparados para utilizarse como proyectiles, aunque casi nadie defendía aquella parte de la muralla, teóricamente inaccesible por la presencia del propio muro lateral del templo. Varias vasijas de aceite y resina descansaban sobre el pretil, pero poca utilidad podía obtener en aquella ocasión de los proyectiles incendiarios. Sin embargo, a sus pies, entre la escalinata y la puerta de la iglesia, un desvencijado carro de madera que sin duda había servido para trasladar hasta allí el último montón de piedras, descansaba con la pértiga apoyada en el suelo. Descendió los escalones de tres en tres, alzó la vara y, dando la espalda al carro, clavó los talones en la tierra. Las ruedas chirriaron mientras lo encajaba bajo el dintel del portón de la iglesia. Regresó a lo alto de la darbe, tomó la primera vasija y la arrojó. Se estrelló con estruendo contra la caja del carro y vertió todo su contenido. Ató un puñado de esparto en el extremo de una de sus flechas, lo empapó en otro de los recipientes y lo prendió en uno de los fanales preparados para encender las teas y los proyectiles. No fue necesario apuntar demasiado. La flecha se clavó en la madera del carro y, de inmediato, las llamas lamieron la madera reseca. Apartó el arco, asió el resto de las vasijas y, una a una, las fue lanzando sobre las llamas. El humo invadió el interior del templo en el momento en que los primeros soldados cristianos penetraban por la brecha. La densa columna sirvió a sí mismo para advertir del peligro a sus propias tropas, que acababan de entrar en la ciudad por la cercana puerta que daba al río. Inmediatamente, la zona de la darbe en la que se encontraban ya se vio atestada por soldados y arqueros. Quienes ocupaban el templo, cegados por el humo, pugnaban ahora por salir entre violentas toses y quienes llegaban decididos a entrar se encontraban de frente con ellos. Las lanzas de los soldados y las flechas de los arqueros comenzaron a hacer blanco hasta que el suelo a los pies de la muralla quedó cubierto de cuerpo sin vida y los sonidos y extertores procedentes del interior acabaron por extinguirse. Msa corrió por el adarbe hasta la barbacana sobre la puerta del río. La confusión era absoluta, pero lo que se veía desde allí no dejaba lugar a dudas. Abda ya había permitido que las tropas cristianas buscaran una salida hacia el río para badearlo, abandonando así el campo de batalla. Las bajas habían sido cuantiosas en ambas partes y los habitantes de la ciudad que aún no tenían noticias de los suyos se lanzaban al exterior en su busca. A menudo los encontraban en el mismo sitio donde se habían dejado caer exhaustos tras horas de lucha, aunque en otros casos eran las esposas y las madres las que se derrumbaban para abrazarse a los cuerpos inertes de sus esposos e hijos. Vislumbró a un grupo de oficiales a caballo que regresaban a la ciudad y comprobó con alivio que entre ellos se encontraban su padre y Mutarrif. Sin embargo, entre los centenares de rostros que alcanzaba a ver desde lo alto, no aparecía el de Muhammad. De nuevo descendió hasta la puerta y se abrió paso entre la muchedumbre que avanzaba al encuentro de sus caudillos. Al verlo, Abda ya esbozó una amplia sonrisa que dio paso a un gesto de preocupación cuando Misa lo interrogó con la mirada. Búscalo, dijo, lacónico, pero hazlo en el interior de las murallas. Era uno de los oficiales encargados de la retirada. Misa respiró con alivio y en ese momento oyó la voz de su tío. ¿Y yo? ¿No merezco ni una mirada? Preguntó con tono que no mostraba enfado aparente. Yo también estoy vivo, muchacho. Me alegro, respondió Misa con sinceridad, al tiempo que se daba la vuelta, ávido por correr en busca de su hermano. Pues alegra esa cara. Añadió Mutarrif. Ha sido una gran victoria, muchacho, aunque esos malditos mozárabes hayan estado a punto de arruinar nuestra estrategia. Pero García, el rey de Líeín, ha muerto. Una gran victoria, por allá. Misa volvió la cara hacia él, pero su vista fue más allá, hasta el campo antes sembrado de cadáveres y ahora también de lamentos, y no pudo evitar un gesto de desprecio. Echó a correr, asqueado, alzando la cabeza por encima de la multitud que pugnaba por entrar en la ciudad, en busca del rostro que buscaba. Le pareció que tardaba una eternidad en cruzar la puerta, abriéndose paso entre corazos e imprecaciones, que había dejado de sentir y de escuchar cuando, agradecido y aliviado, oyó la voz de Muhammad, quien, encaramado en el antepecho de una ventana y sujeto a uno de sus barrotes, agitaba el brazo libre gritando su nombre. Capítulo 21 Año 914, 301 de la Ejira Badr avanzaba a lomos de su caballo junto al joven Emir, quien, deseoso de alcanzar al jazirat Alhadra, su próximo destino, había dado la orden de partir en cuanto empezó a clarear. Desde su salida de Mlaka dos días antes, el camino que habían emprendido a lo largo de la costa y la magnífica vista del mar parecían haber elevado el ánimo de las tropas. Habían disminuido los habituales enfrentamientos entre los soldados, o entre estos y los oficiales, y las marchas se habían prolongado de sol a sol sin dificultad. Acampaban en el entorno de aldeas de pescadores, junto a la costa, y Badr sabía que la inusitada recompensa del baño al final de la jornada en aquellas playas de arena impoluta tenía mucho que ver con aquel buen ambiente que se respiraba entre los miles de hombres que avanzaban tras ellos. También a él le colmaba el ánimo la visión de aquella inmensidad azul, le hacía consciente de la ingente tarea en que se había embarcado junto al hombre que cabalgaba a su lado, tan solo un muchacho de 23 años, y en su corazón se acentuaba el sentimiento de responsabilidad que, en los dos últimos años, lo había acompañado día y noche. En esta ocasión, a sus obligaciones como chief debía sumar las preocupaciones propias de un kite, pues, a petición de Abdelrahman, había asumido el cargo de general jefe de las tropas en aquella segunda asa y fa de su reinado. Aunque los preparativos se habían prolongado desde el final del invierno, el alarde había tenido lugar en los primeros días del mes de Ramadán y, un mes más tarde, una vez reunido el ejército procedente de las coras, se había dado la orden de partir. En aquellas tres semanas, siguiendo la estrategia marcada desde que el emir tomara posesión de su cargo, se había hostigado y tomado el control de decenas de fortalezas desde Balda Amlaka. Se trataba de restar al maldito Ibn Afsun los apoyos que había conseguido reunir en torno a Burbaster, tomando uno a uno sus castillos y las fortalezas dominadas por muladilles y mozárabes que le eran fieles, empezando por las más alejadas. Allí el emir nombraba una mil fiel y dejaba una guarnición suficiente para evitar que el lugar cayera de nuevo en la rebeldía. En esta ocasión habían llegado a las inmediaciones de Burbaster, aunque Habla el Raman deseaba conocer el lugar en persona. Acamparon en el valle, a sus pies, pero ni siquiera un imponente ejército como el suyo podía hacer mella en aquel refugio encaramado en lo alto de las peñas excavadas por el Adi Aljurs, desde donde sin duda les observaba Ibn Afsun, de quien no habían tenido noticias en los últimos días. La caballería, por otra parte, había salido contra algunas fortalezas cercanas, que destruyeron para hacer de sus provisiones y efectos botín de sus soldados. La determinación de Habla el Raman era firme, como lo eran sus órdenes. Se pasó a cuchillo a los rebeldes que ocupaban los castillos y se negaron a aceptar el amán del emir, cuando no eran ellos mismos los que se arrojaban desde los riscos para evitar la humillación del apresamiento. Avanzaron hasta Mlaka, que mantenía su obediencia y, mientras el gobernador rendía cuentas ante su emir, la caballería salió contra las fortalezas rebeldes que la rodeaban, lo que supuso un gran alivio para los habitantes de la Madina, capital de la Krah, y un enorme provecho para sus hombres, que regresaban arrastrando reatas de mulas cargadas con el fruto de sus saqueos. Ahora, poco después de abandonar la aldea de Sulail donde habían acampado para pasar la última noche, Badr observaba de soslayo al joven emir, que avanzaba unos codos por delante de él. No era de extrañar que siempre tratara de aparecer en público a lomos de su caballo. A pie, la brevedad de sus piernas hacía que sus ojos quedarán por debajo de los de muchos de sus interlocutores, pero sobre la montura su figura resultaba imponente. Aquella mañana un brillo especial asomaba a los ojos del joven soberano, a pesar de que también evidenciaba algunas huellas de cansancio, y Badr creía conocer el motivo. La espléndida Aymar Real, montada con el mismo cuidado de siempre sobre la arena de la playa de Sulail, había recibido la visita de Mariam, su nueva esposa, de la que apenas se había apartado en los últimos meses. Suyo había sido el deseo de que le acompañara en la expedición, pues no deseaba separarse de ella. Mariam viajaba en un palanquín cubierto portado por ocho esclavos, colmada de comodidades y rodeada por un ejército de doncellas y eunucos atentos a cualquiera de sus deseos. En Sulail había sido su deseo tomar un baño de mar al atardecer, y de inmediato se había acotado una porción de la playa y se había improvisado un tenderete con sólidos postes, forrado con pieles de camello, para verarlo a la vista de los soldados. Después se había visto a sus esclavos portando odres repletos de agua dulce, sin duda destinados a proporcionarle un cálido baño con el que retirar de su piel los restos salobres del agua de mar. ¿Me estabas observando? Oyó decir a Lemir que había vuelto la cabeza hacia él. Badr se sobresaltó de manera infantil, lo que provocó la risa de habla al raman. Excúsame, Saip. Reparaba en la satisfacción que parece mostrar tu rostro y pensaba que, sin duda, no te faltan razones. El emir compuso una media sonrisa. Si algo te ha llevado a ocupar el lugar que ocupas es tu capacidad para ver en el interior de los hombres. No te faltan motivos para la satisfacción, respondió Badr, halagado. En sólo dos años has conseguido que las cosas comiencen a cambiar en Cúrtuba. ¿A qué te refieres? No es habitual escuchar en tu boca los halagos que llenan el discurso de otros hasta el hastío. Por eso valoro tu opinión. Habían alcanzado lo alto de un promontorio desde el cual se apreciaba la inmensa planicie de un mar en calma que brillaba con el reflejo del sol que se alzaba a sus espaldas. Badr aprovechó el descenso que, entre bosquecillos, se abría ante ellos para alcanzar al caballo del emir. Creo que, a pesar de tu juventud, estás empezando a ganarte la confianza de tus generales, la admiración de tus soldados, y el temor de tus enemigos. Eso es lo mejor que puede decirse de un gobernante. ¿Puedo estar seguro de que no es un halago más? ¿Acaso has hablado con todos mis generales, con todos mis soldados y con todos mis enemigos? Abdal Rahman río. No es necesario, Saip. Hay indicios que muestran lo que te digo. Los generales encargados de las levas me confían que cada vez resulta más sencillo atraer a los jóvenes a nuestras filas. Saben que su labor es apreciada y que reciben mejores recompensas. Los mercenarios acuden en mayor número, y a veces aceptan menores soldadas, a cambio de su parte en un botín que consideran más seguro. La resistencia de las fortalezas y las ciudades enemigas cede con mayor facilidad, pues saben que se enfrentan a un ejército más poderoso que antaño, dirigido con mano firme. Muchos de los que antes engrosaban la disidencia salen al camino dispuestos a aceptar el amán, para pasar a engrosar nuestras filas y luchar contra quienes antes eran sus caudillos. ¿Eres un hombre inteligente? Badr no ocultó su desconcierto ante la respuesta del emir, que esbozó una leve sonrisa y se explicó. Al alabar esos supuestos méritos míos te alabas a ti mismo, pues de ti han surgido muchas de las iniciativas que nos han conducido a esos logros, si es que son tales. Badr supo que había enrojecido, pero permaneció con la mirada perdida en el magnífico paisaje y una expresión inmutable. Sai, habías pedido mi opinión, lo he hecho, y tu respuesta me hace afrontar con más determinación el resto de la campaña. A pesar de lo que dices, apenas se han cumplido los objetivos que nos habíamos marcado. Badr no tuvo más remedio que asentir. Era cierto que muchas de las fortalezas de la crada railla se hallaban ahora en su poder, pero el grueso de las fuerzas de Ibn Afsun continuaba seguro sin presentar batalla, allí donde se escondieran. Y estaba por ver si sería posible dañar las vías de aprovisionamiento que en los últimos años habían puesto en marcha los rebeldes, con la ayuda a padecer de aquel farsante que en Ifriquilla se hacía pasar por Califa, Almadi, cuya fuerza militar empezaba a hacerse temible en el norte de aquel inmenso territorio y en las costas del Bararum. Sin duda, la campaña no ha hecho más que empezar, respondió. Con la ayuda de allá, conseguiremos nuestros propósitos. Allá sigue mostrándose pródigo conmigo, pareció confiarse a Valdarraman, con la mirada en la lejanía. Ha traído a mi lado una esposa que se ha hecho con mi corazón y que pronto me dará un hijo. ¿Es cierto? Respondió Badr sorprendido. Lo es. El emir sonrió. Su vientre comienza a abultarse. Te doy mi enhorabuena, será tu segundo hijo. No lo sé, quizás el tercero. Antes de partir, también Fátima, que allá la confunda, me hizo llegar la noticia de su nueva preñez. Me alegra saberlo, Saip. El emirato se garantiza así la continuidad en tus herederos, sé por qué lo dices. Es evidente que Issam, el primer hijo de Fátima, es un niño débil y enfermizo. Quizá no viva demasiado, Sol o allá lo sabe, respondió Badr, incómodo. Por delante de ellos, una columna de varios jinetes se separó de la vanguardia y se lanzó al galope. Desde la altura a la que se hallaban, a media ladera, Badr observó que, envueltos por la nube de polvo que levantaban, se dirigían hacia una reata de mulas cargadas con pesadas alforjas y conducidas por un nutrido grupo de hombres. La primera intención de estos fue dispersarse para escapar, pero pronto advirtieron que el número y la rapidez de los jinetes lo hacían imposible y, al oír las advertencias de los soldados, se detuvieron. Cuando el emir llegó al lugar, las mulas pastaban indiferentes en el descampado y una veintena de hombres, agrupados en medio de un círculo de jinetes a caballo, miraban atemorizados alrededor. Entre ellos, protegidos por las piernas de los adultos, se encontraban dos muchachos de corta edad. El oficial al mando efectuó los preceptivos saludos al soberano y a su general jefe. Aseguran que se dirigen al mercado de una aldea vecina, también cercana a la costa. ¿Y qué tenéis que vender allí que no tengan ellos? Preguntó Badr. Un hombre joven, al parecer el más decidido, dio un pequeño paso al frente. El chible hizo acercarse. ¿Cuál es tu nombre? Atsam, señor. Y bien. Somos buenos pescadores, Sai, producimos más salazones de las que podemos consumir, y en las aldeas vecinas son muy apreciadas, contestó con seguridad. ¿Acaso no salan sus propios pescados? Como verás unas millas más adelante, la aldea es más populosa, y a ella acuden los vecinos de los poblados y las alquerías dispersos por aquellos montes, explicó, señalando las imponentes montañas que descendían de forma abrupta hacia la costa. Badr pareció satisfecho, e inició una breve conversación con el emir, pero enseguida se volvió hacia el hombre de nuevo. ¿A quién entregáis vuestros tributos? Le espetó. Responde, pronto. A los recaudadores de la mil de Takuruna, repuso de nuevo sin vacilar. El chiva sintió sonriendo. Está bien, podéis marcharos, concedió. Los hombres parecieron exhalar al unísono un suspiro de alivio cuando su portavoz se dirigió a ellos para darles cuenta de la conversación. El muchacho más menudo, que no alcanzaría los cinco años, se apartó por un instante de las piernas del que debía ser su padre, y se quedó parado, mirando con asombro las cabalgaduras del emir y Badr. Ven aquí, muchacho. ¿Quieres subir? Puedes montar conmigo si lo deseas, hasta que nos separemos. El pequeño abrió los ojos desmesuradamente, y no vaciló. Badr se inclinó hacia él y lo alzó sin esfuerzo hasta la silla, para colocarlo delante de él. ¿Qué te parece, muchacho? ¿Te gustan los caballos, ¿eh? Sonrió, vuelto hacia él, al tiempo que observaba el temor reflejado en los ojos del padre. El otro, de extraordinario parecido y quizás un año mayor, permanecía en pie con aire decepcionado. Bastó con un gesto del chit para que corriera hacia el caballo, pero fue el propio emir quien le tendió la mano. Te los devolveré con uno de mis jinetes en media milla. Permite que los muchachos disfruten de este momento. Emprendieron la marcha de nuevo. Las mulas fueron quedando atrás, envueltas en el polvo de la columna. ¿Alguna vez habías montado en un caballo tan ricamente enjaezado? Preguntó Badr, tratando de ganarse al pequeño. El muchacho negó con la cabeza. Quizá ni siquiera hayas visto caballos así. Sí, un mar tiene muchos, pero nunca he podido montar en uno. ¿Quién es un mar, pequeño? Es un hombre muy rico y muy poderoso, que vive lejos, por aquellas montañas. Solo lo he visto una vez, en nuestra aldea, y todos sus hombres montan en bonitos caballos. Dice padre que hoy vamos a verlo otra vez, pero ya no me importa. Vuestros caballos me gustan más. Si tan rico y tan poderoso es, también a mí me gustaría conocerlo, pero no sé dónde encontrarlo. Quizá pueda venderme más caballos como esos. Está en un castillo, hacia allí. El niño señaló a la sierra. Ha venido para esperar a unos hombres que vienen de Cúrtova, que nos quieren quitar nuestras tierras y tirar abajo nuestros castillos. Atsam dice que hay que ayudarles, vamos a llevarles provisiones, y mi padre me ha dejado ir porque ya soy mayor. ¿Y sabes el nombre de ese castillo? El muchacho se volvió hacia Badr, con el rostro iluminado y sonriente. Sí, Saip. Se llama Turrus, contestó este orgulloso. Excelente, pequeño, eres muy listo, pero ahora tenéis que volver junto a vuestro padre. Los dos muchachos desmontaron, y Badr se acercó a Lemir, que atendió a sus explicaciones asintiendo, sin apartar la vista de los muchachos. Intercambiaron unas palabras, y Badr llamó a dos de los oficiales de alto rango que habían asistido al encuentro con los mureros y les dictó sus instrucciones sin vacilar. Tú, coge a los dos muchachos y rodea la columna fuera de la vista de los arrieros. Déjalos al cuidado de los eunucos, en la retaguardia. Hizo una pausa, hasta que el jinete partió con los dos pequeños sobre la grupa. Y tú, siguió, toma dos unidades, y sacada a esos veinte hombres del camino. Con discreción. Encárgate personalmente de que el padre de esos muchachos sea liberado para que vuelva a su aldea. Entregadle a sus hijos antes de que lo haga. Deben dar noticia del destino que espera a todo aquel que colabore con Ibn Afsun. El oficial parecía esperar algo más. Matad al resto. A ese tal Atsam, el cabecilla, dejadlo para el final. La columna se había detenido antes de coronar el portillo desde el que debían divisar de nuevo el mar, y uno de los oficiales de vanguardia se dirigía hacia ellos para explicar el motivo. Sai, anunció con un dejo de excitación, al tiempo que inclinaba la cabeza profundamente, los exploradores de cabeza informan de que en la costa se ha avistado una flota compuesta por treinta embarcaciones. ¿Qué tipo de embarcaciones? Inquirió el emir. Karkir de carga, en su mayor parte, informó el oficial. Con enseñas verdes. Abd al-Rahman miró a Badr, y ambos asintieron. La bandera de los Fatimíes sólo puede significar una cosa, aventuró el Chib. ¿Una de las flotillas de aprovisionamiento de los rebeldes? Aventuró Abd al-Rahman. Sin duda, procedente de alguno de los puertos del Magribo y Friquilla en poder de Almadí. Sai, después de los acontecimientos de las dos últimas jornadas, en verdad puedes decir que el Todopoderoso guía tus pasos. Tres jornadas antes, Badr había reunido a sus generales para informarles del cambio en la ruta. La probable presencia de Ibn Afsun condujo a su vanguardia hacia Turrus Hussein, posiblemente Cerro Torrón, entre Eugen y Marbella. Una de las numerosas fortalezas situadas entre Burbaster y el mar. Si los rebeldes esperaban ver pasar al ejército desde aquellas alturas para lanzar un ataque por sorpresa desde el flanco, lo que encontraron fue un frente cerrado y preparado para la lucha que avanzaba hacia ellos. Humar, sus hijos y sus lugartenientes no rehuyeron el enfrentamiento que se produjo en el arrabal del Turrus aquella misma tarde. Sin duda habían descubierto el nido donde las numerosas fuerzas de los ediciosos se agazapaban, esperando quizá la ocasión más propicia para sus intereses. La cometida había resultado brutal y las bajas en ambos bandos se contaban por centenares, pero al anochecer dos cosas habían quedado claras. Que las fuerzas de Ibn Afsun habían sido derrotadas y los supervivientes con su cabecilla al frente, obligados a refugiarse tras los muros de la fortaleza. Y que el Ibn Turrus era un lugar inexpugnable y de nada serviría el empeño de tomarlo por la fuerza. El chiv había dado, eso sí, la orden de enviar a Cúrtova las cabezas de los principales lugartenientes para empicotarlas en la puerta de Asuda. Era el golpe que hacía fructificar el esfuerzo invertido en aquella asanza. Y ahora, menos de cuatro días después, tenían ante ellos, a punto de fondear en aquella playa, la flotilla Fatimí que enviaba su contribución a la revuelta contra el emirato Omeya. Detened la marcha. Ordenó. Acamparemos aquí. Aquel que encienda un fuego será pasado a cuchillo, y lo mismo ocurrirá con quien dé un solo golpe de hacha o emita cualquier sonido que llegue a mis oídos. Al punto, los oficiales de enlace salieron al galope para transmitir las órdenes de Badr, y dieron comienzo los preparativos para el ataque. Al parecer tienen prisa, observó uno de los generales que acompañaban al chive en lo alto del promontorio. Las anclas aún no han encontrado agarre, y las chalanas ya rebosan con los fardos. Sin duda quieren completar el desembarco antes de la puesta del sol. Quizá su intención sea trasladar la mercancía durante la noche, aventuró un oficial. No es probable en una noche sin luna como esta, respondió Badr, lo que hizo que el oficial se sonrojara. Lo más verosímil es que la mercancía permanezca en la playa hasta el amanecer, para cargarla entonces sobre las mulas. Tampoco deberíamos descartar que dispongan de algún refugio, alguna cueva próxima a la playa donde almacenar los pertrechos. Seguramente no habrán elegido el lugar de desembarco al azar. Es muy posible, coincidió el chip. Ni con doscientas mulas podrían transportar la carga de una treintena de karkir. En cualquier caso, la carga está ahí, también las mulas, sean dos centenares o tres decenas. Y de todo ello pretendo apoderarme. ¿Y los barcos? Si las tripulaciones duermen en tierra, como espero, los barcos quedarán desprotegidos, y no habrá posibilidad de que se pongan a salvo mal adentro. En caso contrario, deberemos sacrificarlos y prenderles fuego a todos, con los marineros en su interior, antes de que salga el sol y le ven anclas. En las horas previas al anochecer, se envió a un cuantioso grupo de exploradores para reconocer exhaustivamente el terreno, por el que habrían de guiar al ejército en la oscuridad total de una noche sin luna, según el calendario perpetuo, la noche en que se produce este ataque, la del 27 de mayo de 914, había luna nueva. Regresaron poco después de medianoche, a juzgar por la altura de los astros en el horizonte, con la noticia de que la mayor parte de los marineros descansaban en las embarcaciones, pero no así el centenar de arrieros que habían ayudado a completar el desembarco, quienes lo hacían en improvisados refugios de lona sobre la misma arena de la playa. El primer atisbo de claridad en el cielo de oriente descubrió a un millar de soldados dispuestos para el ataque. Las lámparas de cebo para las flechas incendiarias ya se habían prendido cuando el kite padre dio la orden. Una primera oleada de infantes se ocupó de los mureros, que fueron apresados mientras dormían, sin posibilidad de reacción. Cuatro centenares de arqueros se extendieron a lo largo de la línea de costa, encendieron sus proyectiles y apuntaron hacia las arboladuras y los cascos de las naves. Al cabo de un momento, el griterío se había extendido a toda la flotilla y los primeros hombres saltaban al mar, medio desnudos, tratando de huir de las llamas. Apenas se produjo un centenar de bajas. Durante horas, una columna de humo visible a millas de distancia se elevó por encima de la bahía, hasta que el mar engulló el último de los restos. La fiesta fue memorable. En muy pocas ocasiones tenían oportunidad de obtener un botín como aquel sin sufrir una sola baja en sus filas. Seiscientos prisioneros, un centenar de mulas, y la carga de treinta carquir, compuesta en su mayor parte por cereales, salazones, aceite, sal y especias, tejidos diversos, armas y equipamiento militar. Pero también objetos de lujo, destinados sin duda a Ibn Afsun y sus lugartenientes, entre los que había sedas, joyas y perfumes. Y, para sorpresa del propio Badr, un arcón de noble madera repleto de dinares de oro con la invocación allá en su anverso y el nombre de Almady acuñado en el reverso. En la misma playa se estableció el campamento, que por una vez quedó montado poco después del mediodía. Entretanto, un pequeño ejército de jinetes había partido hacia los montes cercanos y regresó con decenas de corzos y cabras salvajes en las grupas. Pronto la brisa procedente del mar expandió el delicioso aroma de la carne asada, los hombres comieron y bebieron hasta la noche, bailaron al son de la música de cítaras y laudes, y alzaron sus tazones para brindar por el éxito de aquella asa y fa y para desear larga vida al joven soberano que, una vez más, les conducía a la victoria. También los generales y funcionarios de Abdelrahman participaron en la celebración en el interior de la espaciosa Aymar Real. Los cocineros se esmeraron preparando delicadas viandas, y no faltaron el vino y el aguamiel. Tampoco faltaron la música más exquisita, las danzas y las canciones interpretadas por algunas de las concubinas del harem que acompañaban a Mariam en su cortejo, y los versos que los poetas de la corte aparentemente improvisaban a petición de los comensales. Uno de ellos, el más celebrado con encendidos aplausos, fue recitado por Ismail Ibn Bade, y premiado por el emir con veinte monedas de oro. He cruzado páramo tras páramo buscando con ello el beneplácito del in de los occidentes, el mismo que por humildad no quiere ser califa de los orientes. Lícito es para mí esta noche el hervor del vino y agradable tras haber conquistado tus cien fortalezas. El mar incluso recuerda haberte conocido derramando lluvia cual favorable meteoro, y siente nostalgia de ti sus olas en todas direcciones rebosantes. Pero mientras sus crestas se agitan con agua salada que no es posible beber, tú eres mar dulce que nos trae oro y plata. Vive feliz y en el gozo de un reino que será tan duradero como los astros, tomado de Ibn Aiyan, Muqtavis V. Abd al-Rahman emitió un profundo suspiro mientras observaba el paisaje que se extendía ante sus ojos. Habían escalado a pie las primeras terrazas de la ladera occidental del Yabal Triq, el enorme peñón rocoso al que había dado nombre el primer conquistador musulmán de la península, Triq ibn Ziyad, con la única intención de contemplar desde lo alto, en compañía de los topógrafos, la inmensa bahía que se abría a sus pies. El Amir Al-Rahman, comandante de la flota del Emirato, acompañaba también al Emir, a su chip y a la decena de generales que se habían sumado a la ascensión. Multitud de soldados y oficiales les habían seguido, deseosos de contemplar con sus propios ojos el panorama desde aquel lugar privilegiado, que se anunciaba como la última etapa antes del deseado regreso a Cúrtuva. Uno de los topógrafos dio a dos esclavos la orden de que extendieran ante el Emir el rollo de pergamino que representaba, dibujado con fuertes trazos de carboncillo, el contorno de la bahía de Al-Jazirat Aladra. Esta es la pequeña isla que da nombre a la Madina, aunque el emplazamiento primitivo pronto se trasladó a la costa, explicó, señalando el lugar con un puntero. Apenas se ve desde aquí. El Emir alzó la mirada y se protegió los ojos con la mano a modo de visera, para evitar los rayos del sol que comenzaba ya a declinar. ¿Qué distancia nos separa de ella? En este punto la bahía alcanza unas 5 millas de anchura, Saí, una distancia algo menor que su longitud hasta el mar abierto. Ciertamente, el lugar es inmejorable para nuestros propósitos, concedió el Emir. ¿Y cuál es el emplazamiento que proponéis para las nuevas atarazanas? El topógrafo volvió a inclinarse sobre el pergamino y señaló un punto cercano a la desembocadura de un pequeño río. Creemos que este es el sitio ideal, al abrigo tanto del Levante como del Poniente. En este dibujo, la isla aparece unida a la tierra por un estrecho ismo, observó Badr. Así es, depende de la altura de las mareas. Y ese ismo podría ser recrecido con rocas, para formar un espigón que protegiera el astillero de las inclemencias del mar. El Emir se detuvo un momento para observar los dibujos esquemáticos de las instalaciones proyectadas. Es mi deseo convertir al jacirat aladra en la mayor atarazana del emirato con el encargo que el amil albar se ocupará de llevar a la práctica de poner a flote la mayor escuadra de guerra que se haya visto en el bar a rum. ¿Cuál es el ritmo de construcción que permitiría un astillero como este? Quizás el maestro constructor, que ha colaborado conmigo desde que nos pusisteis al tanto de vuestras intenciones, pueda responderos mejor. Un hombre entrado en años, con el rostro congestionado todavía por la ascensión, se acercó al emir. A pleno rendimiento, con el número adecuado de oficiales y de mano de obra esclava, y sin problemas para el abastecimiento de materiales, unos cinco hirvn, cinco arct, y otros tantos swani, dijo orgulloso. Está bien. Quiero que dupliquéis su capacidad. Y que completéis la flota de grandes barcos de guerra con pequeños fatas, manejables y capaces de transmitir avisos con facilidad, reconocer las costas y custodiar las entradas de los puertos. En cuatro años, nuestra flota debe contar con un número de embarcaciones no inferior a las doscientas unidades. Antes de mi regreso a Cúrtova, deseo tener una previsión de las necesidades de material. Madera, clavos y hierro, pez y alquitrn, lino para los velámenes, esparto para las maromas, todo ello con una estimación de sus costes. ¿De dónde procede la madera que venís utilizando? El mejor pino se da en los bosques de Algarve, Said, respondió el maestro. Es el que utilizamos para los mástiles y las vergas. Pero también se consume roble y encina de la zona. Queda en vuestras manos la elección del mejor material. Correrá también de tu cuenta la elección de los mejores geómetras, carpinteros, calafates y artesanos de todo tipo, necesarios para culminar los trabajos. Se volvió hacia la mil albar. En cuanto a ti, te confirmo en este momento en el puesto de almirante de la flota. Tu trabajo en los próximos años será vital para mis propósitos. Hazte reclutar el número de hombres suficiente para dotar las tripulaciones de los barcos, tanto de marineros como de combatientes, preferiblemente entre los marinos ya experimentados de la zona. Tuya y de tus altos oficiales será la tarea de formarlos en las artes de la navegación y de la guerra en el mar. Escogerás un CAIC para cada nave, encargado del mando militar, y un RAIS, que se ocupará del mando técnico. Haz un cálculo del número de hombres necesario y preséntalo en mi AIMA cuando lo hayas concluido. Sai, creo que ya tengo una respuesta aproximada, se apresuró a responder el almirante. Nos hablas de 200 embarcaciones, supongamos que de tamaño medio. Entre remeros, tripulantes y combatientes, además del piloto, el timonel y el personal auxiliar, sumarían 70 hombres por nave, aunque en tiempos de guerra podría elevarse el número de arqueros, lanzadores de MFTA y soldados hasta el centenar. Eso hace un total de 15.000 hombres, si incluimos los mandos y el personal en tierra. Es mi intención que todos los tributos recaudados en la Madinat y Shvililla, recién recuperada para el emirato por Mifielchi, se destinen a financiar esta empresa. En tus manos dejaré, almirante, la ingente tarea de edificar las dependencias que han de albergar a la marinería y que han de hacer de Aljacirat el mayor centro naval del emirato. Badr carraspeó para llamar la atención del emir, que hizo olvidaba decir que contáis con el oro Fatimii incautado hace tan solo unos días a los rebeldes para poner en marcha los trabajos, de los que ambos daréis puntual cuenta a Mifielchi cuatro veces al año. Parecía por su gesto que Abdelrah mandaba por concluido su discurso, pero barrió a todos los presentes con la penetrante mirada de sus ojos azules y continuó con un tono quizá más solemne. Asegurar las costas del emirato desde Turtusa hasta Ushbuna, impedir el tránsito de flotas como las que hasta ahora han venido abasteciendo a los enemigos de Cúrtova y hacer frente a un eventual ataque por mar son los propósitos que me había planteado antes de dar inicio a esta campaña, en la que allá nos ha sido favorable en todo, el emir alzó entonces la mirada hacia el horizonte, donde, entre la bruma rojiza del ocaso, se adivinaba el abrupto perfil de las costas del Magri. Aquí, donde según el viejo mito romano se alzaron las columnas de Hércules, dijo, no sin cierta emoción, asentamos en este momento las bases del futuro dominio o mella de las costas del Bararum. Capítulo 22 Año 914, 301 de la Égira A pesar del fuego vivo que ardía en el frente de la estancia, un inesperado escalofrío alertó al siempre solicito talal, y Marjama agradeció el ligero chal que el eunuco le colocó sobre sus hombros. Los primeros fríos han llegado sin aviso, comentó el fiel sirviente, mientras regresaba a su diván. Mejor así, nada peor que el horrible calor de Cúrtova para sobrellevar las últimas semanas de preñez. Marjama se apoyó las manos en el abultado vientre, pero tampoco en esta ocasión experimentó la alegría que hubiera sido de esperar. Iba a darle un hijo a Ablalraman, lo que elevaría de forma definitiva su estatus hasta convertirse en un wayad, madre de príncipe, pero la intervención del todopoderoso para que germinara en su interior la semilla del soberano, había llegado tarde. ¿En qué piensas, mi señora? Preguntó Talal. Marjama lo miró sin responder, con un rictus en los labios. Cerró los ojos un instante y después suspiró. Sus pensamientos volaban, pero su mirada permaneció fija en el cuerpo horondo y deforme del eunuco, que en los últimos meses se había convertido en su único confidente dentro del harem. A pesar de su juventud, una enorme papada, cuyos pliegues brillaban a causa del sudor, colgaba de su mentón lampiño. Sin embargo, sus ojos claros dejaban traslucir la vivacidad y la inteligencia que le habían llevado a ocupar el puesto de mayor responsabilidad dentro de aquellos muros. Y el mejor remunerado, a juzgar por la excelente calidad de su indumentaria y por las piedras que lucía en sus anillos. ¿Por qué te muestras tan amable conmigo, Talal? Preguntó de forma inesperada. Bien podrías limitarte a cumplir con la tarea que se te ha encomendado, la favorita del emir, mi señora, es también mi favorita. ¿Quieres decir que tus afectos vienen determinados por la obediencia? Señora, mis afectos no deben tenerse en cuenta a la hora de servir al emir y a su chip. Sin embargo, existen. Solo si me preguntas por ellos, también con Fátima, su primera esposa, ¿mostrabas tales atenciones? ¿Qué opinión tienes de ella? No las mostraba, mi señora. Pero quizá no deba, no cometes indiscreción si respondes ante quien estás obligado. Talal pareció buscar las palabras adecuadas. Fátima no gozaba de simpatías entre los servidores del harem, y tampoco entre las concubinas y las esclavas, bien lo sabes. Su origen aristocrático y su posición en la corte hacían de ella una mujer orgullosa y pagada de sí misma. Ese exceso de seguridad la ha conducido a su perdición, pues el emir la ha apartado de sí. Solo el hecho de ser la madre de su primogénito ha impedido el repudio. Sin embargo, su preñez sigue adelante, y, si nada lo impide, en no más de dos o tres semanas dará al emir su segundo hijo. Así es, mi señora, y, aún en desgracia ante su esposo, afianzará su posición en el harem y en la corte como madre de los herederos. En el supuesto de que dé a luz un varón. En caso contrario, quizá seas tú la que proporciones al emir su segundo hijo. Mariam se revolvió en el diván que ocupaba. Talal sólo verbalizaba los pensamientos que la habían acompañado desde que tuvo conocimiento de su estado, pero escuchar tales reflexiones en boca de otro las hacía más patentes. Además estaba convencida de que aquel pequeño ser al que sentía golpear la pared de su vientre era un niño, pues así lo había confirmado el ejército de adivinos, parteras, curanderos y chamanes a los que no había dejado de consultar. Me has pedido que te responda con sinceridad, prosiguió el eunuco, y así lo hago, mi señora. Cuentas con mis simpatías en los anhelos que te inquietan, pero eso nada importa. Debes saber que también el chivadro, a quien todo se lo debo, vería con buenos ojos que fueras tú la madre del primer varón que nazca. ¿Badro te ha confiado algo así? ¿Y qué interés puede tener él en semejante asunto? El chivama a su protegido, y todos sus actos van encaminados a engrandecer su obra. Pero también desea su felicidad. Sabe, porque fue él mismo quien lo propuso, que habla el raman aceptó sin dudar el matrimonio con su prima Fátima porque encarnaba la legitimidad dinástica, dentro de la tribu corechita. Fue un matrimonio político, sin duda, en el que el amor y la pasión estaban ausentes. Y ve como el emir, sin embargo, ahora se muestra feliz en tu compañía, hasta el punto de no querer otra. Créeme, señora, que desea que tú seas la madre del heredero. El primogénito es el príncipe Isam. Talal se incorporó con esfuerzo del diván, hasta situarse a dos palmos del rostro de Marján. El príncipe Isam no vivirá para disfrutar de su proclamación oficial como heredero. Su corazón es demasiado débil, susurró. El primer varón que nazca será sin duda el elegido. Eso está solo en manos de allá, todo en este mundo lo está, pero a veces el todopoderoso se vale de extraños instrumentos para conseguir sus fines, replicó el eunuco de forma enigmática, bajando de nuevo la voz. La luz de la tarde comenzaba a escasear, y el ambiente parecía propicio para las confidencias. Señora, continuó, no serías la primera mujer, ni la última, que recurriera a los medios a su alcance para adelantar el nacimiento de su hijo. El corazón de Marján saltó dentro de su pecho. Aquel eunuco le estaba proponiendo algo en lo que mil veces había pensado, y que mil veces había descartado como una locura. ¿Te refieres a provocar mi parto de forma prematura? Esta vez Talal sonrió ante el tono en apariencia escandalizado de su señora. Las nóminas de los califas y los emires están repletas de soberanos siete mesinos, Marján se sintió incómoda ante la brusquedad del eunuco. ¿Y cuál es el método que se emplea? Preguntó con repentina inseguridad. Hay una vieja cabila que viene prestando sus servicios al harem desde que tengo memoria. Atesora lustros de experiencia en pócimas y remedios. Solo tendríamos que concertar una discreta entrevista con ella para exponerle tus deseos. Ella misma podría atenderte en el momento del parto. Marján abrió las manos y trató de abarcar con ellas el contorno de su vientre. Durante un momento permaneció con los ojos cerrados y los labios apretados, y de forma apenas perceptible, comenzó a cabecear, afirmando. Naturalmente, tendrías que comprar su silencio a buen precio, advirtió el eunuco. Marján sintió un nudo de aprensión cuando Talal, después de anunciar su presencia con tres suaves golpes, empujó la puerta de la cámara y el rostro de la partera apareció iluminado por el tenue resplandor de las lámparas. Es la matrona de la que te hablé, anunció de forma innecesaria, al tiempo que lanzaba una mirada furtiva a la galería por la que había llegado. La cabina hizo un gesto de saludo excesivo, pero su rostro no abandonó la inexpresiva firmeza de una mujer segura de sí misma, acostumbrada a asumir delicadas responsabilidades. Era una mujer fuerte, que con creces sobrepasaba los cuarenta años, cuya mirada experta se centró inmediatamente en la abultada túnica de seda azul que ocultaba el vientre de la favorita. Mi nombre es Nayat, mi señora, anunció mientras se acercaba, y me siento honrada de recibir tu llamada. No son exageradas las voces que alaban tu belleza, tu dulzura y tu elegante refinamiento. ¿Me permites? La cabila alzó la túnica y colocó su mano sobre el vientre de Mariam, palpó sus pechos y descendió hacia su sexo. ¿Treinta semanas? ¿Treinta y una? Aventuró. Mariam abrió los ojos asombrada. El viernes se cumplirán treinta y una. ¿Tan segura estás? El emir reclamó mi compañía a su regreso de una visita a la crada Yairin. Lo hizo en viernes, con el tiempo justo para la oración en la mezquita, y esa misma noche me poseyó. Solo unos días después faltó el menstruo. No tengo dudas. Las náuseas me acompañan desde los primeros días. Excelente, no es habitual trabajar con tal seguridad respecto a las fechas. Eso facilita mi trabajo. ¿Qué ventaja te lleva tu rival? De nuevo la sorpresa se reflejó en el rostro de Mariam. Está al tanto de todo, aclaró el eunuco. Pero soy yo quien mejor puede responder a esa pregunta. Si no se adelanta, el parto debe producirse en dos semanas, tres a lo sumo. En ese caso no tenemos tiempo que perder, aunque debo advertirte de los riegos que corres. Tu hijo será siete mesino, puede nacer débil, morir incluso, también tu vida corre peligro, advirtió con crudeza. ¿Eres consciente de ello? Mariam retrocedió hasta tomar asiento en un escabel de madera y cuero. Su mente se debatía. No he llegado hasta donde estoy sin asumir riesgos, dijo al fin, con la voz quebrada por la emoción. Si no doy este paso, mi hijo no será nada. Pero si nace antes que el hijo de Fátima, puede llegar a ser el emir de Al-Andalus. Talal acercó su voluminoso cuerpo al de Mariam. Eres una muchacha valiente. Tu decisión se verá coronada por el éxito, lo presiento. Mariam tomó la mano del eunuco y la oprimió con cariño. Me siento tan sola, Talal, se confió, sujetando sus dedos. No lo estás, muchacha. Hay muchos a quienes no ves, pero que están pendientes de tu decisión, de hecho, tengo para ti un regalo de una de esas personas. Mariam alzó sus ojos hacia él, con aire de interrogación. Se trata de Badr. Quiere regalarte un nombre para tu hijo. Talal sonrió al ver el rostro de Mariam. Supo por mí mismo que Fátima piensa llamar al suyo como su padre, el emir Almundir. Una elección inteligente, sin duda. Pero él te sugiere un nombre que quizá legitime en el futuro su ascenso al trono, si es que nace a tiempo para ocupar el lugar del enfermizo Isam. Tras el primer Abd al-Rahman, el refundador de la dinastía Omeya en la diáspora, llegó al trono el emir Isam I, pero reinó poco. ¿Conoces el nombre de su sucesor? Al-Aqam, así es. Y conoces la importancia que pueden tener las analogías con sucesos exitosos ocurridos en el pasado, sobre todo si alguien se encarga de dar difusión a tan buenos auspicios. Al-Aqam, repitió Mariam, bajando la vista hacia su vientre, en el que había apoyado su mano de nuevo. Vamos a traerte al mundo antes de lo que te corresponde, pero sólo así se cumplirá tu destino. La partera, que se había mantenido al margen de forma discreta, se enderezó cuando las miradas de ambos se dirigieron hacia ella. ¿Cómo lo harás? Dijo Talal. Hay plantas que desde antiguo se han utilizado para provocar el parto. Yo te las proporcionaré. Habré de tragar las mismas ponzoñas malorientes que los eunucos obligan a tomar a las esclavas que quedan preñadas. Interrumpió Mariam, con gesto asqueado. La mujer pareció no escuchar la objeción. Empezaremos preparando tu cuerpo con cocimientos de poleo, salvia y madreselva. Después te administraré medidas cada vez mayores de porciones en las que tengo plena confianza. Raíz de laurel alejandrino, semillas de dauco y hojas pulverizadas de altramuce de hondo, todo ello disuelto en vino dulce. Si después de esto aún no se ha producido el parto, utilizaré dos potentes raíces, centaurea mayor y bacaris, que introduciré en rayadura junto a tu matriz. ¿Siempre surten el efecto deseado? Sí, si se aplican del modo correcto y en las dosis adecuadas. Algunas de las que he citado, en manos inexpertas, pueden causar la muerte del feto, incluso la de la madre. Pero no debes preocuparte. La partera se sacó un atadijo del fondillo de la túnica y deshizo sus nudos con parsimonia. Apareció primero un rosario de piedrecillas perforadas por el centro y ensartadas en un delgado cordón de cuero. Es jaspe, un amuleto que te ceñirás al muslo, explicó al tiempo que lo depositaba en la mano de Marján. Y esto es un collar de piedras de samos, que llevarás al cuello. Los antiguos griegos tenían enorme confianza en su poder. Falta un colgante hecho con las hojas del altramuce de hondo, las mismas que te administraré en mis pociones. Pero deberás quitártelo del cuello en el mismo instante del parto y tirarlo lejos. Tú misma tendrás ocasión de hacerlo, intervino Talal. Eres viuda, y nadie te espera. Permanecerás entre estos muros hasta que el príncipe Alakam esté entre nosotros. Recibirás a cambio un generoso estipendio. Renunciaré con gusto a gratificación alguna a cambio de obtener el favor de la futura Asa herida Alcubra, Asa herida Alcubra, gran señora. Cuando tenga entre mis manos al que ha de ser el heredero del trono de Cúrtuba. ¿Acaso entre tus habilidades se encuentra también la de leer el futuro? Marján sonrió. La partera se limitó a devolverle la sonrisa y caminó hacia la salida. Lo olvidaba, dijo, volviéndose hacia Talal antes de llegar a la puerta. Ayudará a nuestros propósitos depositar sobre tu vientre, cuando se inicien los signos del parto, el corazón de una gallina recién sacrificada. Procura tener una dispuesta. La matrona abandonó la estancia y el eunuco la siguió. Antes de cerrar la puerta, giró la cabeza hacia Marján. Quizá no recordé decírtelo, pero Nayá goza de más fama como adivina que como partera, susurró con gesto cómplice. Capítulo 23 Cúrtuba Año 915-302 de la Égida El rostro de Marján resplandecía en medio del círculo de esclavas y concubinas que la rodeaban, solícitas, en aquella tarde primaveral. Hacía tan sólo dos días que había terminado el mes de Ramadán, y todas se deleitaban con las golosinas cubiertas de almendras y miel que los eunucos habían dispuesto en pequeñas mesas bajas, entre las docenas de cojines que se amontonaban contra la pared. Habían elegido para pasar la tarde uno de los rincones favoritos de Marján en aquella época del año, una hermosa galería cubierta, flanqueada por bellos arcos de herradura politromados y sostenidos por esbeltas columnas. Tres surtidores diminutos vertían agua en el estanque que ocupaba el centro del patio, y las delicadas colgaduras de seda colocadas entre las arcadas permitían el paso de los tibios rayos de sol de la tarde, al tiempo que bloqueaban las escasas corrientes de aire. Junto a la favorita de Lemir, en una pequeña cuna protegida con dosel, gorjeaba el pequeño Alakam, venido al mundo tan solo tres meses antes. Los médicos habían temido por la vida del pequeño. Cuando el emir tuvo noticia de la aparición prematura de los dolores del parto, envió a su médico de confianza, el judío Yahya Ibn Ishak, quien asistió a Marjam junto a las parteras. El alumbramiento se produjo sin dificultad, pues el tamaño de un feto que apenas sobrepasaba los siete meses no exigía complicadas maniobras, pero la escasa vitalidad de pequeño en los primeros días hizo temer un fatal desenlace. Sin embargo, desde el primer momento, Marjam había tomado con insistencia el diminuto cuerpo de su hijo para acercárselo al pecho. Las lágrimas habían corrido por su rostro al comprobar que no obtenía respuesta de aquel ser demasiado débil incluso para alimentarse, pero la angustia se había tornado en alborozo cuando su boquita por fin se abrió y rodeó con los labios el pezón que le ofrecía. Desde entonces, y con la ayuda de las amas de cría, el pequeño no había dejado de ganar peso y vitalidad. Y es que los presagios no podían haber sido más favorables, porque el nacimiento había tenido lugar el viernes, en el momento de la llamada a la oración, cuando el in comenzaba su sermón. También Marjam se recuperaba tras aquellas semanas en que la felicidad por el nacimiento del que ya era el segundo hijo de Abla al Raman se tornaba en zozobra al comprender que todo aquel esfuerzo habría sido vano si su arriesgada decisión hubiera terminado con la muerte del pequeño. Pero había vivido, y los poemas escritos en su honor daban cuenta de su buena estrella. En las largas horas de espera, contemplando la lucha por sobrevivir de aquel diminuto cuerpecillo, había leído una y mil veces algunos de ellos, hasta aprenderlos de memoria. Es un creciente criado por el plenilunio y escogido por la aurora, recibido por el sol cuando las estrellas aún brillaban. Lleva en el rostro señales de nobleza y excelencia. Con él brillan esperanzas y se regocija la poesía. De estirpe de caballeros, descendiente de califas, cuyas manos son un mar y sus dones piélago, a la plegaria del mediodía se ha mostrado un noble astro rodeado de excelencia y cobijado en gloria. A la excelencia la engendra el mejor soberano, por quien el mundo se enorgullece y el alcázar se gloria, poema atribuido a Ibn Rabí. Ibn Ayyan. Muqtavis V. Almundir, el segundo hijo que Fátima daba al emir, había nacido sólo una semana después, también de forma un tanto prematura. Talal, el eunuco, estaba convencido de que el parto de la primera esposa se había precipitado a causa de los arrebatos de cólera que se habían apoderado de ella al enterarse del alumbramiento de Mariam y comprender la maniobra de que había sido víctima. Había sido Talal, que conocía bien hasta dónde podían llevar las intrigas y las venganzas dentro de las paredes del harem, quien había asignado a Mariam una guardia permanente de cuatro eunucos fuertemente amados, que ahora protegían las entradas del patio del Alcázar en que se encontraban. Aquellos rayos del sol que salvaban los tejados situados al frente se proyectaban sobre el grupo de mujeres abstraídas en su animada conversación. Los laudes descansaban apoyados de forma descuidada en los divanés, después de acompañar el canto de alguna de las concubinas. La lectura de poemas había sido otro de los entretenimientos con los que habían llenado las horas posteriores al almuerzo y, como era habitual, al final de la tarde, los cuentos y los relatos, algunos subidos de tono, habían provocado el alborazo de las muchachas y la sonrisa cómplice de los eunucos, que los escuchaban ajenos a los sentimientos y pulsiones que describían. Todavía se oían los ecos apagados de las últimas risas cuando todas las miradas convergieron en uno de los extremos de la galería y se hizo el silencio. Fátima avanzaba hacia el grupo acompañada por dos sirvientas y dos enormes eunucos nubios. Una de las niñeras llevaba en brazos al pequeño almundir envuelto en sedas y brocados, mientras que Isam, su hermano mayor, avanzaba asido por la mano de la otra. El porte y el modo de caminar de la joven seguían siendo elegantes y aristocráticos, y su rostro pretendía mostrar una diplomática sonrisa, pero era incapaz de ocultar por completo el rictus que a cada instante pugnaba por asomar. Saludó con amabilidad y avanzó hacia el grupo, mientras los guardias armados de Talal retenían discretamente a los dos eunucos que la acompañaban. Mi querida Mariam, en estos meses no hemos tenido ocasión de darnos los parabienes por nuestra reciente maternidad. Es hora de que pongamos fin a ese enojoso error, ¿no crees? Sin esperar a recibir respuesta se adelantó hasta el borde de la cuna. Por allá todopoderoso. Exclamó, llevándose las delicadas manos a las mejillas. Es tan pequeño. Y parece tan indefenso. Gracias al cielo, ha sobrevivido a pesar de lo prematuro de su nacimiento. Mariam trató de mantener la compostura. Tampoco yo comprendo el porqué de nuestro aparente desencuentro, admirable Fátima. El hecho de que hayas perdido el favor de Lemir no debería enturbiar la relación entre sus esposas. Ah, sí, suspiró. El deseo de los hombres es voluble, y sus enojos, pasajeros. Pero la nobleza de mi origen llevará a Abdalrahman a recapacitar, estoy convencida de ello, pues sabe bien que la legitimidad dinástica de su heredero está en juego. Mariam esbozó una sonrisa a todas luces forzada y se volvió hacia las criadas. El pequeño Ishan. Apenas se le ve en el harem. ¿Cómo siguen sus problemas de salud? Fátima desvió la mirada hacia el niño, que, pálido y macilento, apenas era capaz de tenerse en pie sin la ayuda de su niñera. Sus miembros eran débiles, y su respiración trabajosa, hasta el punto de que Mariam sintió la necesidad de inspirar hondo para evitar su propia sensación de ahogo. Fijaos en el pequeño Almundir. Es un bebé precioso, ¿no os parece? Dijo mientras lo tomaba entre sus brazos para mostrarlo, en un intento de desviar la atención. Algunas de las concubinas que acompañaban a Mariam se incorporaron para satisfacer su curiosidad, y Fátima aprovechó la ocasión para entregarles a su hijo. Ah. Suspiró, tomando asiento en uno de los divanés que habían quedado libres, en los últimos tiempos he echado en falta vuestra compañía, el sonido de estos laudes y la belleza de un poema bien recitado. Este atardecer está resultando magnífico, ¿no creéis? ¿Quién de vosotras se anima con uno de esos relatos que tanto nos complacían? Las muchachas se miraban unas a otras, incapaces de imaginar los motivos de aquella actitud. Todas comprendían que aquellas palabras afectadas carecían de sinceridad, pero cuando miraban a Mariam no veían el deseo de terminar con aquella situación. ¿Nadie recuerda ninguno? Insistió, sin recibir más que vagos gestos de indecisión. Justo cuando has llegado, terminábamos el último de los relatos, explicó una de ellas. En ese caso, ¿permitiréis que sea yo la que os cuente uno? Es uno de esos cuentos ufides, de los que tantas enseñanzas se pueden extraer. Sin esperar la respuesta, se recostó en el diván y comenzó, esta es la historia de un ratón que se paseaba a lo largo de un arroyo y se hizo amigo de una rana. Se reunían ambos todos los días, a una hora fija, en el lugar de su primer encuentro con el fin de contarse historias y divertirse, como nosotras hacemos ahora. Un día, el ratón dijo a la rana, oh, tú, el más noble de los animales. Desde hace mucho tiempo, deseo confiarte un secreto. Vienes del agua y a ella vuelves. Y yo, cuando te llamo desde la orilla del arroyo, no obtengo respuesta porque tú no me oyes. Mi corazón no se satisface con nuestros encuentros diarios. Me siento extraviado cuando no veo tu rostro. Para mí, eres la luz del día y la paz de la noche. Mi corazón desea estar contigo en todo instante. Pero tú ignoras todo de mi estado. Oh, hermana mía. Yo vengo de la tierra y tú vienes del agua. Me es imposible sumergirme en el agua. Es preciso que encontremos un medio para que te lleguen mis llamadas. Y propuso esta solución. Vamos a tomar un hilo muy largo y cada uno de nosotros atará una pata a uno de sus extremos. Así, cuando quiera verte, me bastará con tirar del hilo. Esta solución no gustó mucho a la rana, que se negó, pero el ratón insistió tanto que acabó por ceder. Se ataron, pues, por medio de un largo hilo y, cada vez que el ratón tiraba de él, la rana subía del fondo del agua para conversar con su amigo. Ahora bien, un día, un enorme cuervo atrapó al ratón y alzó el vuelo. Arrastró al ratón y a la rana tras él, el ratón en su pico y la rana al extremo del hilo. La gente que vio este espectáculo decía, qué cosa tan asombrosa. Una rana, criatura acuática, cazada por un cuervo. Y la rana, por su parte, se decía, quien se hace amigo de una criatura que no es de su clase merece ciertamente el castigo que yo sufro. Inteligente fábula, ¿no creéis? Dijo al concluir, con una sonrisa en los labios. Pero no veo que la celebréis, aunque acaso estáis todavía pensando en su significado. Todas hemos comprendido bien la lección que encierra, querida Fátima, respondió Mariam, superando en amplitud la sonrisa de su rival. Y no quiero faltar a las reglas de la hospitalidad sin regalarte otro cuento similar, quizá más breve. Escuchad, dice así, un pavo real estaba arrancándose las plumas. Acertó a pasar por allí un sabio, que le dijo, oh, pavo real, ¿por qué pretendes afearte? Es una lástima arrancar tan hermosas plumas. ¿Cómo tienes valor para estropear ese maravilloso acabío? Tus plumas son universalmente apreciadas, los nobles se hacen abánicos con ellas, los sabios se hacen marcadores de páginas para el Corán. Qué ingratitud la tuya. ¿Has pensado alguna vez en el que ha creado esas plumas o es que lo haces adrede? Nunca podrás reponerlas en su sitio. No te laceres el cuerpo por pesar, pues eso no es más que blasfemia. Al oír estos consejos, el pavo real se echó a llorar, y sus lágrimas emocionaron a toda la concurrencia. El sabio continuó, he cometido un error. No he hecho más que aumentar tu pena. El pavo real siguió regando el suelo con sus lágrimas, y su llanto era como centenares de respuestas. Dejando al fin de llorar, dijo al sabio, tú ves los colores y percibes los olores. Por esa razón no comprendes la multitud de tormentos que me cuestan estas plumas. Oh, cuántos cazadores han lanzado flechas contra mí para apoderarse de ellas. Ya no tengo fuerza para resistir esta caza perpetua. Solo me queda el recurso de separarme de mis atractivos y refugiarme en el desierto o en la montaña. Cuando pienso que hubo un tiempo en el que estas plumas eran mi orgullo. Y es que cada instante de orgullo es una maldición y un peligro para los vanidosos. ¿Cuántos pavos conservarían su plumaje de no haber andado por el campo haciendo ostentación de él? Bromeó una de las concubinas. El pequeño Isam parecía respirar cada vez con mayor dificultad, pero su madre hizo un gesto a la criada que se encargaba de él, y ésta lo tomó en brazos para retirarse con él al rincón más apartado del patio. Anochece ya, observó Fátima, ocultando su enfado. Pero quizás haya tiempo para una última fábula, un día, un hombre cayó desvanecido en medio del mercado de perfumes. Ya no tenía fuerza en las piernas y le daba vueltas la cabeza, por lo molesto que se sentía a causa del incienso que quemaban los comerciantes. La gente se reunió a su alrededor para ayudarle. Algunos le frotaban el pecho, y otros, los brazos. Otros incluso le vertían agua de rosas en el rostro, ignorando que aquella misma agua era la que lo había puesto en ese estado. Otros intentaban quitarle sus vestiduras para permitirle respirar. Otros le tomaban el pulso. Lo sabía que diagnosticaban un abuso de bebida, otros, un abuso de hachís. Nadie, en definitiva, encontró el remedio. Pues bien, el hermano de este hombre era cultidor. Tan pronto como supo lo que le sucedía, corrió al mercado, recogiendo en su camino todos los excrementos de perro que pudo encontrar. Llegado al lugar del drama, apartó a la multitud diciendo, yo conozco la causa de su mal. La causa de todas las enfermedades es la ruptura de los hábitos. Y el remedio consiste en recobrar esas costumbres. Por eso existe el versículo que dice, la suciedad ha sido creada para los sucios. Así pues, el cultidor, ocultando bien su medicamento, llegó hasta su hermano e inclinándose hacia él como para contarle un secreto al oído, le puso la mano en la nariz. Al respirar el olor de esa mano, el hombre recobró enseguida el conocimiento y las gentes alrededor, sospechando algún truco de magia, se dijeron, este hombre tiene un aliento poderoso, pues ha logrado despertar a un muerto. La enseñanza que podemos extraer de este cuento es clara. Un gusano nacido en los excrementos no cambiará de naturaleza al caer en el ámbar, cuentos tomados del Matnaui, de Halal Aldin Rumi. Fátima había pronunciado las últimas palabras remarcando cada una de ellas, pero apenas tuvo tiempo de observar la reacción de sus antiguas compañeras del harem. La muchacha que atendía al pequeño Isam corría hacia ella, gritando descompuesta. Mi señora. Es tu hijo, se ahoga, mi señora. Incluso Mariam se levantó con las demás. Llamad a los médicos. Gritó a los eunucos, a la vez que se inclinaba sobre los cojines donde habían depositado al niño. Fátima hurgaba con manos temblorosas en las ropitas, dejando al descubierto un pecho escuálido y azulado. No, no, no. Repetía una y otra vez, mientras las lágrimas caían sobre la piel del pequeño. Allá todopoderoso, no lo permitas. El niño boqueaba con los ojos dilatados por el sufrimiento. En un intento desesperado por llevar aire a su pecho, Fátima acercó su boca a los labios amoratados, pero, mientras le insuflaba su aliento, pudo ver como los ojos del pequeño se apagaban y su cuerpecito quedaba flácido entre sus dedos. Durante unos instantes que se hicieron eternos, la desesperada madre siguió intentándolo, hasta que muy lentamente, se separó de él. De rodillas, apoyada sobre los talones, Fátima alzó la cabeza al cielo y lanzó un grito desgarrador, mientras las criadas lloraban abrazadas junto a ella. El patio se llenó inmediatamente de médicos, sirvientes y eunucos, que tomaron a Fátima, abrazada al cadáver de su hijo, para llevarla casi en volandas hacia sus aposentos. Un repentino silencio se hizo entonces en el lugar, y Mariam fue consciente de que su propio hijo también estaba llorando. Se acercó a la cuna, lo tomó en sus brazos y lo apretó contra su pecho. Al oír el arrullo de su voz y sentir el contacto con la piel cálida y acogedora de su madre, el llanto se convirtió en un gorjeo de satisfacción. Mariam, aún sobrecogida por la terrible escena que acababa de vivir, contempló el rostro de su hijo a la luz tenue del atardecer. Mil pensamientos cruzaron por su mente, pero por encima de todos ellos flotaba una sensación de plenitud y de agradecimiento. Alzó sin esfuerzo el diminuto cuerpecillo, rozó con los labios la piel casi transparente de su mejilla y en voz muy baja, apenas audible, se lo dijo. Mi querido Alacán, ahora eres el más pequeño, pero te prometo que, sin tardar, te convertirás en el más grande. Capítulo 24 Tútila Año 915, 303 de la Égira El caballo de Mutarrif parecía cabalgar desbocado. Pocos de los soldados y oficiales que habían partido de Arnit junto a él antes del amanecer habían sido capaces de seguir su ritmo frenético. La estela de polvo que dejaban tras de sí apenas tenía tiempo de posarse sobre el camino antes de que caballos y jinetes desaparecieran tras la siguiente loma. Tiró levemente de las riendas al invocar la puerta de Calahurra, la más occidental de Tútila, y atravesó la muralla como una exhalación para perderse en las estrechas callejuelas de la Madina, camino de la loma sobre la que se alzaba la sólida Alcazaba. Saltó al enlosado del patio sin frenar su montura, que por un momento siguió trotando hasta toparse con el tapial de las caballerizas. Prácticamente sin reparar en los dos guardias armados que todavía custodiaban el acceso al edificio central de la fortaleza, irrumpió en el amplio zaguán y comenzó a subir de dos en dos las escaleras que conducían a la planta más noble. Sol alzó la vista de los escalones cuando oyó pronunciar su nombre desde lo alto. Mutarrif. Al fin. Paramsa había supuesto un doloroso ejercicio de autodisciplina esperar en la Alcazaba la llegada de su tío, pero sabía que era lo correcto. Sólo una reducida guarnición mantenía a salvo la plaza, después de que el grueso de las fuerzas acantonadas partieran precipitadamente hacia el norte dos jornadas atrás, y sabía que su lugar estaba allí, a pesar de que la desesperación le había llevado a ensillar su caballo en dos ocasiones. No había descansado ni un solo instante desde que su padre abandonara la Marina para afrontar el nuevo peligro que se cernía sobre ella. ¡Msa, muchacho! Saludó Mutarrif, con tono grave, al alcanzar el rellano. ¿Qué noticias tienes? No he muerto, como supusimos al principio. Exclamó, casi exultante. Al menos tres soldados coinciden en afirmar que fue capturado con vida por los hombres de Sancho. Uno de ellos asegura que pudo verlo sobre la grupa de un mulo, cargado de cadenas. Al menos está vivo, desde la mañana de ayer no habíamos tenido nuevas de su paradero. No se encontraba entre las tropas que regresaban tras el enfrentamiento, y solo al amanecer han llegado hasta aquí las noticias sobre su cautiverio. ¡Pobre muchacho! ¿Y Ana? ¿Y tu abuela? Se interesó. Msa bajó la mirada, moviendo la cabeza a un lado y al otro al recordar la última vez que las había visto. Había dejado a su madre sumida en llanto en brazos de Sara, que buscaba alivio a su desconsuelo con ella. Por allá todopoderoso. Estalló, golpeando con el puño cerrado la pared más cercana. ¡Maldita sea! ¿Es que no ha de tener fin tanta desdicha? Mutarrif inició un agitado ir y venir entre la pared de la galería y la balaustrada en la que se apoyaba su sobrino. De la sala principal salieron dos de los oficiales al cargo de la guarnición. Ponedme al corriente de lo que sepáis, rogó al fin. El aviso llegó hace tres días, se adelantó Msa. Sancho, al frente de un numeroso ejército, avanzaba en esta dirección, siguiendo el cauce de la Diaran, desde la fortaleza de Vas Kunsa. De forma apresurada, mi padre trató de reunir a las tropas, todas las que fue posible en tan corto espacio de tiempo. Y ayer mismo, al amanecer, partió al encuentro de los infieles. ¿Por qué no se encastilló? Inquirió su tío, con un tono que denotaba cierta exasperación. Tútila es un bastión seguro, esta colina y sus murallas la hacen inexpugnable. Supongo que no deseaba dar tanta ventaja al enemigo, permitirle alcanzar de nuevo el curso del Adib, intervino un oficial. Las cosechas de cereal permanecen sin recoger Y. Y dejar a Sancho campar por nuestras tierras es condenar a nuestra gente a pasar hambre durante el invierno, atajó Mutarrif, asintiendo. Además, nadie sabe dónde pensaba atacar, corrobó Msa. Y mi hermano Muhammad se encontraba en Valterra, al frente de una pequeña guarnición. Así que salió a su encuentro, ayer mismo, y el enfrentamiento se produjo en el Yabal al-Bardi, los montes que se extienden entre Valterra y Al-Castil. ¿Bajas? Preguntó Mutarrif, lacónico. Centenares, respondió el segundo oficial, sinceramente dolido. Mutarrif cerró los ojos con fuerza. ¿Y Sancho? Preguntó al fin, con el temor pintado en el rostro. Allá ha guiado sus pasos lejos de nosotros. Viaja de regreso hacia Vascunsa. No es de extrañar. Se ha cobrazo la pieza más valiosa que podía pretender. ¿Dónde se encuentra ahora tu hermano? Dijo, volviéndose de nuevo hacia Msa. Es necesario que me entreviste con él, sin pérdida de tiempo. Ha regresado a Valterra, al menos esas son las últimas noticias. En ese caso, haz que preparen monturas de refresco para mí y para mis hombres. Parto hacia allí de inmediato. El tono de Mutarrif sonó demasiado autoritario en los oídos del joven Msa, pero aún así supo que debía obedecer. Puedo acompañarte. Mutarrif pareció valorar su deseo. Quizá sea mejor que alguien de nuestra familia permanezca en tútila, aunque seas tan solo un muchacho, respondió. Y tu abuela Sara sin duda agradecerá tu presencia. Trata de excusarme ante ella. Muhammad contemplaba sin ver la estela de polvo que parecía surgir por sí sola desde el camino, para quedar suspendida en el aire del atardecer de aquel día haciago. Había pasado la jornada sumido en cavilaciones que le impedían pensar con claridad. Dos días antes era un orgulloso muchacho de 21 años cuyo padre delegaba en él la responsabilidad de gobernar al frente de una nutrida guarnición, una alcazaba como la de Valterra, que protegía la entrada al valle en el que se alzaba la madinat tútila. Ahora se enfrentaba a Agrips decisiones que nunca habían estado en sus manos y lo hacía sometido al peor chantaje que pudiera imaginar. Había conseguido salir con vida del enfrentamiento del día anterior en el que su propio padre fue capturado y no podía librarse de la sensación de no haber hecho lo suficiente para evitarlo. Ni siquiera había sido testigo del momento en que su padre, herido al parecer, se había visto rodeado por una decena de caballeros cristianos en medio de la espesura del yabal albardi, con el propio rey de los infieles al frente. La noticia de su apresamiento había provocado la desbandada en sus filas, y poco después Sancho había ordenado el regreso hasta las seguras riberas de la Diaraun. Sin embargo, poco había tardado el caudillo bascón en trazar su estrategia ante la nueva oportunidad que se le presentaba, y aquella misma mañana había llegado a la alcazaba el jinete que portaba las condiciones para la liberación de Ablaya. Una insoportable incertidumbre se había adueñado del joven. Su primera decisión había sido enviar mensajeros a todas las ciudades del territorio, para concertar en Valterra la reunión del consejo, formado en gran parte por sus gobernadores. Desconocía cuántos continuaban con vida, lo único que sabía era que ninguno de ellos había llegado a la alcazaba. ¿Acaso iban a ignorar su llamamiento? Era consciente de que era demasiado pronto, y posiblemente su llegada se produciría de forma gradual a lo largo de la siguiente jornada, pero no podía evitar una desagradable sensación de inquietud. En ausencia de su padre, el clan estaba descabezado, en ningún momento se había contemplado su reemplazo, y sabía que la juventud jugaba en su contra. Reconoció a su tío Mutarrif desde la distancia y, por un instante, sintió que se aliviaba el peso que sentía sobre sus hombros. Recordaba que tras la muerte de Luke, cuando él no era más que un muchacho, la sucesión se había producido de forma natural en la figura de Ablaya, hermano del finado, si bien era cierto que entonces los hijos de Luke eran sólo niños. Ahora tenía una edad a la que algunos de sus antepasados ya hacía años que ejercían el poder, pero, volviendo la vista atrás, nunca había sentido tal ambición, tal vez ni siquiera hubiera pensado en ello. Pese a que resultaba patente la aversión que sentía hacia el hombre que estaba a punto de alcanzar los muros de la fortaleza, no era hora de enfrentamientos, sino de luchar juntos para conseguir el regreso inmediato de su padre. Al parecer, la reunión del consejo iba a resultar concurrida, después de todo. Se acercaba el mediodía, y la llamada del muecín había coincidido con la llegada de los últimos notables procedentes de la cercana tútila, aunque se evidenciaba la ausencia de los representantes de las ciudades más alejadas. Los rostros reflejaban la dramática situación que las fortalezas de los bancas habían vivido durante las últimas jornadas. La ausencia de los Hummel de Alburg, Taust y Silla, caídos en la batalla, dejaba el sector oriental de los dominios del clan en condiciones más que precarias, pero sus muertes representaban tan sólo una pequeña parte de las tragedias que aquellos días funestos estaban viviendo cientos de familias en todo el valle. Muhammad, a pesar de ejercer como anfitrión, decidió dejar que fuera su tío quien abriera el consejo, una vez que sus miembros se hubieron acomodado en el estrecho salón central de la Alcazaba, poco adecuado para reunir a un grupo tan numeroso. El calor, que volvía a hacerse sentir, era sólo uno más de los motivos que aumentaban su desazón. Allá, el que todo lo puede, tiene sin duda poderosas razones para reunir aquí a este consejo, empezó Mutarriz, que se levantó para llamar la atención de los presentes. Ninguno de nosotros sospechaba hace tan sólo cuatro días que su voluntad nos deparaba esta dura prueba, pero, a pesar de todo, debemos conservar la mansedumbre y dar gracias por cuantos dones nos ofrece. Nuestro caudillo, mi hermano, el buen Abdayá, se encuentra cautivo en manos de infieles, quien sabe si malherido. Y nosotros, obligados por nuestro deber, nos reunimos en este momento crítico para tomar las decisiones que más convengan a nuestro pueblo, convocados por mi joven sobrino Muhammad, recientemente nombrado por su padre Amil de esta pequeña fortaleza que nos acoge. Tras remarcar las últimas palabras, hizo una pausa breve y siguió hablando con una voz potente que sin duda trataba de transmitir confianza. Desde los tiempos del Kumis Casio, quien dio nombre a nuestra tribu, nuestro clan siempre ha sido liderado por un único caudillo, y ello nos ha llevado a dominar una vasta tierra que ha proporcionado a los nuestros largas épocas de prosperidad. Sólo cuando, en tiempos de nuestros abuelos, la discordia hizo su aparición, tuvieron nuestros contrarios la oportunidad de causarnos daño. Cuando el buen Luz cayó ante nuestro mayor enemigo, mi hermano ocupó su lugar, pero ahora es él quien se encuentra en poder de Sancho. Nunca nos habíamos enfrentado a una situación parecida, pero lo único cierto es que Abla ya se encuentra impedido para conducir a su pueblo, y se impone la necesidad de designar a un nuevo caudillo que ocupe su lugar, hasta su regreso. Muhammad podía sentir como la sangre se le agolpaba en el rostro y sus sienes comenzaban a palpitar. No podía ser tan miserable, hizo un esfuerzo para evitar alzarse e interrumpir su discurso. Como en su momento sucedió con Abla ya, soy yo, el hermano menor del ausente, quien os ofrece su experiencia en el gobierno que, como bien sabéis, ejercí con éxito durante años en la capital de la marca media, y después, a mi regreso, en Arnit, la cuna de los bancas. Fue allí precisamente donde hace solo un año, con la ayuda de muchos de vosotros y también la de Abla ya, conseguí rechazar con éxito el ataque de Sancho. Y no solo conseguimos retener el dominio de Arnit, sino recuperar el de Calahurra. ¿Qué necesidad hay? Estalló Muhammad, al tiempo que se incorporaba del escabel que ocupaba para apoyar los dos puños cerrados sobre la mesa. Cálmate, muchacho, le cortó su tío. Todos entendemos tu situación. Quizás habías albergado la esperanza de ocupar el lugar de tu padre, pero en estas circunstancias tu entendimiento está nublado por el odio y el resentimiento que podrían llevarte a tomar decisiones equivocadas. Sé que te culpas por no haber sido capaz de evitar la desgracia que nos ha reunido aquí, tú mismo me lo confesaste anoche, a mi llegada. Pero los hechos se han consumado, y tratar de enmendar tu error de inmediato puede conducirnos a situaciones aún más comprometidas. En estas circunstancias se impone la templanza que proporciona la madurez frente al ímpetu desbocado de la excesiva juventud. Infame. Escupió Muamad, fuera de sí. Durante la alocución de su tío, había permanecido en tensión, con la incredulidad pintada en el rostro, y sintiendo que la indignación se apoderaba de él. Ahora trataba de deshacerse de las manos que lo sujetaban de los brazos y de la ligera túnica de lino que amenazaba con desgarrarse. Tu reacción no hace sino sumar razón a mis palabras, continuó Mutarrif, asegurándose de traslucir un tono de desprecio. Es evidente que el odio te ciega, y no estás en condiciones de asumir la jefatura de los bancas. Basta ya, Muamad. Dijo el joven a mil de cabaruso, poniéndose en pie. No hemos venido hasta aquí para asistir a un enfrentamiento entre vosotros. La situación es lo bastante grave como para dejar a un lado vuestras rencillas, que por otra parte son evidentes desde hace demasiado tiempo. Me alegro de que seas tú quien trate de imponer la cordura. De ninguna forma esperaba que esta cuestión previa resultase espinosa, y es cierto que lo más trascendente ahora es debatir si abrimos o no las puertas de tu madina a los vascones. El rostro de la mil perdió el color. ¿Cómo? ¿Acaso Muamad no te ha contado las condiciones que Sancho impone para la liberación de Abla ya? Todas las miradas se dirigieron de nuevo hacia el muchacho. No ha sido posible. Ha llegado entre los últimos, junto a otros muchos. Tampoco el amil de Falazan está al corriente, por lo mismo, se explicó, mirando a un hombre de mediana edad que ocupaba una silla en el extremo. Era un asunto que debía tratarse en este consejo. ¿De qué debo estar al corriente? Dijo alarmado el aludido. Ayer por la mañana, se apresuró a intervenir Mutarriz, cuando Sancho todavía no estaba lejos, envió a esta misma alcazaba un mensajero con las condiciones que nos exige para la liberación de Abla ya. Entre ellas se encuentra la entrega de ambas fortalezas. En la sala se hizo el silencio. ¿Entregar a los infieles Cavaruso y Falazan? Exclamó el amil de Calahurra. Eso me deja de nuevo a merced de sus ataques. Nos enfrentamos a un enemigo decidido y poderoso, que conoce bien las ventajas que el control de ambos baluartes le proporcionaría, recalcó Mutarriz. Cavaruso protege el curso bajo del Adyaran, y Falazan cumple la misma función en el Adyara. Y ninguna de ellas dista de aquí más de 15 millas. Recorró uno de los notables. Con las tropas cristianas encastilladas en ambas fortalezas, la siguiente es Valterra, y el asedio a Tútila es cuestión de tiempo. Muamad había terminado por sentarse, y escuchaba cabizbajo, reconociendo por la voz a quienes tomaban la palabra. Recurramos a Lemir, propuso uno de los ancianos notables de Tútila. Todo lo que poseemos está en peligro, nuestra situación nunca había sido tan crítica. Incluso esa posibilidad nos está vetada, objetó Mutarriz. El ejército de Cúrtova se haya empeñado en el control de las revueltas en el sur. Y para empeorar las cosas, no hace ni una semana que llegaron noticias del ataque del rey Urna a la Madinad Mirida. El emir tiene demasiados frentes abiertos como para atender las necesidades de la frontera superior. Tarde o temprano tendrá que reconocer que Sancho se ha convertido en un enemigo poderoso, razonó el anciano. Hasta ahora nosotros, los bancas, hemos actuado como un escudo para defender sus intereses, pero el precio que en los últimos tiempos se nos está exigiendo es demasiado alto. Si el emir Abdalraman no actúa, pronto tendrá a los infieles a las puertas de Tula y Tula, su antigua capital, y el Adi Ibra al completo estará de nuevo en su poder. Es evidente que de momento tendremos que fiarlo todo en nuestras propias fuerzas, insistió Mutarrif. Y la entrega de esas fortalezas nos pondría en situación de flanca inferioridad. ¿Estás diciendo que propones sacrificar la vida de mi padre, tu propio hermano, a cambio de conservar dos castillos en tu poder? Pareció escupir Muramad, de nuevo en pie, deteniéndose en cada una de las palabras que pronunciaba. Se trata de ganar tiempo, solamente. Quizá con Abda ya en poder de Sancho consigamos convencer al emir de lo urgente de su ayuda. De nuevo el silencio se abatió sobre la sala, y Muramad recorrió de una ojeada los rostros cabizbajos de la mayor parte de los asistentes. ¿Acaso todos compartís la opinión de Mutarrif? Casi gritó. El amil de Kabaruso alzó la cabeza y enfrentó la mirada del muchacho. Yo no, dijo con firmeza. Hace un año luché junto a Abda ya en Arnit, y también en Calahurra. Y hace solo tres días lo hice de nuevo en el Yabal Alvarti. Tan solo la fortuna o el favor del Todopoderoso han querido que no sea yo, o cualquiera de vosotros, quien ocupe el lugar del que aún es nuestro caudillo. Evacuaré Kabaruso si eso sirve para tener a Abda ya de nuevo entre nosotros. Esa decisión no depende de ti, atajó Mutarrif. Será este consejo el que resuelva. En ese caso sometamos ambas propuestas a la valoración de los presentes. La mía es ceder a Sancho, con las debidas garantías, el control de las dos fortalezas a cambio de la libertad de Abda ya. Al mismo tiempo enviaríamos una delegación a Cúrtova que dé cuenta al emir de lo apurado de nuestra situación y solicite su intervención inmediata a fin de recuperar ambos castillos y todos los que se nos han arrebatado en los últimos tiempos a lo largo de la diarraón. Hasta entonces, yo mismo me pondré a las órdenes de Abda ya para reunir el mayor ejército que haya hollado la musarra de Tútila y nos prepararemos para hacer frente a la amenaza de los vascones. Muhammad cerró los ojos y sintió que le inundaba una oleada de agradecimiento hacia aquel hombre que, por un momento, había hecho renacer la esperanza en él. Yo te apoyo, se oyó desde el extremo de la mesa. Abriré las puertas de Falasani a continuación, si no tenéis inconveniente, partiré hacia Cúrtova como uno de los integrantes de la misión que ha de tratar con el emir. Todos debéis manifestaros, es lo que establecen las reglas de funcionamiento del consejo, recordó el joven Amil. Quien apoye mi proposición puede ponerse en pie. Muhammad supo que volvería a ver a su padre cuando las miradas que poco antes le eran negadas empezaban a buscar sus ojos, mientras los miembros del consejo se alzaban, uno tras otro. El canje había tenido lugar a las puertas de Kabaruso una semana más tarde, al amanecer tras una de las noches más tórridas del verano, a finales de julio de 915. Su propio Amil había propuesto la manera de realizarlo y, tras un intercambio de mensajeros, ambas partes se mostraron de acuerdo. Se evacuaron las dos aldeas fortificadas, y sólo la reducida guarnición encargada de efectuar la entrega había permanecido tras sus muros. Después de constatar que Abla ya se encontraba vivo y en buen estado, se había exigido la entrega de rehenes por parte de Bambaluna para garantizar su liberación. La propuesta del rey Vascon había sido sorprendente, pues era el propio Abad de Leire quien se ofrecía como garante de la transacción. Durante la espera, el Amil tuvo la oportunidad de mantener con el monje una breve conversación en árabe, para su sorpresa, lengua que el monje, aún con alguna dificultad, dominaba. La comitiva lo vio ascender erguido sobre su caballo desde el vado del río. Avanzaba solo, dejándose llevar por el ritmo que marcaba la cabalgadura, a lo que en ningún momento hizo nada por azuzar. Fue Msa el primero en espolear su montura para ponerse a la altura de su padre, y tras detenerse, sin apearse, los dos se fundieron en un prolongado abrazo. Te hemos echado de menos, padre, fue lo único que se le ocurrió. Abda ya se limitó a asentir, con la gratitud reflejada en el rostro, antes de volverse hacia Muramad, que llegaba en ese momento a su lado. Descendieron de sus cabalgaduras, y los dos jóvenes flanquearon a su padre para salvar la escasa distancia que lo separaba del grupo. Dos mujeres habían dado un paso al frente entre los oficiales y notables que habían acudido a recibir a su caudillo, y el rostro de Abda ya quedó demudado al reconocerlas. El rostro de Ana, enmarcado por el velo, rebosaba dicha cuando corrió hacia su esposo por delante de Sara, quien, con caminar vacilante y apresurado, siguió sus pasos. Msa y Muramad dejaron que su padre avanzara solo al encuentro de ambas. Las lágrimas bañaban el rostro de Ana cuando se retiró para permitir que Sara abrazara a su hijo. El amil de Cavaruso se acercó después de permitir que el grupo familiar intercambiara los primeros saludos. Abrazó también a su caudillo, al tiempo que le daba la bienvenida. Bienvenido a casa, dijo mientras le palmeaba la espalda. Me temo que esta ya no es nuestra casa, respondió, y dirigió la mirada hacia lo alto de la fortaleza en la que ondeaban ya los estandartes de la dinastía Jimena. Mis captores se han encargado de que supiera cuál ha sido el precio pagado por mi liberación. Estoy seguro de que la bandera verde de los bancas volverá a ondear allá arriba. Abda ya sintió sin demasiado convencimiento. No veo a mi hermano entre vosotros, tu hermano regresó a Arnit hace unos días para hacerse cargo de los asuntos de la ciudad. Sin embargo, debes saber que en tu ausencia se ha producido un serio enfrentamiento entre él y Muama. Aunque será mejor que sea tu hijo quien te ponga al corriente. Con un gesto de hastío Abda ya pidió que le acercaran el caballo y volvió la vista atrás para contemplar el reflejo dorado del primer sol de la mañana en el cauce serpenteante de la diarán. La añoranza, la resignación y el desánimo asomaban a sus ojos cuando se alzó sobre su montura para enfilar el camino que debía devolverle a Túpila. Fue Analar que advirtió a sus hijos que algo iba mal. Desde su regreso, dos semanas atrás, Abda ya no había vuelto a ser el mismo hombre activo y resuelto que todos conocían, pero a nadie se le ocurrió achacar el cambio a nada que no fuera la pesadumbre por la derrota, la cesión de parte del territorio y el conocimiento de la actitud de su hermano durante su ausencia. Sin embargo, de forma gradual Alanna había captado la aparición de temblores en sus manos que él en un principio había tratado de ocultar. ¿Te encuentras bien? Preguntó Intranquila. Se encontraban sentados en una de las veredas de la Almuña, frente al río que poco más adelante desembocaba en el caudaloso Adib, y Abda ya había hecho un gesto inusual, apoyando los brazos sobre el banco de piedra a ambos lados del cuerpo, como si tratara de mantener el equilibrio. ¿Sientes mareo? Insistió. Abda ya se inclinó hacia ella, que, alarmada, trató de tenderlo sobre la superficie del banco. Sus fuerzas apenas bastaron para evitar que se golpeara la cabeza contra la piedra. Los ojos de su esposo estaban cerrados, sus labios torcidos en un rictus extraño, y el color había abandonado su rostro. Haz que llamen a los médicos, acertó a pedir, con un hilo de voz. Durante el tiempo que los soldados de la guardia tardaron en localizarlos, Ana permaneció junto a su esposo. Cuando llegaron, había vomitado violentamente y gemía aquejado de fuertes dolores de cabeza. Tras una somera exploración, en la que no hallaron explicación al origen de su mal, se limitaron a prescribir un simple cocimiento a base de corteza de sauce y camomila para aliviar su malestar. Su estado empeoró durante la noche. Con voz entrecortada advirtió a Ana que su visión se nublaba y apenas veía las lamparillas que iluminaban la estancia. Poco después del amanecer, Musa y Muhammad se encontraban junto a su madre en el interior de la alcoba, donde los médicos, en pie ante el lecho, seguían con la exploración. Abdaya tomó a uno de ellos por el brazo y le obligó a acercarse. Durante un instante habló con él en un tono de voz que nadie más pudo oír, y a continuación el médico se dirigió hacia los demás con la expresión de quien ha hallado una respuesta. Vuestro padre, tu esposo, recuerda que en los días previos a su liberación se negó a probar bocado, a causa de un extraño sabor en la bazofia que le proporcionaban, el mismo sabor que advirtió en el agua. ¿Quieres decir? Empezó Muhammad, demudado. Sin lugar a dudas, vuestro padre es víctima de algún tipo de ponzoña. Capítulo 25 Burbaster Año 916, 303 de la Égida Umar ibn Afsun llegó a la Alcazaba que coronaba el monte de Burbaster, se apeó del caballo y, tras entregar las riendas a uno de los mozos que rondaba el portón de la fortaleza, salvó a pie la escasa distancia que los separaba del borde del precipicio. Olfateó el aire de la mañana con la esperanza de percibir un rastro de humedad, aquel bendito olor a tierra mojada que anunciaba la llegada de la lluvia, pero su capa se vio agitada de nuevo por aquel viento seco y persistente que venía agostando sus tierras y las de toda Al-Ándalus durante los dos últimos años. Ni siquiera las habituales lluvias de otoño habían dejado su rastro vivificador y lo que en la primavera anterior era una situación tan sólo preocupante se había convertido ya en una sequía dramática cuyas consecuencias se acusaban incluso al otro lado del mar. Los pastos se habían agostado, el grano no había germinado, el ganado moría de inanición y la escasez y la hambruna habían acabado por abatirse sobre las coras. En los siete lustros que habían pasado desde que se estableciera junto a sus hombres en lo alto de aquellos riscos, jamás había visto desaparecer ante sus ojos la cinta plateada de Lady Aljurs que discurría a sus pies entre profundas gargantas. Ahora tan sólo se advertía un cauce pedregoso en cuyas orillas crecía la única vegetación del contorno. Se hacía necesario excavar en el cauce para dar de beber al ganado y a las cabalgaduras cuando el olor nauseabundo de los peces muertos no lo impedía. Por fortuna, las gentes de Bourbaster y de las fortalezas cercanas habían tenido la previsión de guardar en Salazón cientos de arrobas de aquellos mismos peces capturados en las últimas pozas del río antes de que el agua desapareciera. Humar paseó la vista por las cumbres que se alzaban ante él. En algunas de ellas se divisaban las fortalezas que componían el cinturón defensivo en torno a su refugio, aquel nido de águilas que cuatro emires sucesivos de la poderosa Cúrtuba no habían logrado hollar. Al fondo, perdida entre la broma de la costa, se encontraba Mlaca, la nueva capital de la Krah, ahora en manos del emir, como el control del mar entre Aljacirat y Vaina desde que diera orden a su flota de vigilar el desembarco de naves enemigas en el litoral. Las continuas rachas de viento silbaban en sus oídos y sacudían con fuerza los bordes de su capa y de su túnica, por lo que se sobresaltó cuando alguien le puso la mano en el hombro. Sulaiman exclamó al tiempo que se volvía, eres tú. Excúsame si te he asustado, padre, contestó el joven con una media sonrisa. He visto que te dirigías hacia aquí, al parecer somos los primeros. Nadie demuestra prisa cuando se trata de abordar asuntos espinosos. No es la primera vez que la situación se complica, respondió al captar el sentido de sus palabras. Debemos mantener la calma. También yo lo creo, dijo con la mirada de nuevo perdida en la lejanía, pero el obispo ha desplegado toda su capacidad de influencia para atraer a su partido a los cristianos más convencidos. Empiezo a preguntarme si no tendrá razón al plantear de forma tan cruda sus deseos. ¿Quieres decir? Un mal negó vigorosamente con la cabeza. Olvídalo, en un momento tendremos ocasión de discutir sobre todo ello. ¿Cómo está la pequeña Argentea? Preguntó, al tiempo que se acercaba al borde del abismo, en un intento demasiado burdo de desviar la conversación. Está preciosa, es una bendición para su madre y para mí. Lo sé, hace unos días la encontré jugueteando con uno de sus cachorros, recordó. Quiera Dios darme vida para ver crecer a todos mis nietos. ¿Por qué no habría de hacerlo? Suleiman rió, volviéndose hacia su padre. Conservas la fuerza de un toro. Eso quisiera, repuso, negando con la cabeza. Demasiadas cicatrices, demasiadas noches al raso en el suelo duro y frío, demasiados reveses fuera y dentro del campo de batalla, sobre todo en los últimos años. Esa es la clase de vida que fortalece a un hombre, siempre nos lo has dicho. Humara sintió con la cabeza, mirando el joven rostro de su hijo con cierta nostalgia. Será mejor que regresemos, sugirió al fin con tono cansado, mientras se ponía en marcha. El anfitrión no puede ser el último en presentarse. Suleiman entró tras su padre en la espaciosa sala de la Alcazaba, y su mirada se topó una vez más con los ostentosos tapices que colgaban de sus paredes, más propios del palacio de un príncipe que del refugio en lo alto de una montaña del más conspicuo rebelde de Al-Andalus. De los fastuosos regalos enviados por Almadi, el califa de Ifriquilla, tan sólo estos seguían en su sitio. Muchas de las joyas, las armas engastadas con piedras preciosas, los perfumes y las sedas habían sido vendidos al mejor postor en la Alcaizaría de Blaca, y el oro obtenido se había empleado en pagar las soldadas a los mercenarios y voluntarios que habían colaborado en favor de su causa en las últimas campañas. La facción liderada por Ibn Maxim se había dispuesto a la entrada. Junto al obispo habían tomado asiento Ibn Nabil y Wadinash, dos de los principales capitanes cristianos, y en torno a ellos conversaban algunos de los ancianos que habían tomado partido por él. El abad del monasterio permanecía sentado en actitud contemplativa, como si esperara a que ocurriera algo digno de atención para cortar su comunicación con Dios. A la derecha de la entrada, Suleiman vio a sus tres hermanos. Jafar, el mayor, y Afs se hallaban en pie ante el fuego que trataba de caldear el recinto, y Abd al-Rahman, el más joven, se dirigía en aquel momento hacia ellos. Entre ambos grupos se sentaba Rudmir, el líder de una poderosa facción de nativos cristianos no siempre alineados con las tesis de su obispo. El resto del espacio estaba ocupado por los lugartenientes y hombres de confianza de Umar, notables muladilles y alcaides de las fortalezas más cercanas. Todos adoptaron sus posiciones en torno a la estancia y, de forma gradual, se fue imponiendo el silencio. Sin embargo, nadie hizo ademán de tomar la palabra hasta que su caudillo lo hizo. Su gesto era grave, y tras un breve saludo se centró en el asunto que les había reunido. El obispo Ibn Maxim me ha trasladado su inquietud acerca de nuestra situación, y ha solicitado de mí la adopción de medidas que no me corresponde tomar en solitario. Deseo someter sus argumentos a la valoración de la asamblea y escuchar vuestro parecer antes de decidir. Es el momento, dijo, tendiendo la mano hacia él. Jafar Ibn Maxim era un hombre todavía joven, apuesto y fornido, que se había ganado su prestigio entre los rebeldes cristianos no sólo por la elocuencia de sus homilias, sino por su arrojo en la batalla, empuñando la misma espada que ahora lucía al cinto. Hijo de Máximo, uno de los primeros líderes mozárabes que se habían unido al movimiento de Ibn Afsun, pronto había destacado como líder indiscutible de la comunidad cristiana, cuyo centro espiritual se encontraba en el monasterio ubicado dentro del mismo recinto amurallado que ahora les acogía. Tras la conversión al cristianismo de Ibn Afsun, el número de fieles no había dejado de crecer, y ello indujo al metropolitano de Cúrtova a nombrar a un nuevo obispo que se encargara de conducir a la comunidad cristiana en Bourbaster y en las coras circundantes. Nadie había tenido dudas respecto al hombre que habría de asumir la dignidad episcopal que, como era de esperar, había reforzado su influencia, hasta el punto de convertirlo en una autoridad capaz de hacer frente al propio caudillo de la revuelta. Desde el primer momento un maridnafsun había sido consciente del problema, pero ya era tarde para oponerse a un hombre que aunaba en su persona la autoridad ganada en el campo de batalla y la influencia religiosa ejercida sobre una audiencia atenta y entregada en las homilías dominicales. Pronto las diferencias de criterio se habían convertido en enfrentamientos abiertos que menoscababan su autoridad como caudillo, lo que había desembocado en el intento de Humar de relevarlo de su cargo. Sin embargo, los monjes del monasterio, con el abad al frente, se habían puesto de inmediato de parte del obispo e inmediatamente surgieron las amenazas por parte de las ciudades y fortalezas dominadas por los mozárrabes. Ibn Afsun estaba seguro de que, de no haber reconsiderado su decisión, el obispo no habría dudado en encabezar una revuelta interna contra el poder de su familia. Había sido repuesto en un cargo que ni siquiera había llegado a abandonar y su posición se había visto fortalecida con ello. Ahora, de nuevo, trataba de utilizar su cargo para forzar una decisión que escapaba en todo a su responsabilidad como eclesiástico y entraba de lleno en el campo de la política. Y lo peor era que, a punto de escuchar unos argumentos que ya conocía, un mal era consciente de que en el fondo los compartía. Cuando el obispo se levantaba para tomar la palabra, se apoderó de él una angustia inexplicable, pero tomó asiento antes de que nadie apreciara su desazón. Pese a que sólo unos meses antes él hubiera tomado la delantera para plantear la cuestión, ahora se veía abocado a rechazar unos argumentos sin duda sensatos, si no quería que su acuerdo fuera tomado por debilidad frente a su rival. Estaba perdiendo los reflejos que le habían llevado hasta allí. Y una nueva punzada en el costado le recordó por qué. Contuvo la respiración y contrajo todos los músculos para tratar de ocultar el agudo dolor que le aquejaba, como había hecho en las últimas semanas. Nadie se fijó en el rictus que desfiguraba su rostro, porque todas las miradas estaban centradas en el obispo, cuya voz potente llenaba ya el recinto. Nuestro admirado Humar habla del asunto que le he trasladado, pero yo soy tan solo un vehículo que presenta ante la asamblea las inquietudes de muchos de vosotros y de gran parte de nuestro pueblo. No es necesario que los alcaides de nuestras fortalezas y los sacerdotes de nuestras iglesias me hagan llegar la zozobra que se vive en las tierras que dominamos, porque tampoco Burbaster se libra de la sequía y la hambruna que se abaten sobre el Andalus. La enfermedad azota a los más débiles y pocas son ya las familias que no han perdido a alguno de sus miembros. Buscar el sustento diario se ha convertido en el único afán y pedir a los hombres otra clase de esfuerzos, recaudar tributos para seguir armando ejércitos cuando entre los nuestros los niños enferman y mueren porque no hay un mendrugo de pan con que alimentarlos, sería cometer el más grave pecado contra Dios. Nos consta que la situación en Cúrtova es todavía peor. La hambruna se ha cebado con una población demasiado numerosa que ahora se encuentra desabastecida, la escasez de trigo se ha extendido y llegan noticias de que han llegado a pagarse tres dinares de oro por un cafiz de trigo. Ni el tesoro del emir sirve para mitigar la situación, porque la escasez es general y afecta incluso a las tierras del Magrib, el granero que tradicionalmente abastecía los almacenes del emirato en estos trances. Por ello, el emir se ha visto obligado a suspender cualquier tipo de expedición, y nuestros hombres en Cúrtova nos informan de que se suceden las peticiones de Amán de algunas ciudades próximas a la capital que se mantenían en rebeldía. Al parecer, el emir las ha aceptado sin establecer onerosas contrapartidas, deseoso de apagar fuegos a su alrededor. ¿A dónde quieres llegar? Le interrumpió Sulaiman, impaciente. He propuesto a tu padre que negocie un tratado de paz con el emir. ¿Precisamente ahora? Es cierto que el nuevo emir en estos últimos años ha dedicado todos sus esfuerzos a combatirnos, que hemos sufrido duros reveses, pero la situación ha cambiado. Los cristianos de la frontera parecen haber despertado de su letargo, y eso ha de llevarle tarde o temprano a darles respuesta. No puede dejar que el rey Ordoño se adentre en sus tierras cada verano, como pasó en Ébora, y ahora en Brida. Ni que el rey Vascón ataque las tierras de Ladibre, donde sus aliados, los Bancas, se ven incapaces de hacer frente a sus acometidas. Con el ejército de Cúrtova en campaña por las tierras del norte, donde, al parecer, la sequía no es tan acusada, tendremos la oportunidad de recuperar lo que hemos perdido en los últimos años. El orgullo herido y la ambición hablan por tu boca, Sulaiman, sentenció el obispo. Cualidades ambas poco gratas a los ojos de Dios. Sulaiman abrió los ojos desmesuradamente ante el ataque inesperado, y el color encendió sus mejillas. ¿Te atreves a hablar de orgullo y ambición? Le espetó. Un tenso silencio se cernió sobre la sala, hasta que el abad del monasterio se puso en pie. Dejemos a un lado los enfrentamientos personales y hablemos de la conveniencia o no de aceptar la propuesta de nuestro obispo. Una propuesta que sin duda tú apoyas, sugirió Afs. La mirada del abad viajó de Afs a su padre, y de él al obispo. Parecía incómodo ante la exigencia de definir su postura. El sufrimiento entre los nuestros es ya lo bastante grande. Dios no desea el mal a ninguna de sus criaturas, y nuestro deber es sortearlo si no resulta inevitable. Pareció que eso iba a ser todo, incluso hizo Ademán de tomar asiento, pero se enderezó de nuevo y continuó. Además, la actitud del nuevo emir hacia quienes no profesan la fe en allá parece haber cambiado desde su nombramiento. Llegan noticias de señales positivas al respecto. Algunos destacados cristianos gozan de la confianza del emir, incluso el médico personal de Abdelrahman, Yahya Ibn Isaac, es judío. Es algo que no sucedía con su abuelo. Suleiman se puso en pie. Miles de los nuestros han caído en los últimos años bajo el filo de las espadas de Cúrtova, cientos de las fortalezas que antes dominábamos están ahora en manos de gobernadores del emir, se nos ha cortado en gran parte el suministro por mar, y ahora que nuestro enemigo se encuentra en situación comprometida, que es atacado por nuestros correligionarios desde el norte, que la hambruna le impide armar un ejército, vosotros proponéis enviarle el mejor regalo que puede recibir, una propuesta de Amán de sus mayores adversarios. ¿Es que no tenéis sangre en las venas? El volumen de su voz había ido incrementándose hasta gritar, su rostro había adquirido un tono encarnado, y dos regueros de sudor resbalaban por sus sienes cuando terminó. Se echó hacia atrás con violencia, de modo que el escabel que ocupaba rodó por el suelo, e inició un ir y venir frenético entre las paredes del fondo de la sala. Hijo, Suleiman se volvió hacia su padre, y con él todos los presentes. ¿Cómo aprovecharemos la ventaja que la situación nos ofrece? También los nuestros están siendo diezmados por el hambre y la enfermedad. ¿Cómo realizaremos las levas? Si obligamos a los hombres en condiciones de luchar a abandonar ahora a sus familias, las condenaremos. Corremos el riesgo de enfrentarnos a deserciones masivas, incluso a una revuelta, también tú. Suleiman escupió las palabras. Pero es que no comprendes que habla el Raman ha jurado no tener la más mínima conmiseración con sus enemigos y en particular con Burbaster. ¿Acaso crees que va a olvidar el primer objetivo de su reinado, aplastar nuestra insurrección, destruir nuestras fortalezas hasta no dejar piedra sobre piedra? Tu padre aún puede cobrarse una vieja deuda que el emir tiene contraída con él, intervino Ibn Maxim. Tú eras muy joven, pero yo recuerdo con claridad la presencia en esta misma Alcázaba del que entonces era el heredero de Cúrtuba, el príncipe Muhammad Ibn Abdallah. Tu padre lo acogió ante la persecución de que era objeto por parte de sus enemigos en la corte y, lo más importante, le permitió regresar a tiempo para asistir al nacimiento de quien ahora ocupa el trono de Al-Andalus. En aquel momento, la decisión de tu padre no fue bien aceptada y su liberación despertó críticas encendidas. Con el heredero como rehén, quizás se hubieran alcanzado algunos de los objetivos de nuestro movimiento. Quizás incluso se hubiera evitado el primer gran desastre de nuestros ejércitos, en Bully. Sulaiman soltó una carcajada sonora y forzada. ¿De verdad crees que el emir va a atender vuestra petición de clemencia en agradecimiento por algo que ocurrió antes de su nacimiento? Me consta que conoce aquellos sucesos y también su chi, padre. Era Ibn Mastana, uno de los antiguos lugartenientes de Umar, quien hablaba. Dejadme que os cuente algo que he callado durante mucho tiempo. Hace 15 años, como muchos de vosotros sabéis, permanecí varios meses en Courtovaco como Rehen. Fui entregado contra mi voluntad, junto a otros, a cambio de la man para una de nuestras fortalezas capturadas, explicó, dirigiendo sus palabras a Umar. Durante mi estancia allí, incluso ordenaste un ataque contra la misma campiña cordobesa, que supuso la ejecución de dos de mis compañeros de cautiverio. Si yo no fui decapitado y ahora puedo contarlo es solo por la intervención de un joven padre, que sugirió a Lemir Abdaya la posibilidad de liberarme, sin duda con la esperanza de que ejecutara mi venganza, dándote muerte a mi regreso. Debo confesar que durante meses, en verdad despechado al saber en que poco valorabas la vida del que había sido tu mejor amigo, busqué el momento y la manera de acabar contigo. Y no me habría temblado la mano de haber encontrado la oportunidad en aquellas primeras semanas. Pero algo debías de sospechar, porque en todo ese tiempo no te expusiste en una sola ocasión al filo de mi espada. Poco a poco, se fue apaciguando la rabia que sentía, pues mi vida estaba aquí, y a ningún otro sitio podía acudir en caso de tener que huir. Los años han pasado y, pese a que el resentimiento sigue presente, hace tiempo que renuncié a la venganza. Pero, perdonad, me aparto del tema, durante mi cautiverio, el joven padre, que entonces era solo el preceptor del pequeño príncipe, buscó a menudo mi compañía, sin duda para ganarse mi confianza y poder conocer así detalles de la vida en Burbaster y de nuestra organización. Mantuvimos largas conversaciones, es cierto, y por ello sé que la estancia del entonces heredero en Burbaster es conocida por ambos. Con seguridad sería Musna, la esposa de Muhammad, quien les pusiera al corriente, pero sabed que la liberación del príncipe sin ningún tipo de contrapartida fue entonces motivo de comentario. Y sin intuición no yerra, el chibadr sería en la corte el más receptivo a firmar un tratado de paz. A juzgar por su expresión, Suleyman no daba crédito a lo que estaba oyendo. Ninguno de sus argumentos parecía calar entre los presentes, que en su mayor parte murmuraban y asentían ante la posibilidad de pedir el amán. Miró a los más cercanos, y sólo su hermano Azz le sostuvo la mirada, junto con tres o cuatro de los lugartenientes más aguerridos, precisamente aquellos con los que mantenía una relación estrecha. También Rudmir, el cabecilla cristiano más alejado de las tesis del obispo, firme partidario de la confrontación con Cúrtova, mostraba su asentimiento. Sin embargo, la postura de Jafar y de su padre ya era evidente, y supo que estaba derrotado. Con un gesto de desdén, sin decirle una palabra más, se encaminó hacia la puerta y abandonó el salón de la fortaleza. Capítulo 26 Tútila Año 916, 303 de la Égira Mientras trepaba por el tronco de aquella higuera, a los 22 años Muhammad sintió que retrocedía hasta aquellos días en que, siendo sólo un muchacho divertido y despreocupado, se había subido a aquellas mismas ramas, tratando de ocultarse de sus amigos. Las circunstancias ahora eran bien distintas, y por eso había escogido una noche en que las nubes, arrastradas por el viento del sur, ocultaban por completo la luz de la luna. Aquella enorme higuera había crecido sola en la parte exterior del muro, y seguramente se habría ganado el indulto con sus primeros frutos, de una dulzura y sabor excepcionales. Avanzó a horcajadas por una de las ramas más gruesas, la que se introducía en la finca salvando la tapia de adobe, y se descolgó hasta la hierba con sigilo. Conocía la almundia como la palma de su mano, y no hubiera necesitado ni la tenue claridad a lo que ya se habían adaptado sus ojos para recorrer aquellas veredas en dirección a la construcción principal, situada entre el muro que acababa de saltar y el cauce de la dicalash. Avanzó tan rápido como pudo, con las pisadas amortiguadas por el ruido de las hojas de los árboles, que, agitadas por las ráfagas de viento, producían un sonido acariciante que parecía ir y venir en oleadas. Solo se detuvo cuando la sombra del edificio acaparó su campo de visión, y se dirigió a la parte trasera. La leña destinada a alimentar el pequeño amán de la finca se encontraba apilada contra el muro, a ambos lados de la trampilla a través de la cual se arrojaba al interior. Retiró el pasador que la obturaba por fuera y asió uno de los agarraderos. La hoja de madera giró sobre sus goznes y le sobresaltó un agudo chirrido. Durante un instante permaneció paralizado, con los músculos en tensión y el oído atento, pero nada pareció suceder. Con más cuidado esta vez, alzó la segunda hoja y descendió los primeros escalones. El tenue resplandor procedente de las rendijas del horno, en el que gruesos troncos se consumían lentamente durante la noche, proporcionaba cierta claridad. Recorro con un pozo de nostalgia aquel lugar en el que, de niños, gustaban de refugiarse para entrar en calor en los gélidos días del invierno, por lo que sus madres les reconvenían cuando salían de allí cubiertos de hollín y cenizas. Ahora el calor le pareció demasiado intenso y atravesó el recinto con rapidez. Ascendió la estrecha escalinata que conducía a la sala superior y empujó la puerta de madera, que no cedió. Casi contaba con ello, así que descendió de nuevo y tanteó la pared, rogando al cielo que el viejo esclavo encargado de mantener el horno siguiera con sus viejas costumbres. Sus dedos tropezaron con el entrante de la pared y palparon la llave de madera que tantas veces había utilizado. Cuando atravesó la puerta, accedió a un oscuro rincón apenas visible desde el amán, aunque pudo aspirar el cálido y agradable aroma de éste. Cruzó las tres pequeñas salas de aquellos baños utilitarios y sin pretensiones y, tras inspirar hondo, se dispuso a asomar la cabeza al patio central de la vivienda. Solo dos pequeños candiles de aceite iluminaban el lugar y el único sonido era el del pequeño surtidor que proveía sin descanso la alberca central. A aquella hora de la madrugada nadie parecía levantado y avanzó sobre el empedrado al abrigo de la arcada que sostenía la galería superior hasta que alcanzó la escalera que conducía a ella. Tomó uno de los candiles de la alcayata e inició el ascenso maldiciendo los crujidos de los escalones de madera. Sabía que al llegar al corredor se exponía a las miradas de cualquiera que permaneciera despierto y por eso salvó con rápidas zancadas la distancia que lo separaba de la alcoba. Alzó el pestillo con infinito cuidado hasta entreabrir una fina rendija, aplicó la oreja y al momento oyó una respiración sonora y acompasada que reconoció de inmediato. Abrió la puerta lo justo para deslizarse en el interior y volvió a encajarla en su lugar. El corazón le latía desbocado. Un grito a destiempo sería desastroso. Cruzó la habitación con sigilo y, sin perder un momento, alzó con la mano izquierda el candil a la altura de su cara y con la derecha cubrió la boca y la nariz de su madre. Ana abrió los ojos de forma desmesurada, pero fue incapaz de emitir ningún sonido más allá de un gemido ahogado. Muhammad sabía que la llama del candil debía de darle un aspecto fantasmal y lamentaba el momento de angustia que le estaba produciendo, pero tras el primer instante de desconcierto su madre empezó a dar muestras de haberlo reconocido. Soy yo, madre, tranquilízate, susurró. Ahora voy a retirar la mano, pero no debes decir nada, ¿lo entiendes? A pesar de la presión, ella asintió con el gesto y su hijo retiró la mano. Ana se incorporó sobre los codos, pero el temor volvió a su rostro. Hijo mío, ¿cómo has entrado? Musitó con voz apenas audible. La almunya está custodiada, esperan a que regreses para capturarte. Lo sé, madre. Por eso me he visto obligado a despertarte así, un simple grito me hubiera delatado. Ana se sentó en el borde del lecho y tomó un ligero chal que se echó sobre los hombros. Temía por ti, hijo mío. Me alegro tanto de verte. Dijo, tomándole la mano. ¿Dónde has estado estas últimas semanas? En lugar seguro, madre, y pienso volver a él, aunque no por mucho tiempo. ¿Cómo estás tú? Pregunto. Ana negó con la cabeza al tiempo que bajaba la mirada, y Muhammad vio el brillo que la luz del candil arrancaba a sus lágrimas. Sabía que la muerte de Abla ya, víctima del veneno que sin duda le habían administrado antes de su liberación, había constituido para ella un golpe difícil de superar. El alivio momentáneo que había supuesto su liberación hizo todavía más dura la realidad de su muerte, y el único consuelo a al que Ana había podido acerrarse era que su esposo había expirado entre sus brazos y rodeado por sus hijos. ¿Imsa? Preguntó Muhammad al recordar a su hermano. Ana volvió a sacudir la cabeza, incapaz ahora de ahogar el llanto. Cuando se creyó en condiciones de hablar, respondió con voz entrecortada por los sollozos. Ya sabes cómo estaba durante el entierro de vuestro padre, nunca lo había visto tan fuera de sí, clamando venganza contra los vascones de aquella manera. Pero los vascones están lejos, y un muchacho nada podría hacer, así que cuando tuviste que huir de Tuti Lai, además de su padre, vio cómo también perdía a su hermano, volcó toda su rabia contra vuestro tío. Muhammad recordaba perfectamente los días posteriores a la muerte de Ablaya. Mutarif había permanecido en Arni desde la liberación y, si había conocido la enfermedad de su hermano, no había tenido a bien acercarse hasta Tuti la para interesarse por él. Ahora bien, no había pasado una jornada desde su muerte cuando, advertido de alguna manera, atravesó la puerta occidental de la Madina al frente de un numeroso grupo de soldados y se dirigió a la Alcazaba, donde aún se encontraba el cadáver amortajado. Hasta el momento del entierro, su tío se había comportado como un hermano apenado y contrito, recibió las demostraciones de duelo y participó en los ritos funerarios, pero sus movimientos entre los notables de la ciudad y los oficiales de la guarnición no pasaron desapercibidos. En la mañana del tercer día, el cuerpo de su padre había sido enterrado en el cementerio situado en el exterior de la muralla meridional, junto al camino de Tarasuna, en medio del dolor de Ana, de Sara, de Msa y del suyo propio. También Mutarri había participado en la ceremonia, e incluso había ayudado a introducir el cuerpo de su hermano en la sepultura. Pero al regresar a la ciudad, la guardia había sido sustituida, y Muhammad observó la presencia de soldados en algunos puntos del recorrido del cortejo. El joven acompañó a su madre y a su abuela hasta la vieja Almuña, hizo aparejar un caballo y se dirigió a buen paso a la Alcazaba. La sospecha se convirtió en certeza cuando fue detenido en la puerta del recinto interior. Se le obligó a desmontar, desarmado, y sólo se le permitió el acceso al recinto flanqueado por un grupo de guardias que lo condujeron al edificio principal, donde su tío lo esperaba en compañía de un grupo de oficiales. El enfrentamiento había sido inevitable, desabrido, virulento. Mutarri dejó claro que había asumido el mando de la Marina y del clan, y le invitaba a abandonar la ciudad con destino a Valterra, donde debería permanecer confinado bajo sus órdenes. Muhammad evocó la cólera acumulada que había ascendido en oleadas hasta hacerlo estallar. Había escupido las palabras, encendido, echándole en cara que el fingido dolor por su hermano no era más que el velo que camuflaba la satisfacción por su muerte, llevado por una ambición desmedida. Le recordó su negativa al canje para la liberación de su padre y se preguntó en voz alta de qué manera habría celebrado la noticia de su envenenamiento. Sólo las manos que lo sujetaron habían impedido que se abalanzara sobre él, desarmado incluso. Había abandonado la alcazaba inflamado por el odio hacia aquel hombre sin escrúpulos que sin embargo era su tío, recorrió las estrechas callejas al galope, ajeno a las imprecaciones de quienes tenían que echarse a un lado para no ser arrollados, y golpeó las puertas de la casa familiar hasta que un acobardado sirviente le franqueó el paso al zaguán. Había recorrido el desierto patio interior una y mil veces, a grandes zancadas, tratando de calmarse, porque la rabia y la aversión superaban entonces su dolor, y no era capaz de pensar con claridad. Sin embargo, la inquietud había ido en aumento, un temor sordo se fue abriendo paso en él, y se sorprendió atento a los sonidos procedentes del exterior. Poco después de la llamada del muecín, unos golpes sordos y apresurados en el portón acabaron de ponerle en guardia. Uno de los mozos de cuadra de la Alcazaba, enviado sin duda por algún oficial afecto a su padre, se esforzaba por recuperar el aliento para avisarle de que una unidad de la guardia se dirigía hacia allí con la orden de prenderlo. Recordaba con claridad el momento en que cruzó al galope la bábal Saracusta, la puerta más próxima a la casa, con la angustia de una huida sin destino seguro, sin despedidas, sin posibilidad de tranquilizar a su propia madre revelándole su paradero. Precisamente era aquella angustia la que le había conducido allí de vuelta, a sabiendas de que Mutarrif le esperaba y de que la almunya en la que se hallaban los suyos estaría vigilada. ¿Está en su alcoba? Preguntó de nuevo. ¿Quién? Respondió su madre con aire ausente. Msa. Me gustaría verlo antes de marchar, hablar con él. Ana negó con la cabeza, repentinamente alterada. No lo hagas, es peligroso, podrían descubrirte, repuso. Yo le hablaré por la mañana de tu visita. Jamás me lo perdonaría, insistió Muammar. Se incorporó con la intención de tomar de nuevo el candil, pero la mano de su madre lo detuvo. Msa no está en la casa, reveló Ana, sollozando. Muammar clavó la mirada en aquel rostro angustiado. ¿Qué me ocultas, madre? Preguntó con el temor reflejado en la voz. Cuando tu hermano descubrió el motivo de tu ausencia acudió a la Alcazaba para exigir explicaciones a Mutarrif, se enfrentó a él. Ahora está allí, tu tío lo mantiene vigilado y no le permite abandonar el recinto. Muammar abandonó la Almunya antes del amanecer por el mismo camino que había utilizado para entrar. Caminó entre la espesura, alejándose de la ciudad, hasta donde había ocultado su yegua. El ruido de sus pisadas había inquietado a la bestia, que piafaba nerviosa, y al llegar a su lado se entretuvo en acariciarle el cuello hasta que consiguió tranquilizarla. Según el plan que se había trazado, debía partir inmediatamente para estar lejos de Tútila cuando el sol asomara tras los montes del Levante y evitar así encuentros inoportunos en los caminos. Sin embargo, tomó la manta que llevaba doblada detrás de la silla, la tiró sobre la hierba y se sentó con la espalda apoyada en el tronco de un viejo ormo. Sabía que aquel cambio de planes rompía la promesa que su madre acababa de arrancar de sus labios, pero su decisión estaba tomada, y en aquel momento esa era la menor de sus preocupaciones. Esperó hasta que oyó el lejano canto del muecín, que llamaba a los fieles desde el alminar de la vieja mezquita para la primera oración del día, e imaginó a los centinelas abriendo en aquel momento las cuatro puertas del recinto fortificado de la madrina. Entonces se levantó, sujetó la manta en la grupa y se subió al animal, que pareció desperezarse, agradecido. Sabía que, si Mutarrif había dispuesto vigilancia en los accesos a la ciudad, ésta se concentraría en la Baba Alcantara y la Baba Al Saracusta, las dos puertas más cercanas al río y a la vieja residencia de la familia. Badeó por tanto el Adi Karashi y se dirigió al camino de Tarasuna, que atravesó también con las primeras luces del día sin encontrar a nadie. Al rodear la ciudad, el perfil de la fortaleza quedó recortado contra la claridad del sol que se filtraba entre las nupes todavía abundantes, y una punzada de inquietud le atenazó el estómago. Llegó al camino de Kalahurra a media milla de distancia de la robusta muralla y enciló hacia la ciudad. Imprimió a su fiel montura un ritmo ligero, un trote cómodo que le permitió encomendar su suerte al Todopoderoso, antes de lanzarse al galope cuando tuvo a la vista las hojas abiertas del portón. Cruzó la Baba Alcalahurra sin prestar atención a los avisos de los guardias, que no tuvieron más opción que apartarse de su camino, so pena de resultar aplastados por los cascos del animal. Aquel era el acceso más cercano a la Alcazaba, e inició el ascenso por la serpenteante vereda, atajando a Montetravés donde la pendiente lo permitía. Cuando alcanzó la puerta del recinto principal, los guardias, que habían observado su ascenso, se encontraban en sus puestos y con las armas preparadas. La sorpresa se reflejó en sus rostros al reconocer al recién llegado, pero las lanzas se cruzaron ante él. Abrid paso. Vengo a ver a Mutarrif. No conocía a ninguno de ellos, ni siquiera al oficial que parecía al mando. Sin duda, su tío se había encargado de relegar de cualquier puesto relevante a los soldados y oficiales más allegados a su padre para sustituirlos por hombres de su confianza. Por eso no sintió ningún remordimiento cuando picó espuelas y cargó contra ellos sable en mano. Descargó el primer golpe sobre el hombro del soldado que le salió al paso, y su cabalgadura arrolló al que se aproximaba por el lado opuesto. Cuando el oficial quiso reaccionar, Muhammad había atravesado el portón y galopaba por la desierta explanada interior, en dirección al edificio central. Mutarrif. Gritó con todas sus fuerzas. Mutarrif. El sonido reverberó en las sólidas paredes de piedra de las construcciones que componían la fortaleza. Con un rápido vistazo, comprobó que el oficial de la guardia y el soldado que no había resultado herido corrían hacia él, y que de las dependencias que albergaban a la guarnición empezaban a salir los primeros hombres, ajustándose aún los correajes. Mutarrif. Aulló de nuevo, mientras la yegua alzaba ambas patas en el aire. Soy tu sobrino, Muhammad. Sal de ahí. Los guardias llegaban empuñando sus espadas, y los miembros de la guarnición formaban ya un numeroso grupo en torno al patio de armas. Muhammad tiró de las riendas para volverse hacia el oficial que lo amenazaba. No tengo nada contra ti. Advirtió. Solo busco ver a mi tío cara a cara, hay un asunto que debemos resolver. El soldado hizo caso omiso de sus palabras y afianzó las piernas mientras sujetaba la espada con ambas manos, dispuesto a atacar. Muhammad, desde la ventaja que le daba su posición, rechazó el primer golpe con el hierro. El oficial, sin duda impulsado por su fracaso al tratar de cortarle el paso en la puerta, se empeñaba ahora en enmendar su error, despreciando la superioridad de su oponente. Ya en el segundo golpe pagó su temeridad, porque el filo de Muhammad hizo presa en el brazo con el que sujetaba la espada, que cayó al suelo con estrépito. Solo busco a Mutarrif, repitió con la determinación pintada en el rostro, al ver que el segundo soldado se disponía a ocupar el lugar de su superior. Aquí me tienes, oyó a su espalda. Muhammad giró su montura. Su tío se hallaba bajo el dintel de la puerta principal de la Alcazaba, con los brazos en jarras, las piernas bien afirmadas en el suelo y la mano derecha sujetando el pomo de su sable. Alrededor de ellos se iba formando un amplio círculo de hombres de rostro grave. Soldados, oficiales y funcionarios de la administración, ahora mezclados sin orden, con toda la atención puesta en los movimientos, las palabras y los gestos de ambos. Algunos empuñaban sus armas, preparados para intervenir, pero en la expresión de la mayoría se adivinaba desconcierto, indecisión, cuando no expectación o esperanza. Mutarrif, con un simple movimiento de cabeza, hizo que el soldado depusiera el arma y se apartara hacia el borde del círculo. El joven se apeó de la yegua con movimientos medidos y palmeó su grupa para alejarla en dirección a las caballerizas. El entrechocar de los cascos contra el suelo era el único sonido que se oía en aquel momento en el patio de armas. ¿Dónde está mi hermano? Preguntó con un tono circunspecto del que se desprendía una amenaza. El estado de excitación de Muramad le hacía extremadamente atento a cualquier señal y quizá por eso captó un instante de vacilación en su tío. Cuando de forma furtiva el interrogado paseó la mirada en torno, un atisbo de esperanza se abrió camino. Tal vez no estuviera recluido, sino que simplemente se le hubiera prohibido abandonar la fortaleza. ¿Ese gallito? Respondió con sarcasmo. He tenido que cerrar las puertas de la casa para evitar que se las traen. Haz que lo traigan, exigió. Ahora. Una risa estentoria inundó el patio. La última vez que nos vimos te di la oportunidad de quedarte en Valterra, pero al parecer incluso eso era demasiado para ti. Has preferido permanecer escondido, solo allá sabe en qué clase de agujero. ¿Quién crees que eres para presentarte aquí con tales exigencias? Soy el hijo de mi padre, Abdaya, que murió por presentar batalla a nuestro enemigo más poderoso. Tu actitud mezquina y traidora durante su cautiverio te hace indigno de ocupar su puesto, algo que, por vez primera desde hace generaciones, has hecho sin el beneplácito del consejo. Vengo a reclamar mi derecho, a oponer mi pretensión a la tuya, y exijo una reunión de la asamblea para que se pronuncie. De nuevo la risa fue la respuesta a las serias palabras de Muhammad. Nada tiene que decir ya la asamblea. Todo está decidido. Como Abdaya sucedió a Luke, yo sucederé a Abdaya. Me avala mi experiencia como gobernante, frente a la impericia y la bisoñez de un muchacho como tú. Muhammad sintió de nuevo que la sangre se le agolpaba en las sienes. En ese caso, hablarán las armas, dijo, y escupió a sus pies. Era un desafío público del que Muhtarriz no podía escabullirse, pero la expresión que esbozó su cara demostraba que no tenía ninguna intención de hacerlo. El rictus satisfecho de sus labios más bien parecía indicar que había estado esperando aquel momento. Su experiencia en el combate cuerpo a cuerpo era infinitamente mayor que la de Muhammad, algo que no podían compensar la agilidad y la juventud del muchacho. Cuando los sables cruzaron los primeros golpes, un vocerío surgió entre los centenares de hombres que ocupaban ya toda la explanada, los muros de los aljibes y los abrevareros, incluso los tejados bajos de los barracones y los adarves de la muralla. No eran infrecuentes aquel tipo de enfrentamientos, habitualmente por cuestiones de honor, pero todos sabían que lo que sucedía en la Alcazaba aquella mañana era algo excepcional. Empuñaban las armas los dos hombres que se disputaban la jefatura del clan, los herederos de quienes habían dominado aquellas tierras en los dos últimos siglos y, pasar a lo que pasase, la semilla de la división y el desencuentro entre facciones estaba sembrada. Así las cosas, el único beneficiado era el causante último de aquella situación, el rey de los vascones, Sancho Garcés. El odio larvado durante los últimos años parecía dar fuerza a los brazos de aquellos dos hombres. Las embestidas de Muhammad, acompañadas de gemidos que resonaban entre los muros, habrían atravesado de parte a parte a su oponente si éste no hubiera mostrado unos reflejos y una vivacidad poco habituales para su edad. Los golpes de sable de Mutarriz chocaban una y otra vez con el hierro sostenido por el brazo poderoso de su sobrino, y durante un instante los cuerpos permanecían unidos por el impulso, hasta que las espadas se separaban de nuevo, como impélidas por un resorte, para comenzar de nuevo el tanteo, con los contendientes moviéndose en círculo, prestos a asestar el siguiente golpe. El polvo se pegaba ya al rostro cubierto de sudor de los dos contendientes, el cabello y las barbas blanqueaban, y las bocas se abrían tratando de capturar el aire. El combate era demasiado igualado para terminar pronto, y los dos parecían conscientes de que sólo el agotamiento permitiría una estocada definitiva. Los movimientos se hacían cada vez más pesados, y a los dos contendientes empezaba a resultarles difícil retirarse a tiempo para evitar el filo del sable, de modo que la sangre acabó tiñendo los brazos y las túnicas de ambos. Resultaba evidente que la experiencia de Mutarif le había llevado a dosificar mejor el esfuerzo, y el ímpetu y la fuerza inicial de Mudamat parecían estar pasando ya factura. Se sucedieron una serie de ataques trabados, cada vez más espaciados para recuperar el aliento, que acabaron cuando el sable de Mutarif laceró el brazo izquierdo de su sobrino. Muhammad miró las gruesas gotas de sangre que caían al suelo, y sus ojos se entornaron con una expresión de inquina y determinación. Con un bramido que no parecía humano se abalanzó sobre su tío, que lo recibió a contrapié sin poder preparar la defensa, pero el propio desequilibrio de su cuerpo le apartó de la trayectoria del hierro. Fue Muhammad quien, debido al impulso y sin obstáculo que lo detuviera, cayó de bruces hacia adelante y paró el impacto de brazos. A costa de desollarse los puños consiguió mantener ha sido el pomo del sable, pero cuando se giró para intentar ponerse en pie de un salto, la espada de Mutarif se cernía ya sobre él. Con un movimiento instintivo, cruzó la suya alzando los dos brazos para evitar el golpe, pero en ese momento una sombra entró en su campo de visión e impactó sobre su tío, que salió despedido tambaleándose, aunque sin llegar a caer. Era Musa quien, desarmado, con la única fuerza de sus manos, se había lanzado sobre su tío al ver en peligro a Muhammad. Todo sucedió muy rápido. Mutarif, encolerizado, se lanzó sobre el muchacho indefenso, y Muhammad vio desde el suelo como, a pesar del movimiento para tratar de zafarse, el filo del sable penetraba bajo la axila de su hermano. Musa cayó desplomado por la violencia del golpe, mientras él se levantaba de nuevo. Mutarif. Bramó. Su tío se volvió, resollando, aunque dispuesto a continuar el combate. Muhammad desvió la vista un segundo hacia Mshah, que trataba de cubrirse con la mano ensangrentada la herida que el hierro le había producido entre el brazo y el costado. Después, clavó la mirada inyectada por el odio en los ojos de Mutarif, alzó la espada y arrancó hacia él con un grito gutural. Esta vez no embistió de frente. Herido su hermano, poco le importaba ya lo que pudiera suceder y, antes de llegar a su altura, giró todo su cuerpo en un movimiento inverosímil, con el sable extendido, prolongando la longitud de su brazo. Sintió el impacto sobre el cuello de Mutarif en el preciso instante en que el lacerante filo de la espada de su tío hacía mella en su propio costado. Se llevó la mano izquierda a la herida de forma instintiva, pero inmediatamente después se había arrojado sobre Mshah. Quizá si hubiera desviado la mirada hacia su tío habría visto la muerte en su rostro desencajado, mientras la sangre emanaba incontenible de la herida en su cuello. Pero sólo tenía ojos para su hermano. El alivio que sintió al comprobar que estaba consciente, que su herida no parecía grave, compensó el dolor hiriente de su propio cuerpo, y sólo entonces cedió a la irresistible necesidad de apoyar la cabeza, cerrar los ojos y abandonarse al sueño que le invadía en oleadas. Capítulo 27 Burbaster Año 917, 304 De la Égira Por allá, que no hay otro, el que pide y triunfa, juro, obligado por todos los compromisos de mi jura, firmes pactos y grandes garantías, que no faltaré a nada de lo que reúne este escrito, alterando ni menguando, ni lo permitiré en público ni en secreto, ya que me obligan cuántas estipulaciones y condiciones contiene, de lo que es allá testigo. Escribimos estas letras de nuestra mano y lo ponemos a él por nuestro testigo, con el cual basta, en tanto en cuanto Humar Ibn Afsun cumpla correctamente este pacto, si allá lo quiere, pues a él se pide ayuda, tomado de Ibn Ayyan. Crónica del Califa Abdarraman III Amnasir entre los años 912 y 942, Muqtavis V. Humar terminó de releer la carta que Abdarraman había enviado a Burbaster hacía ya seis meses, escrita de su puño y letra. El tratado de paz había llegado a buen puerto con la intervención del Ichi Badr, hombre sin duda temible como enemigo, pero al que había que reconocer la inteligencia y la ecuanimidad necesarias para saber cuándo convenía a todos firmar la paz. El enviado de Cúrtova había sido el médico personal del emir, el judío Yaya Ibn Ishak, que había negociado las condiciones del pacto con Humar en persona, con el obispo Maxim y con sus dos principales apoyos entre los capitanes cristianos de la revuelta, Ibn Nabil y Wadinash. Las discusiones se habían prolongado durante semanas, pero Humar era muy consciente de la necesidad del emir de terminar con el conflicto que había llevado a las tierras del sur de Al-Ándalus al borde de la guerra civil, y conocía el motivo. Los reyes cristianos del norte habían comprendido que la debilidad del emirato era su oportunidad, y los ataques devastadores de Ordoño contra Ébora y contra Mirida, en pleno corazón de su territorio, y el avance decidido del rey Vascon Sancho Garcés sobre las tierras de la frontera superior dominadas por los bancas, obligaban a una respuesta militar decidida y contundente por parte del nuevo emir. Y dicha respuesta no era posible con el frente del sur aún abierto, a pesar del castigo al que se les había sometido desde que habla el Raman ocupara el trono. También él precisaba de esa tregua a causa de la hambruna y las epidemias, que habían diezmado a sus partidarios y menguado sus recursos, pero los negociadores cordobeses desconocían hasta qué punto la situación era insostenible en Burbaster y en el resto del territorio rebelde. Durante la estancia en su refugio, Yaya Ibn Isak y su séquito habían sido agasajados con fingida largueza, se les habían mostrado graneros repletos de sacos pretendidamente llenos de trigo, cuando lo que en realidad contenían era arena del río, y se les había hecho creer que la situación permitiría mantener la lucha sin escasez. De hecho, el judío había regresado a Cúrtova acompañado de regalos fastuosos, los que quedaban de los últimos envíos del califa al Madí. Un mar río para sus adentros. ¿Qué pensaría el soberano Fatimi si supiera que las joyas y pequeños tesoros que le enviaba con el fin de combatir a los omeyas habían servido en cambio para agasajarlos? No sabía si era aquel engaño lo que había surtido efecto, pero estaba contento con el resultado de la negociación, pues, a cambio de cesar en los ataques, habían obtenido el amán para 162 de sus fortalezas, que permanecían ahora bajo su control. La carta que sostenía en su mano, en la que el emir accedía a la petición de paz, le había sido entregada en persona por el propio Badr, quien se había trasladado hasta su refugio con ese propósito, acompañando a Yaya Ibn Isaac en el viaje que culminaba su embajada. Aún recordaba la expresión de asombro del Chi, al escalar a lomos de su caballo las laderas de Burbaster, al atravesar la primera muralla y visitar la vieja iglesia rupestre, antes de seguir ascendiendo por las calles de la Madrina hasta la Alcazaba que coronaba la meseta, para contemplar desde allí el vasto panorama que se extendía ante sus ojos. Habían llegado, correspondiendo con creces a los regalos recibidos en Cúrtuba, con sus mulas cargadas de excelentes telas, brocados del tiraz, delicadas sedas procedentes de Persia y espadas enjolladas, amén de excelentes monturas procedentes de las caballerizas reales. También las mulas formaban parte del regalo, y la comitiva regresó aligerada, pero con un trofeo que debía garantizar el cumplimiento del pacto. Abd al-Rahman y Badr en su nombre, exigían un rehén, y el elegido fue Ibn Nabil, uno de los capitanes más cercanos al obispo Maxim. No cabía duda de que el interés de aquel hombre inteligente y práctico por pacificar las coras meridionales era grande, y sólo más tarde había sabido que, mientras Badr le entregaba en las dependencias de la Alcazaba la carta de Amán que ahora sostenía entre sus manos, y hacía mostrar los regalos con los que rubricaba el pacto, desde Cúrtuba partía una fuerte expedición contra territorio cristiano, al mando del prestigioso general Abiabda, el mismo que años antes se había empleado con saña en combatir a sus hombres en las cercanías de Bourbaster, liberado ahora de tales empeños. Humar oyó el alegre tañer de las campanas en la nueva iglesia recién construida junto a la fortaleza, en lo más alto de la montaña, y salió al exterior. Atravesó el patio y saludó al único guardia que protegía el acceso al recinto, ubicado en un lugar ya de por sí inexpugnable. Una brisa agradable empezaba a aliviar el calor de las primeras horas de la tarde en aquellos días previos al verano, y decidió desentumecer los músculos caminando a lo largo de la loma, en dirección al barranco del lobo, por el que ésta se desplomaba hasta el río que discurría a sus pies. Sin embargo, no había avanzado seis pasos cuando oyó tras él la voz poderosa y conocida de Maxim. Se detuvo para esperarle. Hermosa tarde. Saludó el obispo. Humar asintió con la cabeza, todavía lejos de él. Me disponía a dar un paseo, explicó cuando Maxim llegó a su lado y se saludaron. Excelente, te acompaño. Dispongo de tiempo antes de la celebración de los oficios. Quizás así pueda averiguar el motivo de esa expresión, dijo Risueño. Te conozco bien, y sé cuando te preocupa algo. La relación con Maxim había mejorado desde el momento en que había accedido a solicitar el amán, tal como él y sus partidarios deseaban, a una costa de enfrentarse al desacuerdo de sus propios hijos Sulaiman y Afs. La situación había resultado incómoda, hasta que decidió otorgar a ambos el control de dos de las fortalezas contempladas en el acuerdo de paz. Afs se había hecho cargo de Turrus, y Sulaiman tomó posesión como al calle de Asban, o Santa Estiban, ubicada en el monte donde más tarde se edificaría la Alhambra de Granada. Humar no se molestó en negar lo que Maxim había advertido. Imagino en cuantas iglesias del norte, quizá más allá del Adi Duweiro, campanas parecidas a estas habrán tocado arrebato en los últimos tiempos, advirtiendo de la llegada de los ejércitos de Abiyabda. Siento en lo más hondo que nuestra petición de Amán esté sirviendo para que el emir lance ahora a sus ejércitos contra nuestros hermanos en la fe. Quizá Sulaiman tenga razón al persistir en su actitud, el obispo lo miró, sorprendido. Y eso lo dice quien ha consagrado los últimos 35 años de su vida a oponerse a las injusticias del régimen de los Omeyas. Lo dice un hombre que es considerado maldito y el más grande enemigo de los Kurtubires. No cargues sobre tus espaldas responsabilidades que no te corresponden. Si accedí a solicitar el Amán fue por la situación de penuria extrema en la que se encontraban nuestras gentes, siguió Umar para sí. No podía exigirles más sacrificios, en cualquier caso, otros aprovecharon la ausencia de los ejércitos de Abla al Raman para rebelarse contra Kurtuba. ¿Te refieres a las coras de Balancilla y Tudmir? Río. De poco les sirvió. La nueva política del Emir le permitió reunir y enviar contra ellos un segundo ejército. Su revuelta terminó en el más absoluto de los fracasos, se les humilló en un paseo militar, se les obligó a pagar elevados tributos y perdieron la Marina de Uriyuala, que hasta ahora gozaba de fama como fortaleza inexpugnable. Otros se alzarán con mayor fortuna, también los rebeldes de Niebla lo han intentado y han obligado al mismo Chambelán Badr a partir en expedición hacia el suroeste. Según las últimas noticias, Badr ya está de regreso, Maxim. Los insurrectos ya no ocupan las atalayas de Niebla, sino las mazmorras del Alcázar, y la ciudad tiene un nuevo gobernador nombrado por Kurtuba. Maxim suspiró. Desengáñate, Humar. Tal vez la pretendida debilidad del Emirato no fuera sino un espejismo en el que todos nos empeñamos en creer. Humar negó con la cabeza. No, Maxim. Estuvimos muy cerca, y quizás si Abdalla hubiera vivido unos años más las cosas serían ahora muy distintas. Antes de su muerte, el Emirato se descomponía, desangrado por las revueltas que nosotros mismos alentábamos, y por aquellas que simplemente seguían nuestro ejemplo. La ayuda del califa al Madi nos hizo albergar nuevas esperanzas y tuvimos razones fundadas para creer que veríamos la caída del gobierno Omeya. ¿Y qué ha cambiado desde entonces? ¿Acaso un solo hombre puede? Un hombre, le interrumpió Humar, con una expresión en la que se mezclaban el desengaño y la admiración, que llega al trono rodeado de expectativas, capaz de suscitar entusiasmo. Un hombre sin duda excepcional, de inteligencia despierta, cultivado, con el empuje de la juventud, que ha sabido rodearse de los mejores, aconsejado sin duda por su mano derecha, el Chibadr. Pareciera que hablas de alguien a quien admiras, Humar esbozó una sonrisa triste. Jamás mostraría admiración por un representante de la tiranía Omeya. Pero veo en él algunos de los rasgos del Humar de los inicios, el mismo empuje y la misma determinación, cualidades que yo he perdido. Estoy cansado, Maxim, confesó. Habían recorrido la meseta en toda su longitud y se asomaban ahora al borde septentrional. A sus pies, a lo largo de la vaguada que ascendía desde las gargantas de Ladi Aljurs hasta las puertas exteriores de Burbaster, se adivinaba el trasiego de las diminutas figuras de los arrieros, campesinos y hombres de armas a caballo. Durante un momento, contemplaron en silencio los picos que rodeaban la Madina, que acababan de componer un paisaje asombroso y sobrecogedor. Quizá sea hora de dar paso a Yafar, concluyó de forma casual. Maxim volvió la cabeza con lentitud y contempló el rostro de Humar, que seguía con la mirada perdida en los farallones de roca desnuda que se desplomaban hasta el río. Esa es una decisión grave, Humar. Y más en esta situación, con Yafar y Sulaiman enfrentados. Tú eres su padre y lo sabes mejor que nadie. Tu autoridad es lo único que proporciona estabilidad. De no ser por tu actuación decidida frente a la revuelta de Sulaiman, el pacto con el emir estaría roto. Humar entornó los ojos y asintió con el gesto. Había confiado en que el tiempo hiciera recapacitar y diluyer a la ira de su hijo, y esa esperanza se acrecentó cuando consiguió que aceptara el cargo de Alcayid en la fortaleza de Asban, poco después de firmar el pacto con Cúrcuba. Pero no había pasado un mes cuando llegaron desde Ilbra noticias inquietantes. Sulaiman había atacado la cercana fortaleza de Obada, ayudado a aparecer por un grupo de cristianos que le abrieron las puertas de madrugada. La Madina, que hasta aquel día había estado en manos de Bastán, gobernador musulmán nombrado por Cúrcuba y fiel al emir, sufrió el saqueo de los hombres de Sulaiman. El jinete que llevó hasta Burbaster las nuevas del suceso se detuvo en pormenores sobre una singular espada que el tal Bastán poseía, al parecer motivo de admiración por su factura y por ser regalo del propio soberano, y no omitió el detalle de que le había sido arrebatada por Sulaiman, que con ella le había dado muerte. Cuando el emir se enteró de lo sucedido, creyendo ser víctima de una nueva traición de los afsunides, envió de inmediato al médico Yaya Ibni Saga Burbaster para pedir explicaciones en su nombre. La única manera que Humar había tenido de demostrar que era inocente de aquella grave transgresión del pacto había sido salir de inmediato contra Sulaiman. Sin embargo, el emir había tomado la precaución de enviar a Ubada a uno de sus generales, que lo esperaba a las puertas de la fortaleza. Con las tropas de Cúrtova presentes, la única salida de Humar había sido cercarla al cazaba y obligar a su hijo a rendirse. Había tenido grandes dificultades para convencer al general de que sería él quien se hiciera cargo de Sulaiman. Este solo accedió cuando vio al joven encima de una mula, indefenso y cargado de cadenas, listo para regresar a Burbaster bajo el juramento de su padre. El enviado del emir se limitó a nombrar a un nuevo al-Qayyid, esta vez un cristiano local de nombre Ibn Bizant, lo que daba muestra de la nueva política de apertura practicada en los últimos tiempos, al nombrar a cristianos y judíos para determinados puestos de responsabilidad a Sulaiman no había sido demasiado severo, pues corría el riesgo de provocar una fractura definitiva en el clan. Se le retiraron las cadenas en cuanto el general cordobés se perdió de vista, entre las risas de los hombres que le acompañaban en aquel forzado regreso, y las interminables jornadas que les acercaban de nuevo hasta Burbaster sirvieron a Umar para mantener largas conversaciones con su hijo. Trató de hacerle entrar en razón de que comprendiera los motivos de las decisiones que había tomado en los últimos tiempos, pero el carácter de Sulaiman era demasiado parecido al suyo en sus días de juventud. No comprendía la necesidad del pacto, aseguraba que sólo el sufrimiento de los suyos habría de conducirles a la liberación definitiva del yugo Omeya y suponía en sus seguidores la misma determinación, el mismo desprecio por el valor de una vida sometida que el mostrado por él cada vez que debía exponer la suya. El regreso de Sulaiman a Burbaster reprodujo los enfrentamientos que Umar había pretendido evitar. Jafar había tenido ocasión de ver de cerca la valiosa espada de Bastán cuando reprochó en público a su hermano lo inútil de su revuelta, que bien podía haber acabado en un nuevo baño de sangre. Sólo la intervención de los compañeros de armas de ambos había evitado el enfrentamiento, pero la verdadera respuesta de Sulaiman a su reproche se produjo tan sólo unas semanas después, cuando llegó a Burbaster un nuevo emisario de Kúrtuba para reclamar el relevo de Ibn-Nabil Komoreen. Abdal-Rahman necesitaba más garantías, y esta vez debía ser el nieto mayor de Umar ibn-Nafsun, el hijo primogénito de Jafar. Los dos hermanos estaban presentes cuando se dio a conocer la exigencia de Kúrtuba, y la entrega de aquel muchacho de tan sólo 16 años supuso un duro golpe para su padre. Pero las únicas palabras que escuchó de Sulaiman, pronunciadas con sarcasmo y evidente despecho, se referían a las tristes consecuencias de aquel pacto cuya firma yafarmismo había apoyado. Poco faltó para que de nuevo hablaran las armas. Aquellos días habían sido dolorosos para Umar. Jafar no parecía decidido a entregar a su hijo, pues acusaba a su hermano de ser el causante de las nuevas exigencias del emir y, sin bien con escasa convicción, llegó a proponer que fuera Argentea, la única hija de Sulaiman, de tan sólo cuatro años, la que fuera enviada en su lugar. El obispo Maxim, sin embargo, había empeñado de nuevo toda su influencia, hasta que consiguió que el emisario regresara a Kúrtuba con el muchacho, a una costa de ganarse un nuevo adversario en la persona de Jafar. Una vez más, el tañido de la campana reverberaba en los cortados y su sonido regresaba multiplicado hasta el extremo de la meseta, donde Umar y Maxim continuaban su conversación en una de las rocas diseminadas por el contorno, que hacía las veces de asiento. Tus fieles te echarán de menos, dijo Umar, señalando el nuevo campanario. Sobran sacerdotes deseosos de celebrar el oficio. Lo hacen siempre que me ausento. Umar comprendió que había sido su revelación lo que retenía al obispo y guardó silencio, seguro de que Maxim retomaría el asunto. Suleiman es demasiado orgulloso e impulsivo para aceptar de forma pacífica el nombramiento de Jafar como caudillo, aseguró tras un instante de silencio. No es buen momento para ceder tu autoridad. Umar sonrió de forma imperceptible, pero su expresión se hizo grave de nuevo. Sin embargo, tarde o temprano habré de hacerlo, esta vez Maxim interrogó con la mirada, extrañado por el tono empleado por Umar. Estoy enfermo, Maxim, explicó, al tiempo que se llevaba la mano derecha al pecho. Algo no va bien aquí adentro, y siento que no ha de tardar el día en que, solo Dios sabe el día en que ha de llamarnos a su lado. Te conozco bien, y sé que estás cansado, después de más de treinta años de lucha, eso es todo. Umar volvió a sonreír. En su expresión había escepticismo y un atisbo de resignación. En cualquier caso, estoy de acuerdo en la conveniencia de alejar a Sulaiman. Es lo que dicta la prudencia. El obispo asintió. Quizás una fortaleza de cierta importancia, para apaciguar su ego, pero apartada de cualquier punto de conflicto. En varias ocasiones se le ha oído decir que desea regresar a Asban. Quizás se sorprenda al saber que estoy dispuesto a satisfacer su pretensión. Capítulo 28 Cúrtuba Año 917, 304 de la Égira El Chivo observó a Abd al-Rahman, que se encontraba reclinado sobre el pretil del puente, fascinado por la belleza de las bestias que se movían bajo sus pies. Había ordenado construirles aquel refugio en el barranco que discurría por detrás del palacio, y ni un solo día había dejado de acudir para contemplarlas absorto hasta que algún asunto urgente reclamaba su atención. Ciertamente Abiyaz, el caudillo de la tribu ceneta, tribu brever del norte de África, aliada con los omeyas en su enfrentamiento con los fatimides. Sus miembros eran conocidos por su destreza con los caballos. La palabra jinete deriva del término ceneta. Con el que tan buenas relaciones mantenían en los últimos tiempos, se había excedido con los valiosos presentes que habían llegado a Cúrtova desde el Magrib a principios de aquel mismo mes. Su interés por conseguir el apoyo material de los omeyas en su lucha contra Almadier era indudablemente grande, pero tal vez ignorara que tales regalos resultaban innecesarios, porque el emirato tenía un interés mayor en que los bereberes cenetas plantaran cara con todos los medios posibles a sus grandes enemigos, los fatimides. Badr recordaba que la entrada de la comitiva en el Alcázar había sido motivo de admiración y comentario, pues semejaba al propio ejército del emir de regreso de una provechosa expedición cargado de botín. Abrían la marcha diez dromedarios japones de sorprendente complexión, con sus sillas, ronzales, gualdrapas, púrpuras y arzones, que llevaban colgadas diez preciosas adargas de ante. Tras ellos, veinte camellas preñadas, algunas ya de diez meses, como se supo después, con su excelente semental y su pastor, un esclavo negro experto en el cuidado de camellos, y todos sus aparejos. Les siguieron dieciocho corceles, uno leonado con crim negra y cola recortada, otro vallo de ojos azules y cola negra, otro alazán de cinco palmos con lucero y calzado, y otro ceniciento con rosetas en las orejas, a los que no podía quitarse ojo, superiores a todas las monturas del emir en hermosura y constitución, hasta el punto de que no existía nada similar en sus pobladas caballerizas. Llamaron la atención cuatro avestruces, hermosos y elegantes animales poco vistos en Al-Andalus, pero Abdal-Rahman pareció olvidar todo lo anterior cuando contempló los seis fieros leones que cerraban la marcha con sus leoneros. Se trataba de dos machos y cuatro hembras, los mismos que ahora reclamaban hambrientos y a sus pies su ración diaria.